Segunda parte sobresuma contra los gentiles de Santo Tomás de Aquino. Capítulo 16. Dios produjo las cosas en el ser de la nada. Con esto resulta evidente que Dios produjo las cosas en el ser sin nada preexistente que le sirviese como de materia. Pues. Si alguna cosa es efecto de Dios, o proviene de algo preexistente o no. Si no proviene, obtendremos lo propuesto, o sea, que Dios produce algún efecto sin nada preexistente. Mas si proviene de algo preexistente, o hemos de proceder indefinidamente, cosa que, como prueba el filósofo en el segundo de los metafísicos, no es posible en las causas naturales, o deberemos remontarnos a algo primero que no presuponga otro. Y ese no será otro sino Dios, porque, como se demostró en el primer libro, Dios no es materia de cosa alguna y ni puede haber nada fuera de él que no exista por él, como se vio. Es forzoso concluir, pues, que Dios no requiere materia previa para obrar en la producción de sus efectos. Cada materia se determina a cierta especie por la adición de una forma. Luego hacer algo de materia previa sobre añadiendo una forma sea como sea, es propio de la gente que obra en una determinada especie. Pero tal agente es un agente particular, pues las causas son proporcionadas a las cosas causadas, y por eso, el agente que exige necesariamente que exista por anticipado una materia con la cual obre es un agente particular. Ahora bien, Dios es agente en el mismo sentido en que es causa universal del ser, sentido que ya determinamos, c. 15. Luego él no requiere en su acción materia previa. Cuanto más universal es un efecto, tanto más alta es su propia causa, porque cuanto más alta es la causa, tanto a más cosas se extiende su virtualidad. Es así que el existir es más universal que el moverse, pues hay seres inmóviles, según enseñan los filósofos, como las piedras, etc. Es preciso, pues, que sobre la causa que sólo obra moviendo y cambiando haya otra que sea el primer principio de la existencia. Tal principio demostramos ya que es Dios. Luego él no obra únicamente moviendo y cambiando. Pero lo que no puede dar el ser a las cosas sin contar con materia previa, obra exclusivamente moviendo y cambiando, pues el hacer algo de la materia implica movimiento o determinada mutación. Luego es posible producir las cosas sin materia previa. Por tanto, Dios produce las cosas en el ser sin materia preexistente. Lo que obra solamente moviendo y cambiando no es causa universal del ser, pues por el movimiento y el cambio no resulta el ente del no ente sin más, sino este ente de este no ente. Mas Dios es el principio universal del ser, según sea probado, c15, por tanto, no se limita su obrar al que encierra movimiento o cambio. Luego tampoco necesita que haya con antelación materia para obrar. Todo agente produce algo, de algún modo, parecido a él. Además, todo agente obra según cómo está en acto. Luego el agente que está en acto por una forma adherida, y no por toda su substancia, sólo producirá su efecto causando una forma inherente a la materia. Por eso el filósofo, en el séptimo de los metafísicos, prueba que las cosas materiales, cuyas formas están en la materia, son producidas por agentes materiales que tienen sus formas en la materia, y no por formas existentes por sí. Pero Dios no es un ser en acto por algo inherente, sino por toda su substancia, como ya se probó. Luego lo peculiar de su acción es producir toda la cosa subsistente, y no sólo algo inherente, como es la forma material. De este modo obra todo agente que no requiere materia para obrar. Luego Dios, al obrar, no requiere materia previa. La materia es, con relación a la gente, como el sujeto que recibe su acción, porque el acto que pertenece al agente como acuo pertenece al paciente como incuo. Luego hay algún agente que requiere una materia, que reciba su acción, pues dicha acción de la gente es, en el paciente que la recibe, su acto y su forma o una disposición para la forma. Pero en el divino obrar no hay acción que por necesidad haya de ser recibida en un sujeto paciente, pues su acción es su propia substancia, como se probó. Luego para producir el efecto no requiere previa materia. Todo agente que requiere materia previa para obrar tiene una materia proporcionada a su acción, de manera que cuanto está en la virtud de la gente esté en la potencia de la materia, de no ser así, no podría reducir en acto cuanto hay en su virtud activa, teniendo inútilmente tal virtud. Mas la materia no guarda dicha proporción con Dios. Porque, como demuestra el filósofo en el tercero de los físicos, en la materia no hay potencia para cualquier cantidad, mientras que la potencia divina es absolutamente infinita, como se vio. Luego Dios no requiere necesariamente materia previa para obrar. A la diversidad de cosas corresponde diversidad de materias, pues no es idéntica la materia de las cosas espirituales y la de las corporales, ni la de los cuerpos celestes y la de los caraptavals, cosa que es evidente, porque recibir, que es propiedad de la materia, no tiene la misma significación en cada una de las cosas enumeradas, pues el recibir propio de las cosas espirituales es inteligible, tal como el entendimiento recibe las especies inteligibles, o sea, inmaterialmente, y los cuerpos celestes reciben la renovación del lugar, no la renovación del ser, cosa que ocurre en los cuerpos inferiores. Luego no hay materia alguna que esté en potencia respecto al ser universal. De donde, al ser Dios el autor exclusivo del ser universal, no hay ninguna materia que le corresponda proporcionadamente. Por consiguiente, no requiere necesariamente materia. Es necesario que, cuando en la naturaleza se da una proporción y un orden entre dos cosas, cualesquiera que sean, una de ellas dependa de la otra o que ambas dependan de alguna otra, pues para que haya orden debe haber correspondencia entre los que lo componen, de otra suerte, el orden o la proporción dependerían de la casualidad, la cual es inadmisible tratándose de los primeros principios de las cosas, porque se seguiría a fortior y que todo lo demás era cosa del acaso. Luego, si hay una materia proporcionada a la acción divina, es ineludible o que una dependa de la otra o que una y otra dependan de un tercero. Pero, siendo Dios el primer ser y la primera causa, no puede ser efecto de la materia ni puede depender de otra tercera causa. Resta, por tanto, que, si se encuentra alguna materia proporcionada a la acción divina, Dios sea causa de ella. El primer ente tiene que ser causa de los demás entes existentes, porque de no ser causados no serían ordenados por él, según ya hemos demostrado, 1 1, e 13. Ahora bien, entre el acto y la potencia hay tal orden, que, aunque en una misma cosa que a veces está en potencia y a veces está en acto la potencia sea anterior en el tiempo al acto, por más que el acto sea anterior a la potencia en naturaleza, sin embargo, hablando en absoluto, es preciso que el acto sea anterior a la potencia, cosa evidente, porque la potencia no se actualiza sino por un ser en acto. Luego, como la materia es un ser en potencia, es preciso que Dios, que es acto puro, sea en absoluto anterior a ella y, consiguientemente, causa de la misma, y, en consecuencia, su acción no presupone necesariamente la materia. La materia prima en cierto modo existe, puesto que es un ente en potencia. Pero Dios es causa de todo lo que existe, como quedó anteriormente demostrado, c 15. Luego Dios es causa de la materia prima, que es la primera de todas. En consecuencia, la acción divina no requiere cosa preexistente. La Divina Escritura confirma esto diciendo, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y crear no es otra cosa que producir algo en el ser sin materia previa. Con esto se refuta el error de los antiguos filósofos, que opinaban que la materia no tenía en absoluto causa alguna, fundados en que siempre veían que la materia antecedía a las acciones de los agentes particulares, de donde sacaron la convicción, común a todos ellos, que de la nada nada se hace, afirmación, ciertamente, verdadera si se trata de agentes particulares. Pero ellos aún no habían llegado a conocer al agente universal, productor de todo el ser, cuya acción implica la negación de todo supuesto material. Capítulo 17. La creación no es movimiento ni mutación. Demostrado esto, es manifiesto que la acción de Dios, no implica materia previa y se llama. Creación, no es movimiento ni mutación, propiamente hablando. En efecto. Todo movimiento o mutación es el acto de lo que está en potencia, en tanto que está en potencia. Mas en esta acción no preexiste nada en potencia que reciba la acción, como ya se ha probado, c. 16. Luego no es movimiento o mutación. Los extremos del movimiento o de la mutación se encuentran en el mismo orden, ya sea porque están bajo un mismo género a manera de contrarios, como ocurre con el movimiento de aumento y alteración y el de arrastre en el lugar, o porque tienen una común y única potencialidad de materia, como la privación y la forma en la generación y corrupción. Ningún caso puede aplicarse a la creación, pues allí no se da la potencia ni nada de este género que se presuponga a la creación, como se ha probado, c. 16. Luego no hay allí movimiento ni mutación. En toda mutación o movimiento es preciso que haya algo que se halle en distinta situación antes y después esto es lo que expresa el nombre mismo de mutación. Mas donde toda la substancia de la cosa es producida en el ser no puede darse una misma cosa que se encuentre de una y otra manera, porque entonces ella no sería producida, sino presupuesta a la producción. Luego la creación no es mutación. Es preciso que el movimiento o mutación precedan en duración al efecto de la mutación o del movimiento, porque el estar hecho es principio de la quietud y término del movimiento. He aquí porque toda mutación sea movimiento o término del movimiento, que es sucesivo. Y por esto lo que se está haciendo no existe todavía, pues mientras dura el movimiento se está haciendo algo, y no existe, mas en el mismo término del movimiento, en el que comienza la quietud, ya no se está haciendo nada, sino que ya está hecho. Pero esto no puede darse en la creación, porque, si la creación misma precediese como movimiento o mutación, necesitaría prefijarse un sujeto, lo cual va contra la esencia de la creación. Luego la creación no es movimiento ni mutación. Capítulo 18. Solución de las objeciones contra la creación. Con esto aparece el engaño de los que impugnan la creación por razones tomadas de la naturaleza del movimiento o de la mutación, como si fuera necesario que la creación, lo mismo que los demás movimientos o mutaciones, se verifique en un sujeto, y fuese preciso que el no ser se cambie en el ser, así como el fuego se cambia en aire. Pues. La creación no es mutación, sino la misma dependencia del ser creado respecto al principio que la origina, por eso pertenece al género de relación. De donde nada empece que se encuentre en el ser creado como en un sujeto. Se ve, no obstante, en la creación cierta mutación, aunque solamente según el modo de entenderla, es a saber, en cuanto que nuestro entendimiento se la representa como si una misma cosa no existiese antes y si después. Está claro, con todo, que si la creación es cierta relación, es algo real, y algo que no es increado ni tampoco creado mediante otra relación. Pues, dependiendo realmente el efecto creado del creador, es preciso que tal relación sea algo real, porque, como todas las cosas son producidas por Dios en el ser, también ella fue producida por Dios en el ser, pero no creada por otra creación que por la que lo fue la primera criatura, en virtud de cuya creación se dice que fue creada. Porque los accidentes y las formas, al no tener existencia propia, tampoco son creados por acción creativa propia, ya que la creación es la producción del ser, sino que, como están en otro, creado lo otro, son creados ellos, además, la relación no relaciona por medio de otra relación, porque así daríamos en un proceso indefinido, sino que relaciona por sí misma, por ser esencialmente relación. Luego no se necesita de otra creación para ser creada la creación misma, teniendo que proceder así indefinidamente. Capítulo 19. En primera creación no a sucesión. De lo dicho resulta también claro que toda creación excluye la sucesión. ¿Por qué? La sucesión es propia del movimiento. Mas la creación no es movimiento ni término del movimiento, como la mutación. Luego en la creación no hay sucesión alguna. En todo movimiento sucesivo hay algo intermedio, porque el medio es lo que el movimiento sin interrupción alcanza antes de llegar a lo último. Pero entre el ser y el no ser, que son como los extremos de la creación, no puede haber medio alguno. Luego allí no hay sucesión alguna. En todo obrar que incluya sucesión, el estar haciéndose es anterior al estar hecho, como se prueba en el libro Ví de lo físicos. Es así que esto no puede ocurrir en la creación, porque el estar haciéndose que precediese al estar hecho de la criatura necesitaría algún sujeto, el cual no puede ser la misma criatura de cuya creación hablamos, porque ella no existe antes de ser hecha, y tampoco el hacedor, porque el moverse no es acto del que mueve, sino del movido. Habría que decir, por tanto, que el estar haciéndose tenía por sujeto alguna materia preexistente al efecto, lo cual va contra la esencia de la creación. Luego es imposible que haya sucesión en la creación. Toda operación sucesiva tiene que verificarse en el tiempo, porque el antes y el después en el movimiento son contados por el tiempo, pues el tiempo, el movimiento y aquello sobre lo cual pasa el movimiento se dividen parejamente. Esto se ve claramente en el movimiento local, pues, cuando es uniforme, en mitad de tiempo recorre la mitad de distancia. Pero, cuando se trata de dividir las formas por una división conforme a la del tiempo, hay que atender a la intensidad y a la disminución de la forma, considerando, VGR, que, si calentó tanto en tanto tiempo, en tiempo menor calentará menos. Luego en tanto puede haber sucesión en el movimiento o en cualquier operación en cuanto a aquello que se mueve es David Saval, ya sea cuantitativamente, como en el movimiento local y en el aumento, ya sea por intensidad o disminución, como en la alteración. Este segundo caso puede ocurrir de dos maneras, una, cuando la misma forma, que es el término del movimiento, es David Saval atendiendo a la intensidad o disminución, como ocurre cuando algo tiende a volverse blanco, otra, cuando tal división se verifica en las disposiciones de tal forma, como estar haciéndose el fuego es sucesivo por una alteración precedente en las disposiciones a tal forma. Pero el ser substancial de la criatura no es David Saval de esta manera, porque la substancia no admite más ni menos, y tampoco en la creación preceden disposiciones al no preexistir la materia, porque la disposición es particular de la materia. Hay que concluir, por tanto, que en la creación no puede darse sucesión alguna. La sucesión en las operaciones de las cosas proviene de la deficiencia de la materia, que no está desde un principio lo conveniente dispuesta para recibir la forma, de donde, cuando la materia está perfectamente dispuesta para la forma, la recibe instantáneamente. Y de aquí que, como lo diáfano está siempre en la última disposición para la luz, enseguida que se presente lo luminoso, en el acto se ilumina, y no precede movimiento alguno por parte de lo que se ha de iluminar, sino tan sólo el movimiento local por parte de lo que ilumina, necesario para hacerse presente. Pero en la creación no hay exigencia alguna previa por parte de la materia, ni falta tampoco nada a la gente para obrar que le pueda venir posteriormente por el movimiento, puesto que es inmóvil, según se ha demostrado en la primera parte de esta obra, c13. Luego sólo resta decir que la creación se verifica instantáneamente. Por lo que una cosa, al mismo tiempo que se crea, ya es creada, así como a la vez se ilumina y es iluminada. De aquí que la Divina Escritura refiere la creación de las cosas como verificada en un momento indivisible, al decir, al principio creó Dios el cielo y la tierra, principio que San Basilio expone como principio del tiempo, el cual debe ser indivisible, como se prueba en el libro V de los físicos. Capítulo XX. Ningún cuerpo puede crear. Esto demuestra bien a las claras que ningún cuerpo puede producir nada a modo de creación. Pues. Ningún cuerpo obra si no es movido, porque es preciso que la gente y el paciente o el que obra y lo hecho estén juntos, y juntos están los que están en un mismo lugar, como se lee en el libro V de los físicos. Mas el cuerpo no adquiere lugar sino por movimiento, y, a su vez, ningún cuerpo se mueve si no es en el tiempo. Luego todo lo que un cuerpo hace es hecho sucesivamente, y la creación, como ya hemos visto, C-29, no encierra mutación. En consecuencia, nada puede producir un cuerpo por creación. Todo agente que obra moviéndose, mueve necesariamente a quien recibe su acción, pues entre hacedor y hecho, como entre agente y paciente, debe hacer conformidad, porque todo agente produce algo semejante a él. En consecuencia, si el agente, no encontrándose en idéntica disposición, obra en cuanto modificado por el movimiento, es preciso que en el paciente hecho se lleve a cabo también cierta renovación de las disposiciones, cosa que no puede acontecer sin movimiento, pues ningún cuerpo mueve si no es movido, corno dejamos probado, 1-1, C-13. Luego nada hace un cuerpo sino moviendo o mudando el efecto. Pero la creación, según se ha demostrado, C-17, no es mutación ni movimiento. Por consiguiente, ningún cuerpo puede causar algo por creación. Como el agente y el efecto han de ser semejantes entre sí, no puede producir toda la substancia del efecto el que no abra con toda su substancia, así como, al contrario, prueba el filósofo en el libro V de los metafísicos que la forma sin materia, que obra con todo su ser, no puede ser causa próxima de la generación, en la que solamente se actualiza la forma. Ahora bien, ningún cuerpo obra con toda su substancia, aunque obre todo él, porque, como todo agente obra por la forma, que es la que le da actualidad a su esencia, solamente podrá obrar con toda su substancia aquel cuyo ser es todo forma, lo cual no se puede aplicar a ningún cuerpo, puesto que todo cuerpo tiene materia, por ser todo cuerpo mudable. Luego ningún cuerpo puede producir nada con toda su substancia, particularidad que es de la esencia de la creación. Crear es propio exclusivamente de una potencia infinita, pues tanto más potencia tiene un agente cuanto puede actualizar una potencia más distanciada del acto, como el que pudiese hacer del agua-fuego tendría más potencia que el que lo pudiese hacer sólo del aire. De donde, si se quita en absoluto la potencia preexistente, se sobrepasa toda proporción de distancia determinada, y, en tal caso, es necesario que la potencia de la gente que forma algo sin materia preexistente alguna sobrepase toda proporción posible con relación a la potencia de la gente que obra sirviéndose de materia. Ahora bien, ninguna potencia corporal es infinita, como prueba el filósofo en el libro 8 de los físicos. Por consiguiente, ningún cuerpo puede crear, que es hacer algo de la nada. El moviente y lo movido, el agente y lo hecho, deben existir a la vez, como se prueba en el libro 7 de los físicos. Mas el agente corporal no puede estar presente a su efecto sino por contacto, que resulta de la continuidad de los cuerpos tangentes. ¿De dónde es imposible que un cuerpo obre si no es por contacto? Ahora bien, el contacto se realiza entre dos, y así, donde no preexiste nada más que el agente, como sucede en la creación, no puede darse contacto. Luego ningún cuerpo puede obrar por creación. Queda, por consiguiente, en manifiesto que es falsa la opinión de algunos, que dicen que la substancia de los cuerpos celestes es causa de la substancia de los elementos, siendo así que la materia no puede tener como causa sino a un agente que obre por creación, por ser ella el primer sujeto del movimiento y de la mutación. Capítulo XXI. Crear es exclusivo de Dios. Por lo que acabamos de decir, también se puede demostrar, además, que la creación es acción propia de Dios y que sólo él puede crear. Como el orden de las acciones corresponde al orden de agentes, la acción más noble pertenece a la gente más noble, es preciso que la primera acción sea propia de la gente primero. Más la creación es la acción primera, pues no presupone otra y, sin embargo, todas las demás la presuponen. Luego la creación es la acción propia y exclusiva de Dios, que es el primer agente. Se demostró que Dios crea las cosas con esta razón, porque nada existe, excepto el mismo, que no sea causado por él. Y esto a ningún otro puede convenir, pues sólo él es la causa universal del ser. Luego sólo a Dios le compete la creación como acción propia y exclusiva. Los efectos guardan proporción con sus causas, de manera que los efectos actuales los podamos atribuir a causas actuales, y los efectos en potencia a causas en potencia, y del mismo modo, los efectos particulares a causas particulares, y los universales a universales, según enseña el filósofo en el libro 2 de los físicos. Pero el ser es el primer causado, como consta por razón de su universalidad. Luego la causa propia del ser es el agente primero y universal, el cual es Dios. Los demás agentes no son causa del ser total, sino causas de un ser determinado, como de ser hombre o de ser blanco. De manera que el ser total es causado por creación, la cual no presupone nada, porque no puede preexistir nada que esté fuera del ser total, mientras que por las demás clases de acciones se hace tal o cual ser, porque de un ser preexistente se hace este o el otro ser. Luego la creación es una acción propia de Dios. Todo lo que es producido dentro de una categoría de ser no puede ser causa primera de aquella categoría, sino solamente segunda e instrumental. Efectivamente, al tener Sócrates causada su humanidad, no puede ser causa primera de la humanidad, porque, siendo su humanidad causada por otro, se seguiría que era causa de sí mismo, siendo así que él es algo que debe su existencia a la humanidad. Y, por esta razón, la causa productora unívoca es como un agente instrumental respecto a la causa primera de toda la especie. Por eso es preciso reducir todas las causas agentes inferiores a las causas superiores, como las instrumentadas a las principales. Pues bien, toda otra substancia, excepto Dios, tiene el ser causado por otro, como se probó anteriormente, c. 15. Luego es imposible que sea causa del ser, si no es como instrumental, que obra en virtud de otro. Ahora bien, nunca se echa mano de un instrumento si no es para causar algo por medio del movimiento, pues la esencia del instrumento es ser moviente movido, y la creación no es movimiento, según se ha demostrado, c. 17. En consecuencia, ninguna substancia, excepto Dios, puede crear algo. Se hace uso del instrumento por su conformidad con lo causado, para que sea modio entre la causa principal y el efecto y enlace a ambos, y de este modo la influencia de la primera llegue al efecto a través del instrumento. Y por esto es preciso que, en lo causado por el instrumento, haya quien reciba la influencia de la causa primera, cosa que va contra la noción de la creación, pues ésta nada presupone. Luego, en conclusión, nadie más que Dios puede crear, ni como agente principal ni como instrumento. Todo agente instrumental ejecuta la acción del agente principal por alguna acción que le es propia y con natural, así como el calor natural produce la carne por la disolución y la digestión, y la sierra coopera cortando a hacer el escaño. Luego, supuesto que alguna criatura cooperase a la creación como instrumento del primer creador, sería preciso que verificase esto por alguna acción debida a su naturaleza y propia de ella. Ahora bien, el efecto correspondiente a la acción propia del instrumento es anterior, en el orden de generación, al efecto correspondiente al agente principal, de lo que resulta que el último fin corresponde al primer agente, pues antes es cortar el leño que darle forma de escaño y antes es la digestión de la comida que su conversión en carne. Por tanto, será preciso que haya algún efecto de la acción propia del creador instrumental que sea anterior, en el orden de la generación, al ser que es efecto correspondiente a la acción del creador principal. Mas esto es imposible, pues cuanto algo es más común, tanto es anterior en el orden de la generación, como en la generación del hombre antes es el animal que el hombre, al decir del filósofo en el libro. De la generación de los animales. Es imposible, por consiguiente, que alguna criatura cree ni como agente principal ni como instrumental. Lo causado en una naturaleza determinada no puede ser causa total de dicha naturaleza, porque sería causa del mismo, puede, no obstante, ser causa de tal naturaleza en algo determinado, por ejemplo, Platón es causa de la naturaleza humana en Sócrates, pero no en absoluto, porque también. Él es causado en la naturaleza humana. Ahora bien, ser causa de alguien en una naturaleza determinada es atribuir a algo específico e individualizado la naturaleza común. Lo cual no puede darse en la creación, que no presupone sujeto alguno a quien pueda atribuirsele algo por tal acción. Luego es imposible que un ser creado sea creador de otro. Puesto que todo agente obra en cuanto está en acto, es razonable que el modo de la acción corresponda al modo del acto de la cosa misma, y así, entre lo cálido, lo que tiene más calor más calienta. Luego cuando el acto de algo es determinadamente genérico, específico o accidental, es necesario que su virtualidad esté determinada a efectos semejantes a la gente en cuanto tal, puesto que todo agente produce algo semejante a él. Ahora bien, ningún ser determinado puede ser semejante a otro del mismo género o especie sino por razón de género o especie, porque las cosas se distinguen entre sí por aquello mismo que las hace ser tales. En consecuencia, nada finito puede ser causa de otro por su acción, si no es confiriéndole el género y la especie, y nunca lo que le hace subsistir como distinto de los demás. Luego la acción de todo agente finito presupone aquello por lo que el ser causado por ella subsiste individualmente. Por lo tanto, dicho agente no crea, pues esto es exclusivo del agente infinito, que encierra en sí las semejanzas de todos los seres, como ya se demostró. Puesto que la finalidad primordial de todo cuanto se hace es la existencia, cuando decimos que se hace algo que antes ya existía, es lógico pensar que no se hace propiamente, sino accidentalmente, pues propiamente se hace lo que antes no existía, vgr, si del color blanco se hace un color negro, ciertamente se hace lo negro y un color, pero lo negro propiamente, porque se hace de lo no negro, y el color accidentalmente, porque antes ya existía el calor. Así, pues, cuando se hace algún ser, como un hombre o una piedra, el hombre, ciertamente, se hace propiamente, porque se hace del no hombre, y el ser accidentalmente, porque no se le hace del no ser absoluto, sino de este no ser, según dice el filósofo en el libro y de los físicos. Mas cuando se hace algo del no ser absoluto, entonces se hace propiamente el ser. Pero en tal caso es necesario que sea hecho por aquel que es causa del ser en cuanto tal, porque los efectos se reducen proporcionalmente a sus causas. Ahora bien, la causa del ser en cuanto tal es solamente el ser primero, los demás son causas del ser accidentalmente y sólo propias de uno determinado. Y cómo producir el ser sin sacarle de ser alguno preexistente es crear, de sólo Dios es propio crear. La autoridad de la Sagrada Escritura confirma esta verdad cuando dice que Dios lo creó todo, al principio creó Dios el cielo y la tierra. El damasceno dice también en su libro, pero todos los que dicen que los ángeles son los creadores de cualquier substancia, todos ellos tienen por padre al diablo, pues las criaturas existentes no son creadoras. Con esto se refuta también el error de ciertos filósofos, que dijeron que Dios creó la primera substancia separada y ella creó la segunda, y así ordenadamente hasta la última. Capítulo XXI. Dios todo lo puede. Con esto queda claro que la potencia divina no está determinada a un efecto único. Si crear es propio de sólo Dios, es necesario que cuanto no puede ser producido por otro modo de causalidad que por creación sea producido por él inmediatamente. Tales son todas las substancias separadas que no están compuestas de materia y forma, que se supone existen ahora, y lo mismo toda substancia corporal. Todos estos diversos existentes son efecto inmediato del poder antes dicho. Mas ninguna potencia que produce inmediatamente muchos efectos sin materia está determinada a un efecto. Digo inmediatamente, porque, si los produjese inmediatamente, podría provenir la diversidad por razón de las causas intermedias. Y digo también sin materia, porque un mismo agente y con una misma acción puede causar diversos efectos en diversas materias, como el calor del fuego, que endurece el barro y derrite la cera. Así, pues, la potencia de Dios no está determinada a un efecto. La potencia que es perfecta se extiende a todo aquello a lo que se puede extender su propio y exclusivo efecto, así como la de edificar, si es perfecta, se extiende a cuanto implica el concepto de casa. Es así que la potencia divina es causa esencial del ser, y el ser es su propio efecto, como consta por lo dicto, c21. Luego se extiende a todo aquello que no va contra la razón de ser, pues, si la potencia tuviese virtualidad sobre determinado efecto solamente, no sería causa esencial del ser en cuanto tal, sino de este ser. Ahora bien, a la razón de ser repugna lo opuesto al ser, que es el no ser. Luego el poder de Dios se extiende a todo lo que no incluye en sí razón de no ser, que es precisamente lo que implica contradicción. Luego el poder de Dios se extiende a todo lo que no implica contradicción. Todo agente obra en cuanto está en acto. Por esto, según sea el acto de cada uno de los agentes es su potencia activa, pues el hombre engendra al hombre y el fuego al fuego. Pero Dios es un acto perfecto, que tiene en sí todas las perfecciones, según se ha probado antes, 1 1, c28. Es, por tanto, perfecta su potencia operativa, extendiéndose a todo lo que no repugna a su naturaleza, que es ser en acto. Tal es solamente lo que implica contradicción. Luego Dios puede hacer todo, excepto lo contradictorio. A toda potencia pasiva corresponde una potencia activa, pues la potencia se ordena al acto, como la materia a la forma. Mas no puede el ser en potencia conseguir ser en acto sino en virtud de algún existente en acto, pues superflua sería tal potencia si no existiese la potencia activa de un agente que la pudiese actualizar, siendo así que nada hay superfluo en la naturaleza. Y de este modo vemos que todo lo que hay en la potencia de la materia de lo que se engendra y corrompe puede actualizarse por el influjo de un cuerpo celeste, que es primer actuante en la naturaleza. Pues así como el cuerpo celeste es primer agente respecto de los cuerpos inferiores, así Dios es primer agente respecto de todo ser creado. Por consiguiente, todo lo que está en la potencia del ser creado, todo esto lo puede hacer Dios por su potencia activa, y en la potencia del ente creado está todo lo que al ente creado no se opone, como en la potencia de la naturaleza está todo lo que no la destruye. Luego Dios lo puede todo. Que un efecto no esté al alcance de la potencia de un agente puede ocurrir por tres razones, primero, porque no tiene afinidad o semejanza con al agente, pues todo agente obra lo que le es en algún modo semejante. Por esto la virtualidad que hay en el semen del hombre no puede producir un animal o una planta, pero si un hombre, por más que exceda en perfección a los dichos, segundo, por la excelencia del efecto, el cual trasciende la proporción con la potencia activa, como la potencia activa corporal no puede producir una substancia separada, tercero, por la imposibilidad que tiene de obrar un agente sobre una materia determinada a un efecto, como el carpintero no puede haber una sierra, porque en virtud de su oficio no puede trabajar sobre el hierro, del cual se hace la sierra. Pero de ninguno de estos modas se puede substraer efecto alguno al poder divino. Pues nada puede serle imposible por razón de la desemejanza del efecto, puesto que todo ente, en cuanto tiene ser, le es semejante, según se ha demostrado antes, c. 15. Ni tampoco por la excelencia del efecto, una vez demostrado que Dios sobrepasa a todos los seres en bondad y perfección, y por defecto de la materia tampoco, siendo, como es, causa de la materia, la cual no puede ser causada sino por creación. Además, para obrar, no necesita materia, puesto que produce la cosa en el ser sin que preexista nada de ella. Y así, por defecto de la materia no puede impedirse que su acción produzca su efecto. Luego es obligado concluir que la potencia divina no está determinada a efecto alguno, sino que lo puede todo, lo cual es ser omnipotente. De aquí que también la Divina Escritura nos enseña esto como cosa de fe, pues se dice en el Génesis por boca de Dios mismo, yo soy Dios omnipotente, anda en mi presencia y sé perfecto, y en Job. Sé que todo lo puedes, y en San Lucas, por boca del ángel, nada e imposible para Dios. Con esto se destruye el error de ciertos filósofos, que afirman que Dios produjo inmediatamente un efecto solo, como si su poder estuviese determinado a su producción, y que Dios no podía hacer otro sino en cuanto se lo permite el curso de las cosas naturales. De esto se dice en Job, como si nada pudiera hacer el omnipotente, así tenían de él el concepto. Capítulo 23. Dios no obra por necesidad de naturaleza. Con esto se demuestra que Dios obra en las criaturas, no por necesidad de naturaleza, sino por decisión de su voluntad. Pues. La potencia de todo el que obra por necesidad natural está determinada a un efecto. Y de aquí que todo lo natural suceda siempre del mismo modo, a no ser que haya un impedimento, mas no así lo voluntario. Ahora bien, la potencia divina no se ordena a un efecto solamente, según lo dicho antes, c22. Luego Dios no obra por necesidad de naturaleza, sino por voluntad. Todo lo que no implica contradicción cae bajo la potencia divina, según se ha demostrado, c22. Pues bien, muchas cosas encontramos que no hay entre lo creado y que no implicarían contradicción, como aparece principalmente cuando se trata del número, tamaño y distancias de las estrellas y de otros cuerpos, lo cual no implicaría contradicción que fuese de otra manera, dado que fuese otro el orden de las cosas. Hay, por tanto, muchas cosas que caen bajo la potencia divina sin que se hallen en la naturaleza. Es así que quien, de entre las cosas que puede hacer, hace unas y otras no, obra por elección voluntaria y no por necesidad natural. Luego Dios no obra por necesidad de naturaleza, sino por voluntad. Todo agente obra ajustándose a la semejanza de la obra que tiene en sí mismo, pues todo agente obra algo semejante a él. Pero todo lo que está en otro está en él según el modo de ser de éste. Luego, siendo Dios esencialmente inteligente, según se ha probado ya, 1 1, c45, es lógico que la semejanza de su efecto se encuentre en el de modo inteligible, pues que obra por el entendimiento. Mas el entendimiento no obra efecto alguno sino mediante la voluntad, cuyo objeto es el bien entendido, que mueve a la gente como fin. En consecuencia, Dios obra por voluntad y no por necesidad de naturaleza. Según el filósofo en el libro 9 de los Metafísicos, la acción es doble, una que queda en el agente y le perfecciona, como el ver, otra que pasa a lo exterior y perfecciona al efecto, como en el fuego quemar. Mas la acción divina no puede ser de aquella clase de acciones que no quedan en el agente, puesto que su acción es su substancia como antes se ha demostrado. Se comprende, por tanto, que haya que contarla entre aquellas acciones que quedan en el agente y son como la perfección del mismo. Ahora bien, tales acciones no son otras que las cognoscitivas y volitivas. Luego Dios obra conociendo y queriendo, y, en consecuencia, no por necesidad de naturaleza, sino por deliberación de su voluntad. Que Dios obra por un fin se puede poner de manifiesto porque el universo no es obra del acaso, sino que está ordenado a un bien, según enseña el filósofo en el libro 11 de los Metafísicos. Mas el primero que obra por un fin es necesario que obre por entendimiento y voluntad, pues las cosas que carecen de entendimiento obran por un fin como dirigidas al fin por otro, cosa esta que es evidente en lo artificial, pues la saeta va flechada de manera cierta el blanco donde la asestó el saetero. Y cosa semejante debe ocurrir en lo natural, porque para que algo se ordene en derechura al fin debido se requiere el conocimiento del fin y de lo que conduce al fin y de la debida proporción entre uno y otro, lo cual es propio sólo del ser inteligente. Así, pues, al ser Dios el primer agente, no obra por necesidad natural, sino por entendimiento y voluntad. El que obra por sí mismo es anterior al que obra por otro, pues todo lo que es por otro se debe reducir a lo que es por sí, para no caer en el proceso indefinido. El que no es dueño de su acción no. Obra por sí, pues obra como actuado por otro, no como si se actuase a sí mismo. Luego es necesario que el primer agente obre como quien es dueño de su acto. Pero no es uno dueño de su acto sino por la voluntad. Se comprende, por tanto, que Dios, primer agente, obre por voluntad y no por necesidad de naturaleza. La primera acción pertenece al primer agente, así como el primer movimiento al primer móvil. Es así que naturalmente la acción de la voluntad es anterior a la acción de la naturaleza, pues lo más perfecto es naturalmente anterior, aunque a veces sea posterior en el tiempo, y la acción del agente voluntario es más perfecta, como consta porque en nosotros mismos es más perfecto aquello que hacemos por voluntad que lo que hacemos por necesidad natural. Luego a Dios, que es el primer agente, le está reservada la acción voluntaria. De esto se deja ver a sí mismo que, cuando se unen una y otra acción, es superior la potencia que obra por voluntad que la que obra por naturaleza, de la cual usa aquella como instrumento, pues en el hombre es superior el entendimiento, que obra por voluntad, al alma vegetativa, que obra por necesidad natural. Pero la potencia divina es superior a la de todos los seres. Luego obra en todas las cosas por voluntad, y no por necesidad natural. La voluntad tiene por objeto el bien en tanto que es bien, mas la naturaleza no alcanza la razón común de bien, sino la del bien determinado, que constituye su perfección. Y como todo agente obra en cuanto tiende al bien, porque el fin mueve a la gente, es razonable que se compare el agente voluntario al agente natural, como el agente universal al agente particular. Ahora bien, el agente particular se encuentra, respecto al agente universal, como posterior a él y como instrumento suyo. Luego es preciso que el agente sea voluntario y no agente por necesidad natural. También nos enseña esta verdad la Divina Escritura, pues se dice en el Salmo, el Señor hizo lo que quiso, y a los Efesios, que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y San Hilario, en el libro Los Sínodos, la voluntad de Dios da la substancia a todas las criaturas, y más abajo, pues todas las cosas fueron creadas tal cual Dios quiso que fuesen. Con esto se descarta también el error de ciertos filósofos, que decían que Dios obraba por necesidad de naturaleza. Capítulo XIV. Dios obra sabiamente. Con esto se deja ver también que Dios produce sus efectos sabiamente, pues. La voluntad se mueve a obrar por alguna aprehensión, pues el objeto de la voluntad es el bien aprehendido. Mas Dios es un agente voluntario, según sea probado. C. 23. Luego, como en Dios no hay más aprehensión que la intelectual y nada entiende si no es entendiéndose a sí mismo, y entenderle a él mismo es ser sabio, resta que Dios lo hace todo sabiamente. Todo agente produce algo semejante a él. ¿De dónde se deduce que cada agente ha de obrar en tanto que posee la semejanza de su efecto, como el fuego calienta según el calor que tiene? Pero en todo agente voluntario, en cuanto tal, se encuentra la semejanza de su efecto por la aprehensión intelectual, pues si sólo estuviese en el agente voluntario la semejanza del efecto por disposición natural, no obraría sino un electo determinado, porque la forma natural de una cosa es una solamente. Por lo que todo agente voluntario produce su efecto en conformidad con la semejanza intelectual del mismo. Ahora bien, Dios obra por voluntad, como ya se probó. Luego produce las cosas en el ser según su sabio entender. Según el filósofo en el libro y de los metafísicos, ordenar es propio del sabio, y es imposible ordenar varias cosas si no se conoce la relación y proporción de lo que se ha de ordenar entre sí y respecto a algo más alto, que es su fin, pues el orden de varias cosas entre sí mira al orden que ellas tienen al fin. Mas conocer las relaciones y proporciones de varias cosas entre sí es propio solamente. De quien tiene entendimiento, y juzgar de algo por su causa altísima es propio de la sabiduría. Esto explica, pues, que todo orden sea efecto de la sabiduría de algún ser inteligente, por ello, en las artes mecánicas se llama maestros, o sabios, de obras a quienes las ordenan. Ahora bien, las cosas producidas por Dios tienen entre sí orden no casual, puesto que se da siempre o en muchos casos. ¿De dónde se deja ver que Dios produjo las cosas en el ser ordenándolas y que produjo las cosas en el ser sabiamente? Los actos que proceden de la voluntad, o son acciones que son perfección de la gente, como los actos de las virtudes, o pasan a una materia exterior, y entonces se llaman operaciones. Y con esto queda claro que las cosas fueron creadas por Dios como algo producido. Mas el principio de la producción es el arte, según dice el filósofo. Luego todas las cosas creadas se comparan a Dios como las obras de arte al artista. Ahora bien, el artista produce sus obras conforme a su sabiduría y entendimiento. Por consiguiente, también Dios hizo todas las criaturas en conformidad a su entendimiento. Esto se corrobora también con la autoridad divina, pues se dice en el Salmo, todo lo hiciste con sabiduría, y en los proverbios, el Señor fundó la tierra con sabiduría. Y con esto se excluye además el error de algunos, que decían que todo depende de la voluntad divina, con exclusión de su entendimiento. Capítulo XXV. ¿Qué cosas no puede el omnipotente? De lo dicho se puede colegir que, aunque Dios es omnipotente, se dice, sin embargo, que no puede hacer ciertas cosas. Pues. Se ha probado antes que en Dios hay potencia activa, c7, y en el libro primero ya se había probado que no había en el potencia pasiva, c16. Ahora bien, atribuimos la palabra poder tanto a una potencia como a otra. Luego Dios no puede en lo que respecta al poder de la potencia pasiva. Veamos qué es esto. Pues, en primer lugar, la potencia activa se ordena a obrar, y la pasiva a ser. Por esto, únicamente en los seres cuya materia está sujeta a contrariedad se da la potencia para ser otra cosa. Luego, no habiendo en Dios potencia pasiva, nada podrá hacer respecto a su esencia. Por lo tanto, no puede ser cuerpo ni cosa semejante. El acto de la potencia pasiva es el movimiento. Luego Dios, a quien no compete la potencia pasiva, no puede mudarse, pero se puede ir más allá todavía, que no puede mudarse con ninguna especie particular de mutación, no puede aumentar o disminuir, ni alterarse, ni engendrarse o corromperse. Como menguares, en cierto modo, corromperse, síguese que no puede, en absoluto, sufrir mengua. Todo defecto implica alguna privación. El sujeto de la privación es la potencia de la materia. Luego no puede sufrir defecto de ninguna manera. Siendo la fatiga falta de fuerza y el olvido falta de memoria, es evidente que no puede fatigarse ni olvidarse. Tampoco puede ser vencido o violentado, pues son cosas de quien naturalmente es mudable. De manera semejante, tampoco puede arrepentirse, ni airarse, ni entristecerse, puesto que todo esto suena a pasividad y a defecto. Como el objeto y el efecto de la potencia activa es el ser hecho, y ninguna potencia obra donde falta la razón de su objeto, así como la vista no ve faltando el visible en acto, es razonable decir que Dios no puede en lo que va contra la razón de ser en tanto que es ser, o contra la razón del ser hecho en tanto que es hecho. Veamos qué es esto. Va contra la razón de ser, lo que la destruye. Se destruye la razón de ser por su opuesto, así como la razón de hombre se destruye por sus opuestos o por los opuestos a sus partes. Ahora bien, lo apuesto al ser es el no ser. Luego Dios no puede hacer que una misma cosa a la vez sea y no sea, pues implica que las contradictorias se verifiquen a la vez. La contradicción está incluida en tos contrarios y opuestos por privación, pues en caso de que algo fuese blanco y negro, se seguiría que es blanco y no blanco, y caso de que alguien viese y estuviese ciego, se seguiría que ve y no ve. Por tanto, por la misma razón Dios no puede hacer que los opuestos estén a la vez en lo mismo y en el mismo sentido. Al quitar un principio esencial de una cosa se sigue la desaparición de la cosa misma. Sí, pues, Dios no puede hacer que una cosa a la vez sea y no sea, tampoco puede hacer que falte a una cosa uno de sus principios esenciales, y, no obstante, permanezca la misma, vgr, que el hombre no tenga alma. Siendo así que los principios de algunas ciencias, como la lógica, la geometría y la aritmética, se toman solamente de los principios formales de las cosas, de los cuales depende la esencia de la cosa, síguese que Dios no puede hacer lo contrario a estos principios, vgr, que el género no sea predicable de la especie, o que las líneas trazadas desde el centro a la circunferencia no sean iguales, o que el triángulo rectilíneo no tenga los tres ángulos iguales a dos rectos. Esto manifiesta igualmente que Dios no puede hacer que el pretérito no haya sido, pues esto incluye también contradicción, porque la misma necesidad implica que algo sea mientras es, como que algo fuese mientras fue. Hay también algunas cosas que se oponen a la razón del ser hecho en cuanto tal, las cuales Dios tampoco puede hacer, porque todo lo que Dios hace e preciso que sea hecho, es, pues, evidente que Dios no puede hacer un Dios, porque es de razón del ser hecho que su ser dependa de otra causa que él mismo, lo cual va contra la razón de aquel que se llama Dios, según consta por lo dicho anteriormente, 1 1 e 13. Por la misma razón, no puede Dios hacer algo igual a sí mismo, porque aquello cuyo ser no depende de otro representa más ser y más categoría que aquel que depende de él, cuál es el ser hecho. Por razón semejante, Dios no puede hacer que se conserve algo en el ser sin el mismo, porque la conservación del ser de cada cosa depende de su causa. ¿De dónde es lógico que, quitada la causa, se quite el efecto? Si, pues, pudiese haber alguna cosa que no fuese conservada en el ser por Dios, no sería efecto suyo. Como él obra por voluntad, no puede hacer lo que es imposible que quiera. ¿Qué cosas es imposible que quiera, se puede saber entendiendo cómo puede darse la necesidad en la voluntad divina, porque lo que es necesario que sea, es imposible que no sea, y lo que es imposible que sea, necesariamente no es. Y esto queda patente, porque no puede, hacer Dios que él no exista, o que no sea bueno, o dichoso, porque necesariamente quiere existir, ser bueno y dichoso, según se demostró en el libro primero, capítulo 80. Ya se ha demostrado antes que Dios no puede querer mal alguno, 1-1, c95. ¿De dónde se ve que no puede pecar? Se ha probado también ya, 1-1, c13, que la voluntad de Dios no puede ser mudable. Y así tampoco puede hacer que no se cumpla lo que él quiere. Se ha de notar, sin embargo, que el no poder tiene en este caso un sentido distinto del de los puntos anteriores. Pues en lo antedicho, Dios en absoluto ni puede querer ni hacer. Pero en este caso, Dios puede, ciertamente, hacer o querer, si se considera su voluntad o potencia absolutas, mas no si se las considera presuponiendo que quiere lo opuesto, porque en la voluntad divina no se encuentra necesidad respecto a las criaturas si no es hipotética, según se demostró en el primer libro, c. 83. Y, por tanto esta frase, Dios no puede hacer lo contrario a lo que se propuso hacer, y cualesquiera otras similares, han de entenderse juntamente con sus opuestos, pues así incluyenlo. Previamente determinado por la voluntad divina acerca de sus opuestos. Mas si se entiende separadamente, son falsas, porque miran a la potencia y voluntad de Dios consideradas en absoluto. Así como Dios obra por voluntad, c. c. 23 y 24, así también por entendimiento y por ciencia, según se ha demostrado. Luego, por pareja razón, no puede hacer lo que no supo de antemano ni dejar de hacer lo que supo de antemano que había de hacer, porque no puede hacer lo que no quiere hacer ni dejar de hacer lo que quiere. Y de la misma manera que lo dicho en el punto anterior, se puede conceder y negarlo uno y lo otro, o sea, decir que no puede hacer tales cosas, pero no se ha de entender esto en absoluto, sino bajo condición o hipotéticamente. Capítulo XXVI. El entendimiento divino no está limitado a determinados fines. Habiéndose demostrado ya que la divina potencia no se limita a determinados efectos y que por esto no obra por necesidad de naturaleza, sino por entendimiento y voluntad, para que no le parezca a alguien quizás que su entendimiento o ciencia sólo se puede extender a determinados efectos y que, por tanto, obra obligado por su ciencia, aunque no por necesidad natural, quédanos por demostrar que su ciencia o entendimiento no están coartados por limitación alguna proveniente de sus efectos. Pues. Ya dejamos asentado antes, 1 1, c 49, que Dios comprende todo lo que puede proceder de él, entendiendo su propia esencia, en la cual está todo en cierta semejanza, como los efectos están virtualmente en la causa. Luego, si la potencia divina no se coarta a determinado fines, como se ha mostrado, c 23, es forzoso decir también lo mismo acerca de su entendimiento. Hemos demostrado más arriba, 1 1, c 43, la infinitud de la esencia divina. Nunca una adición de finitos, por numerosa que sea, puede igualar al infinito, antes bien el infinito excede a la mayor cantidad de finitos, aunque sea infinita en números. Ahora bien, consta que nada más que Dios es infinito esencialmente, pues todo lo demás, por razón de su esencia, está encerrado bajo determinados géneros y especies. Luego siempre la divina esencia sobrepasa a los efectos divinos, por más y más grandes que se supongan. Y así es como puede ser causa de muchas cosas. Por tanto, el entendimiento divino, que conoce perfectamente la esencia divina, según se ha demostrado, 1 1. c 47, trasciende toda la finitud de los efectos. Y, en consecuencia, no se limita necesariamente a estos o aquellos efectos. Ya se probó, 1 1, c 69, que el entendimiento divino es conocedor de infinitos. Por otra parte, Dios, en virtud de su entendimiento, produce las cosas en el ser. Luego la causalidad del entendimiento divino no se limita a efectos finitos. Si la causalidad del entendimiento divino se coartase a algunos efectos, como quien obra por necesidad, esto ocurriría respecto de aquellos que son producidos por él en el ser. Mas esto no puede darse, puesto que ya se ha demostrado, 1 1, c 66, que él entiende también lo que nunca es, ni fue, ni será. Por consiguiente, Dios no obra por necesidad de su entendimiento o de su ciencia. La ciencia divina se compara a las cosas producidas por el como la ciencia del artífice a los productos del arte. Pero toda arte se extiende, a lo contenido bajo la categoría que dicho arte comprende, como el arte de edificar se extiende a todas las casas. Es así que la categoría que con el arte divino es el ser, puesto que él mismo por su entendimiento es el principio universal del ser, según queda dicho, c c 21 y 24. Luego la causalidad del entendimiento divino se extiende a todo lo que no se opone a la razón de ser, pues todas estas cosas están de suyo contenidas en el ser. El entendimiento divino, en consecuencia, no está coartado a ciertos efectos determinados. De aquí que se diga en el Salmo, grande es el Señor y grande su poderío, y su sabiduría es inenarrable. Con esto queda excluida la afirmación de algunos filósofos, que dicen que, al entenderse Dios así. mismo, fluye de él necesariamente tal disposición de las cosas, como si no circunscribiese a cada cosa y lo dispusiese todo a su arbitrio, según declara la fe católica. Hay que notar, sin embargo, que aunque el entendimiento divino no esté coartado a ciertos efectos, él, no obstante, se señaló a sí mismo determinados efectos, para producirlo según su sabiduría, como se dice en la sabiduría, todo lo dispusiste, Señor, con número, peso y medida. Capítulo 27. La voluntad divina no está coartada a determinados efectos. De aquí se puede demostrar también que tampoco su voluntad, por la cual obra, obra necesariamente determinados efectos. Pues. La voluntad debe guardar proporción con su objeto. Pero el objeto de la voluntad es el bien entendido, como consta por lo dicho antes, 1 1, c 72. Luego la voluntad se extiende naturalmente a todo lo que el entendimiento le puede proponer bajo la razón de bien. Por tanto, si el entendimiento divino no está coartado a ciertos efectos, como ya se sabe, c 26, tampoco la voluntad divina produce necesariamente determinados efectos. Ningún agente voluntario produce sin querer. Ahora bien, ya hemos probado que Dios, respecto a otras cosas distintas de sí, nada quiere con necesidad absoluta, 1 1, c 81. Luego ningún efecto procede de la voluntad divina necesariamente, sino por su libre disposición. Capítulos 28 y 6. ¿En qué sentido cabe encontrar razón de débito en la producción de las cosas? También cabe probar por lo dicho que Dios no obre necesariamente en la producción de las cosas, como si las produjese en el ser por un deber de justicia. Pues. La justicia, según el filósofo en el libro V de los éticos, dice relación a otro, a quien da lo debido. Pero a la producción universal de las cosas no se presupone sujeto alguno de débito. Luego la producción universal de las cosas no pudo provenir de un débito de justicia. Siendo el acto de justicia dar a cada uno lo que es suyo, al acto de la justicia precede otro acto por el cual alguien se apropia de algo, según consta por las cosas humanas, pues uno trabajando merece que se convierta en suyo lo que el retribuyente le da por acto de justicia. Por tanto, aquel acto por el cual, en un principio, alguien se apropia de algo, no puede ser acto de justicia. Más, por la creación, la cosa creada comienza por primera vez a tener algo como suyo. Luego la creación no procede de un deber de justicia. Nadie debe a otro sino porque depende en alguna manera de él o porque recibe algo de él o de un tercero por razón del cual debe al otro, así, pues, el hijo es deudor del padre, porque recibe de él el ser, el señor, del criado, porque de él recibe el servicio que necesita, y todo hombre del prójimo por Dios, de quien hemos recibido todos los bienes. Mas Dios no depende de nadie ni necesita nada que tenga que recibir de otro, como se deduce claramente de lo ya dicho, 1. 1 cc 13 y 103. Luego Dios no produjo las cosas en el ser por un deber de justicia. En cualquier orden, lo que es por sí es anterior a aquello que es por otro, porque aquello que es la primera causa en absoluto es causa por sí mismo solamente. Ahora bien, el que obra por deber de justicia no obra por sí solamente, sino por otro a quien debe. Luego Dios, que es la causa primera y el primer agente, no produjo las cosas en el ser por deber de justicia. De aquí que se diga a los romanos, quien primero dio para tener derecho a retribución. Porque de él y por él y en él estén todas las cosas. Y en Job, quien me ha dado para que yo le retribuya. Todo cuanto existe bajo el cielo, mío es. Con esto se refuta el error de algunos, que se empeñaron en probar que Dios no puede hacer sino lo que hace, porque no puede hacer sino lo que debe. Pero él no realiza cosa alguna por deber de justicia, como ya se demostró. Más, si bien a la producción universal de las cosas no precede nada creado a lo cual se dé algo, precedela, no obstante, algo increado, que es el principio de la creación. Y esto puede considerarse de dos maneras, porque la misma bondad divina precedela como fin y primer motivo para crear, según dice San Agustín, porque Dios es bueno, existimos. Y, además, precedela la ciencia y la voluntad divinas como principios por los que las cosas son producidas en el ser. Luego, si consideramos la bondad divina en absoluto, no hallaremos en la creación débito alguno. Porque de una manera se dice que algo es debido a alguien por el orden que guarda otro con él, o sea, en cuanto debe referir a él lo que de él recibió, como al bienhechor se le deben las gracias por sus beneficios, ya que quien recibió el beneficio débeselo a él. Mas esta clase de débito no tiene lugar en la creación de las cosas, pues nada hay preexistente a lo cual competa deber algo a Dios ni preexiste tampoco algún beneficio suyo. De otra manera se dice que se debe algo a alguien por sí mismo, por ejemplo, cuando se le debe necesariamente por ser requisito para su perfección, como el hombre debe tener manos o fuerza, pues sin estas cosas no puede ser perfecto. Mas la bondad divina no precisa de nada externo para su perfección. Luego la creación de las cosas no le es debida de manera necesaria. Además, Dios produce las cosas en el ser con su voluntad, como arriba se dijo, c23. Y no es necesario que, si Dios quiere que exista su voluntad, quiera producir otras cosas distintas de sí, pues el antecedente de esta condicional es necesario, pero no el consiguiente, pues se demostró en el libro primero que Dios necesariamente quiere que exista su bondad, mas no quiere necesariamente lo demás. Luego la producción de las criaturas no es un deber ineludible de la bondad divina. Además, se ha demostrado, cc 23, 26 y 27, que Dios no produce las cosas en el ser por necesidad de naturaleza, ni por necesidad de su ciencia, ni de su voluntad, ni de su justicia. Luego por ninguna clase de necesidad es un deber de la bondad divina producir las cosas en el ser. Puede objetarse, sin embargo, que es un deber a sí misma, a modo de cierto decoro. Pero la justicia propiamente dicha exige el deber estricto, pues lo que se da en justicia a otro se le debe por exigencia del detecho. Luego, así como no puede decirse que la producción de las criaturas haya sido por deber de justicia, por el que Dios sea deudor de la criatura, así tampoco que por débito de justicia sea deudor de su bondad, si se toma la justicia en su sentido propio. Pero, tomada en un sentido lato, puede decirse que entró tanta justicia en la creación de las cosas cuanta correspondía a la bondad divina. Pero si consideramos la disposición divina por la que Dios dispuso con su entendimiento y voluntad producir las cosas en el ser, así, la producción de las cosas debe seguirse necesariamente a la disposición divina, porque es imposible que Dios no haga lo que previamente dispuso, pues de lo contrario su disposición sería mudable o débil. Por lo que su disposición debe cumplirse necesariamente. Pero, con todo, este deber no llena el concepto de justicia propiamente dicha en la creación de las cosas, en la cual no puede considerarse más que la acción del Dios creador, porque la justicia de él consigo mismo no es justicia propiamente dicha, según consta por el filósofo en el libro V de los éticos. Por consiguiente, no se puede decir con propiedad que Dios produjese las cosas en el ser por deber de justicia, por razón de que en la determinación de producirlas se condujo por su ciencia y voluntad. Capítulo 6. Mas, si se supone producida ya alguna criatura determinada, se podrá encontrar allí un deber de justicia al comparar una criatura posterior a otra anterior. Y digo anterior, no sólo en el tiempo, sino en naturaleza. Así, pues, no se encuentra débito en la producción de los primeros efectos divinos. Pero en la producción de los posteriores se encuentra débito, aunque de orden diverso. Porque si aquello que es anterior en naturaleza es también anterior en el ser, lo posterior es deudor de lo anterior, pues es un deber que, puestas las causas, tengan acciones por las que produzcan efectos. Mas si lo que es anterior en naturaleza es posterior en el ser, entonces al revés, lo anterior es deudor de lo posterior, como la medicina debe preceder para que se siga la salud. Uno y otro caso tienen esto de común, que el deber o la necesidad se toma de aquello que es anterior en naturaleza respecto a lo que es a su vez en naturaleza posterior. Pero la necesidad que es posterior en el ser, aunque sea anterior en naturaleza, no es una necesidad absoluta, sino condicional, como cuando se dice, si se debe hacer esto, es necesario que antes exista esto. Según sea esta necesidad en la producción de las cosas, se encuentra una triple clase de débito, primera, el débito condicionado existente por parte de todo el universo de las cosas respecto a cualquiera parte suya necesaria para la perfección del universo. Pues si Dios quiso hacer tal universo, fue preciso que hiciese el sol y la luna y lo demás sin lo que el universo no puede existir, segunda, entendiendo por tal débito condicionado el que hay en una criatura respecto a otra, como, en el supuesto que Dios quiso que existiesen animales y plantas, fue necesario que hiciese los cuerpos celestes, con los que se conservan, y, dado que quiso que existiese el hombre, fue preciso hacer plantas y animales y todo lo demás que el hombre necesita para ser perfecto, aunque unas y otras cosas las hiciese Dios por mera voluntad, tercera, entendiendo por tal débito condicionado el que hay en las partes, propiedades y accidentes de cada criatura, de todo lo cual depende la criatura en cuanto al ser o en cuanto a alguna perfección suya, como, supuesto que Dios quisiese hacer al hombre, en virtud de esta suposición debió juntar en el alma y cuerpo y proveerle de sentidos y todos los demás recursos naturales, tanto intrínsecos como extrínsecos, todo. Lo cual, si bien se observa. No se llama a Dios deudor de la criatura, sino del cumplimiento de su disposición. Pero se encuentra también otro modo de necesidad en la naturaleza de las cosas que permite decir que algo es necesario en absoluto. Y esta necesidad depende de las causas que son anteriores en el existir, VGR, los principios esenciales y las causas eficientes o movientes. Mas este modo de necesidad no puede tener lugar en la primera creación de las cosas en cuanto a las causas eficientes, pues allí sólo Dios fue causa eficiente, único a quien pertenece crear, como ya se ha dicho, c21, y él no obra en la creación por necesidad de naturaleza, sino voluntariamente, como también queda dicho, c23, y lo que se hace voluntariamente no puede incluir necesidad si no es tan sólo hipotética o final, según lo cual la existencia de los medios para llegar al fin es algo que se debe al fin mismo, pero, en cuanto a las mismas causas formales y materiales, nada empece a encontrar una necesidad absoluta aún en la primera creación de las cosas. Porque, al estar algunos cuerpos compuestos de elementos, fue forzoso que fuesen calientes o fríos, y puesto que alguna superficie fue producida de figura triangular, fue necesario que tuviese tres ángulos iguales a dos rectos. Sin embargo, esta necesidad mira al orden del efecto a su causa creada material o formal, por lo que, según esta necesidad, no se puede llamar a Dios deudor, sino que el deber estricto más bien recae sobre la criatura, con todo, en la propagación de las cosas, en donde ya se encuentra a la criatura como causa eficiente, puede haber una necesidad absoluta proveniente de una causa eficiente creada, así como con el movimiento del sol se cambian necesariamente los cuerpos inferiores. Así, pues, según las mencionadas clases de débito, se halla en las cosas una justicia natural cuanto a su creación y cuanto a la propagación de las mismas. Y, por tanto, se dice que Dios todo lo hizo y lo gobierna justa y razonablemente. Además, por lo dicho se excluye un doble error, el de aquellos que, limitando la potencia divina, decían que Dios no puede hacer sino lo que hace, porque así es como debe obrar, y el de aquellos que dicen que todas las cosas son consiguientes a la voluntad divina, pero sin que se deba buscar o asignar razón alguna en las cosas. Capítulo XX ¿Cómo puede darse en las cosas la necesidad absoluta? Aunque todas las cosas dependan de la voluntad de Dios, como de su causa primera, que no obra por necesidad, a no ser por la que va incluida en el hecho de proponerse su fin, no por esto deja de haber necesidad absoluta en las cosas, hasta el punto de que nos veamos obligados a confesar que todo es contingente, cosa que podría parecer verdadera a alguno, porque no fluyeron las cocas de su causa con necesidad absoluta, guiado por lo que suele ocurrir ordinariamente en las cosas, que un efecto es. contingente cuando no procede necesariamente de su causa. Hay, efectivamente, algunas cosas creadas que son necesarias natural y absolutamente. Veamos. Son necesarias natural y absolutamente aquellas cosas en las que no hay posibilidad de no ser. Porque si la razón de que vaya incluido el poder no ser en la naturaleza de ciertas cosas producidas por Dios en el ser es que su materia puede adquirir otra forma, por tanto, aquellas cosas en las que o no hay materia o, si la hay, no hay en ella posibilidad a otra forma, no tienen potencia de no ser. En consecuencia, son necesarias en absoluto y naturalmente. Y si se dice que lo que procede de la nada, en cuanto es de suyo, tiende a la nada, y en ente sentido en todas las criaturas hay potencia al no ser, es clara la inconsecuencia, porque se dice que las cosas creadas tienden a la nada en sentido análogo a cómo salen de ella, cosa que no ocurre sino en virtud de la potencia agente. De manera que no hay potencia al no ser en las cosas creadas, sino que en el creador hay potencia para darles el ser o para dejar de infundir en ellas el ser, puesto que no obra en la producción de las cosas por necesidad de naturaleza, sino por su voluntad, como ya se declaró, c23. Como las cosas creadas son producidas en el ser por voluntad divina, es necesario que sean tales cuales Dios quiso que fuesen. Mas, al decir que Dios produjo las cosas en el ser por su voluntad y no por necesidad, no se descarta que hubiese querido que algunas cosas fuesen necesarias y otras fuesen contingentes, para que hubiera en las cosas una diversidad ordenada. Luego nada empece que haya algunas cosas producidas por la voluntad divina y que sean necesarias. Pertenece a la perfección divina imprimir en las cosas creadas su semejanza, exceptuando lo que se opone a la razón misma de ser creado, porque es propio de la gente perfecto producir algo semejante a él, en cuanto esto es posible. Pero el ser necesario naturalmente no repugna a la razón del ser creado, pues nada empece, que una cosa sea necesaria y, sin embargo, su necesidad sea causada, como, por ejemplo las conclusiones de las demostraciones. Luego nada impide que haya algunas cosas producidas por Dios que, sin embargo, tengan una necesidad absoluta. Antes bien, esto atestigua la divina perfección. Cuanto algo dista más de aquello que es ser por sí mismo, o sea de Dios, tanto más cercano está al no ser, y cuanto esto más cercano a Dios, tanto más se aleja del no ser. Ahora bien, la potencia al no ser que petener el existente es lo que fundamenta su cercanía al no ser. Por consiguiente, lo que está muy cercano a Dios, y, por tanto, remotísimo del no ser, ha de ser tal, para que se salve el orden completo de las cosas que en ello no haya potencia al no ser. Tal es lo absolutamente necesario, así, pues, hay algo creado que tiene su ser necesario. Se ha de notar, en conclusión, que, si se considera la totalidad de las cosas creadas en cuanto dependen del primer principio, nos encontramos con que dependen de un principio no necesario, a no ser con necesidad de su posición, según se ha dicho. Pero, si se comparan a los principios próximos, hallamos que tienen necesidad absoluta. Nada impide, en efecto, que algunos principios no obren por necesidad, pero que, una vez supuestos tales, se siga necesariamente tal efecto, como la muerte de este animal es absolutamente necesaria, por estar ya compuesto de contrarios, aunque no fuese absolutamente necesario el hecho de componerse de contrarios. De manera semejante, fue cosa de voluntad divina la producción de tales cosas, pero que, una vez hechas, resulte o exista algo, es absolutamente necesario. Con todo, la necesidad que hay en las cosas creadas varia de sentido conforme varían las causas. ¿Por qué, como no puede existir la cosa sin sus principios esenciales, que son la materia y la forma, lo que compete a la cosa por razón de, los principios esenciales siempre debe gozar de necesidad absoluta? Más, en cuanto que estos principios son principio del ser, hallamos en las cosas tres clases de necesidad absoluta. Una clase, por relación al ser de la cosa de que son principios. Así, como la materia en sí misma es un ser en potencia y tanto puede ser como puede no ser, por razón de la materia necesariamente hay cosas caraptabals, como lo es el animal, por estar compuesto de contrarios, y el fuego, por ser su materia susceptible de formas contrarias, contrario, la forma en sí misma es acto, y por ella existen las cosas en acto. Por esto, de ella proviene la necesidad de existir en algunas cosas, lo cual sucede, o porque dichas cosas son formas sin materia, y entonces no hay en ellas potencia al no ser, pues por su forma siempre conservan el poder de existir, como ocurre en las substancias separadas, o porque sus formas adecuan con su perfección toda la potencia de la materia, de tal manera que no queda potencia a otra forma ni, por consiguiente, al no ser, como pasa con los cuerpos celestes, más en las cosas en que la forma no llena cumplidamente toda la potencialidad de la materia, queda aún en la materia potencia a otra forma, y, por tanto, no hay en ellas necesidad para existir, sino que el poder de existir es en ellas fruto de la victoria de la forma sobre la materia, como aparece en los elementos y en sus compuestos, pues la forma del elemento no alcanza toda la potencia de la materia, por no ser susceptible de la forma de un elemento sino en cuanto se somete a la parte contraria. Pero la forma del cuerpo mixto alcanza la materia en cuanto que está dispuesta por una determinada mezcla. Ahora bien, es preciso que sea uno mismo el sujeto de los contrarios y de todos los medios que resultan de la mutua mezcla de los extremos. De donde se ve que todo lo que o tiene contrario o procede de contrario es caraptaval, lo que no es así es empiterno, a no ser que se corrompa accidentalmente, como las formas no subsistentes, que tienen ser en cuanto están en la materia. Otra clase de necesidad absoluta que hay en las cosas, en cuanto a sus principios esenciales, depende del orden de las partes de la materia o de la forma cuando ocurre que en algunas cosas no son simples tales principios. Y así, como la materia propia del hombre es el cuerpo mezclado, atemperado y organizado, es absolutamente necesario que tenga en sí los elementos, humores y órganos principales. De manera semejante, al ser el hombre, por su naturaleza o forma, animal racional mortal, es necesario que sea animal y racional. Una tercera manera de hacer necesidad absoluta en las cosas es la que depende del orden de sus principios esenciales a las propiedades consiguientes a la materia o a la forma, como es necesario que la sierra, al ser de hierro, sea dura, y el hombre sea disaplinaval. La necesidad por parte de la gente se puede considerar en cuanto al obrar mismo y en cuanto al efecto consiguiente. E1 Primer punto de vista de necesidad es semejante a la necesidad que hay en el accidente por razón de los principios esenciales. En efecto, así como los demás accidentes proceden de la necesidad de los principios esenciales, así procede la acción de la necesidad de la forma por la que el agente está en acto, pues obra en cuanto está en acto. Pero ocurre de diferente manera según se trate de una acción inmanente de la gente, como entender o querer, o de una acción transeúnte, como calentar. ¿Por qué, en la primera clase de acción, la necesidad de la acción de la gente? Responde a la forma por la que el agente está en acto, porque para que exista no se requiere nada extrínseco en que termine la acción, pues, actuado el sentido por la especie sensible, necesariamente siente, y lo mismo ocurre cuando es actuado el entendimiento por la especie inteligible. En la segunda clase de acciones, la necesidad de la acción responde a la forma por razón del poder operativo que tiene, ciertamente, si el fuego es caliente, es necesario que tenga poder de calentar, aunque no. Es necesario que caliente, porque puede impedirlo algo exterior. Y no hace al caso que sea el agente uno solo, que se baste con su forma para obrar o que tengan que juntarse muchos agentes para efectuar una acción, como se juntan muchos hombres para arrastrar una nave, pues todos hacen las veces de uno solo, que es puesto en acto por la adunación de todos ellos para una acción. Pero la necesidad por parte del agente o moviente, en cuanto se considera como estando en el efecto. O en lo movido, no solo depende de la causa agente, sino también de la manera de ser del movido y de lo que recibe la acción de la gente, lo cual, o no está de manera alguna en potencia para recibir el efecto de tal acción, como no lo está la lana para que de ella se haga una sierra, o está en potencia, pero impedida por agentes contrarios o por disposiciones o formas contrarias inherentes al móvil, con un impedimento mayor que lo que es la potencia operativa de la gente, como el hierro no se liquida con un calor débil. Por tanto, para que pueda seguirse el efecto, es necesario que en el paciente haya potencia a recibir la acción y en el agente dominio sobre el paciente para poderlo cambiar en sentido de una disposición contraria. Y si, realmente, el efecto logrado en el paciente por el dominio del agente fuese contrario a la disposición natural del mismo paciente, entonces tendremos una necesidad de violencia, como cuando una piedra es lanzada hacia arriba, pero si no fuese contraria a la disposición natural del mismo sujeto, no habrá necesidad de violencia, sino de orden natural, como ocurre en el movimiento del cielo, que depende del primer agente extrínseco y que, sin embargo, no va contra la disposición natural del móvil en cuestión, no siendo, en consecuencia, movimiento violento, sino natural. Lo mismo ocurre en la alteración verificada en los cuerpos inferiores por los cuerpos celestes, pues hay una inclinación natural en los cuerpos inferiores para recibir la impresión de los cuerpos superiores. También ocurre igual en la generación de los elementos, porque la forma que se introducirá por la género es contraria a la materia prima, que es el sujeto de la generación, aunque sea contraria a la forma que va a perder, pues la materia que existe bajo la forma contraria no es sujeto de generación. En conclusión, se ve por lo dicho que la necesidad por parte de la causa depende en ciertas cosas tan sólo de la disposición del agente, pero en otras, de la disposición del agente y del paciente. Luego si tal disposición, de la que se sigue necesariamente el afecto, fuese necesaria en absoluto tanto en el agente como en el paciente, habría necesidad absoluta en la causa agente, obrando, en consecuencia, necesariamente y siempre, pero si no fuese absolutamente necesaria, sino posible de desaparecer, no habría necesidad por parte de la causa agente, a no ser supuesta la debida disposición de ambos para obrar, como ocurre en aquellos que a veces se encuentran impedidos para obrar, o por defecto de la potencia operativa o por violencia de algún contrario, por lo que no obran siempre y necesariamente, sino la mayor parte de las veces. Por razón de la causa final se da en las cosas una doble necesidad, una por razón de la prioridad que tiene la intención de la gente, y, en este sentido, la necesidad del fin y de la gente es la misma, pues el agente en tanto obra en cuanto tiende a un fin, tanto en lo natural como en lo voluntario. Pues, en las cosas naturales, la intención del fin compete a la gente por razón de su forma, por la cual le es conveniente el fin, por donde se deduce que según el poder operativo de la forma tiende la cosa natural al fin, como lo pesado, en proporción a su peso, tiende al medio. Pero en las cosas que gozan de voluntad, tanto la voluntad inclina a obrar por un fin, cuanto tiende al fin, aunque no siempre se inclina a hacer esto o aquello que sirve para el fin cuanto desea el fin, cuando el fin se puede alcanzar no sólo por esto o aquello, sino de muchas maneras más, la otra necesidad por parte del fin se funda en la posterioridad que tiene en la existencia. Y esta necesidad no es absoluta, sino condicionada, como cuando decimos que la sierra ha de ser de hierro para que pueda cerrar. Capítulo XXXY. No es necesario que haya habido siempre criaturas. De lo anterior queda por demostrar que no es necesario que hayan existido eternamente cosas creadas. Pues. Si es necesario que exista el universo creado o una criatura cualquiera, es preciso que esa necesidad provenga de sí misma o de otro. De si ciertamente que no la puede tener, pues se demostró antes, c. 15, que todo ente proviene necesariamente del ente primero. Mas lo que no tiene el ser de sí es imposible que tenga de sí la necesidad de ser, porque lo que necesariamente es, es imposible que no sea, y así, lo que tiene de sí la necesidad de ser, de suyo tiene la imposibilidad de que sea no ser, y. Por consiguiente, que no sea no ser y que sea, por tanto, ser. Pero, si esta necesidad de la criatura proviene de otro, debe provenirle de alguna cosa extrínseca, porque cualquier cosa que se considere intrínseca a la criatura tiene el ser recibido de otro. Ahora bien, la causa extrínseca es o eficiente o final. Por parte de la eficiente, el efecto existe necesariamente cuando el agente obra necesariamente, pues el efecto depende de la causa eficiente por virtud de la acción del agente. Por tanto, si el agente no obra necesariamente en la producción del efecto, tampoco el efecto existe con necesidad absoluta. Pero ya se ha visto que Dios no obra con necesidad alguna en la producción de las criaturas, c. 23. Luego no es absolutamente necesario que la criatura exista si esta necesidad se la hace depender de la causa eficiente, ni tampoco es necesario que exista atendiendo a la causa final. Pues lo que se ordena a un fin no recibe la necesidad del fin sino en cuanto que sin ello el fin o no puede existir, como la conservación de la vida sin comida, o no puede existir con facilidad, como un largo viaje sin caballo. Ahora bien, el fin de la divina voluntad, del cual procedieron todas las cosas en el ser, no puede ser otro que su bondad, como se mostró en el libro primero, c. 75, la cual no depende de las criaturas, ni en cuanto al ser, pues existe necesariamente, ni en cuanto al bienestar, por ser de suyo absolutamente perfecta, todo lo cual se ha demostrado más arriba, c. c. 13 y 28. Luego no es absolutamente necesario que la criatura exista. Y, por consiguiente, tampoco es necesario afirmar que siempre haya existido. Lo que procede de la voluntad no es absolutamente necesario, a no ser quizás cuando es necesario que la voluntad quiera un objeto determinado. Mas Dios no produjo las criaturas en el ser por necesidad de naturaleza, sino por voluntad, según se probó, 1 1, c. 81, ni tampoco quiere necesariamente que exista, como también se ha demostrado en el primer libro. Luego no es absolutamente necesario que la criatura exista. Y, en consecuencia, tampoco es necesario que haya existido siempre. Consta, por lo dicho anteriormente, c. 23, que Dios no obra con acción alguna que sea exterior a él, como saliendo de él y terminando en la criatura, así como el calor se híl del fuego y termina en los leños, pues su querer es su obrar, y también sabemos que las cosas existen tal como Dios quiere que existan. Mas no es necesario que Dios haya querido la existencia sempiterna de la criatura, desde el momento que tampoco es necesario que Dios quiera que la criatura existiese en absoluto, como se demostró en el primer libro, c. 81. Luego no es necesario que la criatura haya existido siempre. Nada procede necesariamente de un agente voluntario sino por razón de algún débito. Pero ningún débito tenía Dios en producir la criatura, si se considera en absoluto la producción de las criaturas en su totalidad, según se probó ya, c. 28. Luego Dios no produjo por necesidad la criatura. Y, en consecuencia, tampoco es necesario que Dios, por más que sea sempiterno, haya producido la criatura desde la eternidad. Se ha demostrado antes, c. c. 29 y 30, que no hay necesidad absoluta en las cosas creadas con relación al primer principio que existe necesariamente por sí mismo, que es Dios, sino con relación a las otras causas, que no existen necesariamente por sí mismas. Pero la necesidad que tiene alguna cosa en orden a algo que no es necesario por sí mismo, no obliga a concluir que haya tenido que existir siempre, como en el supuesto de que, si algo corre, se mueve, pues no es necesario que siempre haya estado moviéndose, porque el mismo correr no es necesario en sí mismo. Luego nada obliga a concluir que las criaturas hayan existido siempre. Capítulo 32. Razones que, partiendo de Dios, aducen los que quieren probar la eternidad del mundo. Como muchos opinaron que el mundo ha existido siempre y necesariamente, y se esforzaron por demostrarlo, resta exponer ahora sus razones, para mostrar que no concluyen necesariamente en que el mundo sea sempiterno. Primeramente expondré más las razones que aducen por parte de Dios. Después, las que alegan por parte de la criatura, y en tercer lugar, las que toman del modo como fueron hechas las cosas, consideradas en el comienzo de su existencia. Por parte de Dios se aducen estas razones para probar la eternidad del mundo. Todo agente que no obra siempre, se mueve o por sí o accidentalmente. Por sí, como el fuego, que no siempre quema, comienza a quemar, o porque se enciende de nuevo o porque se cambia a un lugar nuevo para que esté cercano al combustible. Accidentalmente, como el motor del animal comienza a mover de nuevo al animal por algún nuevo movimiento hecho sobre él, ya provenga del interior, como cuando el animal, una vez echa la digestión, se despierta y comienza a moverse, o del exterior, como cuando vienen de nuevo acciones que inducen a comenzar alguna nueva acción. Pero Dios no se mueve ni por sí ni accidentalmente, según se probó en el libro primero, 1 1, c 13, por lo que Dios siempre obra del mismo modo. Ahora bien, por su acción, las cosas creadas se mantienen en el ser. Luego siempre fueron creadas. El efecto procede de la causa agente por acción de la misma. Pues bien, la acción de Dios es eterna, porque de otra suerte pasaría a ser, de agente en potencia, agente en acto, y ser preciso reducirlo al acto por algún agente anterior, lo cual es imposible. Luego las cosas creadas por Dios han existido desde la eternidad. Puesta la causa suficiente, es necesario poner el efecto. Pues sí, aún después de poner la causa, no fuese necesario poner el efecto, sería posible que, puesta la causa, el efecto resultara o no, y, por tanto, la secuela que va del efecto a su causa no implicarla más que posibilidad, y lo que es posible necesita de algo que lo actualice, lo que supondrá admitir alguna causa que haga que el efecto se actualice, y así la causa primera no sería suficiente. Pero Dios es la causa suficiente de la producción de las criaturas, de otra suerte no sería causa, sino que más bien estaría en potencia para ser causa, pues se constituiría causa por algo añadido, lo cual evidentemente es imposible. Luego parece necesario que, existiendo Dios desde la eternidad, la criatura haya existido también desde la eternidad. El que obra por voluntad no demora la ejecución de su propósito de hacer algo sino por esperar algo en el futuro, que aún no está presente. Y esto a veces está en el agente mismo, como cuando se espera una capacidad perfecta para obrar o la remoción de algo que la impide, a veces está fuera de la gente, como cuando se espera la presencia de alguno ante quien ha de verificarse la acción, o al menos cuando se espera que llegue el tiempo oportuno que aún no ha llegado. Mas, si la voluntad es perfecta, la potencia ejecuta inmediatamente, a no ser que haya un defecto en ella, como al imperio de la voluntad sigue inmediatamente el movimiento del miembro, a no ser que haya un defecto en la potencia motriz que ejecuta el movimiento. Y con esto queda claro que, cuando uno quiere hacer algo y no lo hace al instante, eso por defecto de la potencia, que se espera quitar, o porque la voluntad de hacerlo no es completa. Y digo que hay voluntad completa cuando quiere hacer algo en absoluto, prescindiendo del modo, y hay voluntad incompleta cuando uno no quiere hacer algo en absoluto, sino bajo alguna condición que aún no existe, o una vez quitado el impedimento que hay delante. Ahora bien, consta que todo lo que Dios quiere que exista ahora, desde la eternidad quiso que exista, puesto que no le puede sobrevenir ningún movimiento voluntario nuevo, ni puede tener defecto o impedimento alguno su potencia, ni pudo esperar cosa alguna para producir la totalidad de las criaturas, puesto que no hay otro ser increado que el mismo, como ya probamos, cc 6 y 15. Luego parece necesario que habría de producir a la criatura en el ser desde la eternidad. El que obra como inteligente no prefiere una cosa a otra sino por la preeminencia de la una sobre la otra. Pero donde no hay diferencia alguna no puede haber preeminencia, pues donde no hay diferencia no se elige una cosa con preferencia a otra. Y por esto, un agente que se encuentre indeterminado a dos cosas nunca hará nada, como tampoco hace nada la materia, pues tal potencia se parece a la potencia de la materia. Mas entre un no ser y otro no ser no puede haber diferencia alguna, y, por tanto, un no ser no es preferible a otro. Ahora bien, fuera de toda la universalidad de las criaturas no hay nada si no es la eternidad de Dios, y en la nada no pueden asignarse momentos diferentes, de manera que sea preferible hacer algo en uno de ellos más que en otro. Como tampoco en la eternidad, por ser toda uniforme y simple, como se vio en el libro primero, c15. Nos vemos obligados, por tanto, a decir que la voluntad de Dios se encuentra indiferente para producir la criatura por toda la eternidad, luego, o quiere que nunca exista la criatura por toda la eternidad, o que exista siempre. No es su voluntad que nunca existan las criaturas por toda la eternidad, como consta por el hecho de haberlas creado. Luego es conclusión absolutamente necesaria, según parece, que la criatura existió siempre. Lo que se ordena a un fin tiene el fundamento de su necesidad en el fin, y más si se trata de lo que se hace voluntariamente. Luego es razonable que, permaneciendo el fin de la misma manera, lo que se ordena al fin se comporte o sea producido de igual modo, a no ser que le sobrevenga una nueva referencia al fin. Pero el fin de las criaturas, que procede de la divina voluntad, es la bondad divina, única que puede ser fin de la divina voluntad. Luego, permaneciendo la bondad divina por toda la eternidad la misma en sí y en comparación con la divina voluntad, parece que parejamente habrán sido producidas las criaturas en toda una eternidad por la voluntad divina, porque no se puede decir que la sobreviniese alguna relación respecto al fin si se afirma rotundamente que no existió tiempo alguno determinado en que comenzasen. Siendo la bondad divina perfectísima, no decimos que todas las cosas procedieron de Dios por su bondad, como si se le aumentase algo por parte de las criaturas, sino porque es propio de la bondad comunicarse en cuanto es posible, en lo cual se pone de manifiesto la bondad misma. Y como todas las cosas participan de la bondad de Dios en cuanto tienen de ser, cuanto más duran, más participan de la bondad de Dios, de donde al ser perpetuo de la especie se le llama ser divino, y como, por otra parte, la bondad divina es infinita, y, naturalmente, es propio de ella comunicarse por toda la eternidad y no tan solo en un determinado tiempo, consiguientemente, parece que es muy coniforme a la bondad divina que algunas criaturas hayan existido desde la eternidad. Estas son, pues, las razones tomadas por parte de Dios, por las que parece que las criaturas siempre han existido. Capítulo 33. Razones que, partiendo de las criaturas, aducen los que quieren probar la eternidad del mundo. Hay otras razones, por parte de las criaturas, que parecen mostrar lo mismo. Pues. Lo que no está en potencia a no ser es imposible que no sea. Pero hay entre las criaturas algunas en las que no hay potencia a no ser. Efectivamente, no puede haber potencia a no ser más que en aquellas que tienen materia sujeta a contrariedad, porque la potencia a ser y a no ser es potencia a la privación y a la forma, de la cual es es sujeto la materia, y la privación siempre va unida a la forma contraria, al ser imposible que exista la materia sin forma alguna. Es así que hay algunas criaturas en las que no se da materia sometida a contrariedad, ya sea porque no tienen materia en absoluto, como las substancias intelectuales, según se demostrará más adelante, capítulo 50, sea porque no tienen contrario, como los cuerpos celestes, cuyo movimiento demuestra que no tienen contrario. Luego es imposible que algunas criaturas que son no sean. Por tanto, es necesario que existan siempre. Tanto dura algo en el ser, cuanto es su capacidad de ser, salvo en caso de accidente, como ocurre en lo que se corrompe de manera violenta. Pero hay algunas criaturas en las que hay capacidad de ser no sólo para un tiempo determinado, sino para ser siempre, como los cuerpos celestes y las substancias intelectuales, que son incorruptibles por no tener contrario. Luego lógicamente ha de competirles existir siempre. Pero lo que tiene comienzo no existió siempre. Por tanto, no comenzaron a existir. Siempre que algo comienza a moverse de nuevo, es necesario que el que mueve o el movido, o uno y otro, se comporte de distinta manera en el instante en que hay movimiento que antes, cuando no había movimiento, pues media cierta disposición o relación entre el que se mueve y el movido en él. Acto mismo de mover, nueva relación que no comienza sin la mutación de uno y otro, o de uno al menos, de los extremos. Pues lo que se comporta de distinto modo ahora y antes, se mueve. Luego es preciso que al movimiento que comienza de nuevo precede otro movimiento en el móvil o en el moviente. Y, por consiguiente, es necesario que todo movimiento sea eterno o que le preceda otro movimiento, resultando que siempre hubo movimiento y, por ende, también móviles. Y así, existieron siempre criaturas, pues Dios es absolutamente inmóvil, según se probó en el libro primero, c. 13. Todo agente, al engendrar algo semejante a él, intenta conservar perpetuamente su ser específico, ya que no puede conservar perpetuamente su ser individual. Pero es imposible que el apetito natural sea vano. Luego es necesario que las especies de las cosas que se engendran sean perpetuas. Si el tiempo es perpetuo, necesariamente al movimiento es perpetuo, por ser la medida del movimiento, y, consiguientemente, los móviles han de ser también perpetuos, por ser el movimiento acto del móvil. Pero el tiempo debe ser perpetuo, porque, efectivamente, no es comprensible que haya tiempo sin que haya hora, como tampoco se puede entender la línea sin el punto. Ahora bien, el ahora es siempre el fin del pretérito y al principio del futuro pues tal es la definición del mismo ahora, y así, cualquier ahora dado incluye en su concepto tiempo anterior y posterior, no pudiendo, de esta suerte, ninguna hora ser lo primero ni lo último. En consecuencia, forzoso es decir que los móviles, que son las substancias creadas, existen desde la eternidad. Es preciso o afirmar o negar. Luego, si a la negación del algo se sigue su afirmación, es necesario que ello exista siempre. Y el tiempo es de esta condición, porque si el tiempo pretérito no existió siempre, esto equivale a admitir antes su no ser que su ser, y del mismo modo, si no ha de existir siempre al futuro, es necesario que su no ser sea posterior a su ser. Pero el antes y el después no pueden darse en la duración si no hay tiempo, porque el tiempo es la medida de lo anterior y lo posterior, y, en este caso, el tiempo pretérito habría necesariamente existido antes de comenzar a existir, y el futuro existiría después de dejar de existir. Por lo que el tiempo deberá ser eterno. Mas el tiempo es un accidente, que no puede darse sin sujeto, y su sujeto no es Dios, que está sobre el tiempo, por ser totalmente inmóvil, como se provee en el libro primero, cc 13 y 15. Luego concluimos que alguna substancia creada es eterna. Hay muchas proposiciones tales que el que las niega necesariamente las afirma, como el que niega que exista la verdad afirma que la verdad existe, pues afirma que la negación que profiere es verdadera. Lo mismo ocurre respecto al que niega este principio, la contradicción no es simultánea, pues, negando esto, dice que la negación que establece es verdadera, y la afirmación opuesta, falsa, y así, que lo uno y lo otro no puede verificarse de lo mismo. Luego si aquello a cuya remoción se sigue su posición tiene que existir siempre, según se probó ya, síguese que las proposiciones antedichas y todas las que de ellas se derivan son sempiternas. Pero estas proposiciones no son Dios. Luego tiene que haber algo eterno además de Dios. Estas y parecidas razones se pueden aducir por parte de las criaturas para probar que las criaturas han existido siempre. Capítulo 34. Razones para probar la eternidad del mundo por parte de la misma acción productiva. Pueden aducirse también otras razones por parte de la acción misma creadora para probar lo mismo. Así, lo que todos afirman unánimemente es imposible que sea falso. Pues la falsa opinión es una cierta debilidad del entendimiento como el falso dictamen acerca del sensible propio proviene de la enfermedad del sentido. Mas los defectos ocurren accidentalmente, por ocurrir al margen de lo intentado por la naturaleza, y lo que ocurre accidentalmente no puede acontecer siempre y en todos los individuos, como el dictamen que da todo paladar acerca de los sabores no puede ser falso. Así. El juicio que dan todos acerca de la verdad no puede ser erróneo. Ahora bien, es sentencia común de todos los filósofos que de la nada, nada se hace. Luego esto ha da ser verdadero. Sí, pues, hay algo hecho, tuvo que ser hecho de algo. Y si esto también fue hecho, también hubo de ser hecho de otra cosa. Mas no se puede seguir esto indefinidamente, porque en este caso no se habría llevado a cabo generación alguna, por no ser posible traspasar el infinito. Se ha de llegar, por tanto, a algo primero que no se ha hecho. Pero todo ser que no existió siempre, necesariamente es hecho. ¿Por dónde es necesario que aquello de lo que todo se hace sea sempiterno, y, al no ser esto Dios, porque él no puede ser materia de cosa alguna, como se probó en el libro primero, c17, forzosamente ha de haber algo eterno fuera de Dios, y es la materia primera. Si algo no se comporta del mismo modo en instantes diferentes, necesariamente ha tenido que haber en él alguna mutación, pues moverse es precisamente esto, no comportarse del mismo modo en instantes diferentes. Mas lo que comienza a existir de nuevo no se comporta del mismo modo en instantes diferentes. Luego necesariamente se debe esto a algún movimiento o mutación. Pero todo movimiento o mutación se encuentra en algún sujeto, pues es el acto del móvil. Y como el movimiento es anterior a su efecto, pues en él termina el movimiento, es necesario que antes de cualquier cosa hecha preexista algún sujeto móvil. Y como, por otra parte, no es posible proceder en esto indefinidamente, se tendrá que llegar a algún sujeto primero que no comience de nuevo, sino que exista siempre. Todo lo que comienza a existir de nuevo, antes de existir era posible, pues de lo contrario sería imposible su existencia y necesaria su no existencia, y así, siempre sería no ser y nunca comenzaría a existir. Pero lo que tiene posibilidad de existir es algo que ya existe en potencia. Por lo que, antes de que comience a existir algo de nuevo, debe preexistir ya algo que tenga la existencia en potencia. Y como esto no puede proceder indefinidamente, es preciso admitir algún sujeto potencial primero que no comenzó a existir de nuevo. Ninguna substancia permanente existe mientras se está haciendo, pues se hace con miras a que exista, y, por tanto, no se haría si ya existiese. Pero, mientras se hace, debe haber algo que sea sujeto de la acción, pues la acción, al ser accidente, no puede existir sin sujeto. Luego todo aquello que se hace tiene algún sujeto preexistente. Y, no pudiendo prolongarse esto hasta el infinito, se sigue que el primer sujeto no es hecho, sino sempiterno. De lo cual se deduce también que hay algo eterno además de Dios, puesto que él no puede ser sujeto de la producción y del movimiento. Estas son las razones en las que se apoyan algunos, como si fuese en demostraciones para decir que es necesario haber existido siempre las cosas creadas. En lo cual contradicen a la fe católica, la cual establece que nada ha existido siempre, a no ser Dios, sino que todo ha comenzado a existir, excepto un Dios eterno. Capítulo XXXV. Solución de las razones antes puestas, y primeramente de aquellas que se aducen por parte de Dios. Conviene, por tanto, demostrar que dichas razones no concluyen necesariamente. Y en primer lugar, aquellas que se aducen por parte de la gente. Así. No es necesario que Dios se mueva por sí ni accidentalmente porque sus efectos comiencen a existir de nuevo, según procedía la primera razón. Porque, ciertamente la novedad del efecto puede indicar la mutación de la gente, en cuanto demuestra la novedad de la acción, puesto que no puede ser que en el agente haya una nueva acción si no se mueve en alguna manera, al menos de la inacción al acto. Mas la novedad del efecto divino no demuestra una novedad de la acción divina, por ser su acción su esencia, según se demostró ya antes, c9. De donde tampoco la novedad del efecto puede demostrar la mutación de la gente que es Dios. Tampoco se deduce necesariamente de la eternidad de la acción de la gente primero la eternidad de su efecto, como concluía la segunda razón. Pues se ha demostrado antes, c23, que Dios produce. Las cosas por su voluntad. Mas no de manera que haya alguna otra acción suya intermedia, como en nosotros la acción de la facultad motrices intermedia entre el acto de la voluntad y el efecto, como se ha probado en los capítulos precedentes, sino que su entender y querer son necesariamente su hacer. Ahora bien, el efecto procede del entendimiento y de la voluntad, conforme a la determinación del entendimiento y el imperio de la voluntad. Por lo que, así como por el entendimiento se determina a la cosa que ha de ser hecha cualquier otra condición, así también se le prescribe el tiempo, pues el arte no sólo determina que esto sea tal, sino que exista en tal momento, como el médico que se dé la poción en tal instante. De donde, si su querer fuese de suyo eficaz para producir el efecto, tendría lugar la producción de un efecto nuevo por un acto voluntario antiguo, sin existir ninguna nueva acción. Nada impide, pues, decir que la acción de Dios existió desde la eternidad, pero que su efecto no existió desde la eternidad, sino en el instante dispuesto desde la eternidad. Esto evidencia también que, aunque Dios sea la causa suficiente de la producción de las cosas en el ser, sin embargo no es necesario que se suponga su efecto como eterno, por el hecho de que él sea eterno, según concluía la razón tercera. En efecto, puesta la causa suficiente, se sigue su efecto, mas no un efecto extraño a ella, pues esto sería por insuficiencia de la causa, como si lo cálido no calentase. Pero efecto propio de la voluntad es que exista lo que ella quiere, porque si existiese alguna otra cosa de lo que la voluntad quiere, no se consideraría efecto propio de tal causa, sino ajeno a ella. Y bien, la voluntad, según se ha dicho, así como quiere que esto sea tal, así quiere que esto exista en tal momento. ¿De dónde, para que la voluntad sea causa suficiente, no se requiere que el efecto exista cuando existe el acto voluntario, sino cuando la voluntad dispone que exista el efecto? Ciertamente que en las cosas que proceden de una causa agente natural ocurre de manera distinta, porque la acción natural corresponde a su modo de ser, de donde a la existencia de la causa sigue necesariamente el efecto. Mas la voluntad obra, no en conformidad con su ser, sino atendiendo a su propósito. Y por esto, así como el efecto de la gente natural sigue a la existencia de la gente, si es suficiente, así el efecto de la gente voluntario sigue al modo de ser de lo que sea propuesto. Con esto queda también claro que no se retrasa el efecto de la divina voluntad aunque no haya existido siempre, y si haya existido siempre la voluntad, según suponía la razón cuarta. ¿Por qué cae bajo la voluntad divina no sólo que exista su efecto, sino que exista cuando sea? Luego el querer consistente en que la criatura exista en tal momento no se retrasa, porque la criatura comienza a existir en el instante que Dios dispuso desde la eternidad. Por otra parte, no se puede admitir diversidad alguna de partes en ninguna clase de duración antes del comienzo de todas las criaturas, como se suponía en la quinta razón. Porque la nada no tiene medida ni duración, y la duración de Dios, que es la eternidad, no tiene partes, sino que es absolutamente simple, no teniendo antes ni después, por ser Dios inmóvil, según se probó en el libro primero, c15. Luego no se puede comparar el comienzo de toda criatura con el de algunas que se encuentran ya bajo alguna medida preexistente, creyendo que ha de haber una razón que determina a la gente a la producción de la criatura en el ser en un momento determinado de tal duración, y no en otro precedente o siguiente, pues respecto a ellas, el principio de las criaturas en su totalidad puede conducirse de manera semejante o distinta. Habría, ciertamente, motivo para indagar tal razón si existiese alguna duración de avisával en partes antes de ser producida criatura alguna, como acontece en algunos agentes particulares, por los que es producido el efecto en el tiempo, más no el tiempo mismo. Pero Dios produjo a la vez en el ser la criatura y el tiempo. No hay, por tanto, en esto razón alguna que nos mueva a pensar por qué ahora y no antes, sino por qué no siempre. Caso muy parecido a este es el que nos ofrece el lugar, pues los cuerpos particulares, así como son producidos en un tiempo determinado, así también lo son en un determinado lugar, y como tienen fuera de sí al tiempo y al lugar que los contienen, es natural que haya una razón que explique su producción en este lugar y tiempo en vez de en otros, pero si se trata del firma entero, fuera del cual no hay lugar y con el cual se produce el lugar universal de todas las cosas, no hay razón para pensar por qué fue puesto aquí y no allí, razón por la que algunos, que creían que se había de tener en cuenta, cayeron en el error de admitir el infinito en los cuerpos. Del mismo modo, pues, en la producción de la totalidad de las criaturas, fuera de la cual no hay tiempo, y con la cual es producido a la vez el tiempo, no se ha de prestar oídos a la cuestión porque es ahora y no antes, que pretende constreñirnos por este camino a conceder la infinitud del tiempo, sino que sólo se ha de considerar por qué no siempre o por qué después del no ser o con algún principio. Para buscar esto, la razón sexta acudía al fin, el único que puede ser causa de necesidad en los agentes que obran voluntariamente. Pero el fin de la voluntad divina no puede ser otro que su bondad, pues no obra movida por el fin que ha de ser producido en el ser, como el artífice obra para rematar su obra, por ser su bondad eterna e inmutable, tanto que nada puede acrecentarla. Además, tampoco se podría decir que Dios obra por su mejoramiento, ni tampoco obra para adquirir este fin para sí, como el rey pelea para conquistar la ciudad, pues él es su propia bondad. Forzoso es concluir, por tanto, que obra por el fin en cuanto produce el efecto a modo de participación del fin. Al producir así las cosas por el fin, tenemos en consecuencia que la disposición uniforme que tiene el fin respecto al agente no sea de considerar como causa de la obra sempiterna, sino que más bien sea de atender a la disposición del fin respecto al efecto que se hace por el fin, resultando que es producido el efecto del modo más conveniente en orden al fin. ¿De dónde se sigue que, por más que el fin esté en correspondencia uniforme con el agente, no se puede concluir que el efecto sea sempiterno? Tampoco es necesario que haya existido siempre el efecto divino por razón de que así se ordenaría más convenientemente al fin, según parecía proceder la séptima, pues más convenientemente se ordena al fin supuesto que no haya existido siempre. Porque todo agente que produce un efecto participante de su forma, intenta introducir en él su semejanza, y así, combino a la voluntad divina producir a la criatura por participación de su bondad, para que con su semejanza representase a la bondad divina. Mas tal representación no puede darse a modo de igualdad, así como el efecto univoco representa a su causa, de manera que sea preciso que la bondad infinita produzca efectos eternos, sino como lo excedente es representado por aquello a que excede. Y por lo que mejor se expresa la excedencia de la bondad divina sobre la criatura es que las criaturas no existieron siempre. Con esto, pues, aparece expresamente que todo lo que no es el mismo le tiene a él como autor de su ser, y que su potencia no queda obligada a producir tales efectos, como la naturaleza a los efectos naturales, y, por consiguiente, que obra por su voluntad y su entendimiento. Lo contrario a esto afirmaron quienes suponían la eternidad de las criaturas. Así, pues, nada hay por parte de la gente que nos fuerce a admitir la eternidad de las criaturas. Capítulo XXXVI. Solución de las razones aducidas por parte de las cosas hechas. Asimismo, tampoco hay nada por parte de la criatura que nos induzca necesariamente a afirmar su eternidad, CFC III, pues, la necesidad de existir que hay en las criaturas, de donde se toma la primera razón para esto, es la necesidad del orden, según se probó en capítulos precedentes, capítulo 30. Pero la necesidad del orden no exige la existencia sempiterna de lo que tiene tal necesidad, como se ha mostrado antes, C.C. 30 y 31. ¿Por qué, aunque la substancia celeste, por carecer de potencia al no ser, incluya necesidad de ser, sin embargo, esta necesidad es posterior a su substancia? ¿De dónde, una vez producida su substancia, tal necesidad lleva consigo la imposibilidad de no ser, pero no se da tal imposibilidad de que no exista el cielo si se trata de la producción de su misma substancia? Del mismo modo, también la capacidad de ser siempre, por la que argumentaba la segunda razón, presupone la producción de la substancia. Por esto, cuando se trata de la producción de la substancia celeste, tal potencia de sempiternidad no puede ser argumento suficiente. Tampoco la razón dada a continuación nos fuerza a admitir la sempiternidad del movimiento. Pues ya quedó claro que es posible que Dios produzca algo nuevo no sempiterno sin que se mueva al obrar. Sí, pues, es posible que sea hecho por el algo nuevo, es evidente que también puede moverse, pues la novedad del movimiento responde a la voluntad eterna de que no exista siempre el movimiento. También la tendencia de los agentes naturales a perpetuar sus especies, de lo cual partía la razón cuarta, presupone ya producidos los agentes naturales. Por lo que esta razón no tiene lugar sino en las cosas producidas ya en el ser, pero no cuando se trata de la producción de las cosas por otra parte, si es necesario admitir una generación que dure perpetuamente o no, se probará más adelante, cf. 1-4, Zeult. La razón quinta, fundada en el argumento del tiempo, más bien supone la eternidad del movimiento que la prueba. Pues siguiendo el antes y el después y la continuidad del tiempo al antes y al después y a la continuidad del movimiento, según la doctrina de Aristóteles, físicos, 4, está claro que el mismo instante es el principio del futuro y el fin del pretérito, porque cualquier indicación en el movimiento es principio y fin de las diversas partes del movimiento. Por lo que no será necesario que todo instante de este género exista, a no ser que toda indicación recibida en el tiempo sea medio entre el antes y el después del movimiento, lo cual es suponer el movimiento sempiterno. Pero, suponiendo que el movimiento no es sempiterno, se puede decir que el primer instante del tiempo es principio del futuro y no fin de pretérito alguno. Y no va contra la sucesión del tiempo el suponer en el mismo alguna hora principio y no fin, por aquello de que la línea, en la cual se admite un punto que es principio y no fin, es estática y no dinámica, porque también en un movimiento particular, que no es estático, sino dinámico, se puede señalar algo como principio del movimiento solamente y no como fin, pues de otro modo todo movimiento sería perpetuo, lo cual es imposible. El poner antes el no ser del tiempo que su ser, dado que haya comenzado el tiempo, no nos fuerza a confesar que defendamos que el tiempo exista en el instante en que se afirma que no existe, como concluía la razón sexta. ¿Por qué el antes de esta dicción, antes de que existiese el tiempo, no supone parte alguna de tiempo en la realidad, sino tan sólo en la imaginación, y al decir que, el tiempo tiene existencia después de la no existencia, entendemos que no hubo parte alguna de tiempo antes de este ahora indicado, como, cuando decimos que sobre el firmamento nada hay, no entendemos que haya lugar fuera del firmamento del que pueda decirse que está sobre el firmamento, sino que no hay lugar superior a él. Mas por ambas partes la imaginación puede añadir a la cosa existente alguna medida, por cuya razón, así como no se puede admitir una cantidad corpórea infinita, como se dice en el libro 3 de los físicos así tampoco un tiempo eterno. La necesidad que tiene la verdad de las proposiciones que es necesario que conceda aún el que niega tales proposiciones, de la cual partía la razón séptima, es la que hay entre el predicado y el sujeto. ¿De dónde no fuerza a concluir que haya existido alguna cosa siempre, a no ser quizás el entendimiento divino, en el que está la raíz de toda verdad, como se demostró en el primer libro, c62? Queda claro, por tanto, que las razones deducidas por parte de las criaturas no fuerzan a admitir la eternidad del mundo. Capítulo Xxvii. Son una ución de las razones que se aducen por parte de la producción de las cosas. Falta demostrar que tampoco puede obligar a concluir lo mismo razón alguna aducida por parte de la producción de las cosas, CFE 34. Pues. La opinión común de los filósofos, que decían que de nada, nada se hace, ¿de dónde partía la primera razón, es verdadera en cuanto a aquel hacerse en que ellos pensaban, pues como todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, que versan sobre lo singular, la consideración? Humana avanzó desde las consideraciones particulares a las universales. ¿De dónde, buscando ellos el principio de las cosas, consideraban, solamente las operaciones particulares de los seres, buscando el modo de hacerse el fuego o las piedras en concreto? Y por esto los primeros filósofos, considerando más superficialmente de lo que era razonable el hacerse de las cosas, afirmaron que la producción de una cosa consistía solamente en ciertas disposiciones accidentales, como lo ralo, lo denso y semejantes, diciendo, en consecuencia, que todo hacerse no era más que alterarse, porque creían que todo se hacía del ser en acto, mas los filósofos posteriores, considerando más a fondo la acción productora de las cosas, llegaron al hacerse substancial de las mismas, afirmando que no era necesario que todo lo que es hecho tenga que serlo de un ser en acto, como no sea accidentalmente, mas esencialmente, de un ser en potencia. Sin embargo, este hacerse un ser de cualquier otro es la producción de un ser particular, el cual, ciertamente, es hecho en cuanto es tal, por ejemplo, hombre, fuego, pero no en absoluto, pues antes de cambiarse en este ya era ser, pero, penetrando más profundamente en el origen de las cosas, consideraron, por último, la procedencia de todo ser creado de una causa primera, según consta por las razones que pusimos más arriba y que demuestran esto, c. 16. Pero en esta procedencia de todo ser de Dios no es posible que sea hecho algo de algo preexistente, pues no se daría la producción de todo el ser creado. Y, precisamente, los primeros naturalistas, cuya máxima era que de nada, nada se hace, no llegaren a percibir esta acción productiva. O, si es que algunos llegaron a vislumbrarla, pensaron que no le competía propiamente el nombre de producción, por importar el nombre de producción, movimiento o mutación, y en este originarse todo ser de un primor ser no puede entenderse el cambio de un ser en otro, como ya se demostró, c. 17. Por todo lo cual, ni pertenece siquiera al filósofo naturalista tratar de tal origen de las cosas, sino al metafísico, el cual considera el ser en común y lo que está separado del movimiento, sin embargo, nosotros, usando de cierta semejanza, trasladamos el nombre de producción también a aquel originarse cuando decimos que esa esencia o naturaleza producida de cualquier cosa tiene su origen en otras. Con lo cual se deja ver que tampoco concluye necesariamente la razón segunda, tomada de a definición del movimiento. Porque la creación no se puede llamar mutación sino metafóricamente, en cuanto que se considera a lo creado como teniendo ser después del no ser, lo que da ocasión para que se diga que una cosa se hace de otra, aun cuando se trata de aquellas cosas que no tienen mutuo cambio, sino solamente porque una de ellas viene después de la otra, como se dice que el día se hace de la noche. Y tampoco hace al caso la noción de movimiento aducida, porque lo que no existe de ningún modo no se comporta de modo alguno, de manera que pueda concluirse que, cuando comienza a existir, se comporta entonces de distinta manera que antes. Con esto queda también patente que no es necesario que proceda potencia alguna pasiva a la existencia del ser creado, como concluía la tercera razón. Pues esto es necesario en las cosas que se originan por movimiento, por ser el movimiento el acto del existente en potencia. Pero la posibilidad de existir que tenía el ser creado antes de que existiese, se fundamentaba en la potencia de la gente por la que comenzó a ser o también en la disposición de los términos, en los que no se encuentra incompatibilidad alguna, posibilidad que se llama sin potencia alguna, según consta por lo que dice el filósofo en el libro V de los metafísicos. Como, por ejemplo este predicado. Existir, no repugna a este sujeto, mundo, o a este otro, hombre, de la manera que. Conmensurable repugna a diámetro. De donde se sigue que no es imposible que exista, y en consecuencia, que es posible que exista antes de existir, aunque no exista en el potencia pasiva alguna. Pero, tratándose de lo que se hace por movimiento, es necesario que antes haya sido posible en virtud de alguna potencia pasiva, y respecto a esto es como usa el filósofo de esta razón. Resalta también evidente con esto que tampoco la razón cuarta prueba lo propuesto. Porque el hacerse no se da a la vez que el existir de la cosa, en lo que se hace por movimiento, en cuyo hacerse hay sucesión. Mas en lo que no se hace por movimiento no es antes el hacerse que el existir. Así, pues, aparece evidentemente que nada impide afirmar que el mundo no existió siempre. Lo cual afirma la fe católica, al principio creó Dios el cielo y la tierra, y de Dios se dice, antes de. Que hubiese hecho nada al principio, etc. Capítulo Xxvi 2. Razones con las que algunos se empeñan en demostrar que el mundo no es eterno. Hay quienes aducen algunas razones para probar que el mundo no existió siempre, cuyos fundamentos son éstos. Está demostrado que Dios es causa de todas las cosas, y la causa debe preceder en duración a aquello que se hace por acción de la causa. Siendo todo el ser creado por Dios, no se puede decir que haya sido hecho de otro ser, y así, es forzoso decir que es hecho de la nada, y, por consiguiente, que tiene el ser después del no ser. Como el infinito es intraspasable, si el mundo hubiese existido siempre, tendríamos que habrían transcurrido ya infinitos instantes, porque lo que es pretérito ya transcurrió, si, pues, el mundo existió siempre, han pasado infinitos días o circunvoluciones solares. Se sigue además que, al añadir cada día un día más a los días y circunvoluciones pretéritas, se añadiría algo al infinito. Se sigue también, si es que siempre hubo generación, lo que es forzoso afirmar, dado que el mundo haya existido siempre, que sea de proceder indefinidamente en las causas eficientes, porque la causa del hijo es el padre, y la de este otro, y así indefinidamente. Se seguirá, además, que se dará el infinito en acto, es a saber, las almas inmortales de infinitos hombres pretéritos. Pero como estas razones no concluyen del todo necesariamente, aunque sean probables, basta apuntarlas solamente para que no parezca que la fe católica se funda en vanas razones y no más bien en la enseñanza solidísima de Dios. Y por esto parece conveniente exponer cómo le salen al paso los que defienden la eternidad del mundo. Respecto a lo que se dice en la primera el agente necesariamente precede al efecto que es hecho por su operación, esto es verdadero en los agentes que hacen algo por movimiento, porque el efecto no está sino en el término del movimiento, pues es necesario que exista el agente ya cuando comienza el movimiento. Pero en los agentes que obran instantáneamente no es necesario esto, así como a la vez que el sol está asomando por el oriente ya ilumina nuestro hemisferio. Lo que se dice en la segunda no concluye. Pues lo contradictorio de ser hecho algo de algo, que debe darse si no se da esto, es ser hecho no de algo, mas no lo es el ser hecho de nada, de no tomarlo en el primer sentido, por lo que no se puede concluir que sea hecho después del no ser. Lo que afirma la tercera razón no tiene fuerza. Pues aunque no exista el infinito a la vez en acto, puede, sin embargo, existir sucesivamente, porque así, todo infinito dado es finito. Y, por tanto, cualquier circunvolución de las precedentes pudo pasar porque fue finita. Ahora bien, si el mundo hubiese existido siempre, entre todas ellas a la vez no se habrá podido señalar una primera, y así, tampoco el tránsito, que siempre exige dos extremos. Lo que se propone en la cuarta carece de consistencia. ¿Por qué nada impide añadir algo al infinito por la parte que es finito? Pues al afirmar un tiempo eterno, consiguientemente es infinito por la parte anterior, pero finito por la parte posterior, porque el presente es el término del pretérito. Lo que se objeta en quinto lugar no fuerza a admitirlo. ¿Por qué, según los filósofos, es imposible un proceso indefinido en las causas agentes cuando se trata de causas obrando a la vez pues sería preciso que el efecto dependiera de infinitas acciones existentes a la vez? Y tales son las causas de sí infinitas, porque se requiere su infinitud para lo causado. Pero, en las que no obran a la vez, esto no es imposible, según aquellos que defienden la generación perpetua. Ahora bien, esta infinitud es accidental a las causas, pues es accidental al padre de Sócrates que él sea hijo o no de otro, pero no es accidental al bastón, en tanto que mueve la piedra, que se ha movido por la mano, puesto que mueve en cuanto es movido. Lo que se objeta en la sexta razón sobre las almas ofrece más dificultad. Sin embargo, la razón no es muy útil, porque supone muchas cosas. Pues algunos de los que afirmaban la eternidad del mundo afirmaron también que las almas humanas no existían después del cuerpo, otros, que de todas las almas no permanece sino el entendimiento separado, el agente, según unos, el posible, según otros, y otros defendieron el retorno de las almas, diciendo que después de algunos siglos las almas humanas tornan a los cuerpos, y hay quienes no tienen inconveniente en que existan algunos infinitos en acto, en aquellas cosas que no guardan orden. Entre sí. Para demostrar esto se puede proceder con más eficacia partiendo del fin de la misma voluntad, como ya se ha insinuado más arriba. Pues el fin de la divina voluntad al producir las cosas es la manifestación de su bondad en lo causado. Pero la potencia y bondad divina se manifiestan principalmente si todas las demás cosas, excepto él, no existieron siempre, pues así, al no existir siempre, se muestra evidentemente que todas las otras cosas, excepto él, de él han recibido la existencia. También se demuestra que no obra por necesidad natural y que tiene una potencia operativa infinita. Por lo que fue convenientísimo a la bondad divina dar principio de duración a las cosas creadas. Con lo que hemos dicho, podemos evitar diversos errores de los filósofos gentiles. Algunos de los cuales sostuvieron la eternidad del mundo, otros, la eternidad de la materia del mundo, de la que en algún tiempo comenzó a engendrarse el mundo, sea por casualidad, o por algún entendimiento, o también por atracción o repulsión. Mas todos ellos suponen la eternidad de algo además de Dios. Lo cual va contra la fe católica. Capítulo 39. La distinción de las cosas no es casual. Explicado ya lo que pertenece a la producción de las cosas, resta proseguir en lo que se ha de considerar sobre su distinción. Y lo primero que es preciso demostrar es que la distinción de las cosas no es casual. En efecto. La casualidad no ocurre sino en lo que puede comportarse de distinto modo del que es, pues lo que ocurre necesariamente y siempre no decimos que sea casual. Ahora bien, se ha demostrado antes, c. 30, que hay algunas criaturas en cuya naturaleza no se da la posibilidad al no ser, como son las substancias inmateriales y sin contrario. Luego es imposible que sus substancias existan por casualidad. Pero se distinguen mutuamente por su misma substancia. Luego su distinción no es casual. Al darse solamente la casualidad en lo que puede comportarse de otro modo, y siendo el principio de esta posibilidad la materia y no la forma, que más bien determina la posibilidad de la materia a un modo de ser, aquellas cosas cuya distinción depende de la forma no se distinguen casualmente, sino sólo quizás aquellas cuya distinción proviene de la materia. Ahora bien, la distinción de las especies proviene de la forma, la de los singulares de la misma especie proviene de la materia. Luego la distinción específica de las cosas no puede ser casual, aunque quizás la casualidad pueda ser lo que diferencia a algunos individuos. Siendo la materia principio y causa de las cosas casuales, según se ha demostrado, en la producción de las mismas pueden darse las casualidades que provienen de la materia. Pero se demostró anteriormente, capítulo 16, que la primera producción de las cosas en el ser no proviene de la materia. ¿Por dónde la casualidad no puede tener cabida en ella? Ahora bien, es preciso que en la primera producción de las cosas hubiese distinción, puesto que entre ellas se hallan muchas que no son engendradas mutuamente ni de una común, porque no coinciden en la materia. Luego no es posible que la distinción de las cosas sea casual. Lo que es causa por sí es anterior a lo que es causa accidentalmente. Luego si las cosas posteriores proceden de una causa determinada por sí, no conviene decir que las anteriores proceden de una causa accidental indeterminada. Pero la distinción de las cosas precede naturalmente a los movimientos y operaciones de las cosas, pues a cosas determinadas y distintas corresponden movimientos y operaciones determinados, siendo así que los movimientos y operaciones de las cosas proceden de causas por sí y determinadas, puesto que hallamos que o siempre o la mayoría de las veces proceden del mismo modo de sus causas. Luego también la distinción de las cosas procede de una causa por sí y determinada, no por casualidad, que es causa accidental indeterminada. La forma de una cosa cualquiera que procede de un agente intelectual y voluntario, es perseguida por el agente. Por otra parte, la totalidad de las criaturas tiene a Dios por autor, el cual obra voluntaria e intelectualmente, según consta por lo dicho, c. 23, y no puede haber defecto en su potencia que le haga fallar en su empeño, puesto que es infinita su potencia, como ya se demostró antes, 1 1, c. 43. Luego es necesario que la forma del universo sea intentada y querida por Dios. En consecuencia, no procede del acaso, pues dijimos que la casualidad era lo que ocurre al margen de la intención de la gente. Mas la forma del universo consiste en la distinción y orden de sus partes. Luego la distinción de las casas no procede del acaso. Lo bueno y óptimo en el efecto es el fin en su producción. Pero lo bueno y lo óptimo del universo consiste en el orden de las partes entre sí, el cual no puede darse sin distinción, pues por este orden se constituye el universo en su totalidad, que es lo óptimo de él. Luego el orden mismo de las partes del universo y la distinción de ellas es el fin de la producción del universo. En consecuencia, la distinción de las cosas no procede del acaso. Esta misma verdad declara la Sagrada Escritura donde, después de decir, al principio creó Dios el cielo y la tierra, añade, distinguió Dios la luz de las tinieblas, y así en todo lo demás para indicar que no solamente la creación de las cosas, sino también la distinción de las mismas procede de Dios, no de la casualidad, y para bien y perfección del universo. Por donde sigue, vio Dios todo lo que había hecho, y era sobremanera bueno. Con esto se excluye, además, la opinión de los antiguos naturalistas, que defendían que sólo y únicamente la causa material era de la que se hacían todas las cosas por enrarecimiento y densidad, y así, era natural que éstos dijesen que la distinción de las cosas que vemos en el universo no se verificó por una intención ordenadora, sino por el movimiento fortuito de la materia. Asimismo se excluye también la opinión de Demócrito y Leucipo, que afirmaban haber infinitos principios materiales, o sea, cuerpos indivisibles de la misma naturaleza, pero diferentes en sus figuras, orden y posición, de cuyo encuentro, que debía ser fortuito al negar la causa a gente, decían que provenía la diversidad de las cosas, en razón de las tres dichas diferencias de átomos, esto es, de figura, de orden y de posición, de donde se seguía que la distinción de las cosas era fortuita, lo cual. Se ve que es falso por lo dicho. Capítulo XL. La materia no es la primera causa de la distinción de las cosas. Con esto aparece que la distinción de las cosas no depende de la diversidad de la materia como de su causa primera. Pues. De la materia no puede provenir nada determinado, sino casualmente, porque la materia tiene posibilidad para muchas cosas, y si de éstas acontece una solamente, esto, como caso raro, necesariamente ha de ser contingente, pues así es lo que acontece casualmente, y en especial si se suprime la intención de la gente. Mas se ha demostrado que la distinción de las cosas no procede del acaso, c. 39. Luego, en conclusión, no depende de la diversidad de la materia como de su causa primera. Lo que depende de la intención de la gente no depende de la materia como de su causa primera. Pues la causa agente antecede en su causalidad a la materia, porque la materia no se constituye en causa actual sino en cuanto es movida por el agente. De donde, si algún efecto sigue a la disposición de la materia y a la intención de la gente, no proviene de la materia como de causa primera. Y por esto vemos que aquello que se reduce a la materia como a su primera causa acontece al margen de la intención de la gente, como los monstruos y otras aberraciones de la naturaleza. Pero la forma procede de la intención de la gente, lo que es evidente por esta razón, porque la gente produce algo semejante a sí mediante su propia forma, y, si alguna vez falla, esto es una casualidad que se debe a la materia. Luego las formas no siguen a la disposición de la materia como a la primera causa, sino más bien al revés, son producidas las materias para que existan tales formas. Ahora bien, la distinción específica de las cosas nace de las formas. Luego la distinción de las cosas no procede de la diversidad de materia como de su causa primera. La distinción de las cosas no puede provenir de la materia, salvo en aquellas cosas que son hechas de una materia preexistente. Ahora bien, hay muchas cosas realmente distintas entre sí que no pueden ser hechas de una materia preexistente por ejemplo, en los cuerpos celestes, que no tienen contrario, según lo demuestra su movimiento. Luego la diversidad de materia no puede ser la causa primera de la distinción de las cosas. Todas las cosas que, teniendo su ser creado, se distinguen, tienen causa de su distinción, pues la razón por la que es una cosa, es la misma por la que es una indivisa en sí y distinta de cualquier otra. Pero si la materia, con su diversidad, causa distinción en las cosas, hay que admitir que hay materias de suyo distintas y consta, por otra parte, que toda materia recibe el ser de otro, porque, según se vio anteriormente, c15, todo lo que existe, de cualquier manera que sea, procede de Dios. Luego la causa de la distinción de la materia es algo distinto de ella. Por tanto, la primera causa de la distinción de las cosas no puede ser la diversidad de la materia. Como todo entendimiento obra por el bien, no obra lo mejor por lo peor, sino al contrario, y cosa semejante ocurre en la naturaleza. Todas las cosas proceden de Dios, que obra por entendimiento, como consta de lo dicho antes, c24. Luego lo peor procede de Dios por causa de lo mejor, y no al revés. Pero la forma es más noble que la materia, por ser su perfección y acto. Luego no produce tales formas de las cosas para tales materias, sino más bien produjo tales materias para que existan tales formas. En consecuencia, la distinción específica de las cosas, que depende de la forma, no es por causa de la materia, sino más bien son creadas materias diversas para que se junten a tales formas. Con esto se excluye la opinión de Anaxágoras, que defendía la existencia de principios materiales infinitos, en un principio, ciertamente mezclados en un todo confuso, pero que después el entendimiento, separando, estableció la distinción de las cosas, y la de aquellos que admitían diversos principios materiales como causas de la distinción de as cosas. Capítulo XLI. La distinción de las cosas no depende de la contrariedad de los agentes. Por lo dicho se puede demostrar también que la causa de la distinción de las cosas no es la diversidad, como tampoco la contrariedad de los agentes. En efecto. Si los diversos agentes de los que procede la diversidad de las cosas están ordenados mutuamente, debe haber alguna causa única de este orden, porque no se unen muchas cosas sino por algo que es uno. Y así, lo que ordena es la causa primera y única de la distinción de las cosas. Pero, si los agentes diversos no están mutuamente ordenados, cooperarán sólo accidentalmente a la producción de la diversidad de las cosas. Y, en consecuencia, la distinción de las cosas será casual, contra lo que se ha probado más arriba, c39. De diversas causas no ordenadas no proceden efectos ordenados, a no ser quizás accidentalmente. Pues las causas diversas, en cuanto tales, no hacen la unidad. Pero encontramos que las cosas distintas están ordenadas mutuamente y no casualmente, al ayudarse muchas veces unas a otras. Luego es imposible que la distinción de las cosas así ordenadas provenga de la diversidad de agentes no ordenados. Nada de lo que tiene causa de su distinción puede ser causa primera de la distinción de las cosas. Es así que, tomados en igual sentido muchos agentes, es necesario que tengan causa de su distinción, pues tienen causa de su ser, por depender todo ser de un ser primero y único, según se demostró antes, c15, y, por otra parte, la causa del ser de una cosa es la misma que la distingue de las demás, como ya se ha probado, c40. Por tanto, la diversidad de agentes no puede ser la causa primera de la distinción de las cosas. Si la diversidad de las cosas procediese de la diversidad o contrariedad de agentes, esto parece cumplirse principalmente, cosa que muchos afirman, en la contrariedad entre el bien y el mal de tal manera que todos los bienes procedan de un principio bueno, y los males de uno malo, pues el bien se encuentra en todas las categorías. Mas no puede haber un principio de todos los males, porque, reduciéndose lo que es por otro a lo que es por sí, necesariamente el primer principio activo de los males habrá de ser malo por sí, y llamamos por sí a algo que es tal por su esencia. Por consiguiente, su esencia no será buena. Ahora bien, esto es imposible, porque todo lo que existe, en cuanto es ser, necesariamente es bueno, pues cada uno ama su ser y desea conservarse en él, y la señal es que cada cual lucha contra su desintegración, y el bien es lo que todos apetecen. Luego la distinción de las cosas no puede proceder de dos principios contrarios, de los cuales uno sea bueno y otro malo. Todo agente obra en cuanto está en acto. Pero en la medida en que una cosa está en acto es perfecta, y todo lo perfecto, en cuanto tal, dijimos que era bueno. Luego todo agente, en cuanto tal, es bueno. Si, pues, hay algo malo por sí, no podrá ser agente, y, por otra parte, si es primer principio de los males, debe ser por sí malo, según se ha demostrado. Luego es imposible que la distinción de las cosas proceda de dos principios, uno bueno y otro malo. Si todo ser, en cuanto tal, es bueno, lo malo, en cuanto tal, es, por tanto, no ser. Pero al no ser, en cuanto tal, no se le puede asignar causa agente, puesto que todo agente obra en cuanto es ser en acto, y cada cosa obra lo semejante a sí. Por tanto, al mal, en cuanto tal, no se le puede asignar una causa por sí agente. En consecuencia, no se pueden reducir los males a una causa primera que sea causa por sí de todos los males. Lo que resulta al margen de la intención de la gente no tiene causa por sí, sino que ocurre accidentalmente, como si uno encuentra un tesoro cuando cava para plantar. Pero el mal no puede provenir en un efecto cualquiera si no es al margen de la intención de la gente, por tender todo agente al bien, pues el bien es lo que todas las cosas apetecen. Luego el mal no tiene causa por sí, sino que acontece accidentalmente en los efectos de las causas. Por tanto, no se ha de admitir un principio primero de todos los males. Las acciones de agentes contrarios son contrarias. Luego no se ha de pensar que tengan principios contrarios aquellas cosas que son producidas por una acción. Pero el bien y el mal se producen con una misma acción, pues por la misma acción se corrompe el agua y se engendra el aire. Luego la diferencia que se encuentra en las cosas por razón del bien y del mal no es suficiente para asignar las principios contrarios. Lo que en absoluto no existe, no es ni bueno ni malo. Mas lo que existe, en cuanto existe, es bueno, según sea probado. Luego algo es malo en cuanto es no ser. Pero esto es un ser con privación. Por tanto, lo malo, en cuanto tal, es un ser con privación, y el mal mismo es la privación tal. Ahora bien, la privación no tiene agente propio, porque todo agente obra en cuanto tiene forma, y así, es necesario que el efecto propio de la gente tenga forma, puesto que el agente hace lo semejante así, a no ser accidentalmente. Queda, en conclusión, que el mal no tiene causa agente propia, sino que acontece accidentalmente en los efectos de las causas que obran por sí. En consecuencia, no hay un principio primero y propio de los males, sino que el primer principio de todo es un principio primero bueno, a cuyos efectos sigue el mal accidentalmente. De aquí que se diga en Isaías, yo, soy, el Señor, y no hay otro Dios, he hecho la luz y he creado las tinieblas, doy la paz y creo el mal. Soy yo el Señor que hace todo esto. Y en el eclesiástico. Los bienes y los males, la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza vienen del Señor. Y allí mismo, enfrente del mal está el bien, así enfrente del justo el pecador. Considera de este modo todas las cosas del Altísimo, de dos en dos, una enfrente de otra. Se dice que Dios hace o crea los males, en cuanto crea aquello que de suyo es bueno, pero que es nocivo a otros, así como el lobo, aunque en su especie sea un bien de la naturaleza, sin embargo, es malo para la oveja, y de manera semejante, el fuego para el agua, en cuanto es su corruptor. Y del mismo modo es causa de los males humanos llamados penas. ¿De dónde se dice en Amos? Habrá mal en la ciudad que no haya hecho Dios, y esto mismo dice Gregorio, aún los males, que por su naturaleza no subsisten, son creados por el Señor, pero se dice que crea los males cuando transforma en azote las cosas creadas buenas en sí, al obrar nosotros mal. Con esto se excluye también el error de los que admitían primeros principios contrarios. Error que comenzó primeramente en Empédocles, pues estableció dos primeros principios agentes, la amistad y la lucha, siendo la lucha la causa de la corrupción. ¿De dónde parece, como dice Aristóteles en el libro y de los metafísicos, que fue el primero que estableció el bien y el mal como principios contrarios? También puso Pitágoras dos primeros principios, bueno y malo, mas no como principios agentes, sino como principios formales, pues decía que estos dos eran los géneros bajo los que estaba comprendido todo lo demás, al decir del filósofo en el libro y de los metafísicos. Mas estos errores de los filósofos más antiguos, que ya han sido suficientemente descartados por filósofos posteriores, ciertos hombres de perversa y idea tuvieron la osadía de atribuírselos a la teología cristiana. El primero de los cuales fue Marción, del que tomaron nombre los marcionitas, el cual, al amparo del cristianismo, fundó una herejía, y supuso dos principios contrarios entre sí, a éste siguieron los cerdonianos, y después los marcianistas, y, por último, los maniqueos, que difundieron mucho este error. Capítulo XLII. La causa primera de la distinción de las cosas no depende del orden de los agentes secundarios. Con las mismas razones se puede demostrar también que la distinción de las cosas no es causada por el orden de los aguates secundarios, como a algunos se les antojó decir que Dios, al ser uno y simple, sólo hace un afecto, que es la substancia causada en primer lugar, la cual, como no puede igualar a la simplicidad de la causa primera, por no ser acto puro, sino tener alguna mezcla de potencialidad tiene una multiplicidad tal, que de ella ya puede brotar alguna pluralidad y así, careciéndolos. Efectos de la simplicidad de las causas, a medida que se multiplican éstos, se va estableciendo la diversidad de las cosas de las que se compone el universo. Esta opinión no asigna a toda la diversidad de las cosas una sola causa, sino a cada efecto determinado su causa determinada, y afirma que la diversidad total de las cosas procede del concurso de todas las causas. Pero nosotros decimos que lo que proviene del concurso de causas diversas y no de alguna determinada, procede del acaso. Luego la distinción de las cosas y el orden del universo procedería del acaso. Lo que, es óptimo en las cosas causadas se reduce como a primera causa a lo que es óptimo en las causas, pues los afectos han de ser proporcionales a las causas. Pero lo óptimo en todos los seres causados es el orden del universo, en el que consiste el bien del universo, así como también en las cosas humanas el bien de la nación es más excelente que el bien de uno solo. Luego es preciso reducir el orden del universo a Dios como a su causa propia, el cual ya demostramos antes que es él. Sumo Bien, 1-1, Capítulo 41. Por tanto, la distinción de las cosas, en la que consiste el bien del universo, no es causada por las causas segundas, sino más bien por la intención de la causa primera. Parece absurdo reducir lo que es óptimo en las cosas a lo que es defecto de las mismas, como a su causa primera. Ahora bien, lo óptimo en las cosas causadas es la distinción y el orden de las mismas, según se ha demostrado, c39. Luego presenta inconveniente decir que tal distinción es causada por razón de que las causas segundas declinan de la simplicidad de la causa primera. En todas las causan agentes ordenadas en que se obra por un fin es necesario que los fines de las causas segundas dependan del fin de la causa primera, como el fin de la milicia y de la caballería y de la guarnicionería dependen del fin de la ciudad. Pero la procedencia de los seres del ser primero se efectúa por una acción ordenada a un fin, al ser acción intelectual, según se ha demostrado, c24, y todo entendimiento obra por un fin. Luego, si en la producción de las cosas hay algunas causas segundas, es necesario que sus fines y acciones dependan del fin de la causa primera, que es el fin último en las cosas causadas. Este es la distinción y el orden de las partes del universo, que es como la última forma. Luego la distinción y el orden de las cosas no dependen de las acciones de las causas segundas, sino más bien las acciones de las causas segundas están para establecer el orden y la distinción de las cosas. Si la distinción de las partes del universo y el orden de las mismas es efecto propio de la causa primera, como última forma y lo mejor del universo, es necesario que la distinción y el orden de las cosas esté en el entendimiento de la causa primera, pues en las cosas que se hacen con el entendimiento, la forma que es producida en las cosas hechas proviene de la forma semejante que hay en el entendimiento, como la casa que está en la materia proviene de la que está en el entendimiento. Pero la forma de distinción y orden no puede estar en el entendimiento que obra si no están allí las formas de las cosas distinta y ordenadamente. Luego en el entendimiento divino están las formas de las cosas distinta y ordenadamente, sin que esto se oponga a su simplicidad, como se ha probado antes, 1 1, capítulo 51 y ss. Por lo tanto, si las eisas que están fuera del alma provienen de las formas que están en el entendimiento, en lo que se hace por el entendimiento, podrán ser entendidas muchas y diversas cosas inmediatamente por la causa primera, no obstante la simplicidad divina, por razón de la cual algunos cayeron en la opinión expuesta. La acción del agente intelectual termina en la forma que entiende y no en otra, a no ser accidentalmente y casualmente. Pero Dios es un agente intelectual, como se probó, c24, y no puede ser su acción casual, por no poder claudicar en su acción. Luego debe producir su efecto una vez que lo ha conocido y se lo la propuesto. Mas por la misma razón por la que entiende un efecto, puede entender otros muchos. Por tanto, puede al instante causar sin medio muchas cosas. Como se ha demostrado antes, capítulo 22, la potencia divina no está limitada a un efecto, y esto es apropiado a su simplicidad, porque cuanto una potencia está más concentrada, tanto es más infinita y se puede extender a más cosas. Por otra parte, que de una cosa no se haga sino una, no se sigue sino cuando el agente está determinado a un efecto. Por lo que no es lícito decir que, como Dios es uno y simple en absoluto, no puede provenir de él la multitud sino mediante algo que declina de su simplicidad. Se demostró más arriba, c21, que sólo Dios puede crear. Pero hay muchas cosas que no pueden pasar al ser sino por creación, como es todo lo que no está compuesto de forma y materia sometida a contrariedad, pues tales cosas no están sometidas a generación, puesto que toda generación procede del contrario y de la materia. Tales son todas las substancias intelectuales y todos los cuerpos celestes, y también la misma materia prima. Luego es preciso admitir que todo esto recibió el principio de su ser inmediatamente de Dios. De aquí que se diga en el Génesis, al principio creó Dios el cielo y la tierra, y en Job, acaso tú, juntamente con él, fabricaste los cielos, que son muy sólidos, como si fuesen vaciados de bronce. Con lo dicho se descarta la opinión de Avicena, quien dice que Dios, entendiéndose, produce la primera inteligencia, en la que ya hay potencia y acto, la cual, en cuanto entiende a Dios, produce la segunda, mas en cuanto se entiende a sí misma, como siendo en acto, produce el alma del orbe, y en cuanto se entiende a sí misma como potencia, produce la substancia del orbe primero. Y procediendo de este modo, establece que la diversidad de las cosas es efecto de las causas segundas. También se descarta la opinión de algunos herejes antiguos, que decían que no creó el mundo Dios, sino los ángeles. Error cuyo primer inventor se dice que fue Simón Mago. Capítulos Lidos. La distinción de las cosas no es resultado de agente segundo alguno que introduzca en la materia formas diversas. Hay algunos herejes modernos que dicen que Dios creó la materia de todo lo visible, pero que su distinción en diversas formas fue obra de algún ángel. Opinión que es manifiestamente falsa. En efecto. Los cuerpos celestes, en los que no se encuentra contrariedad alguna pueden ser formados de alguna materia, pues todo lo que se hace de materia preexistente ha de hacerse de lo contrario. Es imposible, por tanto, que un ángel haya formado los cuerpos celestes de alguna materia creada con anterioridad por Dios. Los cuerpos celestes, o no tienen ninguna materia común con los cuerpos inferiores, o esta no es otra que la materia prima, pues el cielo no está compuesto de los elementos ni de naturaleza elemental, como lo demuestra su movimiento, diverso de los movimientos de todos los elementos. Pero la materia prima no pudo haber existido por sí misma antes de todos los cuerpos formados, por no ser sino potencia solamente, y todo ser en acto lo es por alguna forma. Luego es imposible que un ángel haya formado todos los cuerpos visibles de una materia creada antes por Dios. Todo lo que se hace tiene como fin la existencia, pues el hacerse es camino hacia el existir. Así, pues, a cada cosa causada le compete el ser hecha en tanto que le conviene existir. Ahora bien, el existir no compete a la forma solo ni a la materia solo, sino al compuesto, pues la materia no está sino en potencia, y la forma es por la que algo existe, puesto que es acto. ¿De dónde resulta que el compuesto es el que propiamente existe? Luego es propio de él ser hecho, no de la materia ni de la forma. En consecuencia, no hay un agente que cree la materia solamente y otro que introduzca la forma. La primera introducción de formas en la materia no puede ser por uno que obre solamente moviendo, pues todo movimiento hacia la forma se verifica de una forma determinada a otra forma determinada, porque la materia no puede existir sin forma alguna, y así, se presupone alguna forma en la materia. Ahora bien, todo el que obra dando forma material solamente, obra por necesidad moviendo, porque no siendo las formas materiales subsistentes por sí, sino que sus seres estar en la materia, no pueden ser producidas en el ser sino creando todo el compuesto o cambiando la materia a tal o cual forma. Luego es imposible que la primera introducción de las formas en la materia sea verificada por alguien que crea la forma solamente, sino por aquel que es creador de todo el compuesto. El movimiento hacia la forma es por naturaleza posterior al movimiento local, por ser acto de algo más imperfecto, como prueba el filósofo, Fis, VIII. Pero lo posterior en los seres es causado, según el orden natural, por lo anterior. Luego el movimiento hacia la forma es causado por el movimiento local. Ahora bien, el primer movimiento local es el movimiento celeste. Luego todo movimiento hacia la forma se realiza mediante el movimiento celeste. Y, por tanto, aquello que no puede hacerse mediante el movimiento celeste, no puede ser hecho por un agente que no puede obrar sino por movimiento, cual tiene que ser el agente que no puede hacer más que introducir la forma en la materia, como ya se ha probado, cc 20 y 21. Más por el movimiento celeste no se pueden producir muchas cosas sensibles, sino suponiendo que median determinados principios, como algunos animales no se producen sino con semen. En consecuencia, la primera realización de estas formas, para cuya producción no basta el movimiento celeste sin que preexistan formas semejantes de la misma especie, ha de provenir de sólo el creador. Así como es idéntico el movimiento local de la parte y del todo, como el de toda la tierra y el de un terrón, así es idéntica la mutación de la generación del todo y de la parte. Pero las partes de lo que se engendra y corrompe se engendran adquiriendo formas actuales de las formas que hay en la materia, y no de las formas que existen fuera de la materia, por tener que ser el que engendra semejante a lo engendrado, como lo prueba el filósofo en el libro VII de los Metafísicos. Luego tampoco la adquisición total de las formas en la materia puede verificarse por el movimiento de una substancia separada, cual es el ángel, sino que es necesario que o se haga mediante un agente corpóreo o por el creador, que obra sin movimiento. Como el ser es lo primero entre los efectos, por eso corresponde a la causa primera como efecto propio. Pero el ser lo da la forma y no la materia. Luego la primera causalidad de las formas se ha de atribuir principalmente a la causa primera. Como todo agente obra algo semejante a sí, el efecto adquiere la forma de aquel a quien se asemeja por la forma adquirida, como la casa material del modelo, que es imagen de la casa en la mente. Pero todas las cosas se asemejan a Dios, que es acto puro, en cuanto tienen formas, por las que se constituyen en acto, y al desear las formas se dice que desean la semejanza divina. Luego es un absurdo decir que la formación de las cosas pertenece a otro que a Dios, creador de todas ellas. De aquí que, para excluir este error, Moisés, después de haber dicho que Dios habla creado al principio el cielo y la tierra, añadió cómo distinguió todas las cosas al formarlas en las propias especies. Y el apóstol dice, todo está formado en Cristo, lo del cielo, lo de la tierra, lo visible y lo invisible. Capítulo Slip. La distinción de las cosas no procedió de la diversidad de méritos o de méritos. Ahora falta demostrar que la diversidad de las cosas no procedió de la diversidad de movimientos del libre albedrío de las criaturas racionales, como afirmó Orígenes en el libro Periarchon. Pues queriendo enfrentarse con las objeciones y errores de los antiguos herejes, que intentaban demostrar que la diversa naturaleza del bien y del mal en las cosas provenía de agentes contrarios, fundado en la mucha discrepancia que encontraban tanto en las cosas naturales como en las humanas, a la que no se veía que hubiese precedido mérito alguno, por ejemplo, que unos cuerpos sean lúcidos, otros obscuros, unos hombres hayan nacido de bárbaros y otros de cristianos, sería precisado afirmar. Que la diversidad hallada en las cosas provenía de la diversidad de méritos, en conformidad con la justicia de Dios. Dice, en consecuencia, que Dios por sola su bondad produjo primeramente todas las criaturas iguales, y todas espirituales y racionales, las cuales, por su libre albedrío, se movieron de diversos modos, unas adhiriéndose a Dios más o menos, otras apartándose de él más o menos, y de estos se siguieron, según la divina justicia, diversos grados en las substancias espirituales, siendo unas ángeles en diversos órdenes, otras almas humanas también en diversos estados, otras demonios en estados diversos, y decía que, en orden a la diversidad de las criaturas racionales, había formado la diversidad de criaturas corporales, para juntar las substancias espirituales más nobles a los cuerpos más nobles, con el fin de que la criatura corporal sirviese, según la diversidad de modos posibles, a la diversidad de las substancias espirituales. Pero claramente se demuestra que esta opinión es falsa. Pues. ¿Cuánto algo es mejor en los efectos, tanto es anterior en la intención de la gente? Pero lo óptimo en las cosas creadas es la perfección del universo, que consiste en el orden de las distintas cosas, y siempre la perfección del todo sobrepuja a la perfección de cada una de las partes. Luego la diversidad de las cosas proviene de la intención principal del primer agente y no de la diversidad de méritos. Si todas las criaturas racionales fueron en un principio creadas iguales, hay que decir que una de ellas no dependería en su obrar de otra. Pero lo que proviene del concurso de causas diversas de las que una no depende de otra es casual. Luego, según la citada opinión, tal distinción y orden de las cosas es casual. Lo cual es imposible, como ya se demostró antes, c. 39. Lo que es natural a alguien no lo adquiere él mismo por voluntad, pues el movimiento de la voluntad o del libre albedrío presupone la existencia del que quiere, para la cual se exige todo lo que le es natural. Por lo tanto, si el diverso grado de las criaturas racionales es adquirido por un movimiento del libre albedrío, a ninguna criatura racional le será su grado natural, sino accidental. Pero esto es imposible, porque, como a cada uno le es natural la diferencia específica, se seguirá que todas las substancias racionales creadas, ángeles, demonios y almas humanas, y almas de los cuerpos celestes, los cuales decía orígenes que eran animados, son de una especie. Y la falsedad de esto la delata la diversidad de acciones naturales, pues el modo como entiende naturalmente el entendimiento humano, que necesita del sentido y la fantasía, no es el mismo que el del entendimiento angélico y el del alma del sol, a no ser que imaginemos que los ángeles y los cuerpos celestes tienen carnes y huesos y otras partes semejantes, que hagan posible que tengan órganos de los sentidos, lo cual es absurdo. Luego resta concluir que la diversidad de las substancias intelectuales no es consiguiente a la diversidad de méritos, que dependen de los movimientos del libre albedrío. Si lo que es natural no se adquiere por el movimiento del libre albedrío, y el unirse el alma racional a cuerpo obedece a un mérito o demérito precedente, dependiente de un movimiento del libre albedrío, se seguirá que la unión de tal alma a tal cuerpo no es natural, y, por consiguiente, tampoco el compuesto será natural. Pero el hombre, y el sol, y los astros, según orígenes, están compuestos de tales substancias racionales y tales cuerpos. Luego todas estas cosas, que son las más nobles de las substancias corpóreas, no son naturales. Si no conviene a tal substancia racional unirse a tal cuerpo en cuanto es tal substancia racional, sino más bien en cuanto tiene tales méritos, no le pertenece unirse a dicho cuerpo por sí, sino accidentalmente. Pero de las cosas que se unen accidentalmente no resulta especie alguna, porque no resulta una unidad esencial, pues hombre blanco u hombre vestido no es ninguna especie. Luego queda que el hombre no sea especie alguna, como tampoco lo será el sol, ni la luna, ni otras cosas semejantes. Lo que es consiguiente a los méritos puede cambiarse en mejor y peor, pues los méritos y deméritos pueden aumentarse o disminuirse, y más según orígenes, el cual decía que el libre albedrío de toda criatura siempre es flexible a una y otra parte. Luego, si el alma racional consiguió este cuerpo por procedente mérito o demérito, se seguirá que puede unirse de nuevo a otro cuerpo, y no sólo puede asumir el alma humana a otro cuerpo, sino también a veces puede asumir un cuerpo sideral, lo cual significa, según las fábulas pitagóricas, que cualquier alma penetra en cualquier cuerpo. Pero esto en filosofía es manifiestamente erróneo, pues según ella se asignan determinadas materias y determinados móviles a determinadas formas y motores, y en la fe es herético, pues ella enseña que el alma en su resurrección reasume el mismo cuerpo que dejó. Al no poder existir la multitud sin diversidad, si hubo desde un principio criaturas racionales constituidas en cierta multitud, fue preciso que tuviesen alguna diversidad. Luego una de ellas tuvo algo que no tuvo la otra. Y si esto no procede de la diversidad de mérito, por pareja razón tampoco fue necesario que la diversidad de grado proviniese de la diversidad de méritos. Toda distinción procede o de la división de la cantidad, que sólo se encuentra en los cuerpos, de donde, según orígenes, no pudo darse en las substancias creadas en un principio, o de la división formal, que no puede darse sin diversidad de grados, por reducirse tal división a la privación y a la forma, y así se comprende que una de las formas condivididas sea mejor y la otra peor. De donde, según el filósofo, las especies de las cosas son como los números, de los cuales uno añade o disminuye a otro. Y así, si hubo desde un principio muchas substancias racionales creadas, fue preciso que hubiese en ellas diversidad de grados. Si pueden subsistir las criaturas racionales sin los cuerpos, no fue necesario establecer la diversidad de grados en la naturaleza corporal por razón de los diversos méritos de las criaturas racionales, porque aún sin la diversidad de los cuerpos podía encontrarse diversos grados en las substancias racionales, y si las substancias racionales no pueden subsistir sin los cuerpos, entonces desde un principio fue producida la criatura corporal a la vez que la racional. Pero es mayor la distancia de la criatura racional a la espiritual que la de las criaturas espirituales entre sí. Luego, si desde un principio estableció Dios tan gran distancia entre sus criaturas sin preceder mérito alguno, no fue preciso que precediesen méritos para producir las criaturas racionales en diversos grados. Si la diversidad de la criatura corporal corresponde a la diversidad de la criatura racional, por pareja razón, la uniformidad de las criaturas corporales correspondería a la uniformidad de las criaturas racionales. Por tanto, hubiese sido creada la naturaleza corporal, aunque no hubiesen precedido diversos méritos de la criatura racional, pero hubiese sido creada uniforme. Y así, hubiese sido creada la materia prima, que es común a todos los cuerpos, pero sólo con una forma que, en consecuencia, al haber en ella muchas formas en potencia, hubiese permanecido imperfecta al ser reducida al acto una de sus formas solamente, lo cual no es conforme a la bondad divina. Si la diversidad de la criatura corporal responde a los diversos movimientos del libre albedrío de la criatura racional, habrá que decir que la causa por la que hay solamente un sol en el mundo es porque una sola criatura racional se movió por el libre albedrío de tal manera que sola ella mereciese unirse a tal cuerpo. Pero fue casualidad que solamente una pecase así. Luego será casualidad que haya un sol solamente en el mundo, y no por necesidad de la naturaleza corporal. No mereciendo la criatura espiritual descender sino por el pecado, y desciende de su sublimidad, en la que es indivisible, al unirse a los cuerpos visibles, parece seguirse que los cuerpos visibles están unidos a ellas por el pecado, lo cual parece cercano al error de los maniqueos, que decían que estas cosas visibles procedieron de un principio malo. A esta opinión contradice manifiestamente la autoridad de la Sagrada Escritura, porque en cada una de las operaciones de las criaturas visibles usa Moisés de este modo de hablar, viendo Dios que era bueno, etc., y después, de todas a la vez añadió, vio Dios todo lo que había hecho, y era sobremanera bueno con lo cual claramente se da a entender que las criaturas corporales y visibles fueron hechas porque era bueno que existiesen, cosa en consonancia con la bondad divina, y no por ciertos méritos o pecados de las criaturas racionales. Parece que Orígenes no tuvo en cuenta que cuando damos algo, no por deber, sino liberalmente, no va contra justicia si no damos proporcionalmente, sin atender a la diversidad de méritos, por ser debida la retribución de justicia sólo a los que merecen, y Dios, como se ha probado antes, c28, produjo las cosas en el ser por mera liberalidad, sin previo débito. ¿De dónde la diversidad de las criaturas no presupone la diversidad, de méritos? Además, siendo el bien del todo mejor que el bien de cada parte, no es propio del óptimo hacedor disminuir el bien del todo para aumentar la bondad de algunas partes, pues el constructor no da al cimiento la calidad que da al tejado, para evitar la ruina de la casa. Luego Dios, hacedor de todas las cosas, no habría hecho el universo óptimo en su género si hubiera hecho las partes iguales, porque faltarían en el universo muchos grados de bondad, y así sería imperfecto. Capítulo XLV. ¿Cuál sea la verdadera causa primera de la distinción de las cosas? Por lo dicho se puede demostrar cuál es en realidad de verdad la primera causa de la distinción de las cosas. En efecto. Como todo agente tiende a plasmar su semejanza en el efecto, según lo permita el efecto, tanto este obra más perfectamente cuanto algo es más perfecto, porque es evidente que cuanto algo está más caliente, tanto más alienta, y cuanto uno es mejor artífice, más perfectamente plasma en la materia. La forma artística. Por lo que a Dios, que es el agente perfectísimo, corresponde plasmar perfectísimamente su semejanza en las cosas creadas cuanto conviene a la naturaleza creada. Ahora bien, las cosas creadas no pueden alcanzar una perfecta semejanza de Dios dentro de una sola especie de criaturas, porque, al exceder la causa al efecto, lo que está en la causa en modo simple y unificado se encuentra en el efecto de modo compuesto y multiplicado, a no ser que el efecto tenga igual especie que su causa, cosa que no tiene lugar al presente, pues la criatura no puede ser igual a Dios. Luego fue oportuno que hubiese multiplicidad y variedad en las cosas creadas, para encontrar en ellas una semejanza perfecta de Dios, a su modo. Como lo que se hace de la materia está en la potencia pasiva de la materia, así lo que es hecho por un agente debe estar en la potencia activa de la gente. Pero no se reduciría perfectamente al acto la potencia pasiva de la materia si se hiciese de la materia solamente una de las cosas para las que está, en potencia. Luego, si un agente en potencia para muchos efectos hiciese solamente uno de ellos, su potencia no se reduciría al acto completamente, como cuando hace muchos. Ahora bien, el efecto alcanza la semejanza de la gente en la medida en que la potencia se reduce al acto. Por lo que no sería perfecta la semejanza de Dios en el universo si fuese solamente uno el grado de todos los seres. Hay, pues, distinción en las cosas creadas, con el fin de que alcancen más perfectamente la semejanza de Dios de muchas maneras que de una. Cuanto algo es semejante a Dios en más cosas, tanto más perfectamente se acerca a su semejanza. Pero en Dios hay la bondad y la difusión de la bondad a otros. Luego más perfectamente que si sólo fuese buena en sí se acerca la cosa creada a la semejanza de Dios si no sólo es buena, sino que también puede obrar para bien de otros, como es más semejante al sol lo que luce e ilumina que lo que luce solamente. Ahora bien, no podría la criatura obrar para bien de otra criatura si no hubiese en las cosas creadas pluralidad y desigualdad, porque el agente es otra cosa que el paciente y más noble que él. Luego fue conveniente, para que hubiese una perfecta imitación de Dios, que se diesen diversos grados en las criaturas. Muchos bienes finitos son mejor que uno solo, pues aquellos tendrían lo que este y aún más. Pero la bondad de toda criatura es finita, pues es deficitaria de la infinita bondad de Dios. Luego es más perfecto el universo creado si hay muchos grados de cosas que si hay uno solo. Ahora bien, al sumo bien compete hacerlo mejor. Luego le combino hacer muchos grados de criaturas. La bondad de la especie excede a la del individuo, como lo formal a lo material, luego más añade a la bondad del universo la multiplicidad de especies que la de individuos de una misma especie. Y, por tanto, a la perfección del universo contribuye no sólo el haber muchos individuos, sino el haber diversas especies, y, consiguientemente, diversos grados de cosas. Todo el que obra por entendimiento plasma la idea de su entendimiento en la obra, así es como el artista hace algo parecido a él. Pero Dios, al hacer la criatura, obró por entendimiento y no por necesidad natural, como ya se dijo, c. 23. Luego la idea del entendimiento divino está, plasmada en la criatura que él hizo. Más como el entendimiento que entiende muchas cosas no puede ser plasmado suficientemente por una sola, y el entendimiento divino entiende muchas cosas, conforme a lo dicho en la primera parte, c. 49 ss, se plasma a sí mismo más perfectamente si produce muchas criaturas de todos los grados que si produce una sola. No debe faltar a la obra de un artífice consumado una suma perfección. Y así, siendo el bien del orden de diversos seres mejor que cualquiera de los ordenados tomado en sí, por ser el elemento formal respecto a los singulares como la perfección del todo a sus partes, no debió faltar el bien del orden a la obra de Dios. Más este bien no podría existir sin la diversidad y desigualdad de las criaturas. Luego la diversidad y desigualdad entre las criaturas no procede del acaso, ni de la diversidad de la materia, ni de la intervención de algunas causas o méritos, sino del propio querer divino, que quiso dar a la criatura la perfección que le era posible tener. De aquí que se diga en el Génesis, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno sobremanera. Habiendo dicho de cada cosa solamente que era buena. Como queriendo decir que cada cosa de por sí es buena, pero todas juntas son muy buenas, por razón del orden del universo, que es la última y más noble perfección de las cosas. Capítulo XLVI. Fue conveniente para la perfección del universo que hubiera criaturas intelectuales. Averiguada la causa de la diversidad de las cosas, continuaremos ahora hablando de las cosas ya distinguidas, en cuanto se refiere a la fe, que es lo que en tercer lugar nos propusimos, c5. Y primeramente demostraremos la conveniencia de que hubiese algunas criaturas intelectuales, como ocupando el punto más alto de la perfección de las cosas, fundados en la máxima perfección que, por disposición divina, tienen las cosas creadas, cada una a su modo. Así, pues. Un efecto alcanza toda su perfección cuando retorna a su principio, de donde, al verificarse este retorno en círculo y en el movimiento circular, el primero es la más perfecta de todas las figuras, y el segundo el más perfecto movimiento. En consecuencia, para que el universo creado consiga su última perfección, precisa que todas y cada una de las criaturas retornen a su principio, cosa que verifican en tanto que su existencia y naturaleza, al ser en alguna manera perfectos, son portadores de la semejanza con él, como ocurre en todos los efectos, que alcanzan la máxima perfección cuando se asemejan lo más posible a la causa agente, verbigracia, la casa, cuanto más se asemeja al modelo, y el fuego como efecto, cuanto más se asemeja a su principio. Pues bien, siendo el entendimiento de Dios el principio de la producción de las criaturas, según se ha dicho antes, cc 23 y 24, fue preciso, para que éstas alcanzasen su perfección, que hubiese algunas criaturas inteligentes. La perfección segunda de las cosas sobreañade algo a la primera. Pero así como la existencia y la naturaleza de la cosa corresponde a la primera perfección, así su operación corresponde a la segunda. Por tanto, fue conveniente, para que el universo alcanzase una perfección acabada, que hubiese algunas que tornasen a Dios no sólo por semejanza de naturaleza, sino también por semejanza de operación. Operación que no puede ser otra que la del entendimiento y la de la voluntad, pues no de otra manera obra Dios con respecto a sí mismo. Luego fue conveniente, por razón de la óptima perfección del universo, que hubiese algunas criaturas intelectuales. Quedó demostrado más atrás, capítulo 45, como para que las criaturas representasen perfectamente la bondad divina era necesario no sólo que se hiciesen cosas buenas, sino que éstas obrasen con miras a la bondad de otros. Pues bien, se asemeja perfectamente una cosa a otra en el obrar cuando no solamente es una misma la especie de la acción, sino también uno mismo el modo de obrar. Luego fue a propósito para la suma perfección de las cosas que hubiese algunas criaturas que obrasen como Dios obra, y, obrando Dios, según se ha dicho anteriormente, c. 23, por entendimiento y voluntad, fue conveniente que hubiese algunas criaturas con entendimiento y voluntad. La semejanza que tiene el efecto con su causa agente respecta a la forma del efecto preexistente en el agente, porque el agente produce algo semejante así en virtud de la forma por la que obra. Mas la forma de la gente pasa al efecto unas veces conservando el modo mismo de ser que tiene en el agente como la forma del fuego tiene el mismo modo de ser en el fuego encendido que en el que encendió, pero otras veces adquiere distinto modo de ser, como la forma de la casa, que está de modo inteligible en la mente del arquitecto, pasa a estar de una manera material en la casa que está fuera del alma. Ahora bien, es evidente que la primera semejanza es más perfecta que la segunda. Por otra parte, la perfección del universo creado consiste en asemejarse a Dios, como la perfección del efecto consiste en asemejarse a su causa agente. Luego la suma perfección del universo exige no sólo la segunda clase de semejanza de la criatura a Dios, sino también la primera, en cuanto sea posible. Pero la forma por la que Dios produce la criatura es la forma inteligible que está en él, pues obra intelectualmente, como ya hemos visto antes, cc 23, 24. ¿De dónde se deduce que para la suma perfección del universo debe haber algunas criaturas que por su modo de ser inteligible reproduzcan la forma del entendimiento divino? Y esto significa que debe haber criaturas de naturaleza intelectual. Solamente su bondad es lo que mueve a Dios a producir las criaturas, bondad que quiso comunicar a otras cosas, en la medida de la semejanza que tienen con él, natural, como ya hemos visto, 1 1, c74. Ahora bien, podemos encontrar dos modos de asemejarse una cosa a otra, uno, según su ser natural, como la semejanza del calor del fuego está en la cosa calentada por el fuego, otro, según el conocer, como se encuentra la semejanza en la vista o en el tacto. Luego para que estuviese en las cosas perfectamente la semejanza de Dios en todos sus modos fue conveniente que se comunicase la bondad divina a las cosas por semejanza, no sólo en el ser, sino también en el conocer. Pero sólo el entendimiento puede conocer la bondad divina. Luego fue conveniente que hubiese criaturas intelectuales. En todo lo que está convenientemente ordenado, la disposición que hay entre lo intermedio y lo último reproduce la que hay entre lo primero y todo lo demás, intermedio y último, aunque a veces sea una reproducción deficiente. Pero ya se ha demostrado, 1 1, cc 25, 31 y 54, que Dios comprende en sí todas las criaturas, cosa que se observa, en las criaturas corporales, aunque de distinto modo, pues siempre sucede que el cuerpo superior comprende y contiene al inferior, aunque esto ocurre en cuanto a la cantidad extensiva, mientras, al contrario, Dios contiene a todas las criaturas de un modo simple, no en la cantidad extensiva. Pues para que ni siquiera faltase en las criaturas reproducción de esta manera de contener de Dios, fueron hechas las criaturas intelectuales, que contuviesen a las criaturas corporales, no en cantidad extensiva, sino simplemente por modo inteligible, porque lo que se entiende está en el que entiende y es comprendido con su operación intelectual. Capítulo 47. Las substancias intelectuales tienen voluntad. Es necesario que estas substancias intelectuales tengan voluntad. En afecto. En todas las cosas está el apetito del bien, por ser el bien lo que todas las cosas apetecen, como enseñan los filósofos. Este apetito se llama apetito natural en las cosas que carecen de conocimiento, y así se dice que la piedra apetece estar abajo, se llama apetito animal en las que tienen conocimiento sensitivo, el cual se divide en concupiscible e irascible, y en las que entienden se llama apetito intelectual o racional, que es la voluntad. Luego las substancias intelectuales creadas tienen voluntad. Lo que es por otro se reduce a lo que es por sí como a algo anterior, de donde, como dice el filósofo en el libro 8 de los físicos, lo que es movido por otro se reduce a su primer motor, y en los silogismos, las conclusiones, cuya evidencia depende de otras proposiciones, se reducen a los primeros principios, que son evidentes por sí mismos. Ahora bien, nos encontramos con ciertas substancias que no se determinan a sí mismas a obrar, sino que son determinadas por impulso natural, como son las cosas inanimadas, las plantas y los animales irracionales, pues no está en ellos obrar o dejar de obrar. Luego debe verificarás la reducción a algo primero que se determine a sí mismo a obrar. Lo primero entre todo lo creado son las substancias intelectuales, según ya se ha demostrado, c. 46. Luego estas substancias se autodeterminan a obrar. Pero esto es propio de la voluntad, por la cual una substancia es dueña de su acto, como que de ella depende el obrar o no obrar. Luego las substancias intelectuales creadas tienen voluntad. Como todo agente obra en cuanto está en acto, la forma por la que está en acto es el principio de todas sus operaciones. De donde se deduce que, según sea la forma, así será la acción que sigue a esa forma. Y, consiguientemente, la forma que no depende de la gente que obra en virtud de ella misma, causa una acción de la que no es dueño el agente. Pero si se diese alguna forma que dependiese de aquel que obra en virtud de ella misma, éste sería dueño del obrar consiguiente, ahora bien, las formas naturales, de las que proceden los movimientos y acciones naturales, no dependen de aquellas cosas de que son formas, sino totalmente de agentes exteriores, por ser la forma natural la que constituye a cada cosa en su naturaleza, y nada puede darse a sí mismo el ser. Y, por tanto, las cosas que se mueven por impulso natural no se mueven a sí mismas, pues lo pesado no se mueve a sí mismo hacia abajo, sino que lo mueve el ser que le dio la forma, en los animales brutos, las formas sensibles e imaginarias que les mueven no son halladas por ellos mismos, sino que las reciben de los sensibles exteriores que actúan sobre el sentido, y las distingue la estimativa natural. De donde, aunque se diga que en cierta manera se mueven a sí mismos, en cuanto que una parte de ellos mueve y la otra es movida, sin embargo, el moverse mismo no les conviene como cosa que proceda de ellos, sino que parte proviene de los sensibles exteriores y parte de la naturaleza. Así, pues, se dice que se mueven a sí mismos en cuanto el apetito mueve a los miembros, lo cual los coloca por encima de los inanimados y de las plantas, pero, en cuanto que el apetecer mismo es para ellos una necesidad proveniente de las formas recibidas por los sentidos y por el dictamen de la estimativa natural, no son causa de su movimiento. Y en consecuencia, no son dueños de sus actos, la forma intelectual, por la que obra la substancia intelectual, depende del entendimiento mismo, en cuanto que él la concibe y en cierto modo la idea, como ocurre con la forma artística, que el artista concibe, medita y por ella obra. Luego las substancias intelectuales se determinan a sí mismas a obrar, como quien tiene dominio de su acción. Por consiguiente, tienen voluntad. El acto debe ser proporcionado a la potencia, y el moviente al móvil. Pero, en los seres que tienen conocimiento, la potencia aprehensiva es respecto a la apetitiva como el que mueve al móvil, pues el objeto aprehendido por el sentido, imaginación o entendimiento mueve al apetito intelectual o animal, y, por otra parte, la aprehensión intelectiva no está determinada a algo particular, sino que se extiende a todo, por donde dice el filósofo, en el libro M sobre el alma, acerca del entendimiento posible, que su potencialidad se extiende. a todo. Por tanto, el apetito de la substancia intelectual se extiende a todo. Pero el extenderse a todo es propio de la voluntad, por lo que dice el fiúnoósofo en el libro 3 de los éticos, que se extiende a los posibles y a los imposibles. Luego las substancias intelectuales gozan de voluntad. Capítulos libidos. Las substancias intelectuales obran con libertad. Con esto se evidencia que dichas substancias obran libremente. En efecto. Que obran por voluntad ya se ha puesto en claro, por determinarse a obrar por conocimiento intelectivo. Mas deben gozar también de libertad, si es que son dueñas de sus actos, como ya quedó demostrado, c47. En consecuencia, tales substancias obran libremente. Como es libre quien se pertenece a sí mismo, quien no se determina por sí mismo a obrar no obra libremente. Pero lo que no se mueve u obra si no es movido por otro no se determina por sí mismo a obrar. Luego solamente las cosas que se mueven a sí mismas obran libremente. Y estas cosas son precisamente las que obran deliberadamente, porque en el que se mueve a sí mismo se encuentra parte que mueve y parte movida, y la que mueve es el apetito movido por el entendimiento, la imaginación o los sentidos a los cuales pertenece deliberar, aunque de entre estos solamente juzgan libremente los que se mueven a sí mismos. Ahora bien, ninguna potencia capaz de enjuiciarse se mueve a juzgar sin antes volver sobre su acto, porque para que se mueva a juzgar es preciso que conozca su dictamen, cosa propia del entendimiento. En conclusión, los movimientos y acciones de los animales irracionales son en cierto sentido libres, pero carecen de libre decisión, los inanimados, que se mueven solamente por otros, no tienen acciones ni movimientos libres, los intelectuales tienen libertad no sólo de acción, sino de determinación que es tener voluntad libre. La forma aprendida es principio de acción en tanto que se aprende bajo la razón de bien o de conveniencia, pues la acción exterior, en aquellos que se mueven a sí mismos, procede del dictamen con que decide la bondad o conveniencia de algo por dicha forma. Luego, si el que decide se mueve a sí mismo a determinarse, es natural que ha de moverse a ello por una forma aprendida superior, que no puede ser otra que la misma razón de bondad y conveniencia que le permite juzgar acerca de cualquier bien o conveniencia determinados. Por tanto, solamente se mueven a sí mismas en sus determinaciones aquellas cosas que aprenden la razón general de bien y conveniencia. Mas sólo las intelectuales son de esta condición. En consecuencia, sólo las intelectuales se mueven a sí mismas para obrar y para determinarse. Consiguientemente, sólo ellas son libres en determinarse, que es lo mismo que tener libre albedrío. Para que siga un concepto universal un movimiento o una acción es necesario que intermedie una aprehensión particular, puesto que el movimiento y la acción se verifican en lo particular. Pero el entendimiento tiende naturalmente a la aprehensión de lo universal. Luego, para que de una aprehensión intelectual proceda un movimiento o acción cualquiera, es preciso que la concepción universal del entendimiento sea aplicada a lo particular. Mas el universal contiene en potencia muchos particulares, y, por tanto, la aplicación de la concepción intelectual puede ser a muchos y diversos casos particulares. Consiguientemente, el juicio práctico del entendimiento no está determinado a una cosa solamente. En consecuencia, todos los seres intelectuales tienen libre albedrío. Las cosas que carecen de libertad de determinaciones o porque no gozan de dictamen alguno, cual ocurre con las que no tienen conocimiento, como las piedras y las plantas, o porque lo tienen ya determinado a una cosa por la naturaleza, como los animales irracionales, por ejemplo, la oveja, y así ocurre a otros animales, juzga por instinto natural a uno lobo como algo nocivo para ella y, en consecuencia, huye de él. Así, pues, los seres que gozan de juicio práctico, no determinado por la naturaleza a una cosa, tendrán libre albedrío. Tales son todos los que tienen entendimiento. Pues el entendimiento no sólo aprehende este bien o el otro, sino el mismo bien común. Por donde, como el entendimiento mueve a la voluntad en virtud de la forma aprendida, y, por otra parte, es ley universal que el que mueve y el movido hayan de ser proporcionados, la voluntad de la substancia intelectual no estará determinada por la naturaleza sino al bien común. Luego todo lo que se ofrezca bajo razón de bien podrá ser término de la inclinación de la voluntad, sin que intervenga determinante natural alguno contrario que lo prohíba. En conclusión, todos los seres intelectuales gozan de voluntad libre, proveniente del juicio del entendimiento. Esto equivale a tener libre albedrío, cuya definición es, dictamen libre de la razón. Capítulos Lix. La substancia intelectual no es cuerpo. Por lo dicho se demuestra que ninguna substancia intelectual es cuerpo. Pues. La observación enseña que la mutua continencia de los cuerpos se funda en la mayor o menor cantidad de los mismos, de aquí, si un cuerpo contiene enteramente a otro, con todo lo que él mismo es, también contendrá una parte de aquel con una parte suya, con parte mayor o menor, según que sea la parte contenida mayor o menor. Pero el entendimiento no efectúa la comprensión intelectual en razón de alguna proporción cuantitativa, por entender y comprender con todo su ser el todo y la parte, lo más y lo menos en cantidad. Luego ninguna substancia inteligible es cuerpo. Ningún cuerpo puede recibir la forma substancial de otro cuerpo si no es perdiendo por corrupción su forma propia. Pero el entendimiento no se corrompe al recibir las formas de todos los cuerpos, antes bien, se perfecciona, pues entiende en tanto que tiene en sí las formas de los objetos que entiende. Luego ninguna substancia intelectual es cuerpo. El principio de la diversidad de los individuos de la misma especie es la división de la materia por razón de la cantidad, pues la forma de tal fuego no se diferencia de la del otro si no es por estar en las distintas partes en que se divide la materia, que no tiene otra explicación más que por la división de la cantidad, sin la cual la substancia es indivisible. Pero lo que es recibido en un cuerpo es recibido atendiendo a la división de la cantidad. Luego la forma no es recibida en el cuerpo sino como individualizada. En consecuencia, si el entendimiento fuese cuerpo no recibiría las formas inteligibles de las cosas sino individualizadas. Y como el entendimiento entiende las cosas en virtud de las formas de las mismas que tiene en sí, no entendería lo universal, sino solamente lo particular, cosa evidentemente falsa. Por tanto, ningún entendimiento es cuerpo. Nada obra sino en conformidad con su especie, por ser la forma el principio de acción para todos. Dado, pues, que el entendimiento fuese cuerpo, su acción no excedería el orden de los cuerpos. Pero esto es manifiestamente falso, porque entendemos muchas cosas que no son cuerpos. Luego el entendimiento no es cuerpo. Si la substancia inteligente es cuerpo, será un cuerpo finito o infinito. Ahora bien, es imposible que se dé un cuerpo infinito en acto, como se prueba en los físicos, 1-3. Luego supuesto que fuese cuerpo, tendría que ser un cuerpo finito. Pero esto también es imposible, porque en ningún cuerpo finito puede darse una potencia infinita, como se probó anteriormente, 1-1, c-20, y la potencia del entendimiento tiene en cierto modo una potencialidad infinita para entender, pues entiende indefinidamente el aumento de los números, lo mismo que las figuras y proporciones, y conoce también lo universal, que es de ámbito virtualmente infinito, por contener un número potencialmente infinito de individuos. Luego el entendimiento no es cuerpo. Es imposible que dos cuerpos se contengan mutuamente, por exceder el continente al contenido, mientras que dos entendimientos se contienen y comprenden mutuamente al entender el uno al otro. Por tanto, el entendimiento no puede ser cuerpo. Ninguna acción de cuerpo alguno vuelve sobre la gente, pues está demostrado en los físicos, 1-8, que ningún cuerpo se mueve a sí mismo si no es parcialmente, de manera que una de sus partes mueve y la otra es movida. Mas el entendimiento vuelve sobre sí mismo, pues entiende no sólo parte de sí mismo, sino todo lo que es. Luego no es cuerpo. El acto del cuerpo no termina en la acción ni el movimiento en el movimiento, como se prueba en los físicos, 1-5. Pero la acción de la substancia inteligente puede terminar en la acción misma, pues lo mismo que el entendimiento entiende una cosa, también entiende que entiende, y así indefinidamente. Luego la substancia inteligente no es cuerpo. De aquí que la Sagrada Escritura llame espíritus a las substancias intelectuales, expresión con que acostumbró llamar a Dios incorporeo, según aquello de San Juan, Dios es espíritu. Y en la sabiduría se dice, hay en ella, la sabiduría divina, espíritu de inteligencia que percibe todos los espíritus inteligibles. Por otra parte, esto excluye el error de los antiguos naturalistas, que afirmaban que no había más substancias que las corporeas, de donde concluían que el alma era cuerpo, fuego, aire, agua o algo parecido. Opinión que forcejearon por introducir algunos en la fe cristiana diciendo que el alma era. Un cuerpo modelado, como cuerpo figurado exteriormente. Capítulo L. Las substancias intelectuales son inmateriales. Por esto, pues, se manifiesta que las substancias intelectuales son inmateriales. Todo compuesto de materia y forma es cuerpo, pues la materia no reviste diversas formas sino en razón de sus diversas partes. Ya que tal diversidad de partes no podría hallarse en la materia si ésta no fuera de avisábal en virtud de las dimensiones que le son inherentes, porque, suprimida la cantidad, la substancia resta indivisible. Sí, pues, como queda demostrado, Ceprec, ninguna substancia inteligente es cuerpo, ninguna, en consecuencia, estará compuesta de materia y forma. Así como el hombre no existe sin tal hombre, tampoco la materia sin tal materia. Luego todo ser subsistente, compuesto de materia y forma, está integrado por una materia y una forma individualizadas. Sin embargo, el entendimiento no puede estar compuesto de materia y forma individualizadas, porque las especies de las cosas cognoscibles en tanto se hacen actualmente inteligibles en cuanto son abstraídas de la materia individualizada, y, una vez son actualmente inteligibles, hacense una sola cosa con el entendimiento. Luego el entendimiento debe independizarse de la materia individual. En consecuencia, la substancia intelectual no está compuesta de materia y forma. La acción de un compuesto de materia y forma no es sólo de la forma ni sólo de la materia, sino del compuesto. Pero, como la acción se atribuye al ser, y el ser del compuesto es por la forma, luego por ella obra. Sí, pues, la substancia intelectual estuviese compuesta de materia y forma, el entender se atribuiría al compuesto. Por otra parte, el acto termina en algo semejante a la gente, por eso un compuesto generador no engendra una forma, sino otro compuesto. Por consiguiente, si el entender fuera acción del compuesto, éste entendería no la forma ni la materia, sino sólo el compuesto. Tal falsedad es evidente. Luego la substancia intelectual no está compuesta de materia y forma. Las formas de las cosas sensibles tienen en la inteligencia un modo más perfecto de existir que en las mismas cosas sensibles, pues son más simples y se aplican a mayor número de seres, así, la inteligencia, mediante la sola forma del hombre, conoce todos los hombres. Ahora bien, la forma que existe en la materia de un modo perfecto hace al ser actualmente tal, por ejemplo, fuego o colorado, si, por el contrario, no le da tal determinación, es por hallarse de modo imperfecto, como está la forma del calor en el aire transmisor y la potencia del primer agente en su instrumento. Si, pues, el entendimiento estuviese compuesto de materia y forma, las formas de las cosas cognoscibles harían que el entendimiento tuviese actualmente la misma naturaleza que aquello que conoce. De esto deriva el error de Empédocles, quien decía que el alma conoce el fuego mediante el fuego y la tierra mediante la tierra, y así todo lo demás. Como tal inconveniente es manifiesto, síguese, pues, que la substancia inteligente no está compuesta de materia y forma. Todo lo que está en otro se ajusta a su modo de ser. Por lo tanto, si el entendimiento está compuesto de materia y forma, las formas de las casos se hallarán en el materialmente, tal cual se encuentran fuera del alma. Y como fuera del alma no son actualmente inteligibles, tampoco lo serán estando en el entendimiento. Las formas de los contrarios, según el ser que tienen en la materia, son contrarias, por eso se repelen mutuamente. Mas tal como existen en el entendimiento no son contrarias, pues un contrario es la razón inteligible del otro, ya que uno se conoce por el otro. No existen, pues, materialmente en el entendimiento. Luego el entendimiento no está compuesto de materia y forma. La materia no recibe forma alguna si no es por movimiento o mutación. Es así que el entendimiento no se mueve por el hecho de recibir formas, antes bien, en reposo más se perfecciona y mejor entiende, puesto que el movimiento dificulta le para entender. Luego las formas no se reciben en el entendimiento como en la materia o en cosa material. Lo cual demuestra que las substancias inteligentes son inmateriales y, a la vez, incorpóreas. De ahí que Dionisio dice, por irradiación de la bondad divina subsistieron todas las substancias intelectuales, las cuales se conciben como incorpóreas e inmateriales. Capítulo Li. La substancia intelectual no es forma material. Demuéstrase por las mismas razones que las naturalezas intelectuales son formas subsistentes sino existentes en la materia, como si de ésta dependieran en cuanto al ser. Porque las formas que, en cuanto al existir, dependen de la materia, no tienen ellas solas propiamente el ser, sino los compuestos por ellas. Luego si las naturalezas intelectuales fueran formas como éstas, tendrían ser material, cual si estuvieran compuestas de materia y forma. Las formas que no son de sí subsistentes tampoco de sí pueden obrar, obran, sin embargo, los compuesto por ellas. Por lo tanto, si las naturalezas intelectuales fuesen formas como éstas, no serían ellas, en consecuencia, las que entendieran, sino los compuestos por ellas y la materia. De este modo, la inteligencia estaría compuesta de materia y forma. Esto es imposible, como ya se demostró, c precedente. Si el entendimiento fuera una forma cita en la materia y no por sí subsistente, seguiríase que lo que se recibe en el entendimiento recibiríase también en la materia, pues tales formas, cuyo ser está ligado a la materia, nada reciben que la materia no reciba. Luego como la recepción de formas en el entendimiento no se efectúa como la recepción de formas en la materia, es imposible que el entendimiento sea forma material. Afirmar que el entendimiento es una forma no subsistente, sino inmersa en la materia, equivale en realidad a decir que el entendimiento está compuesto de materia y forma, aunque nominalmente se diferencie, pues en el primer caso llamaríase al entendimiento la forma del compuesto, y en el segundo, el compuesto mismo. Sí, pues, es falso que el entendimiento está compuesto de materia y forma, falso será también que sea una forma material, no subsistente. Capítulo LII. En las substancias intelectuales creadas son distintas la esencia y la existencia. Aunque las substancias espirituales no son corpóreas, ni están compuestas de materia y forma, ni existen en la materia como formas materiales, no por ello se ha de pensar que se adecuen a la simplicidad divina, pues hay en ellas cierta composición resultante de la diferencia entre su existencia y su esencia. Si un ser es subsistente, nada se le puede añadir que no sea su propia esencia. Porque incluso en aquellas cosas que no son subsistentes, lo que en ellas se da y no pertenece a la esencia está ciertamente unido a ellas, pero no forma una sola cosa con su esencia sino accidentalmente, en cuanto es un solo sujeto el que tiene la esencia y lo que hay además de ella, por ejemplo, a Sócrates, además de su ser substancial, se le añade la blancura, la cual es ciertamente diversa de su ser substancial, porque no es lo mismo ser Sócrates y ser blanco, a no ser accidentalmente. Luego, si la esencia no estuviese en sujeto alguno, no habría modo de unirle lo que es a parte de la misma, pues el ser, en cuanto tal, no admite diversidad. Puede, sin embargo, distinguirse por algo sobreañadido, así, el ser de la piedra difiere del ser del hombre. Por lo tanto, lo que es por sí subsistente no puede ser sino uno. Demostrose ya que Dios es su ser subsistente. En consecuencia, nada fuera de él puede ser su esencia. Conviene, pues, que en toda substancia existente, excluido Dios, una cosa sea la esencia y otra la existencia. La naturaleza común, considerada en abstracto, no puede ser más que una, aunque pueden hallarse muchos que tengan dicha naturaleza. Pues si la naturaleza animal subsistiera absolutamente separada, carecerla de los atributos del hombre y también de los del buey, y no sería solamente animal, sino hombre o buey, porque, suprimidas las diferencias constitutivas de las especies, la naturaleza del género resta indivisa, ya que las mismas diferencias que constituyen las especies son las que dividen el género. Así, pues, si el ente es común, a modo de género, el ente particular subsistente por sí no puede ser más que uno. Pero si no se especifica por las diferencias, como sucede al género, sino que se individualiza por las notas concretas de este o de aquel ente, como en verdad sucede, podemos concluir con mayor razón que este ente concreto y subsistente por si no puede ser más que uno. Concluye ese, pues, que, siendo Dios el concreto subsistente, nada fuera de él. Es su ser. Es imposible que existan dos seres absolutamente infinitos, porque el ser que es absolutamente infinito incluye toda la perfección de ser, y así, si a los dos se atribuyera la infinitud, no se hallaría en qué distinguir al uno del otro. Y como el ser subsistente debe ser infinito, pues no está limitado por ningún sujeto recipiente, por eso es imposible que haya otro ser subsistente fuera del primero. Si se da algo que sea subsistente por sí, nada le convendrá sino lo propio del ente en cuanto tal, pues lo que se predica de otro no esencialmente, sino porque está en él, conviénele sólo accidentalmente por ser sujeto, de ahí que, si se le considera separado del sujeto, en modo alguno le conviene. Ahora bien, tener razón de efecto, no puede convenirle al ente en cuanto tal, porque entonces todo en absoluto tendría razón de efecto, y, por tanto, en el orden de las causas habría que proceder indefinidamente, lo cual es imposible. Luego el ente subsistente no puede tener razón de efecto, y, consiguientemente, en ningún efecto se identifican esencia y existencia. Lo substancial de cada cosa está insertado en ella y no le viene de otro, así, ser actualmente luminoso no es de la substancia del aire, porque lo recibe de otro, es así que toda cosa creada recibe el ser de otro, pues de lo contrario no sería causada. Luego en ninguna substancia creada se identifican la existencia y la esencia. Como todo agente obra en cuanto está en acto, al primer agente, que es perfectísimo, le convendrá estar en acto perfectísimo. Una cosa está más perfectamente en acto cuando tal acto está más próximo al fin de la generación, porque, en todo tránsito de potencia al acto, el acto es temporalmente posterior a la potencia. Además, más perfectamente está en acto el acto mismo que aquello que lo posee, pues a él debe su actualidad. Supuesto estoy constando, por lo dicho anteriormente, 1 1, capítulo 13, que sólo Dios es el primer agente, dedúcese que sólo a él conviene estar en acto perfectísimo, es decir, ser acto perfectísimo. Él es, pues, el ser en quien termina toda generación y todo movimiento, pues tanto la forma como el acto están en potencia mientras no reciben el ser. Luego únicamente a Dios le pertenece ser su existencia, como únicamente le pertenece ser el primer agente. Además, la existencia convienele al primer agente en virtud de su propia naturaleza, pues el ser de Dios es su substancia, como ya se demostró, 1 1, c 22. Ahora bien, lo que conviene a uno en virtud de su propia naturaleza no conviene a otro sino a modo de participación, así como el calor se comunica a los cuerpos mediante el fuego. Luego la existencia dase a todos los demás a modo de participación por el primer agente. Es así que lo que conviene a alguno por participación no es su substancia. En consecuencia, es imposible que la esencia de un ser, excluido el primer agente, sea su existencia. Por esto, en el tercer capítulo del Éxodo se consigna como nombre propio de Dios el que es, porque propiedad exclusiva suya es que la esencia sea su misma existencia. Capítulo liii. En las substancias intelectuales creadas hay acto y potencia. De lo dicho se infiere claramente que en las substancias intelectuales creadas hay composición de acto y potencia. Doquier se hallan dos cosas de las cuales una es complemento de la otra, la relación existente entre ambas es como la relación de la potencia al acto, pues nada se completa sino por el propio acto. Es así que en la substancia intelectual creada se encuentran dos cosas, a saber, la substancia tal y su existencia, que no es la misma substancia, como ya se demostró, c52. Porque la existencia es el complemento de la substancia existente, ya que una cosa está en acto en cuanto tiene existencia. Dedúcese, pues, que en cualquiera de dichas substancias hay composición de acto y potencia. Lo que hay en otro por causa de la gente debe ser acto, pues propio de la gente es dar actualidad a las cosas. Ya se demostró anteriormente, c15, que todas las substancias creadas reciben el ser del primer agente, y que tales substancias son causadas, porque reciben el ser de otro. Luego el ser está en las substancias creadas como un acto de las mismas. Ahora bien, lo que recibe al acto es potencia, pues el acto, en cuanto tal, dice relación a la potencia. Luego en cualquier substancia creada hay acto y potencia. Todo el que participa de algo se compara a aquel de quien participa como la potencia al acto, pues por aquello que participa hacese el participante actualmente tal. Como ya se demostró anteriormente, c15, que Dios es esencialmente ser y que todo lo demás participa el ser, síguese, pues, que toda substancia creada se compara a su propio ser como la potencia al acto. La semejanza de una cosa con su causa agente se realiza mediante el acto, pues el agente produce un semejante así en cuanto está en acto. Es así que la semejanza de cualquier substancia creada con Dios es mediante el ser, como arriba se demostró, c6. Luego, comparativamente, para todas las substancias creadas el ser es su acto. Y de esto se sigue que en toda substancia creada hay composición de acto y potencia. CAPÍTULO LIV No es lo mismo estar compuesto de esencia y existencia que de materia y forma. No obedece a la misma razón la composición de materia y forma que la de esencia y existencia, aunque ambas consten de potencia y acto. En primer lugar, porque la materia no es la substancia de la cosa, pues de ellos es seguirla que todas las formas serían accidentes, como opinaban los antiguos naturalistas. Por el contrario, la materia es parte de la substancia. En segundo lugar, porque el ser no es el acto propio de la materia, sino del todo substancial. Porque el ser es acto de lo que podemos decir que es, pues no se dice el ser solo de la materia, sino del todo. Luego no puede decirse que la materia es, sino que la substancia es lo que es. En tercer lugar, porque tampoco la forma es el ser, aunque entre ambos haya cierto orden, pues la forma, comparada con el ser, es como la luz comparada con la iluminación o la blancura con el hecho de blanquear. Además, porque el ser con respecto a la forma es acto. Por eso, en los compuestos de materia y forma, la forma es el principio de ser, porque es el complemento de la substancia, cuyo acto es el ser, así, la diafanidad es para el aire el principio de lucir, porque le hace sujeto propio de la luz. Luego en los compuestos de materia y forma, ni la materia ni la forma, separadamente, pueden significar lo que existe ni tampoco el ser. Sin embargo, puede decirse que la forma es aquello por lo que es una cosa, puesto que es el principio de ser, y la substancia toda, lo que es, y el ser, lo que hace que una substancia se denomine ente. Pero en las substancias intelectuales, que no están compuestas de materia y forma, como ya se probó, capítulos 50 y 51, y cuya forma es substancia subsistente, la forma es lo que es, y el ser, su acto, y por lo que es, la substancia intelectual. De ahí que en ellas hay solas en composición de acto y potencia, o sea, de substancia y ser, llamada por algunos composición de lo que es y ser o de lo que es y por lo que es la substancia. Sin embargo, en las substancias compuestas de materia y forma hay una doble composición de acto y potencia, la primera, de la misma substancia, que está compuesta de materia y forma, la segunda, de la substancia ya compuesta y del ser, la cual puede también llamarse composición de lo que es y ser o de lo que es y por lo que es la substancia. Esto, pues, manifiesta que la composición de acto y potencia comprende más que la composición de materia y forma. Luego la materia y la forma dividen la substancia natural, mientras que la potencia y el acto dividen al ser común. Y por esto, ¿cuánto se deriva de la división de potencia y acto, en cuanto tales, es común a las substancias materiales e inmateriales creadas, como recibir o ser recibido, perfeccionar o ser perfeccionado? Por el contrario, ¿cuánto es propio de la materia y de la forma, en cuanto tales, como ser engendrado y corromperse y otras cosas parecidas, esto es exclusivo de las substancias materiales y en modo alguno conviene a las substancias inmateriales creadas? Capítulo LV. Las substancias intelectuales son incorruptibles. De lo dicho se infiere claramente que toda substancia intelectual es incorruptible. Toda corrupción es por separarse la forma de la materia, corrupción simple, por separación de la forma substancial, y corrupción parcial, por separación de la forma accidental. ¿Por qué, mientras permanece la forma, permanece también la cosa, ya que por la forma hacese la substancia recipiente propio del ser? Pero donde no hay composición de forma y materia no puede haber separación de ambas, como tampoco corrupción. Como ya se demostró, capítulo 50, que ninguna substancia intelectual está compuesta de materia y forma, luego ninguna substancia intelectual es caraptaval. Lo que pertenece por sí a un ser, siempre, necesaria e inseparablemente, estará unido a él, por ejemplo, la redondez está en el círculo esencialmente y en la campana accidentalmente, por eso es posible que la campana deje de ser redonda, pero que el círculo no sea redondo es imposible. Más ser por sí se deriva de la forma, porque por sí entendemos lo que es el ser en cuanto tal, y cada cual según tiene la forma tiene el ser. Luego las substancias que no son simples formas pueden ser privadas del ser en cuanto pierden la forma, así como la campana pierde la rotundidad al dejar de ser redonda. Sin embargo, las substancias que son simples formas nunca pueden ser privadas del ser, del mismo modo que, si una substancia fuera círculo, jamás dejaría de ser redonda. Quedó ya demostrado, c51, que las substancias intelectuales son simples formas subsistentes. Luego es imposible que dejen de ser. Por tanto, son incorruptibles. En toda corrupción, excluido el ante, permanece la potencia, pues nada se corrompe hasta llegar a la nada absoluta, como nada se engendra de la nada absoluta. En las substancias intelectuales, como se dijo, c53, el acto es el ser y la substancia es como la potencia. Luego, si la substancia intelectual se corrompe, permanecerá después de su corrupción. Esto es radicalmente imposible. Luego toda substancia intelectual es incorruptible. En todo cuanto se corrompe debe haber potencia para no ser, porque, si hay algo que carezca de potencia para no ser, en modo alguno será caraptaval. En la substancia intelectual no hay potencia para no ser. Pues está claro, por lo ya dicho, capítulo 54, que la substancia completa es el recipiente propio del ser. Ahora bien, el recipiente propio de un acto de tal manera se compara como potencia a dicho acto, que en modo alguno está en potencia para su contrario. Así, por ejemplo, el fuego de tal modo dice relación al calor, como la potencia al acto, que nunca estará en potencia con respecto al frío. ¿Por dónde se ve que ni en las substancias caraptavals hay en la substancia completa potencia para no ser si no es por razón de la materia? Pero en las substancias intelectuales no hay materia, porque son substancias completas simples. Luego en ellas no hay potencia para no ser y son, en consecuencia, incorruptibles. En todo cuanto hay composición de potencia y acto, lo que ocupa el lugar de primera potencia, o de primer sujeto, es incorruptible, de ahí que incluso en las substancias caraptavals la materia prima sea incorruptible. Mas en las substancias intelectuales lo que ocupa el lugar de primera potencia y de primer sujeto es su propia substancia completa. Luego tal substancia es incorruptible. Porque en tanto una cosa es caraptaval en cuanto su substancia se corrompe. Luego todas las naturalezas intelectuales son incorruptibles. Todo lo que se corrompe, bien se corrompe por sí o bien accidentalmente. Las substancias intelectuales no pueden corromperse por sí, porque toda corrupción se origina por su contrario. En efecto, como el agente en tanto obra en cuanto está en acto, obrando, terminará siempre en un ser actual. Por consiguiente, si en virtud de este ser actual se corrompe algo, cesando de estar en acto, es necesario que esto suceda por su recíproca contrariedad, pues son contrarios los que mutuamente se repelen. Y por esto, todo lo que se corrompe por sí o ha de tener contrario o de contrarios estar compuesto. Ni lo uno ni lo otro es aplicable a las substancias intelectuales. La razón es porque en el entendimiento las cosas que según su naturaleza son contrarias dejan de ser contrarias, por ejemplo, en el entendimiento, lo blanco y lo negro no son contrarios, pues no se repelen, antes bien, mejor se relacionan, ya que por la intelección de uno se entiende el otro. Luego las substancias intelectuales no son por sí caraptables. Igualmente, tampoco lo son accidentalmente. Pues de este modo se corrompen los accidentes y las formas no subsistentes. Demostróse ya anteriormente que las substancias intelectuales son subsistentes, c51. Por tanto, son absolutamente incorruptibles. La corrupción es una mutación, la cual ha de ser el término de un movimiento, como ya se probó, fis.vi. Luego todo lo que se corrompe debe moverse. Y está demostrado, fis.vi, que todo lo que se mueve es cuerpo. En consecuencia, todo lo que se corrompe debe ser cuerpo, si se corrompe de por sí, o bien alguna forma o cualidad corporal dependiente del cuerpo, si se corrompe accidentalmente. Mas las substancias intelectuales ni son cuerpo ni cualidades o formas dependientes del cuerpo. Luego no se corrompen ni por sí ni accidentalmente. Son, por tanto, absolutamente incorruptibles. Todo lo que se corrompe corrompe se porque padece algo, pues la corrupción implica cierta pasividad. Mas ninguna substancia intelectual puede padecer una alteración tal que la lance a la corrupción. Pues padecer es un cierto recibir. Ahora bien, lo que es recibido en la substancia intelectual ha de recibirse en conformidad con su modo de ser, es decir, inteligiblemente. Y pues lo que es recibido de este modo en la substancia intelectual, en vez de corromperla, la perfecciona, porque lo inteligible es la perfección del inteligente. Luego la substancia intelectual es incaraptabal. Como lo sensible es objeto del sentido, así lo inteligible es objeto del entendimiento. Mas el sentido no se corrompe por propia corrupción, sino por extralimitación de su objeto. Por ejemplo, la vista, por objetos demasiado brillantes, y el oído, por sonidos extraordinarios, etc. Pero digo por propia corrupción, porque el sentido puede corromperse accidentalmente a causa de la corrupción del sujeto. Mas esta clase de corrupción no puede afectar al entendimiento, porque él no es acto de ningún cuerpo, cual si del cuerpo dependiera, como ya se dijo, c51. Es, además, evidente que tampoco el entendimiento se corrompe por extralimitación de su objeto, porque quien entiende lo supremo en los grados de inteligibilidad, no menos, sino mejor entiende lo de los grados inferiores. Luego el entendimiento en modo alguno es caraptabal. Ser inteligible es la perfección propia del entendimiento, de ahí que entendimiento en acto e inteligible en acto sean una misma cosa. Luego lo que conviene al inteligible, en cuanto inteligible, debe convenir al entendimiento en cuanto tal, porque perfección y perfectible pertenecen al mismo género. Es así que el inteligible, en cuanto inteligible, es necesario e incorruptible, las cosas necesarias son perfectamente cognoscibles por el entendimiento, mientras que las contingentes, como contingentes, no lo son sino deficientemente, ya que de éstas no tenemos ciencia, sino. Opinión. Luego el entendimiento posee la ciencia de las cosas caraptabals consideradas como incorruptibles, o sea, universalmente. Por tanto, el entendimiento debe ser incorruptible. La perfección de las cosas es conforme a la manera de ser de su substancia. Por eso, de la clase de perfección de una cosa deducimos el modo de ser de su substancia. Mas el entendimiento no se perfecciona por el movimiento, sino precisamente por hallarse al margen del mismo, porque nos perfeccionamos en la parte intelectiva del alma por la ciencia y la prudencia, aquietadas las alteraciones y pasiones corporales del alma, como enseña el filósofo, físicos, 7. Luego el modo de perfección de la substancia inteligente es que su ser esté sobre el movimiento y, por consiguiente, sobre el tiempo. Sin embargo, el ser de cualquier cosa caraptabal está sujeto al movimiento y al tiempo. Luego es imposible que la substancia inteligente sea caraptabal. Es imposible que un deseo natural sea vano, pues la naturaleza nada hace en balde. Mas cualquier ser inteligente desea una existencia perpetua, no sólo en atención a la especie, sino también en atención al individuo. Lo que se demuestra de esta manera, en ciertos seres el apetito natural procede de la aprehensión, así, el lobo desea naturalmente la matanza de aquellos animales de que se nutre, y el hombre desea naturalmente la felicidad. En otros, sin embargo, no procede de la aprehensión, sino de la simple inclinación de sus principios naturales, que en algunos se denomina. Apetito natural, de este modo, lo pesado tiende a estar abajo. Pues de ambas maneras se encuentra en las cosas el deseo natural de ser. Y prueba de ello es que no sólo las que carecen de conocimiento resisten a los elementos de corrupción en virtud de sus principios naturales, sino que también los que tienen conocimiento resisten a los mismos en conformidad con su manera de conocer. Las cosas privadas de conocimiento, cuyos principios tienen la virtud de conservar el ser a perpetuidad, de modo que permanecerían siempre las mismas en cuanto al número, desean un ser perpetuo, idéntico incluso numéricamente. Sin embargo, aquellas cuyos principio no poseen tal virtud, sino sólo la de conservar el ser perpetuo según la misma especie, apetecen naturalmente de este modo la perpetuidad. Semejante diferencia debe encontrarse en aquellos que tienen el deseo de ser con conocimiento del mismo. Así, los que conocen el ser como instante presente desean el ser como instante presente, y no siempre, porque no aprehenden el ser sempiterno. Sin embargo, desean el ser perpetuo de la especie, aunque inconscientemente, porque la virtud de engendrar, que a ello se ordena, es antecedente y no sujeta al conocimiento. Por otra parte, los que conocen el ser perpetuo y como tal lo aprehenden, desean lo con natural deseo. Lo que es peculiar de todas las substancias inteligentes. Luego todas las substancias inteligentes apetecen con natural deseo ser siempre y, por tanto, es imposible que dejen de ser. Quienes comienzan y dejan de ser, en virtud de una misma potencia lo realizan, pues idéntica es la potencia para ser y para no ser. Como las substancias inteligentes no pudieron comenzar a ser sino en virtud de la potencia del primer agente, porque carecen de materia, que las pudiera haber precedido, como se demostró, c49, no habrá, pues, en ellas, otra potencia para no ser, como no sea la del primer agente, en cuanto que éste puede no infundirles el ser. Mas, en atención a esta sola potencia, nada puede decirse caraptaval, bien porque las cosas se denominan necesarias o contingentes en virtud de su propia potencia y no en virtud de la potencia de Dios, como arriba se demostró, c30, o bien porque Dios, que es el fundador de la naturaleza, no arrebata a las cosas lo que es propio de sus naturalezas. Y pues ya está probado que propio de las substancias intelectuales es que sean perpetuas, Dios no se los subtraerá. Luego las substancias intelectuales son absolutamente incorruptibles. De ahí que en el Salmo Laudate, Dominum Decaelis, enumerados los ángeles y los cuerpos celestes, se añade, los fijó en la eternidad y por los siglos de los siglos, con lo cual se designa la perpetuidad de dichas substancias. También Dionisio, en el capítulo cuarto sobre los nombres divinos, dice que por irradiación de la bondad divina subsistieron las substancias inteligibles e intelectuales, y son y viven, y tienen vida indeficiente sin disminución, preservadas de la universal corrupción y generación, y de la muerte, y elevadas sobre la inestable e inconstante variación. Capítulo LVI. ¿De qué modo la substancia intelectual puede unirse al cuerpo? Como ya se ha demostrado anteriormente, cc 49 y 51, que la substancia intelectual no es cuerpo ni tampoco una potencia dependiente de él, queda por averiguar si alguna substancia intelectual pueda unirse al cuerpo. Es evidente, en primer lugar, que la substancia intelectual no puede unirse al cuerpo mezclándose. Pues las cosas que se mezclan deben alterarse mutuamente. Lo que acontece únicamente en aquellas cosas cuya materia es común, las cuales pueden ser recíprocamente activas y pasivas. Como las substancias intelectuales no tienen comunidad de materia con las corporales, pues son inmateriales, como ya se demostró, c50, por eso no pueden mezclarse con el cuerpo. Las cosas que se mezclan, una vez hecha la mezcla, no permanecen en acto, sino sólo en potencia, porque, si permanecieran en acto, no habría mezcla, sino sólo confusión, así, un cuerpo resultante de la mezcla de elementos no es ninguno de ellos. Es imposible que esto suceda con las substancias intelectuales, pues son incorruptibles, como antes se demostró, c55. En consecuencia, ninguna substancia intelectual puede unirse al cuerpo mezclándose. Es igualmente evidente que la substancia intelectual no puede unirse al cuerpo por contacto propiamente dicho. Pues el tacto es exclusivo de los cuerpos, ya que tangentes son las cosas. Cuyos extremos son simultáneos, como los puntos, las líneas o las superficies, que son los extremos de las cosas. Luego tampoco mediante contacto puede la substancia intelectual unirse al cuerpo. De todo esto se sigue que ni por continuación, ni composición, ni coligación de la substancia intelectual y del cuerpo se pueda hacer una sola cosa. Porque todo esto es imposible sin contacto. Hay, sin embargo, cierta clase de contacto mediante el cual la substancia intelectual puede unirse al cuerpo. Los cuerpos naturales, ciertamente, tocándose se alteran, y así únense mutuamente no sólo mediante sus extremos cuantitativos, sino también mediante sus semejanzas de cualidad y de forma, en cuanto que el alterante imprime su forma en el alterado. Y aunque, con referencia exclusiva a los extremos cuantitativos, debe haber en todos ellos tacto mutuo, sin embargo, refiriéndose a los efectos de acción y pasión, hallanse algunos que sólo son tangentes y otros sólo tocados, por ejemplo, los cuerpos celestes tocan en realidad de este modo a los cuerpos elementales, en cuanto que los alteran, mas no son tocados por éstos, porque nada sufren de ellos. Sí, pues, existen algunos agentes que no tocan los extremos cuantitativos de las cosas, se dirán, no obstante, tangentes en cuanto obran en ellas, de este modo decimos que el entristecido nos toca. Según este modo de tocar, es posible que la substancia intelectual se una al cuerpo por contacto, porque las substancias intelectuales obran en los cuerpos y los mueven en virtud de su inmaterialidad y mayor permanencia en acto. Sin embargo, este tacto no es cuantitativo, sino virtual. De ahí que en tres cosas se diferencia del tacto corpóreo, en primer lugar, ciertamente, porque mediante este tacto lo que es indivisible puede tocarlo David Sabal. Esto no sucede con el tacto corpóreo, así, con el punto sólo se toca algo indivisible. La substancia intelectual, por el contrario, aunque es indivisible, puede tocar la cantidad David Sabal, en cuanto obra en ella. Porque la indivisibilidad del punto no es como la indivisibilidad de la substancia intelectual. En efecto, el punto lo es como término de la cantidad, y por eso tiene un lugar determinado en lo continuo, más allá del cual no puede prolongarse. Mas la substancia intelectual es indivisible en razón de hallarse fuera del género de cantidad. Por eso no se le determina ningún indivisible cuanto para establecer contacto. En segundo lugar, porque el tacto cuantitativo realizase solamente mediante los extremos, mientras que el tacto virtual extiéndese al todo que se toca. Ahora bien, en tanto es tocado un ser en cuanto es afectado o movido, lo cual tiene efecto porque está en potencia. Mas la potencia está en el todo y no únicamente en los extremos. Luego tócase el todo. Esto evidencia la tercera diferencia, porque en el tacto cuantitativo, que se realiza mediante los extremos, el tangente debe ser extrínseco al tocado, y no puede por sí penetrarlo, porque el otro se lo impide. Sin embargo, el tacto virtual, que conviene a las substancias intelectuales, como se realiza en lo íntimo, hace que la substancia tangente esté dentro de lo que toca y lo penetre por sí misma sin obstáculo. Así, pues, la substancia intelectual puede unirse al cuerpo por contacto virtual. Sin embargo, las cosas que se unen mediante tal contacto no forman una unidad absoluta, son una cosa solamente en orden a la acción y pasión. Esto no es unidad absoluta, pues de este medo uno es igual que ser. Y como ser agente no significa el ser total, síguese que la unidad de acción no es igual a la unidad de ser. La unidad absoluta entiéndese de tres maneras, o como unidad indivisible, o como continua, o en cuanto es unidad racional. De la substancia intelectual y el cuerpo no puede formarse un uno indivisible, porque dicho uno debe estar compuesto por dos. Además, tampoco puede hacerse un uno continuo, porque las partes del continuo son cuantas. Queda, en consecuencia, por averiguar si de la substancia intelectual y el cuerpo se podrá formar un uno en cuanto unidad racional. De dos cosas permanentes no se puede hacer un uno racional, salvo el que resulta de la forma substancial y de la materia, porque el de sujeto y accidente no lo es, ya que no es la misma la razón de hombre y la de blanco. Luego lo que se intenta demostrar es si la substancia intelectual puede ser forma substancial de algún cuerpo. Esto, racionalmente considerado, parece imposible. Razones. De dos substancias existentes en acto no puede hacerse una unidad, porque el acto propio es lo que distingue a una cosa de otra. Como la substancia intelectual es substancia existente en acto, según consta de lo dicho, y el cuerpo también lo es, no puede, por consiguiente, hacerse una unidad con la substancia intelectual y el cuerpo, como se ve. La forma y la materia están incluidas en el mismo género, pues todo género divídese por acto y potencia. Mas la substancia intelectual y el cuerpo son géneros diversos. Luego no es posible que uno sea la forma del otro. Todo lo que tiene su ser en la materia ha de ser material. Si, pues, la substancia intelectual es la forma del cuerpo, su ser deberá estar en la materia corporal, pues el ser de la forma no es ajeno al ser de la materia. De esto se sigue que la substancia intelectual no es inmaterial, contra lo que anteriormente se demostró, c50. Es imposible que lo que tiene el ser en el cuerpo esté separado de dicho cuerpo. Mas, como demuestran los filósofos, el entendimiento está separado del cuerpo y ni es cuerpo ni potencia corporal. Luego la substancia intelectual no es primera forma del cuerpo, pues, de ser así, tendría su ser en el cuerpo. Lo que tiene ser común con un cuerpo debe tener también común la operación con dicho cuerpo, ya que cada uno obra en cuanto que es ente, y la potencia operativa de una cosa no puede ser superior a su esencia, pues la potencia se deriva de los principios de la esencia. Si, pues, la substancia intelectual fuese la forma del cuerpo, debería tener el ser común con el cuerpo, porque de la forma y de la materia se hace una unidad absoluta, que es la unidad de ser. Seria, además, la operación de la substancia intelectual común a la del cuerpo, y su potencia, potencia corporal. Lo cual, por lo que ya se dijo, consta que es imposible, c49. Capítulo LVI. Opinión de Platón sobre la unión del alma intelectual con el cuerpo. Movidos por estas y otras razones semejantes, dijeron algunos que ninguna substancia intelectual puede ser forma, del cuerpo. Pero como a semejante opinión parecía contradecir la naturaleza del hombre, el cual parece estar compuesto de alma intelectual y cuerpo, escogitaron otros caminos para poner a salvo la naturaleza humana. Así, Platón, con sus discípulos, supuso que el alma intelectual no se une al cuerpo como la forma a la materia, sino como el motor al móvil, diciendo que el alma está en el cuerpo como el nauta en la nave. Y de este modo, la unión del alma con el cuerpo no sería sino por contacto virtual, del cual hablamos anteriormente, c56. Sin embargo, esto no parece conforme, pues mediante dicho contacto no se hace una unidad total, como se demostró, c56. Y como de la unión del alma y del cuerpo resulta el hombre, seguiríase que el hombre no sería uno totalmente, y, por consiguiente, tampoco un ser substancial, sino un ser accidental. Mas para evitar esto dijo Platón que el hombre no es un compuesto de alma y de cuerpo, sino que. La misma alma usando del cuerpo hace al hombre, como Pedro no es un compuesto de hombre y de vestido, sino un hombre que usa del vestido. Pero se demuestra que esto es imposible, el animal y el hombre son cosas sensibles y naturales. Y esto no sería tal si el cuerpo y sus partes no fuesen de la esencia del hombre y del animal, en vez de que la esencia de ambos fuese sólo el alma, según la citada opinión, c56, pues el alma no es cosa sensible ni material. Luego es imposible que el hombre y el animal sean un alma usando del cuerpo y no un compuesto de alma y cuerpo. Además, es imposible que los que son diversos en el ser tengan una sola operación, y digo una sola operación, no atendiendo al término de la acción, sino en orden a su principio, pues muchos conductores de la nave realizan una sola acción por parte del fin, que es uno, no obstante, por parte de la tracción hay muchas acciones, porque hay diversos impulsos para la conducción. Ahora bien, como la acción responde a la forma y a la potencia, conviene que los que tienen diversas formas y potencias tengan, en consecuencia, diversas acciones. Y aunque el alma tenga una operación propia y no común con el cuerpo, como es la de entender, hay, sin embargo, otras operaciones comunes al alma y al cuerpo, como temer, airarse, sentir y otras semejantes, y éstas se originan por la alteración de alguna determinada parte del cuerpo, por donde se ve que son operaciones del conjunto alma y cuerpo. Luego conviene que del alma y del cuerpo se haga una sola cosa, sin que ambos sean diversos en el ser. A esta razón se objeta, según el sentir de Platón, no hay inconveniente para que el motor y el movido, siendo diversos en el ser, tengan un mismo acto, porque el movimiento es el acto mismo del motor, del cual procede, y del movido, en el cual está. De esto dedujo Platón que las operaciones eran comunes al alma y al cuerpo, o sea, del alma como motor y del cuerpo como movido. Mas esto no puede ser. Porque, como demuestra el filósofo en el segundo sobre el alma, sentir obedece a ser movido por sensibles exteriores. Luego no puede el hombre sentir si no es por medio de un sensible exterior, como nada puede ser movido sin uno que lo mueva. El órgano sensorial muévese y se altera sintiendo, pero por un sensible exterior. Y lo que padece, o se altera, es el sentido, como lo demuestra el hecho de que los que carecen de sentido no sufren tal género de pasión. Luego el sentido es una virtud pasiva del mismo órgano. Ahora bien, el alma sensitiva, en orden a sentir, no se considera como quien mueve y obra, sino como aquello en que el paciente padece. Esto no da lugar a considerar su ser como diverso del ser de paciente. Luego el alma sensitiva no es diversa, en cuanto al ser, del cuerpo animado. Aunque el movimiento es un acto común del motor y del movido, sin embargo, una es la operación de quien da el movimiento y otra la de quien lo recibe, de donde resultan dos predicamentos. Hacer y padecer. Luego si, al sentir, el alma sensitiva se toma como agente y el cuerpo como paciente, una será la operación del alma y otra la del cuerpo. Luego el alma sensitiva tendrá alguna operación propia. Tendrá, por tanto subsistencia propia, ya que, destruido el cuerpo, ella no deja de ser. Luego las almas sensitivas, incluso las de los animales irracionales, serán inmortales. Lo cual parece improbable. No obstante, esto no está reñido con la opinión de Platón. Pero más adelante lo examinaremos, c82. El móvil no recibe la especie de su motor. Sí, pues, el alma se une al cuerpo tan solo como el motor al móvil, el cuerpo y sus partes no recibirán la especie del alma. Salida, pues, el alma, el cuerpo y sus partes conservarán la propia especie. Y esto es falso evidentemente, pues la carne y el hueso y las otras partes del cuerpo, después de la separación del alma, no se dicen sino equivocamente, pues. Ninguna de estas partes tiene la operación propia que deriva de la especie. Luego el alma no se une al cuerpo solamente como el motor al móvil o el hombre al vestido. El móvil recibe de su motor, no el ser, sino solamente el movimiento. Sí, pues, el alma se uniese al cuerpo tan solo como motor, el cuerpo se movería ciertamente por el alma, pero de ella no recibiría el ser. Y como vivir es un modo peculiar de ser del viviente, síguese que el cuerpo no vive por el alma. El móvil ni es engendrado por la aplicación de su motor ni se corrompe por su separación, porque el móvil depende del motor, no en cuanto al ser, sino solamente en cuanto al movimiento. Sí, pues, el alma se une al cuerpo solamente como motor, se seguirá que ni en la unión del alma y del cuerpo habrá generación alguna ni en su separación corrupción. Y de este modo la muerte, que consiste en la separación del alma y del cuerpo, no será la corrupción del animal. Lo cual es falso manifiestamente. Todo lo que se mueve a sí mismo tiene en sí el poder de moverse y no moverse y el de mover y no mover. Así que el alma, según la opinión de Platón, mueve al cuerpo moviéndose a sí misma. Luego el alma tiene poder de mover o no mover al cuerpo. Por tanto, si solamente está unida a él como el motor al móvil, tendrá poder el alma para separarse del cuerpo cuando quiera y de nuevo unirse al cuerpo cuando quiera. Lo cual es falso, como consta. El alma se une al cuerpo como su propia forma. Pruebas, lo que hace que una cosa se convierta de ser en potencia en ser en acto, es forma y acto de la misma. Es así que por el alma se hace el cuerpo de ser en potencia ser en acto, pues vivir es el ser del viviente, ya que el semen antes de la animación es sólo viviente en potencia y por el alma se hace viviente en acto. Luego el alma es la forma del cuerpo animado. Pues que tanto el ser como el obrar no es sólo de la forma ni sólo de la materia, sino del compuesto, el ser y el obrar se atribuyen a los dos, de los cuales uno es al otro lo que la forma a la materia, así decimos que el hombre está sano por el cuerpo y la sanidad y que sabe por la ciencia y por el alma, de los cuales la ciencia es la forma del alma esciente, y la sanidad, del cuerpo sano. Es así que vivir y sentir se atribuyen al alma y el cuerpo, pues decimos vivir y sentir con el alma y el cuerpo, tomando al alma, sin embargo, como principio de la vida y del sentido. Luego el alma es la forma del cuerpo. Toda el alma sensitiva dice relación a todo el cuerpo, del mismo modo que una de sus partes a la parte de aquel. Es así que una parte de ella es, con respecto a la parte del cuerpo, su forma y su acto, así la vista es forma y acto del ojo. Luego el alma es forma y acto del cuerpo. Capítulo Olvidos. La nutritiva, la sensitiva y la intelectiva no son tres almas en el hombre. Con las razones anteriores, siguiendo la opinión de Platón, puede dificultarse cuánto pertenece al presente intento. Pues dice Platón que en nosotros no son la misma alma la intelectiva, la nutritiva y la sensitiva. Deduciendo de esto que, aunque el alma sensitiva sea la forma del cuerpo, no convendrá por ello decir que alguna substancia intelectual pueda ser forma del cuerpo. Mas la imposibilidad de esto se demuestra del modo siguiente, las cosas que se atribuyen a un mismo sujeto en razón de diversas formas, se predican alternativamente de un modo accidental, pues se dice blanco de un músico accidentalmente, porque en Sócrates se hallan la blancura y la música. Sí, pues, el alma intelectiva, nutritiva y sensitiva son en nosotros diversas virtudes o formas, las cosas que por razón de estas formas nos convengan se predicarán las unas de las otras accidentalmente. Pero, como según el alma intelectiva nos llamamos hombres, según la sensitiva animales y según la nutritiva vivientes, los siguientes predicados serán accidentales, el hombre es animal o el animal es viviente. Es así que esto es esencial, pues el hombre, en cuanto hombre, es animal, y el animal, en cuanto animal, es viviente. Luego por un solo principio uno es hombre. Animal y viviente. Mas si se dijere que, aun supuesta la existencia de las diversas almas ya mencionadas, no se sigue que las anteriores predicaciones sean accidentales, puesto que tales almas guardan entre sí cierto orden, nuevamente se rechaza, pues de lo sensitivo a lo intelectivo y de lo nutritivo a lo sensitivo hay el mismo orden que de la potencia al acto, porque en la generación lo intelectivo es posterior a lo sensitivo, y lo sensitivo a lo nutritivo, pues en la generación primero es el animal que el hombre. En consecuencia, si este orden hace que las predichas predicaciones sean esenciales, esto no será según el modo de entender lo esencial, cuya acepción es formal, sino en cuanto se toma como referente a la materia y al sujeto, como cuando se dice superficie colorada. Mas esto es imposible. Porque, según este modo de concebir lo esencial, lo formal se predica esencialmente del sujeto, como cuando decimos superficie es blanca o el número es par. Igualmente, según este modo de concebir lo esencial, el sujeto entra en la definición del predicado, como el número en la definición de par. Mas en el otro sentido sucede lo contrario. Pues no se predica el hombre esencialmente del animal, sino al revés, por lo tanto, el sujeto no se incluye en la definición del predicado, sino viceversa. Por consiguiente, las predicaciones mencionadas no se llaman esenciales por razón de dicho orden. Quien da el ser da la unidad, pues la unidad está implicada en el ser. Luego, como todas las cosas reciben el ser de la forma, por la forma tendrán la unidad. En consecuencia, si suponemos en el hombre varias almas, o sea, diversas formas, el hombre no será un ser, sino varios. Además, para que haya en el hombre unidad no basta con que las formas estén ordenadas. Porque ser uno por razón del orden no es ser uno esencialmente, pues la unidad de orden es la menor de las unidades. Queda todavía en pie la dificultad, o sea, que del alma intelectiva y del cuerpo no resulte la unidad esencial, sino sólo la accidental. Pues todo lo que le adviene a uno ya el ser completo, le adviene accidentalmente, pues está fuera de su esencia. Ahora, toda forma substancial completa al ser en el género de substancia, pues le hace ser en acto y además le determina. Luego cuánto le adviene después de la primera forma substancial adviénele accidentalmente. Así, pues, como el alma nutritiva sea forma substancial, pues vivo se predica substancialmente del hombre y del animal, se sigue que el alma sensitiva le advenga accidentalmente, y lo mismo la intelectiva. Y así ni animal ni hombre significan la unidad esencial ni género alguno o especie del predicamento de substancia. Si el hombre, según la sentencia de Platón, no es un compuesto de alma y cuerpo, sino un alma que usa del cuerpo, o esto se entiende únicamente del alma intelectiva o de las tres almas, si son tres, o de dos de ellas. Si se refiere a las tres o a las dos, se sigue que el hombre no es uno, sino dos o tres, pues es tres almas, o por lo menos dos. Mas si esto se refiere exclusivamente al alma intelectiva, de modo que se suponga que el alma sensitiva es la forma del cuerpo, y el alma intelectiva, usando del cuerpo animado y sensibilizado, sea el hombre, continúan todavía los inconvenientes, a saber, que el hombre no sea animal, sino que use del animal, pues es animal por el alma sensitiva, además, que el hombre no sienta, sino que use de una cosa que siente. Siendo estos los inconvenientes, es imposible que en nosotros haya tres almas substancialmente diferentes, intelectiva, sensitiva y nutritiva. De dos o más cosas no se puede hacer una si no hay algo que las una, a no ser que una de ellas sea con respecto a la otra lo que el acto es respecto a la potencia, así, de la materia y de la forma se hace una sola cosa sin que ningún vínculo extraño las junte. Sí, pues, en el hombre hay varias almas, no estarán relacionadas entre sí como la materia y la forma, pues se las supone sólo como ciertos actos o principios de operaciones. Es necesario, en consecuencia, que si se unen para formar alguna unidad, por ejemplo, el hombre o el animal, haya algo que las una. Esto no puede ser el cuerpo, pues no es el cuerpo, sino más bien el alma quien le une, prueba de ello es que, salida el alma, el cuerpo se disuelve. Dedúcese, por lo tanto, que es necesario haya algo más íntimo que haga de ellas una sola. Y esto lo hará mejor el alma que no las otras cosas que por ellas se unen. Ahora, si lo resultante tiene nuevamente partes diversas y no es uno esencialmente, es necesario que. Haya otro que una. Y como no es cosa de llegar hasta el infinito, se deberá llegar a algo que sea en sí uno. Tal es precisamente el alma. Luego es necesario que tanto en el hombre como en el animal haya una sola alma. Si lo que hay en el hombre con respecto al alma es un conjunto de varias cosas, es necesario que, así como todo el conjunto dice relación a todo el cuerpo, cada una de sus partes diga relación a cada una de las partes del cuerpo. Esto no está reñido con la opinión de Platón, pues situaba el alma racional en el cerebro, la nutritiva en el hígado y la concupiscible en el corazón. Pero esto parece falso, por dos razones. Primera, porque en realidad hay una parte del alma que no se puede atribuir a parte alguna del cuerpo, a saber, el entendimiento, del cual se dijo anteriormente que no es acto de ninguna parte del cuerpo, cc 51, 56. Segunda, porque es evidente que en una misma parte del cuerpo aparecen operaciones de las diversas partes del alma, como se ve en los animales, que, seccionados, viven, porque tal parte tiene movimiento, sentido y apetito que le mueve, e igualmente, una parte de la planta, cortada, se nutre, aumenta y germina, con lo que se demuestra que las diversas partes del alma están en la misma y única parte del cuerpo. Luego en nosotros no hay diversas almas, atribuidas a las diversas partes del cuerpo. Las fuerzas diversas, que no radican en un mismo principio, no se impiden mutuamente al obrar, a no ser que casualmente sus acciones fuesen contrarias, lo que no a este propósito. Sin embargo, vemos que las diversas acciones del alma se impiden mutuamente, pues cuando una es intensa, la otra se remite. Es necesario, pues, que estas acciones y las potencias, que son sus principios próximos, se reduzcan a un solo principio. Mas este principio no puede ser el cuerpo, ya porque hay alguna acción en que el cuerpo no participa, a saber, el entender, ya porque, si el principio de estas potencias y acciones fuera el cuerpo en cuanto tal, se hallarán en todos los cuerpos, lo que es falso evidentemente. Y así concluyese que el principio de ella sea sólo la forma por la que el cuerpo está al cuerpo. Y esta es el alma. Dedúcese, pues, que todas las acciones del alma que hay en nosotros proceden de una sola alma, y así no hay en nosotros varias almas. Esto concuerda con lo que se dice en el libro sobre los dogmas eclesiásticos, tampoco creemos que haya dos almas en el hombre, como Jacobo y algunos de los sirios escriben, una animal, que anima al cuerpo y está mezclada con la sangre, y otra espiritual, que gobierna a la razón, sino que decimos que en el hombre hay una sala alma, la cual asociándose al cuerpo lo vivifica y con su razón a sí misma se rige. CAPÍTULO LIX El entendimiento posible del hombre no es una substancia separada. Hubo, además, otros que se valieron de otra invención para sostener que la substancia intelectual no puede unirse al cuerpo como forma. Pues decían que el entendimiento, incluso el llamado posible por Aristóteles, es cierta substancia separada, que no se une a nosotros como forma. Y se empeñaron en probarlo, primero, con las palabras de Aristóteles, quien, hablando de este entendimiento, dice que es separado y no mezclado con el cuerpo, simple e impasible, cosas estas que no se le podrían atribuir si fuera la forma del cuerpo. Además, por su misma demostración, con la que prueba que, como el entendimiento posible recibe todas las especies de las cosas sensibles, pues es una potencia que para esto existe, es necesario que carezca de todas. Así como la pupila, que recibe todas las especies de colores, carece de todo color, pues, si tuviese de sí algún color, tal color le impediría ver los otros colores, ya que nada se vería sino bajo ese color. Lo mismo sucedería con el entendimiento posible si de si tuviese alguna forma o naturaleza de las cosas sensibles. Y esto debería ser si estuviese unido a algún cuerpo, y del mismo modo si fuese la forma de algún cuerpo, porque, como de la materia y la forma se hace una cosa, es necesario que la forma participe de algún modo de la naturaleza de aquello que informa. Luego es imposible que el entendimiento posible esté unido al cuerpo o sea acto o forma de algún cuerpo. Si fuera forma de un cuerpo material, tanto la recepción de este entendimiento como la de la materia prima tendrían que ser del mismo género. ¿Por qué lo que es forma de un cuerpo nada recibe sin su materia? Es así que la materia prima recibe las formas individuales, pues se individualizan por el hecho de estar en la materia. Luego el entendimiento posible recibiría las formas individualizadas. Y así no conocería los universales. Lo que es evidentemente falso. La materia prima no tiene capacidad para conocer las formas que recibe. Luego si la recepción del entendimiento posible y la de la materia prima fuesen idénticas, tampoco el entendimiento posible conocería las formas recibidas. Lo que es falso. Es imposible que en el cuerpo haya una potencia infinita, como lo prueba Aristóteles en el octavo de los físicos. El entendimiento posible es, en cierto sentido, una potencia infinita, pues por el juzgamos las cosas infinitas en número, en cuanto por el conocemos los universales, en los que están comprendidos infinitos particulares en potencia. Luego no es el entendimiento posible una potencia corporal. Estas razones indujeron a Averroes y algunos antiguos, como él mismo dice, a suponer que el entendimiento posible, por el que el alma entiende, existe separado del cuerpo y no es la forma del cuerpo. Contestación del santo. Pero como tal entendimiento en modo alguno nos pertenecería, ni por el entenderíamos si no estuviese unido a nosotros de alguna manera, explica también de qué modo se une a nosotros, al decir que la forma del entendimiento posible es la especie entendida en acto, lo mismo que lo visible en acto es la forma de la potencia visiva. Y así, con el entendimiento posible y la forma entendida en acto hacese una sola cosa. Pues a lo que se une dicha forma entendida únese también el entendimiento posible. Es así que se une a nosotros mediante el fantasma, que es como el sujeto de esa forma entendida, luego de esta manera el entendimiento posible se une a nosotros. Sin embargo, es fácil comprender cuán frívolas e imposibles son estas razones. Quien tiene entendimiento es inteligente. Es así que entendemos aquello cuya especie inteligible únese al entendimiento. Luego, porque en el hombre esté la especie inteligible unida de algún modo al entendimiento, no se sigue que el hombre sea inteligente, sino que sea entendido por el entendimiento separado. Así como la especie visible en acto es la forma de la potencia visiva o del ojo, así también la especie entendida en acto es la forma del entendimiento posible. Y la especie entendida se compara al fantasma como la especie visible en acto al objeto colorado que está fuera del alma, de este mismo ejemplo se valen a Berroes y Aristóteles. Luego de igual modo se une el entendimiento posible por la forma inteligible al fantasma, que en nosotros está como la potencia visiva únese al color que está en la piedra. Sin embargo, semejante unión no hace que la piedra sea, sino que sea vista. Luego dicho modo de unión del entendimiento posible a nosotros no nos hace entender, sino sólo ser entendidos. Mas, como es evidente que propia y verdaderamente se dice que el hombre entiende, pues no investigaríamos sobre la naturaleza del entendimiento si no fuéramos inteligentes, luego no es suficiente semejante unión. Todo cognoscente únese al objeto por su potencia cognoscitiva, y no viceversa, como todo el que obra únese a lo que realiza mediante su potencia operativa. Mas el hombre es inteligente por el entendimiento como por su potencia cognoscitiva. Luego no se une al entendimiento por la forma inteligible, sino, mejor, a lo inteligible por el entendimiento. Aquello por lo que una cosa obra es preciso que sea su forma, pues nada actúa sino en cuanto está en acto, y nada está en acto sino por aquello que es su forma, de ahí que Aristóteles prueba que el alma es la forma, porque por ella vive y siente el animal. Es así que el hombre entiende por sólo el entendimiento, de donde Aristóteles, tratando del principio por el cual entendemos, dedujo la naturaleza del entendimiento posible, luego conviene que el entendimiento posible se una a nosotros como forma y no sólo mediante su objeto. El entendimiento en acto y lo inteligible en acto son una sola cosa, corno el sentido en acto y lo sensible en acto. Pero no así el entendimiento en potencia y lo inteligible en potencia, como tampoco el sentido en potencia y lo sensible en potencia. Luego la especie de una cosa, mientras está en los fantasmas, no es inteligible actualmente, y así no es con el entendimiento en acto una sola cosa, lo es, no obstante, cuando es abstraída de los fantasmas, como tampoco la especie del color es sentida en acto tal como está en la piedra sino cuando está en la pupila. Y así, solamente únese a nosotros la especie inteligible mientras está en los fantasmas, según la citada opinión. Luego no se une a nosotros en cuanto que es una sola cosa con el entendimiento posible, como su forma. Luego no puede ser el medio por el cual el entendimiento posible se una a nosotros, pues según llega al entendimiento posible no llega a nosotros, ni tampoco lo contrario. Es evidente que quien mantuvo esta opinión fue decepcionado por un error. Los colores existentes fuera del alma, habiendo luz, son visibles en acto, como capaces para mover la vista, sin embargo, no son sentidos en acto, como si con el sentido en acto fueran una sola cosa. Del mismo modo, los fantasmas, por la luz del entendimiento agente, se hacen actualmente inteligibles para que puedan mover al entendimiento posible, y no para que sean entendidos en acto, en cuanto son una sola cosa con el entendimiento puesto en acto. Donde se haya una operación vital más alta, allí hay también una especie más alta de vida, que corresponde a esa acción. En las plantas solo se encuentra la acción que pertenece a la nutrición. En los animales, sin embargo, se haya una acción superior, es decir, el sentir y el cambiar de lugar, de donde el animal vive una especie superior de vida. Y también en el hombre se haya una operación vital más alta que en el animal, o sea, el entender. Luego el hombre tendrá una especie superior de vida. Y la vida es por el alma. Luego el hombre tendrá un alma superior, por la cual vive, que es el alma sensitiva. Y como no hay otra más alta que el entendimiento, el entendimiento, pues, es el alma del hombre. Y, por consiguiente, su forma. Lo que sigue a la operación de una cosa a nada puede comunicar la especie, porque la operación es acto segundo, sin embargo, la forma, por la que uno recibe la especie, es acto primero. Es así que la unión del entendimiento posible si hombre, según la opinión ya expuesta, sigue a la operación del hombre, pues se realiza mediante la fantasía, la cual, según el filósofo, es un movimiento producido por el sentido al actuar. Luego de esta unión el hombre no recibe la especie. Luego el hombre no se diferencia específicamente de los animales brutos por la razón de tener entendimiento. Si el hombre consigue la especie en cuanto es racional y tiene entendimiento, quien está en la especie humana es racional y tiene entendimiento. Es así que el niño, antes de salir del útero, está ya en la especie humana, y, sin embargo, no hay en el fantasmas que sean actualmente inteligibles. Luego si el hombre tiene entendimiento, no es porque éste se le una mediante la especie inteligible cuyo sujeto es el fantasma. Capítulo LX. El hombre no recibe la especie del entendimiento pasivo, sino del entendimiento posible. Mas, en conformidad con la opinión expuesta, se objeta con estas razones. Dice el ya citado Averroes que el hombre se diferencia específicamente de los brutos por el entendimiento que Aristóteles llama pasivo, o sea, la facultad cogitativa, que es propia del hombre, en lugar de la cual los animales tienen cierta estimativa natural. Y propio de esta facultad cogitativa es distinguir las intenciones individuales y compararlas entre sí, así como el entendimiento, que es. Separado y sin mezcla, compara y distingue entre sí las intenciones universales. Y como por esta facultad, juntamente con la imaginación y la memoria, se preparan los fantasmas a recibir la acción del entendimiento agente, por el que se hacen inteligibles en acto, como acontece con ciertas. Artes que preparan la materia al artífice principal, por esto dicha facultad se denomina. Entendimiento y razón, la cual, según dicen los médicos, tiene su sede en la cavidad central de la cabeza. Y, según la disposición de esta facultad, un hombre se diferencia de otro en ingenio y en otras cosas concernientes a la inteligencia. Y mediante su uso y ejercicio adquiere el hombre el hábito de la ciencia. De ahí que los hábitos científicos estén en el entendimiento pasivo como en su propio sujeto. Y este entendimiento pasivo está ya en el niño desde un principio, y de él recibe la especie humana antes de ser inteligente en acto. Respuesta. Claramente se ve que estas cosas son falsas y dichas abusivamente. Porque las operaciones vitales son con respecto al alma como los actos segundos con respecto al primero, como consta por Aristóteles, en el segundo sobre el alma. En un mismo sujeto, el acto primero precede temporalmente al segundo, por ejemplo, la ciencia precede a la reflexión. Luego, si encontramos en un ser una operación vital, deberemos suponer que una parte de su alma sea con respecto a esa operación lo que el acto primero es al segundo. Consta que el hombre tiene una operación propia que no tienen los otros animales, o sea, el entender y razonar, que es del hombre en cuanto tal, como dice Aristóteles en el primero de los éticos. Luego debe haber en el hombre algún principio cuya particularidad sea conferirle la especie y que con relación al entenderse a lo que el acto primero es para el segundo. Tal principio no puede ser el entendimiento pasivo, porque el principio de dicha operación debe ser impasible y no mezclado con el cuerpo, como lo demuestra el filósofo, y el entendimiento pasivo es todo lo contrario. Luego no es posible que por la facultad cogitativa, que se llama entendimiento pasivo, reciba el hombre la especie y se distinga de los otros animales. Una pasión de la parte sensitiva no puede estar en un género de vida superior a la misma vida sensitiva, e igual una pasión del alma nutritiva no puede situarse en un género superior de vida que la misma vida nutritiva. Sabido es que la fantasía y las potencias que de ella derivan, como la memoria y sus semejantes, son pasiones de la parte sensitiva, como lo demuestra el filósofo en el libro sobre la memoria. Luego por estas potencias, o alguna de ellas, ningún animal puede situarse en un género de vida superior a la vida sensitiva. Pero el hombre está en un género superior de vida, como lo demuestra el filósofo en el segundo sobre el alma, quien, al distinguir los géneros de vida, añade el intelectivo, que atribuye al hombre, sensitivo, que atribuye en común a todo animal. Luego el hombre no vive su propia vida por dicha potencia cogitativa. Todo lo que se mueve a sí mismo, según lo prueba el filósofo en el octavo de los físicos, se compone de motor y de movido. El hombre, como los otros animales, se mueve a sí mismo. Luego divídese en motor y movido. Ahora bien, el primer motor en el hombre es el entendimiento, porque éste, mediante su especie inteligible, mueve la voluntad. Y no puede decirse que el único motor sea el entendimiento pasivo, porque el entendimiento pasivo versa sobre lo particular, y para moverse requiere una consideración universal, propia del entendimiento posible, y otra particular, que puede ser del entendimiento pasivo, como lo demuestra Aristóteles en el tercero sobre el alma. Luego el entendimiento posible es una de ambas partes del hambre, la más noble y característica. En consecuencia de éste recibe la especie y no del entendimiento pasivo. Se demuestra que el entendimiento posible no es un acto corporal, porque conoce todas las formas sensibles de un modo universal. Luego ninguna potencia cuya operación pueda llegar al conocimiento universal de todas las formas sensibles podrá ser un acto corporal. Tal es la voluntad, porque de todo lo que entendemos podemos tener voluntad, al menos de conocerlo. La universalidad del acto de la voluntad aparece en este ejemplo, porque odiamos, como dice Aristóteles en su retórica, universalmente a los ladrones genéricamente considerados, y, sin embargo, nos irritamos sólo contra los particulares. Luego la voluntad ni puede ser una función corporal ni puede proceder de una potencia corporea. Y como, hecha excepción del entendimiento propiamente dicho, las demás partes del alma son actividades del cuerpo, por eso la voluntad está en la parte intelectiva, de ahí que Aristóteles dice, en el tercero sobre el alma, que la voluntad está en la razón, más el irascible y el concupiscible, apetitos, en la parte sensitiva. Por eso, el apetito concupiscible y el irascible actúan mediante la pasión, mientras que la voluntad actúa mediante la elección. Mas la voluntad humana no es algo extrínseco al hombre, como fundada en cierta substancia separada, sino que está en el hombre mismo. Pues, de lo contrario, no sería dueño de sus actos, porque obraría con la voluntad de cierta substancia separada, y en él habría solamente potencias apetitivas que obrarían pasivamente, es decir, el irascible y el concupiscible, que están en la parte sensitiva, como sucede con los otros animales, los cuales, más que actuar, son actuados. Y esto, además de imposible, es destructor de toda la filosofía moral y de la ciencia política. Luego debe haber en nosotros un entendimiento posible, por el que nos diferenciemos de los brutos, y no sólo por el entendimiento pasivo. Así como nadie es capaz de obrar si no es por la potencia activa que hay en él, así nadie es capaz de padecer si no es por la potencia pasiva que en él reside, por ejemplo, lo combustible es capaz de quemarse no sólo porque hay en él algo capaz de quemarlo, sino porque tiene también en sí la potencia para quemarse. Pues entender implica cierta pasividad, como se dice en el tercero sobre el alma. Sí, pues, el niño es inteligente en potencia, aunque actualmente no entienda, deberá haber en él alguna potencia mediante la cual sea capaz de entender. Y esta potencia es el entendimiento posible. Luego el entendimiento posible deberá estar unido al niño antes de que éste entienda en acto. Por consiguiente, el entendimiento posible no se une al hombre mediante la forma actualmente entendida, sino que ese mismo entendimiento posible está en el hombre, desde un principio, como cosa suya. A esto contesta Averroes. Y declara que el niño se dice inteligente en potencia por dos razones. Primera, porque los fantasmas que hay en él son inteligibles en potencia. Segunda, porque el entendimiento posible es capaz de unirse a él, y no porque ya esté unido. Debemos, sin embargo, demostrar que esta doble unión es insuficiente. Pues una es la potencia mediante la cual el agente puede obrar y otra la potencia mediante la cual el paciente puede padecer, las cuales se dividen por oposición. Porque por lo que a uno le conviene la capacidad de obrar no puede convenirle la capacidad de padecer. Es así que poder entender es poder padecer, pues entender implica cierta pasividad, como dice el filósofo. Luego no se dice que el niño está en potencia para entender por qué los fantasmas existentes en él puedan ser entendidos en acto, pues esto pertenece a la potencia de obrar, ya que los fantasmas mueven al entendimiento posible. La potencia que se deriva de la especie no le conviene al ser por razón de aquello que no da la especie. Mas el poder de entender se deriva de la especie humana, porque entender es una operación del hombre en cuanto tal. Es así que los fantasmas no dan la especie humana, sino que se derivan de la operación del hombre. Luego no es por razón de los fantasmas por lo que el niño es inteligente en potencia. Del mismo modo, tampoco puede decirse que el niño tiene poder de entender por qué el entendimiento posible pueda unirse a él. Pues, de esta manera, se dice que uno puede obrar o padecer por la potencia activa o pasiva, como se llama blanco por la blancura. Y no se le llama a uno blanco antes de que le esté unida la blancura. Luego tampoco se dice que uno es capaz de obrar o padecer antes de que la potencia activa o pasiva le esté unida. Por lo tanto, no puede decirse del niño que es capaz de entender antes de que el entendimiento posible, que es la potencia de entender, le esté unido. Una cosa es decir que uno tiene potencia para obrar antes de tener la naturaleza por la que obra, y otra, cuando, teniendo la naturaleza, es, sin embargo, impedido de obrar accidentalmente, como de una manera se dice que un cuerpo tiene potencia para elevarse antes de ser leve, y de otra, cuando, engendrado ya leve, está, sin embargo, impedido en su movimiento. Es así que el niño es inteligente en potencia, no como si todavía no tuviese la naturaleza para entender, sino como teniendo impedimento para que entienda, porque está impedido para entender por diversos movimientos existentes en él, como se dice en el séptimo de los físicos. Luego, si se dice que es capaz de entender, no es precisamente porque el entendimiento posible, que es el principio de entender, pueda unírsele, sino porque, teniéndolo ya, está impedido, sin embargo, por su propia acción, por eso, quitado el impedimento, inmediatamente. Entiende. Hábito es aquello por lo que uno obra cuando quiere, conviene, en consecuencia, que el hábito sea de quien es la operación habitual. Es así que considerar entendiendo, que es el acto propio del hábito de la ciencia, no puede ser del entendimiento pasivo, sino del mismo entendimiento posible, pues para que una potencia entienda es necesario que no sea acto de cuerpo alguno. Luego el hábito de la ciencia no está en el entendimiento pasivo, sino en el entendimiento posible. En nosotros está la ciencia por cuanto que no llamamos científicos. Luego el entendimiento posible está en nosotros y, en cuanto al ser, no está separado de nosotros. Ciencia es el resultado de la unión del esciente con la cosa conocida. Pero a la cosa conocida, en cuanto conocida, no se une el esciente sino mediante las especies universales, las cuales son objeto de la ciencia. Ahora bien, las especies universales no pueden estar en el entendimiento pasivo, pues es potencia que se sirve de órgano corporeo, sino solamente en el entendimiento posible. Luego la ciencia no está en el entendimiento pasivo, sino solamente en el entendimiento posible. El entendimiento habitual, como confiesa el adversario, Averroes, es efecto del entendimiento agente. Pero como los efectos del entendimiento agente son los inteligibles en acto, cuyo recipiente propio es el entendimiento posible, al cual se compara el entendimiento agente como el arte a la materia, según dice Aristóteles en el tercero sobre el alma, deberá, pues, el entendimiento habitual, que es el hábito de la ciencia, estar en el entendimiento posible y no en el pasivo. Es imposible que la perfección de una substancia superior dependa de la perfección de la inferior. Es así que la perfección del entendimiento posible depende de la operación del hombre, porque depende de los fantasmas que mueven al entendimiento posible. Luego el entendimiento posible no es una substancia superior al hombre. Por tanto, debe ser algo del hombre, como su acto y forma. Las cosas separadas en cuanto al ser han de tener también operaciones separadas, pues las cosas se ordenan a sus propias operaciones como el acto primero a su segundo, por eso dice Aristóteles en el primero sobre el alma que, si hay alguna operación del alma independiente del cuerpo, es posible que el alma está separada. Pero como el entendimiento posible precisa del cuerpo, pues dice el filósofo en el tercero sobre el alma que el entendimiento puede obrar por sí mismo, o sea, entender, cuando esté actualizado por la especie abstraída de los fantasmas, los cuales no existen sin el cuerpo. Luego el entendimiento posible no está totalmente separado del cuerpo. Quien, en conformidad con su naturaleza, goza de una operación, ha de tener por naturaleza aquellos atributos sin los cuales no se puede realizar dicha operación, como lo demuestra Aristóteles en el segundo del cielo, al decir que si las estrellas se moviesen con movimiento progresivo, al modo animal, dierales la naturaleza a los órganos del movimiento progresivo. Como la operación del entendimiento posible se realiza mediante órganos corpóreos, en los que necesariamente han de estar los fantasmas, por eso la naturaleza unió al entendimiento posible con los órganos corpóreos. Luego, en cuanto al ser, no está separado del cuerpo. Mas si por naturaleza está separado del cuerpo, mejor conocerá las substancias que están separadas de la materia que las formas sensibles, porque son más inteligibles y más conformes con él. Sin embargo, no puede conocer las substancias totalmente separadas de la materia, porque éstas carecen de fantasmas, y este entendimiento, como dice Aristóteles en el tercero sobre el alma, nunca entiende sin fantasmas, pues son para él los fantasmas como los sensibles son para el sentido, sin los cuales el sentido no siente. Luego no es una substancia separada por naturaleza del cuerpo. En todo género, la potencia pasiva se extiende tanto cuanto la potencia activa de dicho género, de ahí que en la naturaleza no se dé ninguna potencia pasiva sin su correspondiente potencia activa natural. El entendimiento agente no hace otros inteligibles que los fantasmas. Luego el entendimiento posible tampoco es movido por otros inteligibles que las especies abstraídas de los fantasmas. Por esto no puede conocer las substancias separadas. En las substancias separadas están las especies de las cosas sensibles de modo inteligible, y son el medio por el cual tienen ciencia de lo sensible. Luego, si el entendimiento posible entiende las substancias separadas, de ellas recibirá el conocimiento de lo sensible, sin recibirlo de los fantasmas, porque la naturaleza no abunda en superfluidades. Pero, si se dijera que en las substancias separadas no se da el conocimiento de lo sensible, sería, al menos, necesario decir que están dotadas de un conocimiento superior. El cual no debería faltarle al entendimiento posible si tales substancias conoce. Y tendríamos, en consecuencia, un doble conocimiento, uno, mediante las substancias separadas, y otro, recibido por medio de los sentido uno de los dos estaría de sobra. El entendimiento posible es por lo que el alma entiende, como se dice en el tercero sobre el alma. Luego si el entendimiento posible conoce las substancias separadas, también nosotros las conoceremos, y esto es falso evidentemente, porque, como dice Aristóteles, metaf.2, somos con respecto a ellas como los ojos de la lechuza frente al sol. Sin embargo, y en conformidad con la opinión expuesta, se contesta a esto, el entendimiento posible, por ser en sí subsistente, conoce las substancias separadas y se halla con respecto a ellas en potencia, como lo diáfano con respecto a la luz. Y, en cuanto se une a nosotros, está originariamente en potencia para las formas abstraídas de los fantasmas. Luego nosotros originariamente no entendemos por él las substancias separadas. Pero esto no puede sostenerse. Porque, según ellos, el entendimiento posible se dice que se une a nosotros en cuanto se perfecciona por las especies inteligibles abstraídas de los fantasmas. Mas lo primero que debe considerarse es el entendimiento como en potencia para dichas especies, y después que se una a nosotros. Luego no porque se une a nosotros está en potencia para dichas especies. Pues, según esto, estar en potencia para dichas especies no le convendría por naturaleza sino en virtud de otro. Y nada debe definirse por lo que no le conviene por naturaleza. Luego la razón del entendimiento posible no es precisamente su posibilidad para dichas especies, como lo define el mismo Aristóteles en el tercero sobre el alma. Es imposible que el entendimiento posible conozca muchas cosas simultáneamente, como sea que conozca una mediante otra, porque una potencia no se perfecciona con muchos actos simultáneos, sino ordenadamente. Luego, si el entendimiento posible conoce las substancias separadas y las especies separadas de los fantasmas, deberá conocer las substancias separadas por medio de tales especies, o viceversa. Supuestas ambas cosas, se sigue que nosotros conocemos las substancias separadas, porque, si conocemos las naturalezas sensibles porque el entendimiento posible las conoce, el entendimiento posible, en cambio, las conoce porque conoce las substancias separadas y del mismo modo nosotros las conocemos. Lo mismo sucedería si se tratase de lo contrario. Lo cual es evidentemente falso. Luego el entendimiento posible no conoce las substancias separadas y, en consecuencia, no es substancia separada. Capítulo LXI. La opinión anterior es contra la sentencia de Aristóteles. Mas, como Averroes se empeña en dar fuerza de autoridad a esta opinión diciendo que tal fue el sentir de Aristóteles, demostraremos claramente que la opinión expuesta es contra la sentencia de Aristóteles. En primer lugar, porque Aristóteles, en el segundo sobre el alma, define el alma diciendo que es el acto primordial del cuerpo físicamente organizado y capacitado para ser vivificado, y añade luego que esta es la definición genérica que se da de toda alma, ¿no?, como el citado Averroes finge, declarando esto dudosamente. Como se ve a través de los ejemplares griegos y de la traducción de Boecio. En segundo lugar, en el mismo capítulo añade que el alma tiene algunas partes separables. ¿Qué no son otras que las intelectivas? ¿De dónde se deduce que esas partes son actos del cuerpo? Y no se opone a esto lo que añade luego, aunque todavía nada se ha esclarecido sobre el entendimiento y la potencia perspectiva, sin embargo parece ser otro género de alma. ¿Por qué con ello no pretende excluir al entendimiento de la definición común de alma, sino distinguirlo de las naturalezas propias de las otras partes, así, quien dice que uno es el género animal volátil y otro el terrestre, no excluye al volátil de la definición común de animal. Por lo que, para manifestar en qué sentido dijo otro, añade, y esta distinción solamente ocurre dada la diferencia que hay entre perpetuo y corruptible. Luego la intención de Aristóteles no fue, como pretende el citado comentador, decir que todavía no se ha esclarecido si el entendimiento es el alma, como de otros principios. Porque el texto no dice nada se ha declarado o nada se ha dicho, sino nada se ha esclarecido, y esto hay que entenderlo en atención a lo que le es propio, no en cuanto a su definición común. Y si, como dice él mismo, el alma se dice equivocamente tanto del entendimiento como de las otras potencias, primeramente distinguiría el equívoco y después lo definiría, como es su costumbre. De lo contrario, procede equivocadamente. Y esto no reza con la ciencia demostrativa. En el segundo sobre el alma enumera el entendimiento entre las potencias del alma. Y también en el autor ya citado nombra la potencia perspectiva. Luego el entendimiento no está fuera del alma, sino que es una de sus potencias. En el tercero sobre el alma, comenzando a hablar del entendimiento posible, llámalo parte del alma, diciendo, más de la parte del alma mediante la cual el alma conoce y sabe. Con lo que claramente manifiesta que el entendimiento posible es algo del alma. Aún aparece más claro por lo que añade luego, al determinar la naturaleza del entendimiento posible, diciendo, y digo el entendimiento mediante el cual el alma opina y entiende. Con lo que se manifiesta evidentemente que el entendimiento es algo del alma, mediante lo cual el alma humana entiende. Por lo tanto, dicha opinión es contra el sentir de Aristóteles y contra la verdad. Y por ello debe rechazarse como inventada. Capítulo LXI. Contra la opinión de Alejandro Afrodisio sobre el entendimiento posible. De primera consideración de estas palabras de Aristóteles, Alejandro dedujo que el entendimiento posible era en nosotros cierta virtud, para ajustar de este modo a su conveniencia la definición común de alma dada por Aristóteles. Pero, como no podía entender que una substancia intelectual fuese forma del cuerpo, dijo que dicha virtud no radicaba en una substancia intelectual y que era el resultado de una mezcla de elementos en el cuerpo humano. Porque cierta mezcla del cuerpo humano dispone al hombre en potencia para recibir la influencia del entendimiento agente, que siempre está en acto, y es, según Alejandro, una substancia separada, por cuya influencia el hombre se convierte en inteligente en acto. Y como lo que hace al hombre inteligente en potencia es el entendimiento posible, de esto parecía seguirse que el entendimiento posible es en nosotros el resultado de una mezcla o con misión determinada. Mas a primera vista se ve que esta opinión contraría a las palabras y demostración de Aristóteles. Pues declara Aristóteles en el tercero sobre el alma, como se dijo, que el entendimiento posible no está mezclado con el cuerpo. Y esto es imposible afirmarlo de la potencia resultante de la conmisión de elementos, porque lo que es tal debe radicar en dicha conmisión de elementos, como sucede con el sabor, el olor y otras cosas parecidas. Luego la opinión de Alejandro no concuerda con las palabras y demostración de Aristóteles, como se ve. Mas a esto responde Alejandro que el entendimiento posible es la preparación de la naturaleza para recibir la influencia del entendimiento agente. Y que dicha preparación no es una naturaleza sensible determinada ni mezclada con el cuerpo, sino cierta relación y orden de una cosa a otra. Pero esto se aparta claramente de la intención de Aristóteles. Pues Aristóteles prueba que el entendimiento posible no tiene una naturaleza sensible determinada y, por consiguiente, no está mezclado con el cuerpo, porque es el que recibe y conoce todas las formas sensibles. Y esto no puede entenderse de la preparación, cuya propiedad no es recibir, sino prepararse. Luego la demostración de Aristóteles no trata de preparación, sino de recipiente preparado. Si lo que dice Aristóteles del entendimiento posible le conviene en cuanto que es preparación y no como a sujeto naturalmente preparado, seguiría se que convendría a toda preparación. Y como en el sentido hay cierta preparación para recibir las cosas sensibles en acto, lo que se dice del sentido debería decirse también del entendimiento posible. Contradicción que Aristóteles pone después de manifiesto al demostrar la diferencia que hay entre el sentido y el entendimiento, ya que el sentido se corrompe por el exceso de sus objetos, más no el entendimiento. Aristóteles atribuye al entendimiento posible el ser afectado por lo inteligible, recibir las especies inteligibles, estar en potencia con respecto a las mismas. Comparale, además, a una tabla rasa en la que nada hay escrito. Ciertamente todas estas cosas no pueden referirse a la preparación, sino al sujeto preparado. Luego es contra la intención de Aristóteles que el entendimiento posible sea la preparación tal. El agente es superior al paciente y el que hace a lo hecho como el acto a la potencia. Ahora, cuanto más inmaterial es una cosa, tanto más superiores. Luego el efecto no puede ser más inmaterial que su causa. He así que toda potencia cognoscitiva, en cuanto tal, es inmaterial, por ello dice Aristóteles en el segundo sobre el alma que el sentido, que es lo más ínfimo en el orden de las potencias cognoscitivas, es susceptivo de las especies sensibles desmaterializadas. Luego es imposible que de la mezcla de elementos resulte alguna potencia cognoscitiva. Sí, pues, el entendimiento posible es en nosotros la suprema potencia cognoscitiva, porque dice Aristóteles en el tercero sobre el alma que el entendimiento posible es el medio por el cual conoce y entiende el alma, el entendimiento posible no será el resultado de la mezcla de elementos. Si un principio de operación procede de ciertas causas, la operación no deberá exceder dichas causas, porque la causa segunda obra en virtud de la primera. La operación del alma nutritiva excede también la virtud de las cualidades elementales, porque prueba Aristóteles en el segundo sobre el alma que el fuego no es causa de aumento, sino con causa en cierto modo, pues la causa principal es el alma, a la cual se compara el calor como el instrumento al artífice. Luego el alma vegetativa no puede producirse por la conmisión de elementos. Mucho menos el sentido y el entendimiento posible. Entender es una operación que excluye toda comunicación con órgano corpóreo. Esta operación se atribuye al alma o al hombre, pues se dice que el alma entiende o el hombre por el alma. Luego debe haber en el hombre un principio, independiente del cuerpo, que sea principio de tal operación. La preparación resultante de la conmisión de elementos depende manifiestamente del cuerpo. Luego la preparación no está al principio. Mas lo es el entendimiento posible, porque dice Aristóteles en el tercero sobre el alma que el entendimiento posible es el medio por el que el alma opina y entiende. Luego el entendimiento posible no es la preparación. Y no sería suficiente decir que el principio de dicha operación en nosotros es la especie inteligible actualizada por el entendimiento agente. ¿Por qué, como el hombre se hace de inteligente en potencia inteligente en acto, es necesario que entienda no sólo por la especie inteligible, que le hace inteligente en acto, sino también por otra potencia cognoscitiva que sea principio de dicha operación, como acontece con el sentido? Y esta potencia es, para Aristóteles, el entendimiento posible. Luego el entendimiento posible es independiente del cuerpo. La especie, para ser inteligible en acto, ha de estar depurada de su ser material. Y esto no puede suceder mientras estuviere en potencia material, es decir, que sea causada por principios materiales o que sea acto de un órgano material. Luego debe haber en nosotros una potencia intelectiva inmaterial, que es el entendimiento posible. El entendimiento posible es llamado por Aristóteles parte del alma. Y el alma no es preparación. Sino acto, porque preparación es la ordenación de la potencia al acto. No obstante, el acto incluye una preparación a otro acto ulterior, como el acto de la diafanidad incluye el acto de la luz. Luego el entendimiento posible no es tal preparación, sino cierto acto. El hombre recibe la especie y la naturaleza humana según la parte del alma que le es propia, la cual es el entendimiento posible. Pero nada recibe la especie y la natura unoeza mientras está en potencia, sino cuando está en acto. Luego como la preparación no sea otra cosa que la ordenación de la potencia al acto, es imposible que el entendimiento posible no sea otra cosa que cierta preparación existente en la naturaleza humana. Capítulo Olsi 2. El alma no es el temperamento, como dijo Galeno. Parecida a la opinión de Alejandro sobre el entendimiento posible es la opinión del médico Galeno sobre el alma. Pues dice que el alma es el temperamento. Movióse a afirmar esto en vista de que diversos temperamentos producen en nosotros diversas pasiones, las cuales se atribuyen al alma, así, los que tienen cierta complexión, por ejemplo, colérica, fácilmente se airan, mientras que los melancólicos fácilmente se entristece. Esta opinión, por consiguiente, puede refutarse por las mismas razones con que se refutó la opinión de Alejandro y con otras propias. Demostróse ya anteriormente que la operación del alma vegetativa y el conocimiento sensitivo exceden el poder de las cualidades activas y pasivas, y mucho más las excede la operación del entendimiento. Y como el temperamento es producido por las cualidades activas y pasivas, no puede ser, por tanto, principio de las operaciones del alma. Por consiguiente, es imposible que cualquier alma sea el temperamento. Como el temperamento es algo constituido de cualidades contrarias y como un medio entre las mismas, es imposible que sea forma substancial, porque la substancia ni tiene contrario ni es susceptiva de más o de menos. Mas el alma es forma substancial y no accidental, de lo contrario, no se obtendría por el alma el género o la especie. Luego el alma no es el temperamento. El temperamento no mueve al cuerpo animal con movimiento local. De ser así, seguiría el movimiento del dominante y siempre tendería hacia abajo. Sin embargo, el alma mueve al animal en todas direcciones. Luego el alma no es el temperamento. El alma rige al cuerpo y resiste a las pasiones que brotan del temperamento. ¿Por qué, por temperamento, unos son más inclinados que otros a las concupiscencias o a las iras, y, a pesar de esto, se abstienen sobremanera por algo que los frena, como sucede con los continentes? Y esto no lo hace el temperamento. Luego el alma no es el temperamento. Parece que Galeno se equivocó por no haber considerado que las pasiones se atribuyen unas veces al temperamento y otras al alma. ¿Por qué atribuyense al temperamento como a causa disponente y en razón de lo que hay de material en ellas, como es el hervor de la sangre y otras cosas semejantes, mientras que al alma se atribuyen como a su causa principal y en razón de lo que es formal en las mismas, como el apetito de venganza con respecto a la ira? CAPÍTULO LSIB El alma no es la armonía. Parecida a la opinión ya expuesta es la de quienes dicen que el alma es armonía. No entendieron, sin embargo, que el alma fuese armonía de sonidos, sino armonía de contrarios, pues veían que éstos componen los cuerpos animados. Esta opinión parece atribuirse, en el libro sobre el alma, a Empédocles. No obstante, Gregorio Niseno atribuye la adinarco. Puede refutarse como la anterior y, además, con razones apropiadas. Todo cuerpo mixto tiene armonía y complexión. La armonía no puede mover al cuerpo, ni regirlo, ni resistir a las pasiones, como tampoco la complexión. Además, tanto la armonía como la complexión aumentan y disminuyen. Todo esto demuestra que el alma ni es armonía, ni complexión. La razón de armonía conviene más a las cualidades del cuerpo que a las del alma, pues la salud es cierta armonía de humores, la fortaleza, de nervios y de huesos, la belleza, de miembros y colores. Pero no se puede determinar de qué cosa sea la armonía del sentido y del entendimiento y de cuánto pertenece al alma. Luego el alma no es armonía. La armonía tiene un doble significado, o viene a la composición misma o la razón de tal composición. Mas el alma no es composición, pues sería necesario que cualquier parte del alma fuera la composición de algunas partes del cuerpo, lo que no cabe decir. Igualmente, tampoco es la razón de la composición, porque, como en las diversas partes del cuerpo haya diversas razones o proporciones de composición, las distintas partes del cuerpo tendrían distintas almas, una sería el alma del hueso, otra la de la carne, otra la del nervio, porque todos están compuestos por diversa proporción. Esto es falso. Luego el alma no es armonía. Capítulo LXV. El alma no es cuerpo. Y hubo otros, más equivocados, que dijeron que el alma es cuerpo. Bastará refutar en común sus opiniones, aunque son varias y diversas. Los vivientes, como son cosas naturales, están compuestos de materia y forma. Pues componense de cuerpo y alma, la cual los hace vivientes en acto. Por tanto, uno de estos componentes ha de ser la forma y el otro la materia. Mas el cuerpo no puede ser la forma, porque el cuerpo no está en otro como en su materia y sujeto. Luego el alma es la forma. Por consiguiente, el alma no es cuerpo, porque ningún cuerpo es forma. Es imposible que dos cuerpos ocupen el mismo sitio simultáneamente. Es así que el alma no está separada del cuerpo mientras vive. Luego el alma no es cuerpo. Todo cuerpo es David Sabal. Y todo David Sabal precisa de algo que una y contenga sus partes. Si, pues, el alma fuera cuerpo, tendría algo que la contendría, y ello fuera mejor el alma, porque vemos que, apartándose el alma, el cuerpo se disuelve. Y si el continente fuera nuevamente David Sabal, debería llegarse a algo indivisible e incorporeo, que sería el alma, o proceder in infinitum, que es imposible. Luego el alma no es cuerpo. Como ya se probó anteriormente, c13, y se prueba en el octavo de los físicos, todo se moviente puede ser considerado en dos aspectos, como moviente no movido y como movido. El animal es se moviente, quien mueve en él es el alma, y el cuerpo es el movido. Luego el alma es moviente no movido. Y como ningún cuerpo mueve si no es movido, como ya se dijo, libro 1, c20, por consiguiente, el alma no es cuerpo. Demostróse anteriormente, c62, que el entender no puede ser acción de un cuerpo. Es acto del alma. Luego por lo menos el alma intelectiva no es cuerpo. Es fácil refutar los argumentos de quienes se empeñaron en probar que el alma es cuerpo. Declaran estos que el alma es cuerpo, basándose en que el hijo se asemeja al padre incluso en los accidentes del alma, a pesar de que el hijo es engendrado por el padre por escisión corporal. Segundo, porque el alma padece juntamente con el cuerpo. Y tercero porque se separa del cuerpo, y separarse es propio de cuerpos tangentes. Mas en contra de esto ya se dijo, c63, que la complexión del cuerpo es algunas veces causa de las pasiones del alma, pero causa dispositiva. Además, el alma padece con el cuerpo accidentalmente, porque, como es forma del cuerpo, movido este, se mueve ella accidentalmente. Además, el alma se separa del cuerpo no como el tangente de lo que toca, sino como la forma de la materia aunque existe un cierto tacto de lo incorporeo a lo corporeo, como anteriormente se demostró, c56. Dio origen a esta opinión la creencia de muchos, que pensaban que lo que no es cuerpo no existe, los cuales no tuvieron valor para trascender la imaginación, que versa únicamente sobre lo corporeo. Esta opinión se atribuye a los insensatos, quienes dicen del alma, humo y aire es nuestro aliento, y el pensamiento una centella del latido de nuestro corazón. Capítulo LXVI. Contra los que opinan que el entendimiento y el sentido son una misma cosa. Parecida a la anterior fue la postura de ciertos filósofos antiguos, que opinaban que el entendimiento no se diferencia del sentido. Lo cual es realmente imposible. El sentido se encuentra en todos los animales. Los animales distintos del hombre no tienen entendimiento. Lo cual manifiéstase en cuanto que no realizan cosas diversas y opuestas, como los seres dotados de inteligencia, por el contrario, como movidos por la naturaleza, ejecutan algunas operaciones determinadas y uniformes dentro de su misma especie. Por ejemplo, la golondrina construye siempre el mismo nido. Luego el entendimiento y el sentido se diferencian. El sentido conoce únicamente lo singular, pues toda potencia sensitiva conoce por especies individuales, porque recibe las especies de las cosas a través de los órganos corpóreos. El entendimiento, sin embargo, conoce lo universal, como se demuestra experimentalmente. Luego el entendimiento se diferencia del sentido. El conocimiento sensitivo se extiende exclusivamente a lo corporal. Y evidentemente, porque las cualidades sensibles, que son los objetos propios de los sentidos, se hallan únicamente en las cosas corporales, y sin ellas el sentido no podría conocer. El entendimiento, sin embargo, conoce lo incorpóreo, como la sabiduría, la verdad y las relaciones de las cosas. Luego el entendimiento y el sentido no son la misma cosa. El sentido ni se conoce a sí mismo ni a su operación, ni la vista se ve a sí misma ni se percata de que ve, porque esto pertenece a una potencia superior, como se prueba en el libro sobre el alma. El entendimiento, sin embargo, se conoce a sí mismo y conoce también que entiende. Luego no son lo mismo entendimiento y sentido. El sentido se atrofia por la impresión de un sensible excesivo. Mas el entendimiento no se atrofia por un inteligible excesivo, al contrario, quien entiende lo más alto puede, en consecuencia, entender lo más bajo. Luego una es la potencia intelectiva y otra la sensitiva. Capítulo XVI. Contra los que opinan que el entendimiento posible es la imaginación. Afina esta opinión es la de aquellos que decían que el entendimiento posible no es otra cosa que la imaginación. Lo que es evidentemente falso. La imaginación se da también en los animales. Prueba de ello es que, ausentes las cosas sensibles, huyen no las persiguen, lo que no sucedería si en ellos no permaneciese la aprehensión imaginaria de lo sensible. En pero, no tienen entendimiento, pues no aparece en ellos vestigio de inteligencia. Luego no es lo mismo entendimiento que imaginación. La imaginación capta únicamente lo singular y corporal, porque la fantasía es un movimiento actual del sentido, como se dice en el libro sobre el alma. Y como el entendimiento aprehende lo universal e incorpóreo, por eso el entendimiento posible no es la imaginación. Es imposible que una cosa sea a la vez motor y movido. Es así que los fantasmas mueven al entendimiento posible, como las cosas sensibles al sentido, según dice Aristóteles en el tercero sobre el alma. Luego es imposible que entendimiento posible e imaginación sean una misma cosa. Se demostró en el tercero sobre el alma que el entendimiento no es acto de parte alguna del cuerpo. La imaginación tiene un órgano corporal determinado. Luego no es lo mismo imaginación que entendimiento posible. Sobre este particular dice Job que nos da inteligencia mayor que a las bestias de la Tierra y nos hace más sabios que a las aves del cielo. Por lo que se sobreentiende que el hombre posee una potencia cognoscitiva superior al sentido y a la imaginación, que son propios de los otros animales. Capítulo XVI 2. ¿De qué modo la substancia intelectual puede ser forma del cuerpo? Por las razones expuestas podemos concluir que la substancia intelectual puede unirse al cuerpo como forma. ¿Por qué, si la substancia intelectual no se une al cuerpo como motor solamente, como dijo Platón, ni se une a él mediante los fantasmas, como dijo Averroes, sino como forma, ni tampoco el entendimiento, con que el hombre entiende, es una preparación de la naturaleza humana, como dijo Alejandro, ni el temperamento, según Galeno, ni la armonía, según Empédocles, ni cuerpo, ni sentido, ni imaginación, como dijeron los antiguos, resta, pues, que el alma humana es una substancia intelectual unida al cuerpo como forma. Lo cual puede demostrarse de este modo. Para que una cosa sea forma substancial de otra se requieren de condiciones. De las cuales la primera es que la forma sea principio substancial de la existencia de aquello que informa, y digo principio, no factivo, sino formal, por el que una cosa existe y se denomina ser. De esto se deduce la segunda condición, a saber, que la forma y la materia convenga en un solo ser, cosa que no sucede con el principio efectivo y lo que de él recibe el ser. Y tal es el ser con que subsiste la substancia compuesta, que, constando de materia y forma, es una, no obstante, en cuanto al ser. Sin embargo, el que la substancia intelectual sea subsistente no le impide ser principio formal de la existencia de la materia, en cuanto comunica su ser a la materia. Porque no hay inconveniente para que el ser por el cual subsiste el compuesto sea el ser de la misma forma, pues el compuesto existe por la forma, y separados no pueden subsistir. No obstante, se puede objetar que la substancia intelectual no puede comunicar su ser a la materia corporal, resultando de ello un solo ser para la substancia intelectual y para la materia corporal, porque a géneros diversos corresponden diversos modos de ser, y el ser más noble corresponde a la substancia más noble. No habría inconveniente en afirmarlo si dicho ser fuera del mismo modo ser de la materia y de la substancia intelectual. Pero no sucede así. ¿Por qué ser de la materia corporal como recipiente y sujeto para algo más elevado, y, por el contrario, de la substancia intelectual lo es como principio y en conformidad con su propia naturaleza? No existe, pues, impedimento para que la substancia intelectual, que es el alma humana, sea forma del cuerpo. Y esto nos mueve a considerar la admirable concatenación de las cosas. Siempre está un ídolo ínfimo del género supremo con lo supremo del género inferior. Así, algunas especies inferiores del género animal exceden en muy poco la vida de las plantas, por ejemplo, las ostras, que son inmóviles y solo tienen tacto y a modo de plantas se agarran a la tierra. Por lo cual dice Dionisio que la sabiduría divina unió los fines de las cosas superiores con los principios de las inferiores. Lo cual da lugar a considerar lo supremo del género corpóreo, es decir, el cuerpo humano, armónicamente complexionado, el cual llega hasta lo ínfimo del género superior, o sea, el alma humana, que ocupa el último grado del género de las substancias intelectuales, como se ve por su manera de entender. Por eso se dice que el alma humana es como horizonte y confín entre lo corpóreo e incorpóreo, porque, aunque es substancia incorpórea, es, sin embargo, forma del cuerpo. Y no es menor la unidad resultante de la substancia intelectual y de la materia corporal que la unidad de la forma del fuego con su materia, sino mayor, porque cuanto más avasalla la forma a la materia, mayor unidad resulta de ambas. Mas, aunque el ser de la forma y de la materia sea uno, no es necesario, sin embargo, que la materia se adecue siempre al ser de la forma. Antes bien, cuanto más noble es la forma tanto más sobrepasa en su ser a la materia. Como puede verse fijándose en las operaciones de las formas, por cuya consideración conocemos las naturalezas de las mismas, porque cada cual obra en conformidad con su ser. Luego la forma, cuya operación supera la condición de la materia, superará también por la dignidad de su propio ser a la materia. Encontramos, en efecto, ciertas formas ínfimas incapaces de realizar otra operación que aquella que las cualidades dispositivas de la materia alcanzan, como lo cálido, lo frío, lo húmedo y lo seco, lo raro, lo denso, lo pesado y leve y otros parecidos, como las formas de los elementos. Luego estas formas son totalmente materiales y totalmente inmersas en la materia. Sobre estas están las formas de los cuerpos mixtos, que, aunque no sobrepasen las operaciones de las citadas cualidades, producen, sin embargo, a las veces aquellos efectos por un poder superior, conforme con su especie, recibido de los cuerpos celestes. Así, el imán atrae al hierro. Y sobre estas hay algunas formas cuyas operaciones se extienden a ciertos efectos que exceden el poder de dichas cualidades, sirviéndoles, sin embargo, estas orgánicamente para sus operaciones. Tales son las almas de las plantas, las cuales se asemejan en poder no sólo a los cuerpos celestes, rebasando las cualidades activas y pasivas, sino también a los motores de éstos, en cuanto son principio de movimiento para los seres vivientes que se mueven a sí mismos. Sobre estas formas encuentrense otras semejantes a las substancias superiores no sólo en moverse, sino también, de algún modo, en el conocer, y, aunque son capaces para las operaciones que ni orgánicamente pueden realizar las predichas cualidades, precisan, no obstante, de un órgano corpóreo para ejecutarlas. Tales son las almas de los animales brutos. Porque sentir e imaginar no se realizan calentando o refrigerando, aunque ambas cosas sean necesarias para la buena disposición del órgano. Y sobre todas estas formas hay una semejante a las substancias superiores incluso en cuanto al género de conocimiento, que es el entender, y, en consecuencia, es capaz de la operación que se realiza plenamente sin órgano corpóreo. Esta es el alma intelectiva, porque el entender no se ejecuta con órgano corporal. Por eso es necesario que aquel principio por el que el hombre entiende, que es el alma intelectiva y excede la condición de la materia corporal, no esté totalmente sujeto a la materia ni inmerso en ella, como las otras formas materiales. Lo que manifiesta su operación intelectual, para la cual no comunica con la materia corporal. Sin embargo, como el entender del alma humana precisa de potencias que obran mediante órganos corpóreos, es decir, de la imaginación y del sentido, por esto mismo se comprende que naturalmente se une al cuerpo para completar la especie humana. Capítulo 6. Contestación a los argumentos con que arriba se prueba que la substancia intelectual no puede unirse al cuerpo como forma. Consideradas estas razones, no es difícil solucionar las objeciones opuestas anteriormente contra dicha unión, cc 56 y 59. La primera razón parte de un falso supuesto. Porque el cuerpo y el alma no son dos substancias actualmente existentes, sino que de ellas hacese una substancia actualmente existente, pues el cuerpo del hombre no es actualmente el mismo cuando el alma está presente que cuando está ausente, pues quien le da el ser actual es el alma. Se objeta en segundo lugar que la forma y la materia están contenidas en un mismo género. Sería falso si se considerasen ambas como especies de un mismo género, pero no si como principios de una misma especie. Porque la substancia intelectual y el cuerpo que, existiendo separadamente, son especies de géneros diversos, en cuanto se unen, son como principios de un solo género. No es necesario que la substancia intelectual sea forma material, aunque su ser esté en la materia, como indicaba la tercera razón. Pues no está en la materia como inmersa en ella o totalmente comprendida por ella, sino de otro modo, como ya se dijo. Sin embargo, porque la substancia intelectual se una al cuerpo como forma no se rechaza lo dicho por los filósofos de que el entendimiento está separado del cuerpo. Pues en el alma hay que considerar su esencia y su potencia. Según su esencia, da el ser a tal cuerpo, y según su potencia, efectúa sus propias operaciones. Si, pues, la operación del alma se realiza mediante un órgano corporal, es necesario que la potencia del alma, que es principio de tal operación, sea acto de aquella parte del cuerpo por la que se realiza la operación, como la vista exacto del ojo. Mas si su operación no se realiza mediante un órgano corporal, su potencia no será acto de cuerpo alguno. Y por esto se dice que el entendimiento está separado, no sin que la substancia del alma, cuya potencia es el entendimiento, o sea, el alma intelectiva, sea acto del cuerpo, como forma que da el ser a dicho cuerpo. Y no es necesario, si el alma es, según su substancia, forma del cuerpo, que todas sus operaciones se realicen mediante el cuerpo y, por ello, todas sus potencias sean actos del cuerpo, como indicaba la quinta razón, pues ya se demostró que el alma humana no es una forma totalmente inmersa en la materia, porque de todas las otras formas es ella la que está más elevada sobre la materia. Luego puede realizar operaciones prescindiendo del cuerpo, es decir, independizándose de él para obrar, pues tampoco depende del cuerpo en cuanto al ser. Todo esto manifiesta que las razones con que Averroes se empeñó en defender su opinión no prueban que la substancia intelectual no pueda unirse al cuerpo como forma. Los conceptos que Aristóteles atribuye al entendimiento posible, que es impasible, inmisto y separado, no fuerzan a confesar que la substancia intelectual no esté unida al cuerpo como forma que le da el ser. Pues son verdaderos, aunque se diga que la potencia intelectiva, llamada por Aristóteles potencia perspectiva, no es acto de un órgano a través del cual ejerciera su operación. Y esto lo declara por su propia demostración, porque por la operación intelectual mediante la cual entiende todo, demuestra que es inmisto o separado, pues la operación pertenece a la potencia como a su propio principio. Por donde se ve que la demostración de Aristóteles no lleva a concluir que la substancia intelectiva no se una al cuerpo como forma. ¿Por qué, si decimos que la substancia del alma está unida con el cuerpo en cuanto al ser y que el entendimiento no es acto de ningún órgano, no se sigue que el entendimiento tenga una naturaleza, hablo de naturalezas sensibles, pues no se dice que sea. Armonía o razón de algún órgano, como dice del sentido Aristóteles en el segundo sobre el alma, el cual es cierta razón del órgano. Luego el entendimiento no tiene operación común con el cuerpo. Además, que al decir Aristóteles que el entendimiento es inmisto o separado no intenta excluir que sea parte o potencia del alma, la cual es forma del cuerpo, se demuestra por lo que dice al final del libro y sobre el alma contra aquellos que afirmaban que el alma tiene sus diversas partes en las diversas partes del cuerpo, si toda el alma contiene todo el cuerpo, es necesario que cualquiera de sus partes contenga algo del cuerpo. Pero eso parece imposible. ¿Por qué es difícil imaginar qué parte contiene el entendimiento o cómo la contiene? Es evidente también que como el entendimiento no es acto de ninguna parte del cuerpo, no se sigue que su recepción sea la recepción de la materia prima, pues tanto su recepción como su operación realizan se sin órgano corpóreo. Ni siquiera se suprime la potencia infinita del entendimiento, porque no se dice que su potencia está en la magnitud, sino que se funda en la substancia intelectual, como ya se dijo. Capítulo LXX. Según lo dicho por Aristóteles, debe afirmarse que el entendimiento se une al cuerpo como forma. Y como Averroes tiene gran empeño en confirmar su opinión con las palabras y exposición de Aristóteles, restanos demostrar que es necesario decir, según el pensar de Aristóteles, que el entendimiento se une substancialmente al cuerpo como forma. Prueba Aristóteles en el libro de los físicos que en los motores y movidos es imposible proceder hasta el infinito. Y de ello deduce que es necesario llegar a un primer motor que se mueva por un motor inmóvil o se mueva por sí mismo. Y de ambas conclusiones toma la segunda, o sea, que el primer móvil se mueva a sí mismo, por esta razón, porque lo que existe por sí es anterior a lo que existe por otro. Demuestra después es que lo que se mueve a sí mismo se divide necesariamente en dos partes, de las cuales una mueve y la otra es movida. Luego es necesario que el primer se moviente esté compuesto de dos partes, una que mueva y otra que sea movida. ¿Y quién es así es animado? Luego el primer móvil, es decir, el cielo, es animado, según la opinión de Aristóteles. Por eso en el segundo del cielo se dice expresamente que el cielo es animado, y, por ende, es necesario admitir en el diferentes posiciones no sólo con respecto a nosotros, sino también con respecto a él mismo. Veamos, en consecuencia, siguiendo la opinión de Aristóteles, con qué alma está animado el cielo. Prueba en el decimoprimero de los metafísicos que en el movimiento celeste hay que considerar un motor absolutamente inmóvil y otro motor que, movido, mueve. Mas este motor absolutamente inmóvil mueve como objeto deseable, e indudablemente sin la intervención de lo movido. Y demuestra que el concepto deseable no se refiere a deseo de concupiscencia, que es propio del sentido, sino a deseo intelectual, por eso dice que el primer motor inmóvil es deseable e intelectual. Por lo tanto, lo movido por él, es decir, el cielo, es deseante e inteligente de manera más elevada que nosotros, como lo prueba seguidamente. Luego el cielo está compuesto, según la opinión de Aristóteles, de alma intelectual y cuerpo. Esto es lo que quiere decir en el segundo sobre el alma cuando dice que algunos seres están dotados de razón y de inteligencia, como los hombres, y cuanto haya igual o superior a los mismos, por ejemplo, el cielo. Consta, además, que el cielo carece de alma sensitiva, según la opinión de Aristóteles, pues tendría diversos órganos, y esto contradice a la simplicidad del cielo. Y rara destacar esto añade Aristóteles que los seres caraptables que están dotados de inteligencia tienen también las otras potencias, para darnos a entender que algunos seres incorruptibles, dotados de inteligencia, no tienen las otras potencias del alma, como son los cuerpos celestes. Luego no podrá decirse que la inteligencia se una a los cuerpos celestes por medio de los fantasmas, sino que será necesario decir que el entendimiento se une substancialmente al cuerpo celeste como forma. Luego, del mismo modo, al cuerpo humano, que es el más noble de los cuerpos inferiores y el más parecido al cielo por la igualdad de su complexión y por su absoluto equilibrio, según la opinión de Aristóteles, une se le la substancia espiritual, no por medio de los fantasmas, sino como su propia forma. Todo cuanto llevamos dicho sobre la animación del cielo no lo hemos asegurado como doctrina de fe, pues ésta es indiferente a que esto sea así o de otra manera. Por eso San Agustín, en el libro. En Quiridión, dice, en modo alguno aseguro que pertenezcan a la misma sociedad, o sea, de los ángeles, el sol, la luna y los demás astros, porque, aunque algunos son lúcidos, no sean de suponer como dotados de sentido y de inteligencia. Capítulo LXXI. El alma humana se une inmediatamente al cuerpo. De todo lo dicho se infiere la conclusión de que el alma se une inmediatamente al cuerpo, no siendo necesario poner entre ella y el cuerpo un medio de unión, ya sea éste los fantasmas, como dijo Averroes, o las potencias del alma, como afirmaron algunos, o el espíritu corporal, como dijeron otros. Demostróse ya que el alma se une al cuerpo como forma. Y como la forma se une a la materia sin valerse de ningún medio, porque a la forma le conviene de por sí el ser acto de tal cuerpo, y no por virtud de otro, por esto nadie puede hacer una unidad con la materia y la forma si no es el agente, el cual reduce la potencia al acto, como lo prueba Aristóteles en el octavo de los metafísicos, pues materia y forma son, respectivamente, como potencia y acto. No obstante, hay algo que puede llamarse medio entre el alma y el cuerpo, sino en cuanto al ser, al menos en cuanto al moverse y en orden a la generación. En cuanto al moverse, ¿por qué en el movimiento con que el alma mueve al cuerpo hay cierto orden de motores y movidos? Pues el alma realiza sus operaciones mediante las potencias. Así, mediante la potencia mueve al cuerpo, mediante el espíritu, los miembros, y, por fin, mediante un órgano, a otro. En orden a la generación, las disposiciones que preparan la materia para la recepción de la forma son antecedentes a ésta, aunque en cuanto al existirla sigan. Luego también las disposiciones del cuerpo, que mediante las que se hace propiamente recipiente de tal forma, pueden llamarse en este sentido medios entre el alma y el cuerpo. Capítulo XI. El alma está toda en todo el cuerpo y toda en cualquiera de sus partes. Por la misma razón puede demostrarse que el alma está toda en todo el cuerpo y toda en cada una de sus partes. Es necesario que el acto propio esté en su propio perfectible. El alma es el acto del cuerpo orgánico, y no de un solo órgano. Luego está en todo el cuerpo, y no en una parte solamente, su esencia, por cuya virtud es forma del cuerpo. Pero en tanto es forma de todo el cuerpo en cuanto lo es también de cada una de sus partes. Porque, si fuera forma del todo y no de las partes, no sería forma substancial de tal cuerpo, así, la forma de una casa, que es forma del todo y no de cada una de sus partes, es forma accidental. Además, que el alma sea forma substancial del todo y de las partes se demuestra por el hecho de que tanto el todo como las partes reciben del alma la especie. Luego, faltando el alma, ni el todo ni las partes conservan la especie, pues el ojo y la carne de un muerto no se dicen sino equivocamente. Ahora bien, si el alma es el acto de cada una de las partes y el acto está en aquel a quien pertenece, síguese que el alma está en cualquier parte del cuerpo en razón de su propia esencia. Y que esté toda es evidente. Como el todo se dice con relación a las partes, será necesario tomarlo en tantas acepciones diversas en cuantas se tomen las partes. La parte puede tomarse en dos sentidos, en el primero, cuando se divide una cosa cuantitativamente, por ejemplo, cuando decimos que lo bicúbico es parte de lo tricúbico, en el segundo, cuando se divide una cosa en atención a sus componentes esenciales, y de este modo la materia y la forma se llaman partes del compuesto. Luego el todo puede considerarse según la cantidad y según la perfección de la esencia. Ahora bien, el todo y la parte, según la cantidad, no convienen a las formas sino accidentalmente, o sea, en cuanto que se dividen por la división de un sujeto cuanto. Sin embargo, el todo o la parte, según la perfección esencial, conviene a las formas esencialmente. Hablando, pues, de esta totalidad esencial privativa de las formas, vemos que cualquier forma, está toda en el todo y toda en cada una de sus partes, así, por ejemplo, la blancura, que, según su integridad esencial, está toda en todo el cuerpo, se halla también en cualquiera de sus partes. Lo contrario sucederla si se tratara de la totalidad que se atribuye accidentalmente a las formas, porque entonces no podríamos decir que toda la blancura está en cada parte. Si hay, pues, alguna forma que no se divida por la división del sujeto, como son las almas de los animales perfectos, no será necesaria la distinción, pues a tales formas sólo les conviene una totalidad, y deberá afirmarse en absoluto que está toda en cualquier parte del cuerpo. Esto fácilmente lo comprende quien sabe que el alma es indivisible, pero no a la manera del punto, y que lo incorpore o se une a lo corpore o no del mismo modo que se unen entre sí los cuerpos, como ya se expuso, c56. Tampoco hay inconveniente para que el alma, siendo una forma simple, sea acto de partes tan diversas. Porque la materia se adapta a cualquier forma según la propia conveniencia de la forma. Porque cuanto más noble y simple es una forma, tanto mayor es su poder. Por eso, el alma, que es la más noble de las formas inferiores, aunque substancialmente simple, es, no obstante, múltiple en potencia y capaz de muchas operaciones. De ahí que necesite para ejercer sus operaciones de órganos diversos, cuyos actos propios son las diversas potencias del alma, así, la vista es el acto propio del ojo, y la audición, de los oídos, y lo mismo de los otros sentidos. Por eso los animales perfectos tienen gran diversidad de órganos, y las plantas, pequeña. Con ocasión de esto, algunos filósofos dijeron que el alma estaba en determinada parte del cuerpo. Por ejemplo, el mismo Aristóteles, en el libro sobre la causa del movimiento en los animales, dice que está en el corazón, en atención a que alguna de sus potencias atribuyese a esta parte del cuerpo. Porque la fuerza motriz, de la cual trataba Aristóteles en aquel libro, está principalmente en el corazón, por el que el alma difunde a todo el cuerpo el movimiento y sus consiguientes operaciones. CAPÍTULO LXI 2 El entendimiento posible no es único para todos los hombres. De todo lo dicho se deduce claramente que el entendimiento posible no es único para todos los hombres que fueron, son y serás, como supuso Averroes en el tercero sobre el alma. Quedó ya demostrado que la substancia intelectual se une al cuerpo humano como forma. Es así que una forma no puede actualizar más que una materia, porque el acto propio en su propia potencia se efectúa, pues ambos están recíprocamente proporcionados. Luego no hay un solo entendimiento para todos los hombres. Cada motor ha de tener sus propios instrumentos, pues unos son los instrumentos del flautista y otros los del arquitecto. El entendimiento es para el cuerpo como su motor, tal lo declara Aristóteles en el tercero sobre el alma. Luego, como es imposible que el arquitecto se valga de los instrumentos del flautista para su oficio, así también es imposible que el entendimiento de un hombre sea el del otro. Aristóteles, en el primero sobre el alma, echa en cara a los antiguos el defecto de que, tratando del alma, nada dijeran de su propio sujeto, como si se diera la contingencia, según las fábulas de los pitagóricos, de que cualquier alma pudiese tomar cualquier cuerpo. Pues no es posible que un alma de perro entre en un cuerpo de lobo o que un alma humana en otro cuerpo que el del hombre. Porque así como hay proporción entre el alma humana y el cuerpo humano, así también la hay entre el alma de este hombre y el cuerpo de este mismo hombre. Luego no es posible que el alma de este hombre entre en otro cuerpo que no sea el de este hombre. Es así que el alma de este hombre es por la que el mismo entiende, pues el hombre entiende por el alma, según la sentencia de Aristóteles en el primero sobre el alma. Luego el entendimiento de este hombre no es el de aquel. Tanto el ser como la unidad se reciben de un mismo principio, porque unidad y ser son inseparables. Y como todas las cosas reciben el ser por su forma, síguese que la unidad de una cosa es el resultado de la unidad de forma. Es imposible que diversos individuos tengan una sola forma, porque la forma de este hombre es su alma intelectiva. Luego es imposible que haya un solo entendimiento para todos los hombres. Aunque se dijera que el alma sensitiva de este hombre es distinta del alma sensitiva de aquel, y, por lo tanto, no es un solo hombre, aunque el entendimiento sea uno para ambos, tampoco sería sostenible. Porque la operación propia de cualquier cosa deriva de su especie y la acusa. Y así como la operación propia del animal es sentir, así también la operación propia del hombre es el entender, como dice Aristóteles en el primero de los éticos. Luego es necesario que, así como este individuo es animal porque siente, según Aristóteles en el segundo sobre el alma, así también sea hombre porque entiende. El entendimiento posible es el medio con el que el alma entiende, o el hombre a través del alma, como se dice en el tercero sobre el alma. Luego el hombre es tal individuo por el entendimiento posible. Por tanto, si este hombre tiene un alma sensitiva distinta de aquel otro, pero no otro entendimiento posible, sino uno e idéntico, seguiría se que serían dos animales, pero no dos hombres. Lo que es evidentemente falso e imposible. Luego no hay un solo entendimiento posible para todos los hombres. A estos argumentos contesta el citado comentador en el tercero sobre el alma, diciendo que el entendimiento posible está unido a nosotros por medio de su forma, o sea, por la especie inteligible, cuyo particular sujeto es el fantasma existente en nosotros, que es distinto en los distintos individuos. Y, así, el entendimiento posible se multiplica en los distintos individuos, no por razón de su substancia, sino por razón de su forma. Más, por lo dicho anteriormente, c59, se comprende que esta respuesta carece de valor. Pues ya se demostró que el hombre no sería capaz de entender si el entendimiento posible se uniera a nosotros solamente de este modo. Y aún, dado que esta supuesta unión bastase para que el hombre fuera inteligente, todavía dicha respuesta no solucionaría las razones ya dadas. ¿Por qué, según dicha opinión, multiplicándose los hombres solamente se multiplicarían los fantasmas, mientras que todo lo perteneciente al entendimiento permanecería uno? E incluso el mismo fantasma, cuando es entendido en acto, tampoco se multiplicaría, porque como tal está en el entendimiento posible y, además, despojado de las condiciones materiales por el entendimiento agente. Además, en cuanto es entendido en potencia, no excede el límite de la potencia sensitiva. En consecuencia, todavía no se distinguiría este hombre del otro sino únicamente por el alma sensitiva. Dando lugar al mismo inconveniente, o sea, que éste y aquel no serían varios hombres. Ningún ser recibe la especie de quien está en potencia, sino de quien está en acto. El fantasma, en cuanto multiplicado, está solamente en potencia para ser inteligible. Luego por el fantasma, en cuanto multiplicado, no recibe este individuo la especie de animal inteligente, que es la razón de hombre. Y de esto se seguiría que lo que da la especie humana no estaría multiplicado en los distintos individuos. Lo que da la especie a cualquier viviente es la perfección primera, no la segunda. El fantasma no es la perfección primera, sino la segunda, porque la fantasía es un movimiento realizado por el sentido cuando está en acto, como se dice en el libro sobre el alma. Luego el fantasma, en cuanto multiplicado, no da al hombre la especie. Los fantasmas, que son entendidos en potencia, son diversos. Lo que da la especie debe ser necesariamente uno, pues la especie es una y a uno corresponde. Luego por los fantasmas, en cuanto se consideran multiplicados en distintos individuos y son entendidos en potencia, no recibe el hombre la especie. Lo que da al hombre la especie debe permanecer siempre en el mismo individuo mientras éste dura, de lo contrario, el individuo no sería siempre de la misma especie, sino unas veces de ésta y otras de aquella. Ahora bien, los fantasmas no permanecen siempre idénticos en un hombre, pues algunos se presentan de nuevo y otros de los ya existentes desaparecen. Luego el hombre individuo no recibe la especie por el fantasma ni se une por él al principio especificativo, que es el entendimiento posible. Mas si se dijera que tal hombre no recibe la especie por los mismos fantasmas, sino por las potencias en que éstos se hallan, o sea, la imaginación, la memoria y la cogitativa, que es facultad propia del hombre, llamada por Aristóteles, en el tercero sobre el alma, entendimiento pasivo, todavía permanecerían los mismos inconvenientes. Porque como la potencia cogitativa obra solamente sobre las cosas particulares, cuyas intenciones divide y compone, y tiene un órgano corporal mediante el cual obra, no trasciende el género del alma sensitiva. Y como el hombre no recibe del alma sensitiva el ser de hombre, sino el ser de animal, síguese, pues, todavía, que en nosotros se multiplicaría solamente lo que le corresponde al hombre en cuanto animal. Como la potencia cogitativa obra mediante un órgano, no puede ser nuestro medio de entender, porque el entender no es operación orgánica. Es así que el medio porque entendemos es lo que hace al hombre ser hombre, pues entender es la operación propia del hombre derivada de su especie. Luego este individuo no es hombre por la potencia cogitativa, ni tampoco esta potencia es lo que le hace diferenciarse substancialmente de los brutos, como el citado comentador supuso. La potencia cogitativa no se ordena al entendimiento posible, por el que el hombre conoce, sino mediante su acto, que prepara los fantasmas para ser hechos inteligibles en acto por el entendimiento agente y, a la vez, perfeccionadores del entendimiento posible. Y esta operación no permanece siempre igual en nosotros. Luego es imposible que el hombre se una mediante ella como al principio de la especie humana o por ella reciba la especie. En consecuencia, es evidente que dicha respuesta debe ser impugnada. Aquello por lo que una cosa obra o hace es un principio del cual deriva la operación, que termina no sólo en su existencia, sino también en la multitud o en la unidad. Por ejemplo, de una forma de calor no procede sino una operación de calentar, o sea, una calefacción activa, aunque el calentarse sea múltiple, es decir, muchas calefacciones pasivas, según la diversidad de cosas calentadas a la vez por un solo calor. Ahora bien, el entendimiento posible es el medio por el que el alma entiende, como dice Aristóteles en el tercero sobre el alma. Luego si el entendimiento posible de este y de aquel hombre fuera uno e idéntico numéricamente, sería también necesario que el entender de ambos hombres fuera uno e idéntico. Esto es ciertamente imposible, pues diversos individuos no pueden tener una sola operación. Por tanto, es imposible que el entendimiento posible de este y de aquel sea uno. Mas si se dijere que el mismo entender se multiplica según la diversidad de los fantasmas, esto no podría sostenerse. Porque, como dijo, la acción de un agente se multiplica solamente según los diversos sujetos que reciben dicha acción. Es decir, que el entender y el querer, y otras cosas parecidas, no son acciones que terminan fuera, sino que permanecen en el propio agente como perfecciones del mismo, según consta por el testimonio de Aristóteles en el noveno de los. Metafísicos. Luego un solo entender del entendimiento posible no puede multiplicarse por la sola diversidad de fantasmas. Los fantasmas son para el entendimiento posible, en cierto sentido, lo que el principio activo es para e uno sujeto pasivo, según lo declara Aristóteles en el tercero sobre el alma, al decir que el entender implica cierta pasividad. Pero esta pasividad del paciente se diversifica según la diversidad de formas o especies de los principios activos y no según su diversidad numérica. Por ejemplo, en un solo sujeto pasivo, sometido simultáneamente a dos principios activos, uno que calienta y otro que seca, se dan dos efectos, calentarse y secarse, sin embargo, de dos principios de calor no se sigue en quien lo recibe un doble calentarse, sino uno solo, a no ser que hubiera diversas especies de calor. Porque dos calores de una misma especie no pueden darse en un solo sujeto, ya que el movimiento se numera por su punto de llegada. Luego dos calores simultáneos y en un solo sujeto no pueden producir un doble calentarse. Y digo esto, supuesto que prescindimos de otra especie de calor, como es la del semen, que tiene calor de fuego, del cielo y del alma. Por lo tanto, el entender del entendimiento posible no se multiplica por la diversidad de fantasmas, sino por el conocimiento de las diversas especies, por ejemplo, uno es su entender cuando conoce al hombre y otro cuando conoce al caballo. Este modo de entender conviene por igual a todos los hombres. Luego todavía se puede concluir que este entender numéricamente idéntico es tanto de este hombre como de aquel. El entendimiento posible conoce al hombre, no en cuanto es este hombre, sino en absoluto, tomado específicamente. Este concepto permanece uno, por más que se multiplican los fantasmas en uno o en distintos hombres, atendidas las distintas individualidades humanas, a las que propiamente pertenecen los fantasmas. Luego la multiplicación de los fantasmas no puede ser la causa de la multiplicación del entender del entendimiento posible dentro de una sola especie. El resultado continuará siendo el mismo, una sola acción numérica para distintos individuos. El sujeto propio del hábito científico es el entendimiento posible, porque su propio acto es discurrir científicamente. Es así que el accidente, si es uno, no se multiplica sino por razón del sujeto. Luego, si para todos los hombres hay un solo entendimiento posible, será necesario que el hábito de la ciencia, específicamente uno, por ejemplo, el de la gramática, sea el mismo numéricamente en todos los hombres. Como esto es insostenible, síguese que el entendimiento posible no es uno para todos. Pero a esto contestan diciendo que el sujeto del hábito científico no es el entendimiento posible, sino el entendimiento pasivo y la potencia cogitativa, CFC 60. Lo cual ciertamente no puede ser. Pues, como demuestra Aristóteles en el segundo de los éticos, de actos semejantes proceden hábitos semejantes, y éstos vuelven a producir también actos semejantes. De los actos del entendimiento posible nace en nosotros el hábito científico y, apoyados en él, somos capaces de realizar dichos actos. Luego el hábito científico está en el entendimiento posible y no en el pasivo. El objeto de la ciencia son las conclusiones de las demostraciones, porque demostración es el silogismo que nos hace saber, como dice Aristóteles en el primero de los posteriores. Pero las conclusiones de las demostraciones son universales, como también lo son los principios. Luego la ciencia estará en la potencia que conoce los universales. El entendimiento pasivo no conoce los universales, sino únicamente las intenciones particulares. Luego no es el sujeto del hábito científico. Contra esto hay, además, otras muchas razones, que ya adujimos anteriormente al tratar de la unión del entendimiento posible con el hombre, C60. Parece ser que este engaño de considerar al entendimiento pasivo como sujeto del hábito científico obedece al hecho de que se hayan hombres que son más hábiles o menos hábiles para los estudios científicos según sea la disposición de sus potencias cogitativa e imaginativa. Pero esta habilidad depende de la disposición de dichas potencias remotamente, como depende también de la exquisitez del tacto y de la complexión corporal, como dice Aristóteles en el segundo sobre el alma, al declarar que los hombres de tacto exquisito y de carne blanda están bien dispuestos para pensar. Ahora bien, la facultad de razonar nace del hábito científico, como el acto de su principio próximo. Luego el hábito científico debe perfeccionar nuestra potencia cognoscitiva para que obre con facilidad cuando quisiere, como hacen los otros hábitos con sus respectivas potencias. Además, las disposiciones de dichas potencias penden del objeto, es decir, del fantasma, el cual, por la bondad de estas potencias, se prepara para ser fácilmente hecho inteligible en acto por el entendimiento agente. Mas las disposiciones que provienen de los objetos no son hábitos, lo son las que provienen de las potencias. Así, las disposiciones que hacen tolerables las cosas terribles no son hábitos de fortaleza, mientras que la disposición por la que la parte irascible del alma se prepara para soportar las cosas terribles sí lo es. Luego es evidente que el hábito científico no está en el entendimiento pasivo, como dice el citado comentador, sino más bien en el entendimiento posible. Si el entendimiento posible es uno para todos los hombres, será necesario decir que el entendimiento posible existió siempre, dado que los hombres hayan existido siempre, como dicen, y con mayor razón el entendimiento agente, porque el agente es más perfecto que el paciente, como dice Aristóteles. Mas si el agente es eterno y el recipiente también, eternas serán las cosas recibidas. Luego las especies inteligibles estuvieron eternamente en el entendimiento posible y, por ende, éste no recibe de nuevo otras especies inteligibles. Y como el sentido y la fantasía son necesarios para entender, por la exclusiva razón de que suministran las especies inteligibles, luego el sentido y la fantasía ya no serán necesarios para entender. Con esto reaparece la opinión de Platón, en él. Menón, quien dice que no adquirimos la ciencia por los sentidos, sino que éstos nos excitan para rememorar lo que sabíamos con anterioridad. Mas a esta objeción contesta el citado comentador diciendo que las especies inteligibles tienen un doble sujeto, uno, de quien reciben la eternidad, o sea, el entendimiento posible, y otro, de quien reciben la novedad, o sea, el fantasma, así como es doble también el sujeto de la especie visible, a saber, la cosa que está fuera del alma y la potencia visual. Sin embargo, esta respuesta carece de valor. ¿Por qué es imposible que tanto la acción como la perfección de una cosa eterna dependa de algo temporal? Y como los fantasmas son temporales, pues diariamente los renovamos en nosotros mediante el sentido, por eso es imposible que las especies inteligibles, por las que el entendimiento posible se actualiza y obra, dependan de los fantasmas, al igual que la especie visible depende de las cosas que están fuera del alma. Nadie recibe lo que ya tiene, pues el recipiente debe estar despojado de lo recibido, según dice Aristóteles. Mas las especies inteligibles, antes que mi sentir o el tuyo, existían ya en el entendimiento posible, porque los que existieron antes que nosotros no hubieran podido entender si su entendimiento posible no hubiera sido puesto en acto por las especies inteligibles, ni se puede decir que aquellas especies, recibidas con anterioridad en el entendimiento posible, dejaron de existir, porque el entendimiento posible no sólo recibe, sino que también conserva lo recibido, por cuya razón en el tercero. Sobre el alma se le llama lugar de las especies. Luego las especies recibidas por el entendimiento posible no proceden de nuestros fantasmas. Por tanto, en vano nuestros fantasmas se hacen actualmente inteligibles por el entendimiento agente. Lo recibido en un recipiente se ajusta al modo de ser del recipiente. Luego, si el entendimiento está por esencia sobre todo movimiento, cuánto en él se recibe es recibido fija e inmutablemente. Como el entendimiento es una potencia superior al sentido, debe gozar de mayor unidad, por eso vemos que un solo entendimiento se forma a juicio de los diversos géneros de cosas sensibles, que pertenecen a diversas potencias sensitivas. Luego podemos concluir que las operaciones pertenecientes a diversas potencias sensitivas se aunan en un solo entendimiento. Ahora bien, entre las potencias sensitivas hay unas que son exclusivamente receptivas, como el sentido, y otras que conservan lo recibido, como la imaginación y la memoria, y por esto se llaman tesoros. Luego el entendimiento posible debe recibir y conservar las cosas recibidas. En el orden natural fuera vano decir que lo que se alcanza por el movimiento no permanece, sino que inmediatamente deja de ser. Con lo cual se rechaza la opinión de los que dicen que todo está en constante movimiento, pues es forzoso que el movimiento tenga por término el reposo. Como consecuencia, menos podrá afirmarse que lo recibido en el entendimiento posible no se conserve. Si el entendimiento posible no recibe de nuestros fantasmas algunas especies inteligibles, porque ya las recibió de los fantasmas de nuestros antecesores, por idéntica razón, tampoco las recibe de los fantasmas de aquellos que les precedieron. Y si, como dicen, el mundo es eterno, procediendo unos hombres a los otros, jamás el entendimiento posible recibe las especies de los fantasmas. Luego en vano enseñó Aristóteles que el entendimiento agente hace los fantasmas inteligibles en Acto, c78. De esto parece seguirse que el entendimiento posible no precisa de los fantasmas para entender. Y como nosotros entendemos por el entendimiento posible, tampoco, por consiguiente, precisaremos del sentido ni del fantasma para entender. Cosa evidentemente falsa y contra el sentir de Aristóteles. Y no es conveniente objetar que, por idéntica razón, no precisáramos del fantasma para considerar todo aquello cuyas especies inteligibles se conservan en el entendimiento, aunque hubiese varios entendimientos posibles en atención a la diversidad de hombres, contra el sentir de Aristóteles, que dice que el alma nunca entiende sin fantasma. Porque el entendimiento posible, como otra substancia cualquiera, obra en conformidad con su naturaleza. Y como según su naturaleza es forma del cuerpo, luego entiende realmente las cosas inmateriales, aunque las contempla en algo material. Indicio de esto es que en las doctrinas universales se ponen ejemplos particulares, a través de los cuales comprendemos lo que se dice. Luego el entendimiento posible se encuentra con respecto al fantasma, de que se vale, de una manera distinta antes de abstraer la especie inteligible y después de haberla recibido. Porque antes precisa de él para recibir la especie inteligible, que en este caso es para el entendimiento posible como el objeto que mueve. Pero, después de recibida la especie, precisa del fantasma como de instrumento o fundamento de la misma, y en este caso es, respecto del fantasma, como causa eficiente, porque al imperio del entendimiento se forma en la imaginación el fantasma que conviene a tal especie inteligible, en el cual resplandece la especie inteligible como el ejemplar en su modelo o imagen. Luego, si el entendimiento posible tuviera siempre las especies, nunca se compararía a los fantasmas como el recipiente al objeto que le mueve. El entendimiento posible es el medio por el que tanto el hombre como el alma entiende, según Aristóteles. Sí, pues, el entendimiento posible es uno para todos y además eterno, será preciso que todas las especies inteligibles de cuantas cosas son o fueron conocidas por cada uno de los hombres se encuentren en él. Luego cualquiera de nosotros, que entiende mediante el entendimiento posible, más todavía, cuyo entender es el entender mismo del entendimiento posible, conocerá todas cuantas cosas son o fueron conocidas por cualesquiera de los hombres. Esto es evidentemente falso. Sin embargo, a esto responde el citado comentador diciendo que nosotros entendemos por el entendimiento posible en cuanto está unido a nosotros por medio de los fantasmas. Y como los fantasmas no son los mismos para todos ni están dispuestos de la misma manera, lo que uno entiende no lo entiende otro. Y, al parecer, esta conclusión está en consonancia con las premisas. Porque, aunque el entendimiento posible no es uno, no podemos entender las cosas cuyas especies están en el entendimiento posible si los fantasmas no están dispuestos para ello. No obstante, es evidente que dicha respuesta no evita totalmente el inconveniente. Cuando el entendimiento posible se actualiza por la especie inteligible recibida, puede obrar por sí mismo, como dice Aristóteles en el tercero sobre el alma. Por donde vemos que lo que aprendemos una vez podemos volver a considerarlo nuevamente cuando queremos. Y no nos sentimos impedidos por los fantasmas, porque está en nuestro poder el formar fantasmas acomodados a lo que queremos considerar, a no ser que, casualmente, hubiera impedimento de parte del órgano de donde procede el fantasma, como les acontece a los frenéticos y letárgicos, que no pueden ejercitar libremente la fantasía y el recuerdo. Y por esto dice Aristóteles, en el octavo de los físicos, que quien posee el hábito de la ciencia, aunque esté en potencia para considerar, no precisa motor para pasar de la potencia al acto, salvo para apartar obstáculos, pudiendo el mismo pasar al acto de la consideración cuando quiere. Por el contrario, si están en el entendimiento posible las especies inteligibles de todas las ciencias, lo que equivaldría a decir que es uno y eterno, la necesidad de fantasmas para el entendimiento posible sería como la de aquel que posee la ciencia y considera lo perteneciente a la misma, y esto, indudablemente, no puede hacerse sin fantasmas. Luego como cualquier hombre entiende por el entendimiento posible, cuando se actualiza por las especies inteligibles, cada hombre podrá considerar, cuando quisiere, las verdades de todas las ciencias. Lo que es manifiestamente falso, porque de este modo nadie tendría necesidad de maestro para adquirir la ciencia. Luego el entendimiento posible no es uno ni tampoco eterno. Capítulo Olxiv. Sobre la opinión de Avicena, que dijo que las formas inteligibles no se conservan en el entendimiento posible. A estas razones anteriores parece oponerse el parecer de Avicena. Pues dice en su libro sobre el alma que las especies inteligibles solamente permanecen en el entendimiento posible mientras son actualmente entendidas. Y, en realidad, se empeña en probarlo valiéndose del hecho de que las formas aprendidas, mientras permanecen en la potencia aprehensiva, son actualmente aprehendidas. Así, el sentido está en acto porque se identifica con el sensato en acto, y de igual modo, el entendimiento está en acto cuando lo está lo entendido. Luego, al parecer, cuántas veces el sentido o el entendimiento se unifica con lo sentido o lo entendido, al recibir su forma, realizase la aprehensión en acto por el sentido o por el entendimiento, dice, además, que las potencias que conservan las formas no aprendidas en acto no son potencias aprehensivas, sino tesoros de virtudes aprehensivas, como, por ejemplo, la imaginación, que es el tesoro de las formas aprendidas por el sentido, y la memoria que, según él, es el tesoro de las. Formas intencionales aprehendidas sin valerse del sentido, tal como la oveja aprehende la enemistad del lobo. Y esto se da en estas potencias que conservan las formas no aprendidas actualmente, porque tienen algunos órganos corpóreos en los que se reciben las formas en disposición a su inmediata aprehensión. Y así, la potencia aprehensiva, poniéndose en relación con estos tesoros, aprehende actualmente. Pero, como consta que el entendimiento posible es una potencia aprehensiva y que no tiene órgano corpóreo, por eso concluye que es imposible que las especies inteligibles se conserven en el entendimiento posible, si no es mientras entiende actualmente. Luego o es necesario que las especies inteligibles se conserven en algún órgano corpóreo, tal vez, en alguna potencia que tenga órgano corpóreo, o es necesario que las especies inteligibles sean por sí existentes, siendo nuestro entendimiento posible con respecto a ellas lo que el espejo es a las cosas que se ven en él, o, en último término, será necesario que las especies inteligibles aparezcan en el entendimiento posible nuevamente, cuantas veces entiende en acto, por la acción de un agente. Separado, la primera de estas tres suposiciones es imposible, porque las formas existentes en potencias que se valen de órganos corpóreos son solamente inteligibles en potencia. La segunda suposición es la propia opinión de Platón, que Aristóteles refuta en los metafísicos. Por eso concluye aceptando la tercera suposición, que siempre que entendemos en acto, aparecen las especies inteligibles en nuestro entendimiento posible por obra del entendimiento agente, que, según él, es cierta substancia separada. Mas si alguien objetara que, de ser así, no habría diferencia para el hombre entre el acto previo de aprender y el siguiente de considerar voluntariamente lo que ya aprendió, contesta diciendo que aprender no es más que adquirir un hábito perfecto de unirse al entendimiento agente para recibir de él la forma inteligible. Y, por tanto, antes de aprender sólo hay en el hombre una potencia, desnuda, para tal recepción, porque aprender equivale a adaptar la potencia. Y parece que esta opinión concuerda con lo que Aristóteles declara en el libro sobre la memoria, al decir que la memoria no está en la parte intelectiva del alma, sino en la sensitiva. Esto parece demostrar que la conservación de las especies inteligibles no pertenece a la parte intelectiva. Pero, considerando diligentemente las cosas, esta opinión, en cuanto a su origen, poco o nada se diferencia de la opinión de Platón. Porque Platón dijo que las formas inteligibles eran unas substancias separadas de las que nuestras almas reciban la ciencia. Y éste dice que de una substancia separada, que, según él, es el entendimiento agente, reciben nuestras almas la ciencia. No hay, pues, diferencia en cuanto al modo de adquirir la ciencia, si ésta es causada en nuestras almas por una o por varias substancias separadas, porque de ambas cosas se deduce que nuestra ciencia no procede de las cosas sensibles. Sin embargo, contrariamente a esto, vemos que quien carece de un determinado sentido carece de los conocimientos sensibles que por él se conocen. Decir, además, que el entendimiento posible, porque ve las cosas singulares que están en la imaginación, es ilustrado con la luz del entendimiento agente para conocer lo universal, y que las acciones de las potencias inferiores, o sea, de la imaginación, del recuerdo y de la cogitativa, disponen al alma para recibir la emanación del entendimiento agente, es cosa peregrina. Pues vemos que nuestra alma tanto más dispuesta está para recibir de parte de las substancias separadas cuanto más apartada se haya de las cosas corporales y sensibles, porque por el alejamiento de lo que está abajo se llega a lo que está arriba. Luego no es verosímil que el alma se disponga para recibir la influencia de la inteligencia separada precisamente por mirar los fantasmas corporales. Platón, sin embargo, halló mejor manera de enraizar su opinión. Pues dijo que las cosas sensibles no disponen al alma para recibir la influencia de las formas separadas, sino que son como. Despertadores del entendimiento para que éste considere las cosas cuyo conocimiento adquirió por un agente externo. Porque suponía que, en un principio, la ciencia de todo lo cognoscible causabanla en nuestras almas las formas separadas, por eso dijo que aprender es una especie de recuerdo. Cosa necesaria, en conformidad con su sistema. Pues, como las substancias separadas sean inmóviles y siempre conserven su modo de ser, por ellas resplandecerá siempre la ciencia de las cosas en nuestra alma, que está capacitada para ello. Lo que es recibido en otro se ajusta a su modo de recibir. El ser del entendimiento posible es más estable que el de la materia corporal. Luego si las formas, que nacen de la materia corporal por la virtud del entendimiento agente, se conservan en ella, según Platón, mucho más se conservarán en el entendimiento posible. El conocimiento intelectual es más perfecto que el sensitivo. Luego, si en el conocimiento sensitivo hay algo que conserva lo aprendido, con mayor razón lo habrá en el conocimiento intelectual. Vemos que las distintas cosas que, en el orden inferior de potencias, pertenecen a distintas potencias, en el orden superior pertenecen a una sola, así, el sentido común aprehende los sensatos de todos los otros sentidos particulares. Luego el aprender y el conservar, que en el ámbito del alma sensitiva pertenecen a diversas potencias, se deberán unir en la potencia suprema, es decir, en el entendimiento. El entendimiento agente, según él, comprende todas las ciencias. Luego, si aprender no es otra cosa que disponerse a la unión con el entendimiento agente, quien aprende una ciencia no aprende más esa que otra. Lo que es falso evidentemente. Es evidente también que esta opinión es contra el sentir de Aristóteles, que dice, en el tercero sobre el alma, que el entendimiento posible es el lugar de las especies, que equivale a decir que es el tesoro de las especies inteligibles, para usar las propias palabras de Avicena. Después añade que, cuando el entendimiento posible adquiere la ciencia, es capaz de obrar por sí mismo, aunque no entienda en acto. Por tanto, no precisa de la influencia de un agente superior. Dice también, en el octavo de los físicos, que el hombre antes de aprenderse haya en potencia esencial para la ciencia y, en consecuencia, tiene necesidad de un motor que le reduzca al acto, sin embargo, después de aprender no precisa ya esencialmente del motor. Luego no tiene necesidad de la influencia del entendimiento agente. Dice también, en el tercero sobre el alma, que los fantasmas son para el entendimiento posible lo que las imágenes sensibles son para el sentido. Esto evidencia que las especies inteligibles están en el entendimiento posible por los fantasmas y no en virtud de la substancia separada. Además, no es difícil solucionar las razones que parecen probar lo contrario. Pues el entendimiento posible está en acto perfecto, en virtud de las especies inteligibles, cuando actualmente considera, más cuando no considera actualmente, no está en acto perfecto en virtud de dichas especies, sino en un estado intermedio entre la potencia y el acto. Y esto es lo que dice Aristóteles en el tercero sobre el alma, que cuando esta parte, o sea, el entendimiento posible, hace se cuanto conoce, dice se esciente en acto. Y esto sucede cuando puede obrar por sí mismo. Y entonces se halla realmente en un estado semejante al de la potencia, aunque no igual al estado que tiene antes de aprender o investigar. Colócase, sin embargo, la memoria en la parte sensitiva, porque se refiere a cosas sujetas a un tiempo determinado, pues se ocupa exclusivamente de lo pretérito. Y, por tanto, como no puede prescindir de las condiciones singulares, no pertenece a la parte intelectiva, cuyo objeto es lo universal. Pero esto no impide que el entendimiento posible sea el conservador de las especies inteligibles, que prescinden de todas las condiciones particulares. Capítulo LXXV. Respuesta a los argumentos que parecen probar la unidad del entendimiento posible. Para probar la unidad del entendimiento posible se aducen algunas razones, cuya ineficacia es necesario manifestar. Parece que toda forma, que es una específicamente y se multiplica numéricamente, se individualice por la materia, porque las cosas, que son unas específicamente y muchas numéricamente, convienen en la forma y se distinguen según la materia. Luego si el entendimiento posible está multiplicado numéricamente en los distintos hombres, como es uno específicamente, deberá individualizarse en este y en aquel según la materia. Pero no por su propia materia, porque entonces su recepción sería del mismo género que la recepción de la materia prima, y recibiría formas individuales, cosa contraria a la naturaleza de dicho entendimiento. Luego la única solución es que se individualice por la materia corporal del hombre, de la que es forma. Y como toda forma individualizada por la materia que actúa es forma material, será necesario que el ser de una cosa cualquiera dependa de aquello que le da la individualización, porque, así como los principios comunes son de la esencia de la especie, así los principios individuantes son de la esencia de tal individuo. De esto se sigue que el entendimiento posible es una forma material, y nada recibe ni ejecuta, por consiguiente, sin órgano corporal. Cosa contraria también a la naturaleza del entendimiento posible. Luego el entendimiento posible no se multiplica en los distintos hombres, sino que es uno para todos. Si el entendimiento posible fuese uno en este y otro en aquel hombre, la especie entendida deberla ser numéricamente una en este y otra en aquel, aunque específicamente fuese una en ambos, porque como el sujeto propio de las especies entendidas en acto es el entendimiento posible, será necesario que, multiplicado el entendimiento posible, se multipliquen las especies inteligibles numéricamente en tantos cuantos lo poseen. Es así que las especies o formas, que son unas específicamente y diversas numéricamente, son formas individuales y no pueden ser formas inteligibles, porque las cosas inteligibles son universales y no particulares. Luego es imposible que el entendimiento posible esté multiplicado en los distintos individuos humanos. Debe ser, pues, uno en todos. El maestro transfunde en el discípulo la ciencia que posee, que puede ser numéricamente la misma o numéricamente diversa, pero no específicamente. Lo segundo parece imposible, porque en ese caso el maestro causaría su ciencia en el discípulo del mismo modo que causa su forma al engendrar a otro semejante a él en la especie, lo cual parece pertenecer a los agentes materiales. Luego es necesario que cause en el discípulo la misma ciencia numéricamente. Esto no podría ser si cada uno de ellos tuviese un entendimiento posible. Luego es necesario que el entendimiento posible sea uno para todos los hombres. Así como esta opinión que acabamos de exponer no es verdadera, según se demostró, c73, si también las razones dadas para confirmarla fácilmente se refutan. Contestación. A la una. Afirmamos que el entendimiento posible, específicamente uno en los distintos hombres, se multiplica, no obstante, numéricamente, pero con tal de que esto no sirva de base para decir que las partes del hombre no se colocan en cuanto tales en un género o en una especie, sino solamente en cuanto son principios del todo. Como tampoco se sigue que sea forma material dependiente del cuerpo en cuanto al ser. Porque, así como al alma humana, en razón de su especie, le compete unirse a tal cuerpo específicamente, así esta alma se diferencia de la otra solo numéricamente, en cuanto está dispuesta para otro cuerpo numérico. Y de este modo se individualizan las almas humanas, y, en consecuencia, el entendimiento posible, que es potencia del alma, en atención a los cuerpos que informan, y no porque los cuerpos causen tal individuación. A la 2. La segunda razón de Averro es falla al no tener en cuenta la distinción entre lo que se entiende y el medio de entender. Pues la especie recibida en el entendimiento posible no se considera como lo que se entiende. Porque, como las cosas que se entienden son todas las artes y ciencias, seguiría se que todas las ciencias tratarían de las especies existentes en el entendimiento posible. Lo cual es evidentemente falso, porque, exceptuadas la lógica y la metafísica, las demás ciencias no se ocupan de esto. No obstante, por ellas se conocen cuántas cosas hay en las demás. Ciencias. Luego la especie inteligible está en el entendimiento posible como medio para entender y no como objeto de intelección, así, la especie de color en el ojo no es lo que vemos, sino por lo que vemos. En realidad, lo que se entiende es la razón misma de las cosas existentes fuera del alma, así como, por ejemplo, con la vista se ven las cosas existentes fuera del alma. ¿Por qué las ciencias y las artes se inventaron para conocer las cosas existentes en sus propias naturalezas? Y, sin embargo, no es necesario que, porque las ciencias versan sobre los universales, que éstos estén fuera del alma con subsistencia propia, como afirmó Platón. ¿Por qué, aunque para el conocimiento de una cosa sea necesario que el concepto corresponda a la misma, no es necesario, sin embargo, que la cosa y su concepto tengan idéntico modo de ser? Pues vemos que cosas realmente unidas, a veces, se conocen separadamente. Por ejemplo, una cosa es simultáneamente blanca y dulce, no obstante, la vista conoce sólo la blancura, y el gusto, sólo su dulzor. Del mismo modo, el entendimiento conoce la línea existente en la materia sensible, prescindiendo de tal materia, aunque también la puede conocer juntamente con la materia. Y esta diversidad obedece a la diversidad de especies inteligibles recibidas en el entendimiento, las cuales son unas veces solamente semejanza de la cantidad, y otras, sin embargo, de la substancia sensible cuanta. E igualmente, aunque la naturaleza del género o de la especie nunca esté sino en determinados individuos, el entendimiento, sin embargo, la conoce prescindiendo de dichos principios individuantes. Y esto es conocer los universales. Esto evidencia la no repugnancia de estas dos proposiciones, que los universales no subsisten fuera del alma y que el entendimiento, conociendo los universales, conozca o entienda las cosas que están fuera del alma. Ahora bien, que el entendimiento conozca la naturalaza del género y de la especie, desnuda de sus principios individuantes, ello proviene de la condición de la especie inteligible en el recibida, que ha sido inmaterializada por el entendimiento agente, como abstraída de la materia y de las condiciones de la materia, por las que el ser se individualiza. Por eso las potencias sensitivas no pueden conocer los universales, porque no pueden recibir forma alguna inmaterial, pues siempre reciben en órgano corpóreo. Luego no debe ser una numéricamente la especie inteligible de este ser inteligente y la de aquel otro, porque de esto se seguiría un solo entender numéricamente para este y para el otro, ya que la operación procede de la forma, que es principio de especificación. ¿Por qué, para que lo entendido sea uno, es necesario que la semejanza sea única? Y esto es posible si las especies inteligibles son numéricamente diversas pues no hay inconveniente para que de una sola cosa se hagan varias imágenes diferentes, lo que da lugar a que un solo hombre sea visto por varios. Luego para el conocimiento universal del entendimiento no repugna que haya diversas especies inteligibles en los diversos hombres. Y por esto tampoco es necesario que, si las especies inteligibles son varias numéricamente y de la misma especie, que no sean inteligibles en acto, sino solamente en potencia, como las otras cosas individuales. Puesto que no hay contradicción entre lo que es ser individual y lo que es ser inteligible en acto, será, en consecuencia, necesario decir que tanto el entendimiento posible como el agente, supuesta a la existencia de ciertas substancias separadas por sí subsistentes y no unidas al cuerpo, son individuales y, sin embargo, inteligibles en acto. Pero lo que repugna a la inteligibilidad es la materialidad, prueba de ello es que, para que las formas de las cosas materiales se hagan inteligibles en acto, deben ser abstraídas de la materia. Y, por lo tanto, en aquellos seres en que la individuación se hace por la materia concretada, las formas individuadas no son inteligibles en acto. Ahora, si la individuación no se hace por la materia, no hay inconveniente para que las cosas que son individuales sean inteligibles en acto. Es así que las especies inteligibles se individualizan por su sujeto, que es el entendimiento posible, y como ellas todas las otras formas. Luego, como el entendimiento posible no es material, no impide que las especies individualizadas por él sean inteligibles en acto. Además, en las cosas sensibles, así como no son inteligibles en acto los individuos que son muchos en una especie, por ejemplo, los caballos o los hombres, así tampoco lo son los individuos que son únicos en su especie, como este sol y esta luna. Y como de esta manera se individualizan las especies por el entendimiento posible, bien sean muchos entendimientos posibles o bien uno solo, aunque sea otro el modo de multiplicarse en la misma especie, en consecuencia, nada importa que el entendimiento posible sea uno en muchos o, por el contrario, haya muchos entendimientos, para que las especies recibidas en el entendimiento posible sean inteligibles en acto. El entendimiento posible, según el citado comentador, ocupa el último lugar en el orden de las substancias inteligibles, que en realidad son muchas, según él. Y no puede decirse sin que algunas de las substancias superiores tengan conocimiento de lo que el entendimiento posible conoce, puesto que en los motores de los mundos, como él mismo dice, están las formas de las cosas producidas por el movimiento del orbe. Todavía, pues, podría concluirse que, aunque el entendimiento posible sea uno, las formas inteligibles se multiplicarían en los diversos entendimientos. Más aunque dijimos que la especie inteligible recibida en el entendimiento posible no es lo que se conoce, sino por lo que conocemos, sin embargo, esto no impide en modo alguno que por cierta reflexión el entendimiento se conozca a sí mismo e igualmente su entender y la especie mediante la cual entiende. Más su entender conoce lo de dos maneras, primero, de manera particular, y así conoce su entender actualmente, segundo, de manera universal, en cuanto reflexiona sobre la naturaleza de su propio acto. Por lo cual conoce también de dos maneras su entender y la especie inteligible, primero, percatándose de que existe y tiene especie inteligible, que es conocer particularmente, y segundo, considerando su naturaleza y la de la especie inteligible, que es conocer universalmente. Desde este punto de vista estudian las ciencias el entendimiento y lo inteligible. A la 3. Y por estas cosas que acabamos de decir aparece ya la solución de la tercera dificultad. Cuando dice, Averroes, que la ciencia es una numéricamente en el maestro y en el discípulo, en parte tiene razón y en parte, sin embargo, no. Pues la ciencia es una numéricamente en cuanto a lo que se aprende, y, sin embargo, no lo es en cuanto a las especies inteligibles mediante las cuales se aprende, como tampoco en cuanto al hábito de la ciencia. ¿Por qué no es necesario que el maestro cause la ciencia en el discípulo del mismo modo que el fuego engendra el fuego? ¿Por qué la generación natural de las cosas no es idéntica a la generación artística? En realidad, el fuego engendra el fuego naturalmente, reduciendo la materia, que está en potencia, al acto de su propia forma, sin embargo, el maestro causa la ciencia en el discípulo de manera artificial. A esto se ordena el arte demostrativa que Aristóteles expone en los posteriores, porque la demostración es un silogismo que hace saber. Debe tenerse presente que, como enseña Aristóteles en el séptimo de los metafísicos, hay ciertas artes en cuya materia no se haya ningún principio agente para producir el efecto artístico, como sucede con la arquitectura, pues no hay ni en las maderas ni en las piedras una fuerza activa que mueva a la construcción de la casa, sino solamente una disposición pasiva. No obstante, hay un arte en cuya materia existe cierto principio activo que mueve a la producción del efecto del arte, y tal es la medicina, porque en el cuerpo enfermo hay cierto principio activo para la salud. En consecuencia, el efecto artístico del primer género jamás lo produce la naturaleza, pues siempre es causado por el arte, por ejemplo, toda casa es producto del arte. Sin embargo, el efecto del arte del segundo género es fruto del arte y también de la naturaleza sin el arte, porque muchos, por obra de la naturaleza, sin el arte médica, recobran la salud. Además, en todo lo que puede ser hecho por el arte o por la naturaleza, el arte imita la naturaleza. Por ejemplo, si uno enferma a causa del frío, sánale la naturaleza calentándole, por eso el médico, si ha de curarle, le sana calentándole. Pues tal como este es el arte de enseñar. Porque en quien es enseñado hay un principio activo para la ciencia, o sea, el entendimiento, y, además, aquellas cosas que se entienden naturalmente, como son los primeros principios. Por tanto, la ciencia se adquiere de dos maneras, bien sin enseñanza, por propia invención, o bien por la enseñanza. Luego quien enseña empieza a enseñar del mismo modo que descubre quien empieza a descubrir, o sea, presentando a la consideración del discípulo los principios que éste conoce, porque toda disciplina parte de un conocimiento previo, y sacando de ellos las conclusiones y proponiéndole ejemplos sensibles, por cuyo medio se formen en el alma del discípulo los fantasmas necesarios para entender. Y cómo la operación exterior del que enseña nada produciría si no existiese en nosotros un principio intrínseco de ciencia, que divinamente nos ha sido infundido, por eso dicen los teólogos que el hombre enseña prestando su ayuda, y Dios, sin embargo, obrando interiormente, tal como el médico, que, al sanar, se llama ministro de la naturaleza. Luego así causa el maestro la ciencia en el discípulo, no en virtud de una acción natural, sino por un medio artificial, como ya se ha dicho. Por lo tanto, como el citado comentador afirme que el hábito de las ciencias está, como en su sujeto, en el entendimiento pasivo, la unidad del entendimiento posible no es obstáculo para que la ciencia del maestro y del discípulo sea una numéricamente. Y cómo consta que el entendimiento pasivo no es el mismo en los diversos hombres, pues es potencia material, esta razón en nada favorece su propia opinión. Capítulo Lxxvi. El entendimiento agente no es una substancia separada, sino algo del alma. De todas estas razones se puede concluir que tampoco el entendimiento agente es uno en todos los hombres, contra la doctrina de Alejandro y Avicen a quienes no admiten la unidad del entendimiento posible. Si tanto el agente como el recipiente son cosas proporcionadas, es necesario que a todo principio pasivo le corresponda su propio principio activo. El entendimiento posible se compara al agente como principio pasivo, o recipiente suyo, porque el agente es para él lo que el arte es a la materia, como se dice en el tercero sobre el alma. Luego, si el entendimiento posible es algo del alma humana y se multiplica en atención a la multiplicación de los individuos, como ya se demostró, c73. Igual será el entendimiento agente, y no será uno para todos. El entendimiento agente no actualiza las especies inteligibles con el fin de entender mediante ellas, sobre todo si es substancia separada, porque no está en potencia, sino que hace esto para que por ellas entienda el entendimiento posible. Luego las convierte en tales cuales deben ser para que entienda el entendimiento posible. Pero las hace tales cuales él, pues todo agente produce algo semejante a sí mismo. Luego el entendimiento agente está proporcionado al entendimiento posible. Y así como el entendimiento posible es parte del alma, el entendimiento agente no será una substancia separada. Así como la materia prima se perfecciona por las formas naturales, existentes fuera del alma, así también el entendimiento posible se perfecciona por las formas entendidas en acto. Es así que las formas naturales se reciben en la materia, no por la acción de una substancia separada solamente, sino por la acción de una forma del mismo género, es decir, que radica en la materia, por ejemplo, esta carne se engendra por la forma que está en estas carnes y en estos huesos, como lo demuestra Aristóteles en el séptimo de los metafísicos. Luego si el entendimiento posible es parte del alma y no substancia separada, como se probó, c59, el entendimiento agente, por cuya acción se producen en aquel las especies, no será una substancia separada, sino una potencia activa del alma. Platón dijo que la ciencia es producida en nosotros por las ideas, las cuales, decía, son substancias separadas, opinión que rechaza Aristóteles en el primero de los metafísicos. Consta, sin embargo, que nuestra ciencia depende del entendimiento agente como de su primer principio. Luego, si el entendimiento agente fuera una substancia separada, poca o ninguna diferencia habría entre esta opinión y la de Platón, rechazada por el filósofo. Si el entendimiento agente es una substancia separada, será necesario que su acción sea continua y no intermitente, o, por lo menos, deberemos afirmar que la continuación y la interrupción no están sujetas a nuestro arbitrio. Pero, como su operación es hacer a los fantasmas actualmente inteligibles, o hará esto siempre o no lo hará, si no lo hace siempre, procederá así sin contar con nuestro arbitrio. Y como nosotros en tanto entendemos actualmente en cuanto los fantasmas son actualmente inteligibles, se seguirá necesariamente o que siempre entenderemos o que careceremos de poder entender actualmente. La relación de la substancia separada con todos los fantasmas existentes en todos los hombres es única, como única es también la relación del sol con todos los colores. Ahora bien, tanto los sabios como los ignorantes se percatan igualmente de las cosas sensibles y, en consecuencia, tienen los mismos fantasmas. Cosa parecida sucederá, pues, con los inteligibles y el entendimiento agente. Luego del mismo modo entenderían los sabios y los ignorantes. Puede afirmarse que el entendimiento agente hace cuanto le pertenece, y, sin embargo, los fantasmas no siempre se hacen inteligibles en acto, sino únicamente cuando están en disposición para ello. Y como tal disposición depende de la potencia cogitativa, cuyo uso está a nuestro arbitrio, síguese que el entender en acto depende de nosotros. Por esto sucede que no todos los hombres entienden las cosas de las cuales tienen fantasmas, sino sólo los instruidos y acostumbrados a ejercitar convenientemente la potencia cogitativa. Sin embargo, parece que esta respuesta no fuera del todo suficiente. Pues tal disposición, operada por la potencia cogitativa para entender debe ser o una disposición del entendimiento posible para recibir las especies inteligibles que brotan del entendimiento agente, como dice Avicena, o una disposición de los fantasmas a convertirse en inteligibles en acto, como dicen Averroes y Alejandro. Lo primero no parece conveniente. Porque el entendimiento posible está naturalmente en potencia para recibir las especies inteligibles actualizadas, por eso es con relación a las mismas lo que lo diáfano con relación a la luz o a la diversidad de colores. Pues quien está naturalmente en disposición de recibir una forma, de nada precisa para disponerse nuevamente, a no ser que haya en él disposiciones contrarias, como sucede con la materia del agua, que se dispone para la evaporación cuando pierde la frialdad y la densidad. Sin embargo, en el entendimiento posible no hay contrario que pueda impedirle la recepción del inteligible de cualquier especie, porque las especies inteligibles de cosas contrarias dejan de ser tales en el entendimiento, como lo prueba Aristóteles en el séptimo de los metafísicos, ya que una sola es la razón de conocer ambos. ¿Por qué, si se da falsedad en el juicio del entendimiento cuando compone o divide, esto no proviene de que en el entendimiento posible haya algo entendido, sino de algo que le falta? Luego el entendimiento posible, en cuanto tal, no precisa de preparación alguna para recibir las especies inteligibles que brotan del entendimiento agente. Los colores, visibles actualmente por la acción de la luz, imprimen ciertamente su imagen en lo diáfano y, por consiguiente, en la vista. Luego, si los fantasmas iluminados por el entendimiento agente no imprimiesen sus especies en el entendimiento posible, sino que únicamente lo dispusieran para recibir, la comparación que establece Aristóteles de los fantasmas al entendimiento posible, como de los colores para con la vista, no tendría objeto. Según esto, los fantasmas no serían esencialmente necesarios para entender y, en consecuencia, tampoco lo sería el sentido, fueran lo sólo accidentalmente, a manera de excitantes y dispositivos del entendimiento posible para recibir. Y esto, que es la opinión de Platón, es contra el proceso formativo del arte y de la ciencia que expone Aristóteles en el primero de los metafísicos, diciendo que. Del sentido nace la memoria, de muchas memorias la experiencia, y de muchas experiencias el concepto universal, que es principio de la ciencia y del arte. Esta suposición de Avicena está en consonancia con lo que dice de la generación de las cosas naturales. Pues dice que los agentes inferiores con sus acciones preparan únicamente la materia para recibir las formas que se insertan en las materias por la acción de la inteligencia agente separada. De donde, fundado en esto, dice que los fantasmas preparan al entendimiento posible, pero las formas inteligibles fluyen de la substancia separada. Del mismo modo, si el entendimiento agente se supone una substancia separada, no parece conveniente que los fantasmas sean dispuestos por la cogitativa para hacerse inteligibles en acto. Pues esto parece estar en conformidad con la opinión de quienes dicen que los agentes inferiores son únicamente disposiciones para la perfección última, pero que la última perfección la da él. Agente separado, lo cual es contra la sentencia de Aristóteles en el séptimo de los metafísicos. Pues no parece que el alma humana tenga que encontrarse más imperfectamente para la operación de entender que las naturalezas inferiores con respecto a sus propias operaciones. En estas naturalezas inferiores, los efectos más nobles son producidos no sólo, por los agentes superiores, sino también por agentes de su mismo género, porque al hombre le engendra el sol y el hombre. Y de este mismo modo vemos en otros animales perfectos que algunos animales viles se engendran exclusivo por la acción del sol, prescindiendo de todo principio activo de su propio género, como se ve en los animales engendrados de la putrefacción. Pero el entender es el efecto nobilísimo que hay en estos inferiores. Luego no basta para ello con un agente remoto, sin contar con un agente próximo. Sin embargo, este argumento no va contra Avicena, porque, según él, todo animal puede ser engendrado sin semen. La intención del efecto manifiesta a la gente. Por eso los animales engendrados de la putrefacción no obedecen a la intención de la naturaleza inferior, sino de la superior, pues sólo son producidos por un agente superior. Por eso Aristóteles, en el séptimo de los metafísicos dice que son hechos. Fortuitamente. Sin embargo, los animales que nacen de semen obedecen a la intención de las naturalezas superior e inferior. El efecto, pues, de abstraer las formas universales de los fantasmas está en nuestra intención y no solamente en la intención del agente remoto. Luego es necesario suponer en nosotros un principio próximo de tal efecto. Y este es el entendimiento agente. Luego no es una substancia separada, sino una potencia de nuestra alma. En la naturaleza de todo lo que se mueve hay un principio para la operación natural del mismo, si esta operación consiste en actuar, tendrá un principio activo, como son las potencias del alma nutritiva en las plantas, mas si esta operación consiste en ser actuado, tendrá un principio pasivo, como son las potencias sensitivas de los animales. Sin embargo, el hombre es el más perfecto de todos los inferiores que se mueven, y su operación propia y natural es el entender, que no se realiza sino mediante cierta pasividad, en cuanto el entendimiento es afectado por el inteligible, y, al mismo tiempo, mediante una acción, en cuanto que el entendimiento convierte lo inteligible en potencia en inteligible en acto. Luego en la naturaleza del hombre es necesario que haya este doble principio propio de operación, a saber, el entendimiento agente y el posible, y que ambos no tengan una existencia separada de la existencia del alma humana. Si el entendimiento agente es una sustancia separada, es evidente que está sobre la naturaleza del hombre. Mas la operación que el hombre ejerce en virtud de una substancia sobrenatural es operación sobrenatural, como hacer milagros, profetizar y otras cosas semejantes que hacen los hombres por dispensación divina. Luego, como el hombre no puede entender si no es por la virtud del entendimiento agente, si este fuera una substancia separada, seguiríase que el entender no sería operación natural del hombre. Y así, el hombre no podría definirse como ser inteligente o racional. Nadie obra sino porque posee intrínsecamente una virtud para ello, por eso dice Aristóteles en el segundo. Sobre el alma que la forma y el acto es por lo que vivirnos y sentimos y esta doble acción, a saber, el entendimiento posible y el entendimiento agente, conviene al hombre, pues el hombre abstrae los inteligibles de los fantasmas y los recibe actualmente en su mente, porque no podríamos obtener conocimiento de estas acciones si no las experimentáramos en nosotros mismos. Luego es necesario que los principios a que se atribuyen estas acciones, o sea, el entendimiento posible y el agente, sean unas potencias intrínsecamente existentes en nosotros. Mas si se dijera que estas acciones se atribuyen al hombre porque ambos entendimientos se unen a nosotros, como dice Averroes, ya se demostró anteriormente que la unión del entendimiento posible con nosotros, si este es una substancia separada, como él la entiende, no basta para que entendamos por él. Otro tanto puede decirse del entendimiento agente. ¿Por qué el entendimiento agente tiene con las especies inteligibles recibidas en el entendimiento posible una relación semejante a la del arte con las formas artificiales que el arte aplica a la materia, como lo demuestra el ejemplo de Aristóteles en el tercero Sobre el alma? Pues las formas artificiales no reciben la acción del arte, sino. únicamente una semejanza formal, de ahí que el sujeto de estas formas no pueda realizar por ellas la acción del artífice. Luego tampoco el hombre, por el hecho de que están en él las especies inteligibles actualizadas por el entendimiento agente, puede realizar la operación del entendimiento agente. Cualquiera que no puede exteriorizar su propia acción si no es movido por un principio extrínseco, mejor que obrar por sí mismo, dícese que es impulsado, a obrar. Por eso, los animales irracionales, más que obrar por sí mismos, obran movidos por un principio extrínseco que les impulsa, por ejemplo, el sentido, movido por el sensible externo, impresiona la fantasía, y así ordenadamente procede con todas las potencias hasta llegar a las motoras. Pero la operación propia del hombre es el entender, cuyo primer principio es el entendimiento agente, que hace las especies inteligibles, por las que en cierto modo es afectado el entendimiento posible, el cual, puesto en acto, mueve la voluntad. Luego, si el entendimiento agente es cierta substancia que está fuera del hombre, toda la operación del hombre dependerá de un principio extrínseco. En consecuencia, no será el hombre quien obra, sino que actuará movido por otro. Y así no será dueño de sus acciones ni merecerá alabanza o vituperio, y perecerá toda la ciencia moral y el trato político, cosa que en modo alguno es conveniente. Luego el entendimiento agente no es una substancia separada del hombre. Capítulo XVI. No es imposible que el entendimiento posible y el agente convengan en la única substancia del alma. Tal vez pudiera parecerle a alguno imposible que una misma substancia, a saber, la de nuestra alma, esté en potencia para todo lo inteligible, cosa perteneciente al entendimiento posible, y que convierta lo inteligible en acto, que es propio del entendimiento agente, pues nadie obra cuando está en potencia, sino cuando está en acto. Pero, si uno considera esto rectamente, no encontrará dificultad ni inconveniente. Pues nada impide que esto con respecto a aquello esté, en cierto sentido, en potencia, y en otro sentido, en acto, por ejemplo, el aire es húmedo en acto y seco en potencia, y la tierra viceversa. Pues esta es la comparación que existe entre el alma intelectiva y los fantasmas, porque el alma intelectiva posee unas veces en acto lo que el fantasma tiene en potencia, y otras está en potencia con respecto a lo que en el fantasma se encuentra en acto. La substancia del alma humana posee la inmaterialidad, y, como consta por lo ya dicho, por eso tiene naturaleza intelectual, pues toda substancia inmaterial es intelectual. Sin embargo esto no le basta para que se asimile a esta o a aquella cosa determinada, requisito necesario para que nuestra alma conozca esta o aquella cosa determinada, porque todo conocimiento es el resultado de la asimilación de lo conocido por el cognoscente. Luego el alma intelectiva permanece en potencia respecto a determinadas semejanzas de las cosas cognoscibles, que son las naturalezas de las cosas sensibles. Y estas determinadas naturalezas de las cosas sensibles son las que en realidad nos presentan los fantasmas. Sin embargo, carecen todavía de inteligibilidad, porque son semejanzas de las cosas sensibles según sus condiciones materiales, es decir, las propiedades individuales, que están aún en los órganos materiales. Por eso no son inteligibles en acto. Y, no obstante, como es posible tomar en este hombre, cuya semejanza representan los fantasmas, la naturaleza universal despojada de todas las condiciones individuales, son ya inteligibles en potencia. Luego tienen la inteligibilidad en potencia, pero una determinada semejanza de las cosas en acto. En el alma intelectiva se da lo contrario, porque en ella hay una potencia activa respecto de los fantasmas, que los hace inteligibles en acto, y se llama entendimiento agente, y hay otra que está en potencia para recibir las semejanzas determinadas de las cosas sensibles, y es el entendimiento posible. Sin embargo, existe una diferencia entre lo que se encuentra en el alma y lo que se encuentra en los agentes naturales. Porque en ellos, uno está en potencia para algo, tal como esto se encuentra en acto en el otro, así, la materia del aire está en potencia para recibir la forma del agua tal como en él. Agua se encuentra dicha forma. Y, por esto, los cuerpos naturales, que tienen materia común, en el orden que obran se afectan respectivamente. Sin embargo, el alma intelectiva no está en potencia para recibir las semejanzas de las cosas que hay en los fantasmas tal como están allí, sino en cuanto tales semejanzas adquieren una forma superior, es decir, cuando son abstraídas de las condiciones individuantes materiales, por lo que se hacen inteligibles en acto. Y por esto la acción del entendimiento agente en el fantasma precede a la recepción del entendimiento posible. Y así la primacía de la acción no se atribuye a los fantasmas, sino al entendimiento agente. Por eso dice Aristóteles que es con respecto al posible lo que el arte a la materia. Tendríamos un ejemplo absolutamente semejante de esto si el ojo, a la vez que es diáfano y susceptivo del color, tuviera tal cantidad de luz que pudiese hacer los colores visibles en acto, como se dice de ciertos animales, que con la luz de sus ojos iluminan suficientemente los objetos, y por eso ven más de noche que de día, pero son débiles de ojos, pues con poca luz se mueven y, sin embargo, con muchas se confunden. Algo parecido pasa con nuestro entendimiento, que respecto de lo clarísimo es como el ojo de la lechuza frente al sol, y así, una luz inteligible pequeña, que nos es con natural, basta para nuestro entender. Ahora, que la luz inteligible con natural a nuestra alma basta para activar el entendimiento agente, lo ve quien considere la necesidad de contar con el entendimiento agente. Porque el alma aparecía en potencia respecto de los inteligibles, como el sentido respecto de los sensibles, y así como no siempre sentimos, tampoco siempre entendemos. Y estos inteligibles que entiende el alma intelectiva humana, dijo Platón que eran inteligibles en sí mismos, es decir, ideas, y por eso no era necesario contar con el entendimiento agente para los inteligibles. Más, si esto fuera verdadero, sería necesario que cuanto más inteligibles son algunas cosas, más las entendiéramos nosotros. Y esto es falso, pues resulta que lo más próximo al sentido es para nosotros lo más inteligible, cuando, considerado en sí, es realmente menos inteligible. ¿De dónde Aristóteles decidió sea establecer que lo inteligible para nosotros no es por sí mismo inteligible, sino que nace de las cosas sensibles? Por esto fue necesario que pusiera una facultad para hacer esto. Y es el entendimiento agente. Luego el entendimiento agente está para hacer los inteligibles proporcionados a nosotros. Esto no excede el alcance de la luz inteligible que nos es con natural. Luego nada impide atribuir la acción del entendimiento agente a la luz de nuestra alma, y sobre todo cuando Aristóteles compara el entendimiento agente a la luz. Capítulo XVI 2. Aristóteles no sentenció que el entendimiento agente es una substancia separada, sino que propiamente es algo del alma. Como no hay muchos que se conforman con la opinión expuesta anteriormente, c76, creyendo que es de Aristóteles, debemos demostrar con sus propias palabras que él no opinó que el entendimiento agente sea una substancia separada. Porque, primeramente, dice que así como en toda naturaleza hay algo que es como la materia en cualquier género y está en potencia respecto a lo que pertenece a dicho género, y, además, hay también como una causa eficiente que hace todo lo relativo al género, en proporción semejante a la que hay entre el arte y su materia, también, pues, es necesario que estas diferencias se encuentren en el alma. Y, en realidad, del mismo modo, o sea, lo que es como la materia en el alma, es el entendimiento posible, en el que se hacen todos los inteligibles. Y el otro, es decir, lo que es como la causa eficiente en el alma, es el entendimiento que hace todo, es decir, que actualiza los inteligibles, o sea, el entendimiento agente que es como un hábito, y no una potencia. ¿En qué sentido dijo hábito?, lo explica al añadir que es como la luz, a la manera como la luz hace de los colores en potencia colores en acto, a saber, en cuanto les da visibilidad actual, y esta función respecto de los inteligibles se atribuye al entendimiento agente. De esto se deduce claramente que el entendimiento agente no es una substancia separada, sino propiamente algo del alma, porque dice expresamente que el entendimiento posible y el agente son. Diferencias del alma y que están en el alma. Ninguna de estas cosas es substancia separada. La razón de ello la evidencia lo siguiente, en toda naturaleza, dotada de potencia y acto, hay un elemento que es como la materia y está en potencia para todo lo que pertenece a su respectivo género, y hay otro elemento que es como el agente, que reduce la potencia al acto, así como, en las cosas artificiales hay arte y materia. El alma intelectiva es una naturaleza dotada de potencia y acto, pues unas veces es inteligente en acto y otras en potencia. Luego en la naturaleza del alma intelectiva hay algo que es como la materia y está en potencia para todos los inteligibles, y se llama. Entendimiento posible, y hay algo que es como la causa eficiente, que todo lo actualiza, y se llama entendimiento agente. Luego ambos entendimientos están, según la demostración de Aristóteles, en la naturaleza del alma, y en cuanto al ser no son algo separado del cuerpo, cuyo acto es el alma. Aristóteles dice que el entendimiento agente es como un hábito, que es luz. El hábito no significa una cosa con existencia independiente, sino que implica dependencia de alguien. Luego el entendimiento agente no es una substancia que existe separadamente, sino que es algo del alma humana. No hay que entender la palabra de Aristóteles de tal manera que hábito signifique el efecto del entendimiento agente, en este sentido, el agente hace que el hombre entienda todo, lo que equivale a un hábito. Porque la definición de hábito, como dice el comentador Averroes en el mismo lugar, es ésta, quien tiene el hábito entiende por él lo que en absoluto le pertenece y cuando quiere, sin que precise de algo extrínseco. Luego expresamente compara el hábito, no al hecho tal, sino el entendimiento que hace todo. Ni tampoco debe entenderse que el entendimiento agente sea un hábito en el sentido de hábito de la segunda especie de cualidades, por cuyo motivo dijeron algunos que el entendimiento agente es el hábito de los principios. Pues el hábito de los principios procede de las cosas sensibles, como lo prueba Aristóteles en el segundo de los posteriores, y así debe ser efecto del entendimiento agente, cuya función es convertir los fantasmas de inteligibles en potencia en inteligibles en acto. Sino que toma la palabra hábito como opuesta a privación y potencia, así, toda forma y todo acto pueden llamarse hábito. Y este es el verdadero sentido, porque dice que el entendimiento agente es hábito. A la manera que la luz es hábito. Después añade que este entendimiento, es decir, el agente, es separado y sin mezcla, e impasible, y substancia que existe en acto. De estas cuatro cosas que atribuye al entendimiento agente, las dos primeras las atribuyó también expresamente al entendimiento posible, o sea, que es separado y sin mezcunoa. Sin embargo, la tercera, a saber, que es impasible. La sometió a distinción, porque, en primer lugar, manifestó que no es paase y aval como el sentido, y después declaró que, tomando la pasividad en su acción común, es paase y aval, puesto que está en potencia con respecto a los inteligibles. Pero le negó la cuarta en absoluto al entendimiento posible, diciendo que estaba en potencia para los inteligibles y que ninguno de estos está en acto antes de entender. De este modo, pues, el entendimiento posible conviene con el agente en las dos primeras cosas, en la tercera, parcialmente, y con respecto a la cuarta, se diferencia totalmente el agente del posible. Y estas cuatro condiciones de la gente las prueba con una sola razón, añadiendo, porque siempre el agente es más noble que el paciente y el principio, es decir, el activo, más que la materia. Y antes había dicho que el entendimiento agente es como la causa eficiente, y el posible como la materia. Y por este medio prueba las dos primeras condiciones de esta manera, el agente es más noble que el paciente y la materia. Sí, pues, el posible, que es como paciente y materia, es separado y sin mezcla, como ya se probó, c62, mucho más lo será, el agente. Y las otras dos por este otro medio, el agente es más noble que el paciente y la materia, porque es con respecto al posible lo que el agente y existente en acto es para el paciente y existente en potencia. El entendimiento posible es en cierto sentido paciente y ente en potencia. Luego el entendimiento agente es agente y no paciente, y ente. En acto. Luego se ve que ni con estas palabras de Aristóteles hay fundamento para afirmar que el entendimiento agente sea una sustancia separada, sino que se llama separado en el mismo sentido que se dijo del posible, o sea, porque no tiene órgano. Y si dice que es substancia actualmente existente, esto no es obstáculo para que la substancia del alma esté en potencia, como ya se demostró, c77. Añade después, la ciencia en acto se identifica con la cosa sabida en acto. Y dice el comentador que aquí está, la diferencia entre el entendimiento agente y el posible, porque en el entendimiento agente el inteligente y lo entendido son lo mismo, pero no así en el posible. Esto es, indudablemente, contra la intención de Aristóteles. Porque anteriormente, hablando del entendimiento posible, le aplicó estas mismas palabras, el inteligible es lo mismo que los inteligibles, porque en las cosas inmateriales el entendimiento y lo entendido se identifican, y, por tanto, la ciencia especulativa y lo especulado son la misma cosa. Pues quiere demostrar con claridad, partiendo de que el entendimiento posible, en cuanto es inteligente en acto, se identifica con lo entendido, que el entendimiento posible es entendido como los otros inteligibles. Y poco antes había dicho que el entendimiento posible es en cierto sentido los inteligibles en potencia, pero en modo alguno está en acto antes de entender. Con lo que da a entender expresamente que, cuando entiende en acto, se identifica con los inteligibles. Y no hay que admirarse de que diga esto del entendimiento posible, pues esto mismo dijo antes al hablar del sentido y de la especie sensible considerados en acto. Pues el sentido se actualiza por la especie sensible en acto, e igualmente el entendimiento posible se actualiza por la especie inteligible en acto, y por este motivo el entendimiento en acto llamase el inteligible en acto. Luego debemos decir que, después de lo establecido por Aristóteles sobre el entendimiento posible y el agente, se impone ahora establecer sobre el entendimiento en acto lo siguiente, que la ciencia en acto se identifica con la cosa sabida en acto. Después dice, mas si, estando en potencia en un sujeto determinado, tiene prioridad temporal, sin embargo, tomado absolutamente, no tiene tal prioridad. Y de esta distinción de potencia y acto se vale en muchos lugares, diciendo que el acto es por naturaleza anterior a la potencia, sin embargo, considerado temporalmente en un mismo sujeto que pasa de la potencia al acto, la potencia es anterior al acto, ahora, en sentido absoluto, la potencia no es temporalmente anterior al acto, porque ella no pasa a acto si no es por este. Dice, pues, que el entendimiento que está en potencia, o sea, el posible, es anterior temporalmente al entendimiento en acto. Y, digo, esto, tratándose del mismo sujeto. Pero no absolutamente, o sea, universalmente tomado, porque el entendimiento posible es reducido en acto por el entendimiento agente, que es acto, como dijo, y nuevamente por otro entendimiento posible puesto en acto, por esto dijo en el tercero de los físicos que cualquier individuo, antes de aprender, precisa de un maestro para pasar de la potencia al acto. Por lo tanto, con estas palabras demuestra la relación del entendimiento posible, cuando está en potencia, al entendimiento en acto. Después dice, pero, en realidad, unas veces entiende y otras no. Con esto manifiesta la diferencia entre el entendimiento en acto y el posible. Porque antes dijo que el entendimiento posible no entiende siempre, pues unas veces no entiende, cuando está en potencia para los inteligibles, y otras entiende, cuando se identifica con los inteligibles en acto. El entendimiento está en acto cuando es una misma cosa con los inteligibles, como ya se dijo. Luego no le compete entender unas veces y otras no. Después añade, y solamente separado el que en realidad lo es. Esto no se refiere exclusivamente a la gente, pues no solo él es separado, ya que lo mismo dijo del entendimiento posible, él tampoco puede referirse solamente al posible, pues otro tanto dijo de la gente. Luego, en conclusión, se refiere al que comprende los dos, es decir, al entendimiento en acto, del cual hablaba, porque en nuestra alma solo está separado lo que prescinde de órgano, y es el entendimiento en acto, o sea, aquella parte del alma mediante la cual entendemos en acto, y que comprende el posible y el agente. Y por eso añade que del alma solamente esto es lo inmortal y perpetuo, como independiente del cuerpo, porque está separado del mismo. Capítulo 6. El alma humana no se corrompe al corromperse el cuerpo. Partiendo de lo dicho, puede demostrarse claramente que el alma humana no se corrompe al corromperse el cuerpo. Se probó anteriormente, c55, que toda substancia intelectual es incorruptible. El alma humana es una substancia intelectual, como se dijo, c56 ss. Luego el alma humana debe ser incorruptible. Ninguna cosa se corrompe por lo que constituye su perfección, porque los tránsitos a la perfección y a la corrupción son contrarios entre sí. La perfección del alma humana consiste precisamente en cierta abstracción del cuerpo. Pues el alma se perfecciona con la ciencia y la virtud. Según la ciencia, tanto más se perfecciona cuanto más inmateriales son las cosas que considera. Según la virtud, la perfección del hombre consiste en no seguir las pasiones del cuerpo y entemplarlas y dominarlas en conformidad con la razón. Luego la corrupción del alma no consiste en su separación del cuerpo. Pero si se dijera que la perfección del alma consiste en su separación del cuerpo en cuanto al obrar, y la corrupción en su separación en cuanto al ser, no se objeta debidamente. ¿Por qué la operación demuestra la substancia y el ser de quien obra pues cada cual obra en cuanto es ser, y la operación propia de una cosa es secuela de su propia naturaleza? Luego no se perfecciona la operación de una cosa sin perfeccionarse al mismo tiempo su substancia. Luego si el alma se perfecciona, en cuanto al obrar, abandonando al cuerpo, su incorporea substancia no dejará de ser porque se separe del cuerpo. El perfectivo propio del hombre, en cuanto al alma es algo incorruptible. Pues la operación propia del hombre, en cuanto hombre, es el entender, y por ella se diferencia de los brutos, de las partes y de primeros seres inanimados. El entender versa precisamente sobre lo universal y lo incorruptible, en cuanto tales, y las perfecciones deben estar proporcionadas a sus perfectables. Luego el alma humana es incorruptible. Es imposible que un deseo natural sea en vano. El hombre naturalmente desea permanecer perpetuamente. Prueba de ello es que el ser es apetecido por todos, pero el hombre, gracias al entendimiento, apetece el ser no sólo como presente, cual los animales brutos, sino en absoluto. Luego el hombre alcanza la perpetuidad por el alma, mediante la cual aprehende el ser en absoluto y perdurablemente. Lo que es recibido en otro se ajusta a modo de ser de su recipiente. Las formas de las cosas se reciben en el entendimiento posible como inteligibles en acto. Y son inteligible en acto porque son materiales, universales y, en consecuencia, incorruptibles. Luego el entendimiento posible es incorruptible. Y ya se probó, cc 59 y 61, que el entendimiento posible es parte del alma. Luego el alma humana es incorruptible. El ser inteligible es más perdurable que el ser sensible. Sí, pues, lo que en las cosas sensible hace las veces de primer recipiente es incorruptible substancialmente, a saber, la materia prima, con mayor razón lo será el entendimiento posible, que es el recipiente de las formas inteligibles. Luego el alma humana, de la que es parte el entendimiento posible, es incorruptible. El que hace es más noble que lo hecho, como dice también Aristóteles. El entendimiento agente. Hace los inteligibles en acto, como consta por lo dicho, c 76. Luego, como los inteligibles en acto, en cuanto tales, son incorruptibles, con mayor razón será incorruptible el entendimiento agente. Luego también el alma humana, cuya luz es el entendimiento agente, como consta por lo ya dicho. Ninguna forma se corrompe si no eso por la acción de su contrario, o por la corrupción de su sujeto, o por defecto de su causa, así, por la acción de su contrario, el calor desaparece con el frío. Por la corrupción de su sujeto, destruido el ojo, desaparece la potencia visual, por defecto de su causa, como cuando el aire pierde la luminosidad al desaparecer el sol. Pero el alma humana no puede corromperse por la acción de su contrario, porque no lo tiene, pues por el entendimiento posible es a la vez conocedora y receptiva de todos los contrarios. Igualmente, tampoco por la corrupción de su sujeto, pues ya queda dicho, c 68, que el alma humana es una forma que no depende del cuerpo en cuanto al ser. Y, de igual modo, tampoco por la corrupción de su causa, pues no puede tener otra causa que la eterna, como se demostrará después. Luego de ninguna manera puede corromperse el alma humana. Si el alma humana se corrompe por la corrupción corporal, su ser deberá debilitarse cuando el cuerpo se debilita. Sin embargo, si alguna potencia del alma se debilita a consecuencia de la debilidad del cuerpo, lo es sólo accidentalmente, a saber, porque dicha potencia necesita de órgano corporeo, así, la vista se debilita accidentalmente por debilidad de su órgano. Más, si a la potencia le afectara esencialmente tal debilidad, nunca se recobraría aunque se restaurase el órgano, pues vemos que, cuántas veces se debilita la vista, si se repara el órgano, inmediatamente se recobra. Por eso dice Aristóteles en el primero sobre el alma que, si el viejo recibiera el ojo del joven, vería en realidad como un joven. Luego como el entendimiento es una potencia del alma que no precisa de órgano, como ya se demostró, cc 68 y 69, no se debilita ni esencial ni accidentalmente, ni por vejez o cualquier otra debilidad corporal. Sin embargo, si el entendimiento se siente afectado al obrar por la fatiga o por otro impedimento ocasionado por enfermedad corporal, esto no le sucede por propia debilidad, sino por la debilidad de aquellas potencias de que se sirve el entendimiento, tales como la imaginación, la memoria y la cogitativa. Luego se ve que el entendimiento es incorruptible. Por consiguiente, también lo es el alma humana, pues es una substancia intelectual. Y también puede demostrarse invocando la autoridad de Aristóteles, pues dice en el primero sobre el alma que el entendimiento parece ser una substancia, y que no se corrompe. Y que esto no debe entenderse de una substancia separada, que fuese el entendimiento posible o el agente, consta por lo precedente, cc 61, 78. También se manifiesta con las palabras propias de Aristóteles en el decimoprimero de los metafísicos, donde dice, hablando contra Platón, que las causas que mueven son preexistentes, pero las causas formales existen simultáneamente con aquellos de quienes son causas, así cuando el hombre es sanado, entonces recibe la salud, y no antes, contra esto dijo Platón que las formas de las cosas son preexistentes. Y, dicho esto, añade después, si, pues, algo permanece después, hay que averiguarlo. Porque en algunos seres no hay dificultad, por ejemplo, si se trata de un alma determinada, no de cualquiera, sino de la intelectual. Y esto demuestra que, como habla de formas, quiere que el entendimiento, que es la forma del hombre, permanezca después de la materia, o sea, desaparecido el cuerpo. Y, además, por las palabras citadas de Aristóteles se ve que, considerando al alma como forma, no dice que no sea subsistente y, por tanto, caraptaval, como supuso Gregorio Niseno, porque precisamente excluye al alma intelectiva de todas las otras formas, diciendo que ella permanece después del cuerpo y es una substancia. Todo lo dicho está de acuerdo con el sentir de la fe católica. Porque en el libro de los dogmas eclesiásticos se dice, creemos que únicamente el hombre tiene alma substancial que, separada del cuerpo, vive y conserva sus sentidos y potencias plenamente, y no muere con el cuerpo, como asegura el árabe, ni después de un pequeño intervalo, como dijo Zenón, porque vive substancialmente. Y con esto queda excluido el error de los impíos, en cuyo nombre dice Salomón, Sap 2,2 Hemos salido de la nada y después de esto seremos como si nunca hubiéramos sido, y en su nombre también dice, 3,191 Es la muerte de los hombres y de los jumento use igual la condición de ambos. Como muere el hombre, así mueren ellos. Todos espiran de la misma manera, y en nada supera el hombre al jumento. Y que esto lo dice, no en su nombre, sino en el de los impíos, se ve por lo que añade al fin del libro, como determinando, 12,7 hasta que el polvo vuelva a la tierra. ¿De dónde vino, y el espíritu vuelva a aquel que lo dio? Son numerosísimos los pasajes de la Sagrada Escritura que testifican la inmortalidad del alma. Capítulos LXXXILXXI. Razones para probar que el alma se corrompe al corromperse el cuerpo y refutación de las mismas. Parece que podría probarse con algunas razones que las almas humanas no pueden permanecer al desaparecer los cuerpos. ¿Por qué si las almas humanas se multiplican al multiplicarse los cuerpos, como se demostró, c75, destruidos, pues, los cuerpos, las almas no podrían permanecer multiplicadas? Luego hay que optar por uno de estos dos extremos, o que el alma deja de ser en absoluto o que sólo queda un alma. Cosa está en conformidad con la opinión de quienes suponen que sólo es incorruptible lo que es uno en todos los hombres, ya sea esto el entendimiento agente solamente, como dice Alejandro, o el entendimiento agente y el posible, como dice Averroes. La razón formal es causa de la diversidad específica. Pero, si permanecen muchas almas después de corromperse los cuerpos, tendrán que ser diversas, pues así como es igual lo que es uno substancialmente, así también son diversos los que son muchos substancialmente. Pero en las almas que permanecieren después del cuerpo no puede haber otra diversidad. que la formal, porque no están compuestas de materia y forma, como se probó, cc 50 a 51, al hablar de la substancia intelectual. Luego concluyese que son diversas específicamente. Mas, por la corrupción del cuerpo, las almas no cambian de especie, porque todo lo que pasa de una especie a otra se corrompe. De esto, pues, se deduce que antes de separarse del cuerpo ya eran diversas específicamente, porque los compuestos reciben la especie de su forma. Luego las almas individuales eran diversas específicamente. Esto no es admisible. Por tanto, es imposible que las almas humanas permanezcan multiplicadas después de abandonar los cuerpos. Parece totalmente imposible, según los que suponen que el mundo es eterno, suponer que las almas humanas permanezcan multiplicadas después de la muerte del cuerpo. Porque, si el mundo es eterno, también lo es el movimiento. Luego la generación es eterna. Y si la generación es eterna, antes que nosotros murieron infinitos hombres. Luego si las almas de los muertos permanecen multiplicadas, será necesario decir que actualmente hay infinitas almas de hombres que ya murieron. Esto es imposible, porque el infinito en acto no se da en la naturaleza. Luego, en conclusión, si el mundo es eterno, las almas no pueden permanecer multiplicadas después de la muerte. Lo que le adviene al ser y de él se separa, prescindiendo de su corrupción, le adviene accidentalmente, esta es la definición de accidente. Luego, si el alma no se corrompe con la separación del cuerpo, síguese que su unión con el cuerpo es accidental, y el hombre es un ser accidental, compuesto de alma y cuerpo. Y, además, síguese también que no hay tal especie humana, porque con uniones accidentales no puede formarse una especie, por ejemplo, hombre blanco no es una especie. Es imposible que haya una substancia que carezca de operación. Más todas las operaciones del alma terminan con el cuerpo. Esto se ve por inducción, pues las potencias del alma nutritiva obran mediante cualidades corpóreas e instrumento corpóreo, y en el cuerpo, que por el alma se perfecciona, y que nutre y aumenta, del que se extrae el semen para la generación. Y también las operaciones de todas las potencias que pertenecen al alma sensitiva se realizan mediante órganos corporales, pues algunas de ellas se efectúan mediante algún cambio corporal, como son las llamadas pasiones del alma, tales como el amor, el gozo y otras semejantes. Mas el entender, aunque no es una operación ejercida mediante un órgano corpóreo, sin embargo tiene por objeto los fantasmas, que están relacionados con el entender cómo los colores lo están con la vista, y así como la vista no puede ejercerse sin el color, así también el alma intelectiva no puede entender sin fantasmas. Necesita también el alma para entender de algunas potencias que preparen los fantasmas para que sean inteligibles en acto, a saber, la potencia cogitativa y la memorativa, acerca de las cuales consta que, como son actos de algunos órganos corporales, por los que obran, no pueden permanecer después de desaparecido el cuerpo. Por eso dice Aristóteles que nunca entiende el alma sin fantasma y que nada entiende sin el entendimiento pasivo, que llama potencia cogitativa, la cual es caraptaval. Y por esto dice en el primero sobre el alma que el entender del hombre se corrompe cuando hay corrupción interior, es decir, del fantasma o del entendimiento pasivo. Y en el tercero sobre el alma dice que después de la muerte no nos recordaremos de lo que sabíamos en vida. Así, pues, se ve que después de la muerte ninguna operación del alma permanece. Ni tampoco su substancia, porque ninguna substancia puede estar sin su operación. 81, vamos a intentar la refutación de estas razones, cuyas conclusiones son falsas, como se demostró en el capítulo anterior. Y en primer lugar hay que saber que las cosas que están necesariamente adaptadas y proporcionadas entre sí reciben simultáneamente la unidad o la multiplicación, cada cual de su correspondiente causa. Luego si el ser de una depende del ser de la otra, la unidad o la multiplicación dependerán del mismo, por el contrario, de una causa extrínseca. Ahora bien, la forma y la materia deben estar siempre proporcionadas entre sí y como naturalmente adaptadas, porque el acto propio en su propia materia tiene lugar. ¿De dónde la materia y la forma deberán mutuamente conseguir la multiplicación o unidad? Luego, si el ser de la forma depende de la materia, su multiplicación dependerá de la materia, y también su unidad. Si no depende, entonces será ciertamente necesario multiplicar la forma multiplicando la materia, o sea, simultáneamente y guardando su proporción, pero no de modo que la unidad o multiplicación de la forma dependa de la materia. Se demostró ya, c68, que el alma humana es una forma independiente de la materia en cuanto al ser. De esto se sigue que, si bien las almas se multiplican en realidad multiplicándose los cuerpos, no obstante, la multiplicación de los cuerpos no es causa de la multiplicación de las almas. Y, por tanto, no es necesario que, destruidos los cuerpos, cese la pluralidad de almas, como concluía la primera razón. Teniendo esto en cuenta, fácilmente se responde a la segunda razón. Porque no es cualquier diversidad de formas la que da origen a la diversidad específica, sino sólo aquella que es según los principios formales o según una diversa razón formal, consta, por ejemplo, que una es la esencia de la forma de este fuego y otra la de aquel, y, sin embargo, específicamente son el mismo fuego y la misma forma. Luego la multitud de almas separadas de los cuerpos es diversa según la diversidad substancial de las formas, porque una es la substancia de esta alma y otra la de aquella, y, sin embargo, tal diversidad no procede de las diversidades de los principios esenciales del alma ni de su diversa razón formal, sino que obedece a la diversidad de adaptación de las almas a los cuerpos, porque esta alma está adaptada a este cuerpo, y la otra a aquel, y aquella al otro, y así todas las demás. Y esta clase de adaptaciones permanecen en las almas al desaparecer los cuerpos, como también permanecen sus propias substancias, porque son independientes de los cuerpos en cuanto al ser. Porque las almas son formas substanciales de los cuerpos, de lo contrario, uniríanse sólo accidentalmente al cuerpo, y así del alma y el cuerpo no resultaría una unión substancial, sino sólo accidental. Además, en cuanto que son formas, deben de estar proporcionadas a los cuerpos. Por donde se ve que tales diversas proporciones permanecen en las almas separadas y, en consecuencia, permanece la pluralidad. Con ocasión de la tercera razón aducida, suponiendo algunos que el mundo era eterno, cayeron en diversas opiniones extraviadas. Pues algunos, acatando en absoluto la conclusión, dijeron que las almas mueren con los cuerpos. Otros dijeron que de todas las almas permanece algo separado, que les es común, el entendimiento agente, según algunos, o este y el posible, según otros. Otros supusieron que las almas permanecían en su pluralidad después de abandonar los cuerpos, pero, para no verse obligados a admitir las almas en número infinito, dijeron que se unirían a diversos cuerpos después de un tiempo determinado. Y esta fue la opinión de los discípulos de Platón, de la que hablaremos después, c83. Otros, para evitar todo lo anterior, dijeron que no hay inconveniente para que existan actualmente infinitas almas, porque el ser infinito enactó en aquellos que no guardan orden entre sí es ser infinito accidentalmente, y no tuvieron inconveniente en admitirlo. Esta opinión es de Avicena y de Algacel. No podemos saber, expresamente qué opinión tuvo Aristóteles acerca de esto, aunque admite expresamente la eternidad del mundo. Sin embargo, la última de las opiniones expuestas está de acuerdo con sus principios. Pues en el tercero de los físicos y en el primero sobre el cielo y el mundo prueba únicamente que el infinito enactó no existe en los cuerpos naturales, pero nada dice con relación a las substancias inmateriales. Y esto no crea ciertamente ninguna dificultad a quienes, negando la eternidad del mundo, profesan la fe católica. Ni tampoco es necesario que, si el alma permanece después de la destrucción del cuerpo, que estuviera unida a él accidentalmente, como resolvía la cuarta razón. Pues tal se define el accidente, lo que puede estar o no en el sujeto compuesto de materia y forma, prescindiendo de su corrupción. Si esto se refiere a los principios del sujeto compuesto, no es verdadero, porque consta que la materia prima es ingénita e incorruptible, como dice Aristóteles en el primero de los físicos. Por lo tanto, al desaparecer la forma, ella permanece en su esencia. Y, sin embargo, su unión con la forma no era accidental, sino esencial, pues ambas formaban un solo ser. Pues de esta manera se une el alma al cuerpo, como ya se demostró, c. 68. Luego, aunque permanezca después del cuerpo, únese substancialmente a él, y no accidentalmente. Ahora bien, si la materia prima no permanece en acto después de la desaparición de su forma, de no ser actuada por otra forma, y el alma humana, no obstante, permanece en su propio acto, esto obedece a que el alma humana es forma y acto, mientras que la materia prima es un ser potencial. Lo propuesto en la quinta razón, al decir que ninguna operación puede permanecer en el alma si está separada del cuerpo, es falso, pues permanecen todas las operaciones que no se ejercitan mediante los órganos. Tales son el entender y el querer. No obstante, las que se ejecutan por órganos corpóreos, como son las operaciones de las potencias nutritivas y sensitivas, éstas no permanecen. Además, debe saberse que el alma no entiende del mismo modo cuando está separada del cuerpo que cuando está unida, pues tiene diverso modo de ser. ¿Por qué cada cual obra en consonancia con su ser? En realidad, aunque el ser del alma no dependa en absoluto del cuerpo, sin embargo, cuando ambos están unidos, el cuerpo sírvele de envoltura y es su propio sujeto recipiente. De ahí que su propia operación, que es el entender, aunque no depende del cuerpo, pues prescinde de órgano corpóreo, tiene, no obstante, su objeto en el cuerpo, o sea, el fantasma. Por eso, mientras el alma está en el cuerpo, no puede entender sin fantasma, como tampoco recordar si no es por las potencias cogitativa y memorativa, en las cuales se preparan los fantasmas, como consta por lo ya dicho. Y por eso esta manera de entender y la similar de recordar, destruido el cuerpo, desaparecen. Pero el ser del alma separada excluye el cuerpo. Luego tampoco su operación, que es el entender, se ejercerá en atención a los objetos existentes en los órganos corpóreos, que son los fantasmas, por el contrario, entenderá por sí misma, a la manera de las substancias que en su ser son absolutamente separadas de los cuerpos, de las cuales hablaremos luego. Y de éstas, pues son superiores, podrá recibir con abundancia cierta influencia para conocer más perfectamente. Un ejemplo de esto se ve en los jóvenes, pues el alma, cuando deja de ocuparse del propio cuerpo, se convierte en más hábil para entenderlo más alto, por esto, la virtud de la templanza, que distrae al alma de las delectaciones corporales, convierte principalmente a los hombres en más aptos para entender, otro ejemplo, también los hombres al dormir, no usando de los sentidos, si no están impedidos por perturbación alguna a causa de los humores o flatous, perciben, bajo la influencia de agentes superiores, ciertas cosas futuras que exceden el alcance de la razón humana. Y este fenómeno se da sobre todo en los que sufren síncopes y éxtasis, cuanto mayor es el alejamiento de los sentidos corporales. Y esto no sucede sin razón. ¿Por qué, como el alma humana está situada en el confín de los cuerpos y de las substancias incorpóreas, como existentes en el horizonte de la eternidad y del tiempo, apartándose de lo ínfimo se acerca a lo supremo? Por esto, cuando está totalmente separada del cuerpo, se asemejará perfectamente a las substancias separadas en el modo de entender y con abundancia recibirá su influencia. Así, pues, aunque nuestro entender en el presente estado de vida, corrompido el cuerpo, se corrompa, no obstante será reemplazado por otro más alto modo de entender. Pero como el recordar es un acto ejecutado por un órgano corpóreo, como lo prueba Aristóteles en el libro sobre la memoria y la reminiscencia, no podrá perdurar en el alma tras la desaparición del cuerpo, a no ser que recordar equivalga equivocamente a conocimiento de aquello que uno conoció antes, y este conocimiento de lo que en vida conoció necesariamente ha de estar en el alma separada, porque las especies inteligibles se reciben en el entendimiento posible indeleblemente. Como ya se dijo, c74. Acerca de las otras operaciones del alma, como amar, gozar y otras semejantes, hay que precaverse de una posible equivocación. Pues unas veces se toman como pasiones del alma, y entonces son actos del apetito sensitivo, concupiscible o irascible, acompañados de un cambio corporal. De esta manera no pueden permanecer en el alma después de la muerte, como lo prueba Aristóteles en el libro sobre el alma. Mas otras veces se toman como simples actos de la voluntad, carentes de pasión. Por eso dice Aristóteles, en el séptimo de los éticos que Dios goza de una simple operación, y en el décimo, que en la contemplación de la sabiduría hay un goce admirable, y en el octavo distingue. El amor de amistad del amor pasional. Y como la voluntad es una potencia que prescinde de órgano, igual que el entendimiento, es indudable, pues, que tales cosas, como son actos de la voluntad, permanecerán en el alma separada. De esta manera, atendiendo a las razones expuestas, no puede sacarse la conclusión de que el alma humana es mortal. Capítulo Xxi. Las almas de los animales brutos no son inmortales. Todo lo dicho demuestra evidentemente que las almas de los brutos no son inmortales. Ya se declaró, cc 66 a 67, que ninguna operación de la parte sensitiva puede realizarse sin el cuerpo. En las almas de los brutos no puede hallarse operación alguna superior a las operaciones de la parte sensitiva, porque ni entienden ni razonan. Lo evidencia el hecho de que todos los animales de una misma especie obran del mismo modo, como movidos por la naturaleza y sin valerse de artificios, Así, toda golondrina hace un nido igual, y toda araña, igual tela. Luego ninguna operación del alma de los brutos puede realizarse sin el cuerpo. Y como toda substancia tiene su propia operación, el alma del bruto no podrá estar sin el cuerpo. Luego, pereciendo el cuerpo, también perece ella. Toda forma separada de la materia es entendida en acto, pues de este modo hace el entendimiento a gente las especies inteligibles en acto, es decir, cuando las abstrae de la materia, como consta por lo dicho, capítulo 77. Si, pues, el alma del bruto permanece, corrompido el cuerpo, será una forma separada de la materia. Y, en consecuencia, una forma entendida en acto, como en los seres separados de la materia el inteligente y lo entendido son una misma cosa, como dice Aristóteles en el tercero sobre el alma, por consiguiente, el alma del bruto, si después del cuerpo permanece, será intelectual, que es cosa imposible. En cualquier cosa capacitada para alcanzar cierta perfección se encuentra el apetito natural de dicha perfección, pues el bien es lo que todos apetecen, pero en este sentido, que cada cual apetece su propio bien. En los brutos no existe apetito alguno del ser perpetuo, salvo el de la perpetuidad de la especie, dado que se encuentra en ellos el apetito procreador que perpetúa la especie, y no sólo en ellos sino incluso en las plantas y en los seres inanimados, aunque en estos últimos sin la característica de apetito animal tal, que es el apetito derivado de la aprehensión. Y como el alma sensitiva sólo aprehende lo concreto y presente, es imposible que apetezca el ser perpetuo, ni siquiera con apetito animal. Luego el alma del bruto no es capaz del ser perpetuo. Como las delectaciones perfeccionan las operaciones, según consta en el décimo de los éticos de Aristóteles, la operación de cualquier cosa se ordena como al fin a aquello en que su delectación se concreta. Las delectaciones de los animales brutos se ordenan todas a la conservación del cuerpo. Pues no se deleitan con los sonidos ni con los olores y miradas sino en cuanto son indicios de los alimentos y de la sensualidad, objetivos exclusivos de todos sus deseos. Luego su operación está ordenada, como al fin, a la conservación del ser corporal. Luego fuera de éste no hay en ellos otro ser. La doctrina de la fe católica está en conformidad con esta sentencia. Dícese en el Génesis, c9, del alma del bruto, su alma está en la sangre, como si dijera, su ser depende de la permanencia de la sangre. Y en el libro de los dogmas eclesiásticos, decimos que solamente el hombre tiene alma substancial, o sea, que vive por sí, mas las almas de los brutos perecen con sus cuerpos. Aristóteles también, en el segundo sobre el alma, dice que la parte intelectiva del alma se diferencia de las otras como lo incorruptible de lo corruptible. Con esto se excluye la opinión de Platón, quien dijo que las almas de los brutos son inmortales. Sin embargo, parece que pudiera probarse que las almas de los brutos son inmortales. Quien puede obrar por sí e independientemente es por sí subsistente. Es así que en los brutos hay una operación del alma sensitiva que en su ejecución no precisa del cuerpo, cuál es el mover, porque el que mueve está compuesto de estas dos cosas, el motor y lo movido, y como el cuerpo es movido por el alma, el alma será el motor. Luego es por sí subsistente. Por tanto, aunque el cuerpo se corrompa, no podrá corromperse accidentalmente, pues sólo se corrompen accidentalmente los que no son subsistentes. Y substancialmente no puede corromperse, porque no tiene contrarios ni de ellos se compone. Luego dedúcese que es absolutamente incorruptible. A esto parecía reducirse el argumento con que Platón probaba que toda alma es inmortal, porque. El alma se mueve a sí misma, y todo lo que se mueve a sí mismo debe ser inmortal. Pues el cuerpo no muere mientras no se separa aquello que le mueve, y nadie puede separarse de sí mismo. ¿De dónde se sigue, según él, que lo que se mueve a sí mismo no puede morir? Y así resolvía que toda alma motora, incluso la de los brutos, era inmortal. Y este es el enlace natural de esta razón con la primera, porque como, según Platón, nada se mueve si no es movido, lo que se mueve a sí mismo es motor en sí, y por esto tiene una operación propia. Y no sólo para moverse, sino también para sentir atribuía Platón al alma sensitiva una operación propia. Porque decía que sentir es cierto movimiento del alma que siente, y ella, movida de este modo, movía al cuerpo para sentir. Por esto, al definir el sentido, decía que es un movimiento del alma a través del cuerpo. Es evidente que estas cosas que hemos dicho son falsas. Porque sentir, más que mover, es ser movido, pues, por la potencia que siente, siente actualmente el animal los sensibles que alteran sus sentidos. Mas no puede decir que el sentido es afectado por el sensible de igual manera que el entendimiento es afectado por el inteligible, sacando de esto que sentir pudiera ser una operación del alma sin instrumento corpóreo, como lo es el entender, porque el entendimiento aprehende las cosas hecha ya la abstracción de la materia y de las condiciones materiales, que son principios de individuación, pero el sentido, no. Lo que manifiesta esta razón, porque el sentido versa sobre cosas particulares, más el entendimiento sobre universales. Por donde se ve que los sentidos son afectados por las cosas tal cual éstas se encuentran en la materia, el entendimiento, sin embargo, en cuanto están abstraídas. Luego el entendimiento puede ser afectado sin materia corporal, no así el sentido. Los sentidos diversos son recipientes de diversos sensibles, la vista, de los colores, y el oído, de los sonidos. Y esta diversidad obedece claramente a la diversa disposición de los órganos, porque el órgano de la vista debe estar en potencia para recibir todos los colores, y el órgano del oído, para todos los sonidos. Pero, si la recepción se hiciese sin órgano corpóreo, una sola potencia sería el recipiente de todos los sensibles, porque la potencia inmaterial está de sí igualmente dispuesta para recibir todas las cualidades. Por eso, el entender, como no precisa de órgano corpóreo, conoce todo lo sensible. Luego el sentir no se realiza sin órgano corpóreo. El sentido se estraga por los sensibles excesivos, más el entendimiento no, porque el que entiende. Lo más inteligible, no menos, sino mejor, podrá especular lo demás. Luego no afecta del mismo modo el sensible al sentido que el inteligible al entendimiento. Porque el entendimiento es afectado sin mediar órgano corporal, más el sentido lo es a través de un órgano corpóreo, desapareciendo su recíproca armonía a causa de sensibles excesivos. A juzgar por las apariencias de los cuerpos, parece cierto lo que dijo Platón, que el alma se mueve a sí misma. Pues ningún cuerpo se mueve, al parecer, si no es movido. De esto dedujo Platón que todo lo que se mueve es movido. Y como no vale llegar hasta el infinito para explicar que lo movido se mueve por otro, estableció en cada orden un primer motor que a sí mismo se mueve. Y do esto se seguía que el alma, primer motor de los motores animados, era algo que a sí mismo se mueve. Dos razones demuestran claramente la falsedad del argumento. Primera, porque ya se probó, 1 1, c. 13, que todo lo que se mueve por sí es cuerpo. Luego, como el alma no es cuerpo, es imposible que se mueva por sí misma, a no ser accidentalmente. Segunda, porque lo que se mueve, en cuanto tal, está en acto, y lo movido, como tal, está en potencia, y como nada puede estar simultáneamente en acto y potencia en referencia a una misma cosa, es imposible que sea a la vez motor y movido, será necesario, pues, que lo que se mueve a sí mismo tenga una parte que mueva y otra movida. Y de esta manera se dice que el animal se mueve a sí mismo, porque el alma es el motor y el cuerpo el movido. Pero como Platón no dio al alma ser corporal, aunque usó de la palabra movimiento, que es propio de los cuerpos, no se refería al movimiento propiamente dicho, sino que lo tomó en la acepción común de operación, al igual que Aristóteles cuando, en el tercero sobre el alma, dice que sentir y entender son ciertos movimientos. En este sentido, el movimiento no es el acto de lo que se haya en potencia, sino el acto de lo perfecto. Luego, cuando dijo que el alma se mueve a sí misma, intentaba decir con esto que obra sin la ayuda del cuerpo, contrariamente a lo que sucede con otras formas que no obran sin su materia. Así, el calor no opera aisladamente, sino que calienta lo cálido. Y de esto quería deducir que toda alma que mueve es inmortal, porque quien obra por sí e independientemente puede tener existencia propia. Pero ya se demostró que la operación del alma del bruto, que es sentir, no puede ejecutarse sin el cuerpo. Y esto se ve mejor, en su otra operación, o sea, la del apetito. Pues cuantas cosas pertenecen al apetito de su parte sensitiva producen a las claras una transformación corporal, por esto se llaman pasiones del alma. De esto se sigue que tampoco el mover es operación del alma sensitiva, que prescinde de órgano. ¿Por qué el alma del bruto no se mueve sino a través del sentido y del apetito? Pues la facultad que se llama ejecutora del movimiento hace que los miembros obedezcan al impulso del apetito. Luego más que potencias que mueven son potencias que perfeccionan al cuerpo para moverse. Así, pues, es evidente que ninguna operación del alma del bruto puede prescindir del cuerpo. Y de esto necesariamente se deduce que el alma del bruto muere con el cuerpo. Capítulo XVI 2. El alma humana comienza a existir con el cuerpo. Más porque vemos que son las mismas las cosas que comienzan y acaban, puede alguien pensar que, como el alma humana no deja de existir, no tuvo comienzo, sino que ha existido siempre. Lo que realmente parece se puede probar por las razones siguientes. Lo que, en efecto, nunca deja de existir, tiene poder para existir siempre. Y de lo que tiene capacidad para existir siempre, nunca será verdad decir que no existe, porque su duración es tan amplia como su capacidad de existir. Más lo que comienza a existir es cierto decir que alguna vez. No existe. Luego lo que nunca dejará de ser ninguna vez comenzará a existir. La verdad de los inteligibles, del mismo modo que no puede corromperse, así también, en cuanto está de su parte, es eterna, es necesaria, ahora bien, todo lo que es necesario es eterno, porque es necesario que exista aquello cuya no existencia repugna. Pero mediante la incorruptibilidad de la verdad inteligible se declara ser el alma incorruptible, por lo que se refiere a su existencia. Por igual razón, pues, de la eternidad de lo incorruptible se puede probar la eternidad del alma. No es perfecto aquello que carece de muchas de sus partes principales. Por otra parte, es evidente que son las substancias intelectuales las partes más importantes del universo, en cuyo género, como se probó antes, están las almas humanas, c68. Por lo tanto, si cada día empiezan a existir tantas almas cuantos son los hombres que nacen, es evidente que cada día se añaden al universo muchas partes principales, faltándole todavía muchas. Luego hay que concluir que es imperfecto el universo. Y esto es imposible. Algunos argumentan también con la autoridad de la Sagrada Escritura. Se dice, en efecto, en el Génesis, que Dios completó su obra en el séptimo día y descanso de todo lo que hiciera. Pero esto no sería verdad si Dios hiciese cada día nuevas almas. En consecuencia, no reciben la existencia actualmente nuevas almas humanas, sino que existen ya desde el principio del mundo. Por estas y otras razones semejantes, algunos, dando por supuesta la eternidad del mundo, afirmaron que el alma humana, así como es incorruptible, del mismo modo existió desde el principio del mundo. De aquí que quienes, como los platónicos, enseñaron que las almas humanas son en su multitud inmortales, afirmaron que éstas existieron desde siempre y que ahora se unen a los cuerpos, ahora se separan de ellos, guardándose en esta alternativa un determinado periodo de años. Sin embargo, los que dicen que las almas humanas son inmortales conforme a una cierta unidad procedente de cierta unidad común a todos los hambres que permanece después de la muerte, afirmaron que esta unidad permanente existió desde siempre y que es, o solamente el entendimiento agente, como afirmó Alejandro, o que, además de la gente, es también el entendimiento posible, como enseñó Averroes. Esto mismo parecen significar también las palabras de Aristóteles, en efecto, hablando el mismo del entendimiento, dice que es no solamente incorruptible, sino también perpetuo. No obstante esto, algunos de los que profesan la fe católica, influenciados por las doctrinas platónicas, conservaron una posición media. Porque si, según la fe católica, nada hay que sea eterno fuera de Dios, no defendieron ellos la eternidad de las almas humanas, pero dijeron que ellas o fueron creadas con el mundo visible o antes que el mismo, pero, a pesar de ello, son de nuevo ligadas a los cuerpos. Entre los cristianos, Orígenes es el primero en defender esta opinión, y el mismo camino siguieron después muchos, y todavía sigue se defendiendo actualmente entre los herejes, de estos, los maniqueos afirman, con Platón, que las almas son eternas y que se pasan de un cuerpo al otro. Pero fácilmente se puede demostrar que tales sentencias no están apoyadas en la verdad. Que el entendimiento posible y el agente no es uno para todos, ya antes lo hemos demostrado, cc 9, 76. En consecuencia, solo resta refutar estas posiciones que afirman haber muchas almas humanas, y, sin embargo, dicen que éstas existieron antes que el cuerpo, o eternamente o desde el principio del mundo. Lo que parece inconveniente por las siguientes razones. Quedó arriba demostrado, c 68, que el alma se une al cuerpo como forma y acto del mismo. Por otro lado, el acto, aunque sea naturalmente anterior a la potencia, sin embargo, en un mismo sujeto es posterior en el tiempo, pues lo que se mueve pasa de la potencia al acto. En consecuencia, en el ser vivo primero fue la semilla, que es la potencia, que el alma, que es el acto de la vida. Es natural a cada forma unirse a la propia materia, de otra manera, lo constituido de forma y materia sería algo fuera de naturaleza. Pues antes se atribuye a cada uno lo que le es conveniente según la naturaleza que lo que está fuera del orden de la misma, en efecto, lo que conviene a uno fuera de su orden natural le adviene de modo accidental, pero lo que le viene de su naturaleza lo tiene esencialmente, mas lo que es accidental siempre es posterior a lo esencial. Por consiguiente, lo primero que conviene al alma es estar unida al cuerpo y no separada de él. Luego no fue creada antes que el cuerpo al que se une. Toda parte separada de su todo es imperfecta. Pero el alma, porque es forma, como ya probamos, c68, es parte de la especie humana. Por consiguiente, existiendo en sí misma sin el cuerpo, es imperfecta. Ahora bien, lo perfecto es anterior a lo imperfecto en el orden de las cosas naturales. Luego no conviene al orden natural que el alma haya sido creada antes sin el cuerpo que unida al mismo. Si las almas son creadas sin los cuerpos, hay que investigar cómo se unen a ellos. O se han unido violentamente o según su naturaleza. Si fue violentamente, como quiera que todo lo violento es contra la naturaleza, se sigue también que la unión del alma con el cuerpo está fuera del orden natural. Y así que el hombre, compuesto de los dos, es también algo innatural. Lo que es evidentemente falso. Además de esto, las substancias intelectuales son de un orden superior el de los cuerpos celestes. Sin embargo, en los cuerpos celestes no se encuentra nada violento o contrario, con mucha mayor razón no se encontrará en las substancias intelectuales. Pero si las almas se unen naturalmente a los cuerpos, es porque ellas en su creación apetecieron ser unidas a ellos. Ahora bien, el apetito natural realiza inmediatamente su acto, a no ser que se lo impida algún obstáculo, como se observa en el movimiento de los graves y de los leves, sabemos, además, que la naturaleza obra siempre del mismo modo. Por lo tanto, las almas se hubiesen unido inmediatamente a los cuerpos desde que fueron creadas, a no ser que algún impedimento se hubiese antepuesto. Ahora bien, produce violencia todo lo que impide la ejecución del apetito natural. En consecuencia, fue violento para las almas estar durante algún tiempo separadas de los cuerpos. Lo que no es conveniente, ya porque en las substancias no puede darse nada violento, como vimos, ya porque lo que es violento y contra la naturaleza, por existir accidentalmente, no puede ser anterior a lo que es conforme a la naturaleza ni tampoco a lo que deriva de toda la especie. Como cada uno desea naturalmente su misma perfección, es propio de la materia tender a la forma, y no lo contrario. Ahora bien, el alma se ordena al cuerpo como la forma se ordena a la materia, como demostramos antes, c68. Por lo tanto, la unión del alma con el cuerpo es, no por apetencia procedente del alma, sino por tendencia propia del cuerpo. Si alguien afirma que una y otra cosa es natural en el alma, esto es, unirse al cuerpo o separarse de él, según los diferentes tiempos, esto parece ser imposible. ¿Por qué lo que cambia naturalmente en el sujeto es lo accidental, como, por ejemplo, la juventud y la vejez? Si, por consiguiente, unirse al cuerpo y separarse de él puede variar naturalmente lo que se refiere al alma, será accidental para el alma unirse con el cuerpo. ¿De dónde se seguiría que el hombre formado de esta unión no sería esencialmente un ser, sino más bien accidentalmente? Todo lo que sufre alguna alteración, según la variedad del tiempo, está sujeto al movimiento celeste, al que sigue toda la marcha del tiempo. Por otra parte, las substancias intelectuales incorpóreas, entre las que se cuentan las almas separadas, exceden todo el orden de los cuerpos. Y no pueden por eso estar sujetas a los movimientos celestes. Es, pues, imposible que unas veces se unan a los cuerpos y otras se separen de ellos, o que apetezcan ahora una cosa, ahora otra, según los diferentes tiempos. Pero si alguien dice que ni por la violencia ni naturalmente se unen las almas a los cuerpos, sino más bien por voluntad espontánea, diremos que esto no puede ser. Nadie, si no es engañado, quiere ser reducido a un estado inferior. Pero el alma separada se encuentra en un estado superior al que tiene unida al cuerpo, si tenemos en cuenta la opinión de los platónicos, que afirman que, por la unión al cuerpo, sufre el alma el olvido de todo lo que antes conoció y se le retrasa la contemplación pura de la verdad. Se comprende, por lo tanto, que no quiera unirse al cuerpo si no es engañada. Pero en el alma no puede existir motivo del engaño, pues, según la opinión de los mismos platónicos, el alma tiene toda la ciencia. Ni tampoco se puede afirmar que el juicio procedente de ciencia universal falle en la elección de lo particular por causa de las pasiones, como sucede en los incantanants, porque tales pasiones no pueden existir sin mudanza corporal, de donde se sigue que no pueden darse en el alma separada. No queda, pues, más solución que la de afirmar que, si el alma existió antes que el cuerpo, no se une a él por su propia voluntad. Todo efecto que procede del concurso de dos voluntades no ordenadas entre sí es efecto casual, como sucede cuando alguien intenta comprar algo y encuentra en el mercado lo que busca, independientemente de todo convenio previo. Pero la voluntad propia del que engendra, de la cual depende la generación del cuerpo, no está de acuerdo con la voluntad del alma separada que quiere unirse al mismo. Por lo tanto, sin la voluntad de los dos la unión del cuerpo y del alma no podría hacerse, hemos de concluir, pues, que tal unión es casual. Y de este modo la generación del hombre no procede de la naturaleza, sino más bien del acaso. Lo que es evidentemente falso, porque eso es lo que acontece la mayor parte de las veces. Si, al contrario, se afirma que no se unen ni según su naturaleza ni por propia voluntad, sino más bien por mandato divino, esto no parece estar en lo cierto si las almas fueron creadas antes que los cuerpos. Dios dispuso cada cosa según el modo conveniente a la naturaleza de la misma, por lo que se dice en el Génesis al tratar de cada una de las criaturas, vio Dios que era buena, y refiriéndose al mismo tiempo a todas, vio Dios todo lo que hizo, y era muy bueno. Sí, pues, creó las almas separadas de los cuerpos, hay que decir también que este modo de ser era más conveniente a la naturaleza de las mismas. Pues no es propio de la ordenación de la voluntad divina reducir las cosas a un estado inferior, sino al contrario, elevarlas a uno mejor. Por lo tanto, no será por ordenación divina por lo que el alma se une al cuerpo. No es conforme con la divina sabiduría dignificar las cosas inferiores con detrimento de las superiores. Tratándose de las cosas, son inferiores los cuerpos engendrados y caraptavals. No sería, pues, propio de la divina sabiduría que, para elevar los cuerpos humanos, les una las almas preexistentes, pues esto no puede hacerse sin rebajar las almas, como se ve claramente por cuanto hemos dicho. Considerando orígenes todo esto que se deduce de la doctrina de que las almas fueron creadas todas al principio, enseñó que el mandato divino de unir las almas a los cuerpos fue para castigo de las mismas. Pues afirmó que ellas pecaron antes que los cuerpos, y por ello fueron encerradas como en una cárcel, unas en cuerpos más nobles, otras en cuerpos menos nobles, según la gravedad del pecado de cada una. Pero esta opinión no puede sostenerse. La pena es, en efecto, contraria al bien de la naturaleza, y por eso se llama mala. Si, por lo tanto, la unión del alma con el cuerpo tiene carácter de castigo, no constituye el bien natural. Lo que es imposible, por ser este bien lo que intenta la naturaleza misma, pues en él termina el acto de la generación natural. En segundo lugar, también el ser hombre no sería un bien en el orden de la naturaleza, lo que se opone, en efecto, a lo que dice el Génesis, que, después de crear al hombre, vio Dios que era muy bueno todo lo que había hecho. Del mal no puede provenir el bien si no es de un modo accidental. En consecuencia, si por causa del pecado del alma separada fue determinada la unión de la misma con el cuerpo, aunque esto sea en cierto modo un bien, lo será accidentalmente. Luego fue casual la formación del hombre. Y esto destruye la sabiduría divina de quien se dice que estableció todas las cosas con número, peso y medida. Diremos, además, que tal unión contradice la doctrina del apóstol. Pues escribe en la epístola a los romanos, hablando de Esaú y de Jacob, que antes que hubiesen nacido y antes de haber hecho algo bueno o malo, fue determinado que el mayor sería siervo del menor. ¿Por dónde se ve que ninguna de sus dos almas pecó antes de ser dicha esta palabra, aunque fue dicha después de haber sido ellos concebidos, como enseña el Génesis? Antes, c44, en donde se trata de la distinción de las cosas, se aducen muchas razones contra la sentencia de orígenes, que también pueden valer aquí. Por lo que, omitiéndolos, pasaremos a otra cosa. También se hace necesario decir que el alma humana o necesita de los sentidos o no los necesita. Sin embargo, experimentamos palpablemente que los necesita, porque el que está privado de alguno no tiene ciencia de aquellas cosas cuyo conocimiento viene por dicho sentido. Como, por ejemplo, el ciego de nacimiento no tiene ninguna ciencia ni entiende nada de los colores. Además de esto, si los sentidos no fuesen necesarios al alma humana para entender, no existiría en el hombre cierto orden de conocimiento sensitivo e intelectivo. De esto, por experiencia, nos consta lo contrario, ya que por los sentidos se forman en nosotros las imágenes, mediante las cuales recibimos las impresiones de las cosas, impresiones que nos llevan a comprender los principios universales de las ciencias y de las artes. Sí, pues, el alma humana necesita de los sentidos para entender, y como quiera que la naturaleza no priva a nadie de lo necesario para realizar la propia operación, como, por ejemplo, a los animales, que tienen alma sensitiva y movible, da los respectivos órganos del sentir y del mover, tampoco el alma humana habrá sido constituida sin los elementos necesarios para los sentidos. Pero éstos no obran sin los órganos corporales, como antes claramente se indicó, capítulo 57. Se concluye, por todo esto, que el alma humana no fue formada sin órganos corpóreos. Mas si el alma humana no necesita de los sentidos para entender, y por eso se dice que fue creada sin el cuerpo, debe decirse que antes de unirse al cuerpo entendía por sí misma las verdades de todas las ciencias. Lo que también concedieron los platónicos, diciendo que las ideas, formas inteligibles separadas de las cosas, según la doctrina de Platón, son causa de la ciencia. ¿De dónde se sigue que el alma separada, si no existe ningún impedimento, recibiría el conocimiento completo de todas las ciencias? Se debe decir, por lo tanto, que al encontrarse en estado de ignorancia cuando se une al cuerpo, es porque se olvidó de su anterior ciencia. Lo que también confiesan los platónicos, diciendo que la prueba es que cualquier hombre, incluso ignorante, responde con acierto, cuando se le pregunta de un modo ordenado, sobre materias científicas, exactamente como cuando alguien, olvidado de lo que antes aprendió, lo recuerda al proponérsele ordenadamente lo mismo que antes olvidara. De esto sé seguir la que aprender no es más que recordar. De esta posición se deduce, pues, necesariamente, que la unión del alma con el cuerpo pone impedimento a la inteligencia. Pero no hay ninguna naturaleza que produzca aquello por lo que se impide su misma operación, al contrario, debe producir lo que más convenga para realizarla de un modo aún más conveniente. No será, por lo tanto, natural la unión del alma con el cuerpo. Y el hombre no será un ser natural, ni tampoco su generación. Y esto es evidentemente falso. El último fin de cada cual es aquello a que se intenta llegar apoyado en sus mismas operaciones. Ahora bien, por las propias operaciones ordenadas y rectas, el hombre pretende llegar a la contemplación de la verdad, las operaciones de las virtudes activas son, en cierto modo, disposiciones para las virtudes contemplativas. Por esta razón, pues, está el alma unida al cuerpo, y esto es ser hombre. Así que no por unirse al cuerpo pierde el alma la ciencia que tenía, sino más bien se une a él para adquirir la ciencia. Si alguien, ignorando las ciencias, fuera interrogado sobre ellas, no responderá acertadamente sino en lo que se refiera a los principios universales, que nadie desconoce, pues son de todos de igual modo y naturalmente conocidos. Y después, interrogado con orden, responderá bien a lo que está acerca de los principios, teniendo en cuenta los mismos, y así seguidamente mientras la fuerza de dichos principios se pueda aplicar a aquellas cosas que son materia de las preguntas. De aquí se ve claramente que, mediante los primeros principios, se causa un nuevo conocimiento en aquel a quien se pregunta. Luego no se trata de recordar un conocimiento antes existente. Si de esta manera fuese natural para el alma el conocimiento, ya sea de las conclusiones, ya sea de los principios, también sería común para todos el conocimiento de las conclusiones, ya que lo es el de los principios, porque lo que es natural es igual para todos. Sin embargo, no todos tienen la misma opinión en lo que se refiere a las conclusiones, como la tienen acerca de los principios. Pues se ve claramente que el conocimiento de los principios es natural para nosotros, pero no el de las conclusiones. Ahora bien, lo que no nos es natural se alcanza por lo que es natural, como pasa. En las cosas exteriores, que por medio de las manos hacemos todo lo que es artificial. Luego la ciencia de las conclusiones no la tenemos si no es adquirida mediante los principios. Como la naturaleza siempre está ordenada a una cosa determinada, importa que a cada potencia corresponda un objeto, como a la vista corresponde el color y al oído el sonido. Ahora bien, como el entendimiento es una potencia, tiene también un objeto natural, mediante el cual alcanza naturalmente y por sí mismo el conocimiento. Pero hace falta que en este objeto esté comprendido todo lo que abarca el entendimiento, como en el color se incluyen todos los colores visibles. Y tal objeto no es otro que el ser. Naturalmente, por lo tanto, nuestro entendimiento conoce el ser, y del mismo modo todas las otras cosas bajo la razón de ser, y en este conocimiento se funda la noción de los primeros principios, como el de que no se puede al mismo tiempo afirmar y negar lo mismo y otros semejantes. Solamente estos principios son naturalmente conocidos por nuestro entendimiento, y las conclusiones se conocen mediante ellos, como, por ejemplo, la vista conoce por medio del color no sólo lo que es propiamente sensible, sino también lo que lo es de un modo accidental. Lo que alcanzamos por el sentido no lo tuvo el alma antes de estar unida con el cuerpo. Es así que el conocimiento de los principios mismos es causado en nosotros mediante lo sensible, si, en efecto, no percibimos por el sentido algún todo, no podemos entender que el todo sea mayor que la parte, como ningún ciego de nacimiento sabe algo de los colores. Luego no hubo en el alma conocimiento, ni siquiera de los principios, antes de unirse con el cuerpo. No es, por consiguiente, cierta la afirmación de Platón cuando enseña que el alma existió antes de unirse con el cuerpo. Si todas las almas han existido antes de su unión con los cuerpos, parece se debe concluir que la misma alma, según las diferentes circunstancias de los tiempos, se una a diversos cuerpos. Lo que claramente admiten quienes afirman la eternidad del mundo. Si realmente es eterna la generación de los hombres, es necesario que en todo el curso del tiempo se engendren y corrompan infinitos cuerpos humanos. Luego habrá que afirmar la preexistencia actual de infinitas almas, si cada una se une a un cuerpo, o se habrá de decir, si el número de las almas es limitado, que las mismas se unen ahora a unos cuerpos y luego a otros. La misma conclusión parece imponerse si se afirma que las almas existieron antes que los cuerpos, aun en el caso de que no sea eterna la generación. Aunque se afirme que no es eterna la generación humana, no puede, sin embargo, haber duda que, según su misma naturaleza, puede durar infinitamente, de este modo, pues, cada uno esté constituido de manera que, si no hay algo que accidentalmente lo impida, del mismo modo que ha sido engendrado puede también engendrar a otro. Pero esto sería imposible si, por ser limitado el número de almas existentes, no puede una misma unirse a varios cuerpos. ¿De dónde se sigue que muchos de los que afirman que las almas existen antes que los cuerpos afirman también que las almas pasan de un cuerpo a otro? ¿Lo que es imposible? Luego las almas no existieron antes que los cuerpos. ¿Qué es imposible que pueda una misma alma unirse con diferentes cuerpos se demuestra del modo siguiente, en efecto, las almas humanas no difieren unas de otras por lo que se refiere a la especie, sino más bien en el número, de lo contrario, los hombres no serían misma especie. Pero la diferencia que proviene del número procede de los principios materiales. Ahora bien, la diferencia entre las almas humanas debe tomarse de algo material. Mas no de tal manera que la materia sea parte de la misma alma, pues quedó demostrado anteriormente, capilos 50, 51, 68, que el alma es substancia intelectual y que ninguna de estas substancias tiene materia. Luego no queda más que afirmar que, según las diferentes materias a las cuales se unen las almas, así se toma la diversidad y pluralidad de las mismas, del modo que antes se probó, cc 80, 81. Si, por consiguiente, hay diversos cuerpos, es necesario que tengan unidas diferentes almas. Luego no se une a muchos una misma. Quedó también antes demostrado, c 68, que el alma se une al cuerpo como forma. Mas las formas deben ser proporcionadas a las propias materias, porque se relacionan mutuamente como la potencia y el acto, un mismo acto responde, en efecto, a una misma potencia. Luego una misma alma no se une a muchos cuerpos. La fuerza del motor debe ser proporcionada al propio móvil, pues no cualquier fuerza mueve cualquier móvil. Sin embargo, el alma, aún no siendo forma del cuerpo, no puede decirse que no sea motor del mismo, distinguimos, en efecto, el animado del inanimado por el sentido y por el movimiento. Luego es necesario que según los diversos cuerpos existan diferentes almas. En aquellas cosas que se engendran y corrompen es imposible que por generación puedan reiterarse en cuanto al número, porque la generación es, desde luego, movimiento hacia la substancia, y en lo que se engendra y corrompe no permanece la misma substancia, como en las cosas que se mueven localmente. Ahora bien, si una misma alma se une sucesivamente a diversos cuerpos engendrados, el hombre volvería por generación a ser numéricamente el mismo. Lo que necesariamente se deduce de la doctrina de Platón, que afirmó que el hombre es un alma revestida por el cuerpo, c57. Todavía algunas consecuencias más, porque como la unidad de las cosas, lo mismo que su existencia, se deriva de la forma, importa que sea numéricamente uno todo lo que tiene numéricamente una misma forma. Luego no es posible que una misma alma se una a diferentes cuerpos. De aquí se deduce también que las almas no existieron antes que ellos. Con esta verdad está también de acuerdo la doctrina católica. Dice, en efecto, el Salmo, aquel que creó singularmente el corazón de ellos porque quiere decir que Dios creó separadamente cada alma, pero no todas a la vez, ni determinó una para varios cuerpos. En el mismo sentido se dice también en el libro de los dogmas eclesiásticos, afirmamos que las almas humanas ni fueron creadas en el principio con las otras naturalezas intelectuales ni tampoco creadas todas a la vez, como origen ese imagino. CAPÍTULO LXXIV. SOLUCIÓN DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS. Las razones con las que, al principio del capítulo precedente, se probó que las almas existieron desde siempre, o por lo menos existieron anteriormente a los cuerpos, son fáciles de rebatir. Lo que se afirma en primer lugar, de que el alma tiene capacidad para existir siempre, se debe conceder, sin embargo, a detenerse en cuenta que la capacidad y potencia de una cosa no se extiende a lo que fue, sino a lo que eso será, de donde se sigue que la posibilidad no se da en cuanto a lo pasado. Por lo tanto, del hecho de que el alma tenga el poder de existir siempre, no se puede concluir que siempre existió, sino más bien que siempre existirá. De la potencia no se sigue aquello a lo cual se ordena la misma, sino se supone dicha potencia. Así que, aunque el alma tenga el poder de existir siempre, no podemos por ello concluir que el alma exista siempre, sino después de haber recibido la capacidad para ello. Sí, pues, se acepta que desde siempre tuvo tal potencia, se afirmará lo que hay que probar, a saber, que existió desde siempre. En cuanto a lo que se arguye en segundo lugar, referente a la eternidad de la verdad que el alma entiende, hay que tener en cuenta que la eternidad de la verdad entendida puede comprenderse de dos modos, uno, en cuanto a lo que se entiende, otro, en cuanto a aquello por lo cual se entiende. Y si realmente la verdad entendida es eterna en cuanto a lo que se entiende, síguese la eternidad de lo entendido, más no la de quien entiende. Más si la verdad entendida es eterna en cuanto a aquello por lo que es entendida, síguese que el alma inteligente es eterna. De esta manera, la verdad entendida no es eterna, sino de la primera, pues por lo expuesto queda claro que las especies inteligibles, por las que nuestra alma entiende la verdad, tienen su origen en los fantasmas y nos vienen por medio del entendimiento agente, c76. De aquí que no pueda concluirse que el alma es eterna, sino más bien que las verdades entendidas se fundan en algo eterno, pues se apoyan, en la verdad primera como en la causa universal que contiene toda verdad. Con esta eternidad se relaciona el alma, no como sujeto a la forma, sino más bien como cosa que se ordena a su fin, pues la verdad es el bien del entendimiento y su propio fin. Del fin se puede, sin embargo, sacar un argumento para la duración de una cosa, así como también mediante la causa agente se puede arguir sobre el principio de una cosa, porque, en efecto, lo que está ordenado a un fin eterno debe ser capaz de durar siempre. De donde se sigue que por la eternidad de la verdad inteligible se puede probar la inmortalidad del alma, pero no su eternidad. Lo cual tampoco se puede demostrar por la eternidad de la gente, como quedó claro por lo dicho antes, c31ss, al tratar la eternidad de las criaturas. En tercer lugar, lo que se arguye contra la perfección del universo no tiene hilación necesaria. En efecto, la perfección del universo se considera en orden a las especies y no en cuanto a los individuos, porque continuamente se añaden al universo muchos individuos de las especies preexistentes. Ahora bien, las almas humanas no se diversifican por la especie, sino por el número, como quedó probado, c81. Luego se concluye que, aunque sean creadas nuevas almas, esto no se opone a la perfección del universo. Por esto mismo se hace clara la solución de lo que se arguye en cuarto lugar. En efecto, en el mismo pasaje del Génesis se dice que Dios terminó su obra y descanso de cuanto hiciera. Luego, así como el remate o perfección de las criaturas debe considerarse en orden a las especies y no en orden a los individuos, así también hay que entender el descanso de Dios en el sentido de que no crea nuevas especies, pero no quiere decir que no cree nuevos individuos semejantes a los anteriores en la especie. Y de este modo, como todas las almas humanas son de la misma especie, así también son de la misma especie todos los hombres, de modo que si Dios crea todos los días nuevas almas, esto no se opone al predicho descanso. Por otra parte, ha de tenerse presente que no se encuentra en Aristóteles la afirmación de que el entendimiento humano sea eterno, afirmación que él suele hacer refiriéndose a las cosas que en su opinión existieron siempre. Sin embargo, dice que el mismo entendimiento es perpetuo, 1, 78, lo que, en realidad, se puede afirmar de lo que siempre existirá, aunque no haya existido siempre. Por eso, en el decimoprimero de los metafísicos, cuando trata del alma intelectiva como independiente de la condición de las otras formas, no dijo que esta forma existiese antes de la materia, lo que, sin embargo, afirmaba Platón en cuanto a las ideas, y desde luego parecía convenir al asunto de que trataba que algo de esto dijera sobre el alma, sino que afirmó que el alma permanece después del cuerpo. Capítulo LXXXV. El alma no es de la substancia divina. De lo dicho se ve también claramente que el alma no es de la substancia divina. Quedó ya demostrado antes, 1 1, c 15, que es eterna la substancia divina y que en ella no hay nada que empiece ahora a existir. Por el contrario, las almas humanas no existieron antes que el cuerpo, como se probó, c 83a. Luego el alma no puede ser de la substancia divina. También quedó demostrado anteriormente, 1 1, c 21, que Dios no puede ser forma de ninguna cosa. Pero el alma es forma del cuerpo, como se vio, c 68. Por lo tanto, no es de la divina substancia. Todo aquello de lo que se hace alguna cosa está en potencia para lo que de él se hace. Pero la substancia divina no está en potencia para nadie, porque es acto puro, como antes se probó, 1 1, c 16. Por consiguiente, es imposible que de la substancia de Dios se haga el alma o cualquier otra cosa. Aquello de lo que se hace algo sufre cierta mutación. Pero Dios es totalmente inmutable, como se probó antes, 1 1, c 13. Luego es imposible que de él se pueda hacer alguna cosa. En el alma se nota claramente mudanza en cuanto a la ciencia y la virtud y los opuestos de las mismas. Pero Dios es absolutamente invariable, tanto esencial como accidentalmente, y vid. Luego el alma humana no puede ser de la substancia divina. Anteriormente se demostró, 1 1, c 16, que Dios es acto puro, en quien no existe ninguna potencialidad. Sin embargo, en el alma humana se encuentra no sólo la potencia, sino también el acto, pues hay en ella un entendimiento posible, que es potencia para todo lo inteligible, y el entendimiento agente, como se vio anteriormente, c 1, 76. Por consiguiente, el alma humana no es parte de la naturaleza divina. Como la substancia divina es absolutamente indivisible, no puede el alma ser de esa substancia, a no ser que sea toda la substancia divina. Pero es imposible que la substancia divina sea más que una, como ya está probado, 1 1, c 42. ¿De dónde se seguiría que el alma de todos los hombres no sería más que una en cuanto al entendimiento? Y esto ya hemos visto antes que no puede ser, c 73 s. Luego el alma no es parte de la substancia divina. Parece, sin embargo, que esta opinión procedió de una triple fuente. Algunos, en efecto, afirmaron que no existe ninguna substancia incorporea. Por lo que afirmaban ser Dios el más noble de todos los cuerpos, diciendo que este cuerpo o sería aire, o fuego, o cualquier otro principio y decían, además, que el alma era de la naturaleza de este cuerpo, pues todos atribulan al alma lo que establecían como principio, como se ve en Aristóteles, y sobre el alma, y de esto se seguía que el alma era de la substancia divina. De esta raíz brotó la doctrina de los maniqueos, la cual imaginó a Dios como una cierta luz corpórea extendida por los espacios infinitos, considerando al alma humana como una determinada partícula de esa luz. Pero esta doctrina es falsa, no sólo porque se probó antes que Dios no es cuerpo, 1 1, c 20, sino también porque se demostró que el alma humana no es cuerpo, como no lo es ninguna substancia intelectual. Otros, sin embargo, afirmaron que el entendimiento de todos los hombres no es sino uno, o sólo el entendimiento agente o el agente y el posible a la vez, como se dijo más arriba, c 73. Y como los antiguos afirmaban que Dios era cierta substancia separada, se debía concluir que nuestra alma, esto es, el entendimiento, con el que entendemos, es de naturaleza divina. ¿De dónde procede que algunos autores cristianos de nuestro tiempo, manteniendo la sentencia del entendimiento agente separado, han dicho expresamente que dicho entendimiento es Dios? Pero esta teoría de la unidad de nuestro entendimiento fue ya anteriormente refutada, y vid. ¿Pudo esta opinión haber nacido de la semejanza de nuestra alma con Dios? En efecto, el entender, que estimamos pertenece en sumo grado a Dios, vemos que no conviene a ninguna substancia del mundo inferior más que al hombre en razón del alma. ¿De dónde pudo parecer que el alma pertenece a la naturaleza divina? Sobre todo entre los hombres, para los cuales era cierto que el alma humana es inmortal. A esto parece ayudar también el Génesis, cuando, después de decir, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, añade, formó Dios al hombre del barro de la tierra e inspiró en su rostro el aliento de la vida. De lo que algunos han querido también sacar que el alma humana es de naturaleza divina. Pues el que inspira en el rostro de otro comunícale su mismo espíritu, y así la Escritura parece indicar que algo divino comunica Dios al hombre al darle la vida. Pero la semejanza indicada no prueba que el hombre sea algo de la substancia divina, porque el entender del hombre está afectado por muchos defectos que no pueden atribuirse a Dios. ¿De dónde se deduce que esta semejanza indica más una imagen imperfecta que una consubstancialidad? Lo que también indica la Escritura cuando dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. De aquí resulta que el soplo mencionado demuestra que el modo de comunicar Dios la vida, al hombre implica cierta semejanza del hombre con Dios, pero no una unidad substancial. Por esta razón, el soplo de vida en el rostro se dice insuflado, porque, como en esta parte del cuerpo están situados muchos de los órganos de los sentidos, en el mismo rostro se manifiesta más claramente la vida. En este sentido, pues, se dice que Dios sopló en el rostro del hombre el aliento, porque dio al hombre el espíritu de vida sin hacerle por eso de su misma substancia. Porque también el que sopla corporalmente en el rostro de alguien impele el aire hacia su cara, de lo que parece formársela. Metáfora, pero sin comunicarle ninguna parte de la propia substancia. Capítulo Xxxvi. El alma humana no se comunica por transmisión seminal. Por todo lo que hemos dicho se puede probar que el alma humana no se comunica por transmisión seminal, como si fuera sembrada en el coito. No pueden, en efecto, existir sin el cuerpo las operaciones de aquellos principios cuyo comienzo tampoco puede existir sin el cuerpo, pues las cosas tienen el ser como tienen el obrar, porque cada uno obra en cuanto es ser. Por el contrario, tampoco reciben el ser por generación corporal aquellos principios cuyas operaciones no dependen del cuerpo. Mas el obrar del alma sensitiva y nutritiva no puede realizarse sin el cuerpo, como quedó claro por lo anteriormente dicho, c68, sin embargo, la operación del alma intelectiva no se efectúa mediante los órganos corporeos, como se ha explicado antes, y vid. Luego el alma nutritiva y sensitiva se produce por generación corporal, pero no sale el alma intelectiva. Ahora bien, la transmisión seminal está ordenada a la generación del cuerpo. Por consiguiente, el alma sensitiva y nutritiva comienzan a existir por transmisión seminal, pero no así el alma intelectiva. Si el alma humana comenzase a existir mediante transmisión seminal, esto no podría ser más que de dos maneras, una, si se entendiese que existe actualmente en el semen como separada accidentalmente del alma del que engendra, del mismo modo que el semen se separa del cuerpo, como se ve en los animales anillados, que divididos viven, en quienes hay un alma en acto y muchas en potencia, ya que, dividido el cuerpo de dicho animal, en cada parte viva comienza a existir actualmente un alma. Otra manera es cuando se entiende que existe en el semen una fuerza productora del alma intelectiva, de esta manera se afirma que el alma existe en el semen virtual, pero no actualmente. Pero el primero de estos modos es imposible por una doble razón, primeramente, porque, como el alma intelectiva es la de mayor perfección y la de mayor capacidad, su perfectible propio es un cuerpo que tenga gran diversidad de órganos, por los que pueda realizar sus múltiples operaciones. De aquí se deduce que no puede constituirse en acto en el semen separado, porque ni siquiera las almas de los brutos perfectos se multiplican por división, como acontece en los animales anillados. En segundo lugar, porque, como el entendimiento, que es la fa propia y principal del alma intelectiva, no es el seto de ninguna parte del cuerpo, no puede dividirse accidentalmente como se divide el cuerpo. Luego tampoco puede dividirse el alma intelectiva. El segundo modo es también imposible. En efecto, la virtud activa que existe en el semen obra en la generación animal produciendo una transmutación en el cuerpo, pues la fuerza que existe en la materia no puede obrar de otra manera. Ahora bien, toda forma cuya existencia empieza por una transmutación de la materia, existe dependiente de la materia porque la transmutación hace pasar la materia de la potencia al acto, y de este modo llega la materia a su perfección actual mediante la unión con la forma. De aquí se concluye que, si por esto empieza la forma a ser realmente, entonces ésta no existe sino en cuanto se une con la materia, y de este modo existe dependiente de la misma. En consecuencia, si el alma humana recibe el ser por la virtud activa que existe en el semen, entonces su ser depende de la materia, como el de las otras formas materiales, lo que es contrario a lo anteriormente probado, cc 68, 79. Hay que concluir, que de ningún modo recibe el alma intelectiva el ser por transmisión seminal. Toda forma que recibe el ser por transmutación de la materia es una forma producida por virtud de la misma materia, pues en esto consiste el transmutarla, en hacerla pasar de la potencia al acto. Ahora bien, si alma intelectiva no puede ser producida por la potencia material, pues ya quedó demostrado, c 78, que la misma alma supera todo el poder de la materia, porque tiene ciertas operaciones independientes de ésta, como antes se probó. Luego el alma intelectiva no es producida por transmutación material. Y de esta manera tampoco recibe el ser por la fuerza activa que existe en su semen. Ninguna virtud activa obra de modo superior a su género. Ahora bien, el alma intelectiva supera todo el género de los cuerpos, porque tiene una operación superior a todos los cuerpos, que es el acto de entender. Por consiguiente, no hay ninguna virtud corpórea que pueda producir el alma intelectiva. Pero todo el obrar de la potencia seminal se realiza mediante alguna virtud corpórea, pues la potencia productiva obra por medio del calor del fuego, del cielo y del alma. En consecuencia, no puede el alma intelectiva recibir el ser mediante la virtud seminal. Es ridículo afirmar que alguna substancia intelectual se divide por la división del cuerpo o es producida por alguna potencia corporal. Ahora bien, el alma humana es una substancia intelectual, como antes se probó, c78. Por consiguiente, no puede afirmarse que se divide por la división del semen, ni tampoco que recibe el ser de la virtud activa existente en el semen. Y así que de ningún modo tiene principio el alma humana mediante transmisión seminal. Si la generación de algo es causa de que algo exista, su corrupción será causa de que deje de existir. Por otro lado, la corrupción del cuerpo no es causa de que el alma deje de existir, pues ésta es inmortal, como quedó antes demostrado, c79. Luego tampoco la generación del cuerpo es causa, de que el alma comience a existir. Ahora bien, la transmisión seminal es la causa propia de la generación del cuerpo. Por consiguiente, no es la transmisión seminal causa de la producción del ser del alma. De este modo se excluye el error de Apolinar y de sus secuaces que afirmaron que las almas son engendradas por las almas, como los cuerpos son engendrados por los mismos cuerpos. Capítulo Xxxvii. El alma humana es por creación divina. Por lo que hemos dicho se puede demostrar que solamente Dios puede dar el ser al alma humana. En efecto, todo lo que recibe el ser, o lo recibe siendo engendrado esencial o accidentalmente, o lo recibe por creación. El alma humana no es esencialmente engendrada, porque no está compuesta de materia y de forma, como antes se probó, c50. Ni tampoco se engendra accidentalmente, porque, como es forma de cuerpo, sería producida por generación corporal, que procede de la virtud activa del semen, lo que quedó refutado en el capítulo anterior, c86. Porque comienza a existir el alma no es eterna ni existió antes que el cuerpo, como se probó antes, c83. Solamente resta afirmar que existe por creación. Ahora bien, ya quedó anteriormente probado que solamente Dios puede crear. Luego sólo él puede dar el ser al alma humana. Todo aquello cuya substancia no es su misma existencia, tiene un autor de su existencia, como también hemos visto antes, c15. Pero el alma humana no es su existencia, pues eso es propio solamente de Dios, como antes se probé. El alma humana tiene, por lo tanto, una causa activa de su existencia. Ahora bien, el que tiene el ser por virtud propia obra también por propia virtud, y, al contrario, el que no tiene el ser por virtud propia, sino en dependencia de otro, no se hace a sí mismo, sino que es hecho por otro, como la forma del fuego nació del fuego producido. Pero el alma humana tiene como propio, entre las demás formas, el subsistir en sí misma, y es esta misma existencia propia lo que comunica al cuerpo, c68. El alma tiene, por lo tanto, su modo esencial de llegar a la existencia, diferente del de las otras formas que se constituyen accidentalmente de elementos hechos. Ahora bien, como el alma humana no tiene la materia como parte de sí misma, no puede hacerse de algo material. Solo queda, pues, concluir que es creada de la nada. Y así es. Por consiguiente, como la creación es obra propia de Dios, como arriba se probó, c21, hay que concluir que el alma es creada directamente por Dios. Es propio de lo que es del mismo género que tenga idéntico modo de recibir el ser, como ya hemos probado, c16. Ahora bien, el alma es del género de las substancias intelectuales, que no pueden existir si no es por vía de creación. Luego el alma humana aparece en la existencia por creación divina. Todo lo que recibe el ser de algún otro agente, recibe del mismo algo que es principio de ser en tal especie o bien el mismo ser absoluto. Ahora bien, el alma no puede recibir la existencia como algo por lo que comienza a existir, como acontece en los compuestos de materia y forma, que por la generación reciben la forma en acto, pues el alma no tiene en sí misma algo que sea principio de existencia, porque es substancia simple, como se probó antes, cc 50, 65, resuélvese, por fin, que el alma no recibe el ser de otro sino de aquel que lo tiene de modo absoluto. El ser como tal es efecto propio del agente primero y universal, pues los agentes secundarios sobran en cuanto imprimen en las cosas hechas semejanzas de sus formas, que son formas de lo hecho. Por consiguiente, el alma no puede ser producida sino por el agente primero y universal, que es Dios. El fin de una cosa corresponde al principio de la misma, pues tanto más perfecta es ella cuanto más se aproxima a su mismo principio o por semejanza o de cualquier otro modo. Ahora bien, el fin del alma humana y su última perfección es que transcienda por el conocimiento y el amor todo el orden de las criaturas y llegue al primer principio, que es Dios. Luego el alma tiene en Dios su primer principio. Esto mismo parece también indicar la sagrada escritura en el Génesis, pues cuando habla de la creación de los otros animales atribuye a las almas de estos otras causas, como cuando dice. Produzcan las aguas reptiles vivos, y lo mismo hablando de los otros animales, pero al tratar del hombre indica que su alma es creada por Dios, al decir, formó Dios al hombre del barro de la tierra e infundió en su frente el soplo de la vida. Por esto queda refutado el error de los que dicen que las almas fueron creadas por los ángeles. Capítulo Xxxvi 2. Razones para probar que el alma humana procede del semen. Hay algunas razones que parecen oponerse a lo anterior. En efecto. Primera como el hombre es animal porque tiene alma sensitiva, y el concepto animal conviene unívocamente al hombre como al resto de los animales, parece que el alma sensitiva del hombre ha de ser del mismo género que las almas de los otros animales. Mas los que tienen el mismo género tienen idéntica manera de llegar a ser. Luego el alma sensitiva humana, como la de los otros animales, procede de la virtud contenida en el semen. Y como el alma intelectiva y la sensitiva en el hombre son idénticas substancialmente, como ya se demostró, c58, parece, pues, que el alma intelectiva proceda de la virtud seminal. Segunda además, como enseña Aristóteles en el libro sobre la generación de primeros animales, el feto animal antecede temporalmente al hombre. Mas cuando todavía es animal y no hombre, tiene alma sensitiva, mas no intelectiva, y nadie duda de que la sensitiva es producida por la virtud activa del semen, al igual que la de los animales. Pero tal alma sensitiva está en potencia para hacerse intelectiva, como el tal animal está en potencia también para ser animal racional, a no ser, tal vez, que se dijera que el alma intelectiva que sobrevendrá es otra substancialmente, cosa rechazada anteriormente, c58. Luego parece que el alma intelectiva procede sustancialmente de la virtud que hay en el semen. Tercera el alma, como es la forma del cuerpo, únese a él esencialmente. Mas las cosas que tienen unidad de ser son el resultado o término de la acción de un solo agente, pues si hubiera diversos agentes y, en correspondencia, diversas acciones, no serían una, sino diversas cosas en cuanto al ser. Luego es necesario que el ser uno del alma y del cuerpo sea el término de la única acción de un solo agente. Y como consta que el cuerpo es hecho por la acción de la virtud contenida en el semen, síguese, pues, que el alma, que es forma del cuerpo, es producto de esa misma acción y no de un agente separado. Cuarta el hombre engendra un semejante a sí dentro de la especie por la virtud que hay en el semen separado. Mas todo agente unívoco engendra a su semejante en la especie porque causa la forma del engendrado, de la cual deriva la especie. Luego el alma humana, por la que el hombre recibe la especie, es producida por la virtud contenida en el semen. Quinta tal es el argumento de Apolinar, quien completa la obra, coopera con el agente. Sí, pues, Dios crea las almas, completa la generación de los niños, nacidos a veces de padres adúlteros, cooperando con los tales. Y esto parecele un inconveniente. Sexta en el libro sobre la creación del hombre, atribuido a Gregorio Niseno, se encuentran algunas razones para probar esto. La argumentación es, del alma y del cuerpo resulta un ser único, que es el hombre. Sí, pues, es hecha el alma antes que el cuerpo, o el cuerpo antes que el alma, antes y después tendremos idéntico resultado, lo cual es imposible. Luego el cuerpo y el alma son hechos simultáneamente. Pero el cuerpo comienza a hacerse por separación de una porción seminal. Luego por la misma se produce el alma. Séptima la operación de la gente que no produce toda la cosa en el ser, sino sólo una parte de la misma, parece ser imperfecta. Luego, si Dios produce el alma, y el cuerpo se forma por la virtud seminal, siendo los dos partes del hombre, ambas operaciones, o sea la de Dios y la de la virtud seminal, parece que serían imperfectas, inconveniencia manifiesta. Luego el cuerpo y el alma del hombre son producidos por una sola causa. Consta que el cuerpo lo es por virtud seminal. Luego también el alma. Octava en los seres producidos por generación seminal, todas las partes de la cosa engendrada se encuentran simultáneamente en la virtud seminal, aunque actualmente no aparezcan, vemos en el trigo, como en cualquier otra semilla, que la hierba, la caña, los internodios, el fruto, las aristas, están virtualmente contenidos en el grano, y que después, al tender este a su perfecto desarrollo, van apareciendo, sin recibir nada extrínseco, y vidrio, y consta que el alma es una parte del hombre. Luego en la virtud seminal del hombre está contenida el alma humana y no tiene su origen en ninguna causa externa. Novena donde hay identidad de proceso y de término ha de haber también identidad de principio de origen. Más en la generación del hombre son idénticos el proceso y el término del cuerpo y del alma, porque, al par que va apareciendo la cantidad y figura de los miembros, se van manifestando más y más las operaciones del alma, porque, primeramente aparece la operación del alma nutritiva, después la operación del alma sensitiva, y, por fin, terminado el cuerpo, la operación del alma intelectiva, y vidrio. Luego cuerpo y alma tienen idéntico principio. Es así que el cuerpo tiene por principio originado una porción de semen. Luego tal será también el principio del alma. Decima lo que se configura con algo recibe de ello tal configuración, la cera, por ejemplo, al configurarse con el sello, recibe tal forma por la impresión de aquel. Más consta que el cuerpo humano, como el de cualquier animal, configúrase a su propia alma pues las disposiciones orgánicas son tales cuales convienen a las operaciones que el alma ha de realizar mediante los órganos. Luego el cuerpo se forma por la acción del alma. Por eso dice Aristóteles en el segundo sobre el alma que esta es la causa eficiente del cuerpo. Y esto no fuera así si el alma no estuviese en el semen, porque el cuerpo se constituye por la virtud seminal. Luego el alma humana está en el semen humano, tomando su origen de la porción de semen. Decimo primera nada vive sino por el alma. Pero el semen es vivo. Evidenciando tres razones, primera, porque se separa de un ser viviente, segunda, porque en el semen hay calor vital y operaciones vitales, indicios de cosa viviente, tercera, porque las semillas de las plantas puestas en tierra, si no tuvieran la vida en sí, no podrían entrar en calor para vivir tomándolo de la tierra, que es exánime. Luego el alma está en el semen. Y en la porción seminal tiene su origen. Decimo segunda si el alma no existe antes que el cuerpo, como se demostró, c83, ni comienza a existir con la porción seminal, seguiríase que primero se formaría el cuerpo y después, por nueva creación, se le infundiría el alma. Mas, si esto es verdadero, síguese además que el alma es para el cuerpo, pues lo que es para otro es posterior a él, como los vestidos se hacen para el hombre. Pero esto es falso, porque principalmente el cuerpo es para el alma, ya que el fin siempre es más noble. Luego deberá decirse que el alma aparece simultáneamente con la porción del semen. Capítulo XVI. Solución de las objeciones anteriores. Para solucionar con mayor facilidad las objeciones expuestas, debemos anticipar algunas cosas, exponiendo el orden y proceso de la generación del hombre y, en general, del animal. Y así, en primer lugar, ha de saberse que es falsa la opinión de quienes dicen que las operaciones vitales que aparecen en el embrión antes de su total desarrollo no hay que atribuirlas a ningún alma o a potencia del alma existente en él, sino al alma de la madre. Mas, si esto fuera verdadero, el embrión no sería animal, porque todo animal consta de alma y cuerpo. Además, las operaciones vitales no provienen de un principio activo extrínseco, sino de una virtud inferior, cosa en que principalmente parecen distinguirse los no vivientes de los vivientes, de quienes es propio moverse a sí mismos. Por otra parte, lo que se nutre asimilase el alimento, por lo tanto, debe haber en él una virtud activa de nutrición, ya que todo agente hace a su semejanza. Cosa esta que se ve con mayor claridad en las operaciones del sentido, porque tanto el ver como el oír convienenle a un sujeto en virtud de su propia potencia y no de otro. Por donde, existiendo en el embrión las operaciones de nutrirse y de sentir antes de su completo desarrollo, no deben atribuirse el alma de la madre. Tampoco puede decirse que el alma está desde un principio en el semen con su esencia completa, aunque sus operaciones no aparezcan por defecto de los órganos. ¿Por qué, como el alma se une al cuerpo como forma, no se une sino al cuerpo del cual es acto? Pues el alma es el acto del cuerpo organizado. Luego, antes de estar organizado el cuerpo, el alma no está en el semen actualmente, sino sólo en potencia o virtualmente. Por eso dice Aristóteles en el segundo sobre el alma que el semen y el fruto tienen la vida en potencia cuando pierden el alma, a saber, si carecen de ella, mientras que el ser cuyo acto es el alma, tiene la vida en potencia, pero sin perder el alma. Si el alma estuviese desde un principio en el semen, seguiríase también que la generación animal sería solamente por sección o corte, como en los animales anillados, en los que de uno se hacen dos. Porque si el semen, en el momento de separarse, ya tuviese el alma, tendría la forma substancial. Pero toda generación substancial precede a su forma substancial, no la sigue, porque si a la forma substancial siguenla algunas transformaciones, éstas no son en orden al ser del engendrado, sino a su bienestar. Pues de esta manera la generación animal terminaría en la separación del semen, y todas las otras transformaciones consiguientes nada tendrían que ver con la generación. El ridículo es todavía mayor si esto se dijera del alma racional. En primer lugar, porque es imposible que se divida cuando el semen se divide para poder estar en él. Y en segundo, porque de eso se seguiría que en las soluciones en que no hay concepción se multiplicarían, sin embargo, las almas racionales. Tampoco puede afirmarse lo que dicen algunos, que aunque al principio de dividirse el semen no está el alma actualmente, sino sólo virtualmente, a causa de la deficiencia orgánica, sin embargo, la virtud del semen, que es un cuerpo órgana y sabal, todavía no organizado, será proporcionalmente con respecto al semen un alma, no en acto, sino en potencia, de esta manera, como la vida de la planta requiere menos órganos que la vida animal, organizado el primer semen suficientemente para la vida de la planta, su virtud seminal producirá el alma vegetal, después, multiplicados y más perfeccionados dichos órganos, esa misma virtud seminal se convertirá en alma sensitiva, y, por último, perfeccionados ya los órganos, el alma sensitiva se convertirá en racional, no por obra de la virtud seminal, sino por influjo de un agente exterior, porque sospechaban que, al decir Aristóteles que el entendimiento procede a B extrínseco, de fuera, en el libro sobre la generación de los animales. Hacía referencia a esto, pues, esta opinión, seguiría se que una virtud o potencia. Numéricamente la misma, ahora sería alma vegetal, después alma sensitiva y de este modo una misma forma substancial se iría continuamente perfeccionando más y más. Y seguiría se también que, no simultáneamente, sino sucesivamente, pasaría la forma substancial de la potencia al acto. Y, además, que la generación sería un movimiento continuo, como lo es la alteración. Todas estas cosas son imposibles, naturalmente. Seguiría se también de esto un gran inconveniente, es decir, que el alma racional sería mortal. Nada de lo que le sobrevenga formalmente a una cosa caraptabal la hará incorruptible por naturaleza, porque, si así fuera, lo caraptabal se cambiaría en incorruptible, lo que es imposible, porque. Ambos difieren genéricamente, como se dice en el décimo de los metafísicos. Mas la substancia del alma sensitiva, como se supone engendrada accidentalmente por el cuerpo engendrado en el citado proceso, se corromperá necesariamente al corromperse el cuerpo. Luego si dicha substancia se hace racional por cierta luz que se le comunica interiormente, y que es como su forma, porque lo sensitivo es intelectivo en potencia, síguese necesariamente que el alma racional se corromperá al corromper el cuerpo. Cosa está imposible, como se demostró anteriormente, c. 79, y enseña la fe católica. Luego la virtud que con el semen se separa y se llama formativa, no es el alma, ni se convierte en ella a través del proceso de la generación, pero, como ella se funda como en su propio sujeto en el espíritu contenido en el semen que es cierta substancia espumosa, contribuye a la formación del cuerpo en cuanto obra en virtud del alma del padre, al cual se atribuye la generación como al principio generador, pero no obra en virtud del alma del ser concebido, aunque tenga ya alma, porque el ser concebido no se engendra a sí mismo, sino que es engenerado por el padre. Y esto se ve analizando separadamente las potencias del alma. Tal virtud no puede atribuirse al alma del embrión por razón de la potencia generadora, bien porque la potencia generadora no está en disposición de obrar antes de acabar la nutrición y el desarrollo, que para ella sirven, porque el engendrar es dote del ser perfecto, o bien porque el acto de la generación no se ordena a la perfección del individuo, sino a la conservación de la especie. Tampoco puede atribuirse a la potencia nutritiva, cuya finalidad es la asimilación del alimento, cosa que aquí no aparece, porque, mientras dura la formación, el alimento no tiende a asemejarse a algo preexistente, sino a perfeccionar la forma más y más hasta que adquiera la semejanza paterna. Igualmente, tampoco se atribuye a la potencia de aumento, porque ésta tiene por finalidad cambiar la cantidad, no la forma. Ahora bien, las potencias sensitiva e intelectiva es evidente que no toman parte en esta formación. Dedúcese, pues, que la formación del cuerpo, principalmente en cuanto a sus partes primeras y principales, no pertenece al alma del engendrado ni a la virtud formativa de un agente que por ella obre, sino a la gente proveniente del alma generativa del padre, cuyo fin es hacer algo semejante al que engendra dentro su especie. Luego esta virtud formativa permanece la misma en el espíritu ya citado desde el principio hasta el fin de la formación. Sin embargo, la especie del formado no permanece idéntica, pues primeramente tiene forma de semen, después de sangre, y así sucesivamente hasta que llega a su plenitud. Aunque la generación de los cuerpos simples no esté sujeta al orden, puesto que cada uno de ellos tiene la forma inmediata de la materia prima, sin embargo, en la generación de los otros cuerpos debe haber un orden de generaciones, por las muchas intermedias entre la primera forma del elemento y la última, a la cual está ordenada la generación. En consecuencia, hay muchas generaciones con sus consiguientes corrupciones. Y no es obstáculo alguno si algún intermedio es engendrado e inmediatamente se interrumpe, porque los intermedios no tienen la especie completa, sino que están como en camino para adquirirla, por lo tanto, no son engendrados para que permanezcan, sino como medios para llegar al último engendrado, y no hay por qué admirarse de que todo el cambio que se opera en la generación no sea continuo, pues que hay muchas generaciones intermedias, porque esto mismo sucede también en la alteración y en el aumento, pues ninguno de los dos es continuo, siéndolo únicamente el movimiento local, como consta en el octavo de los físicos. Cuanto más noble es una forma y más lejos está de la forma elemental, tanto más formas intermedias debe haber, por las cuales se llegue gradualmente a ella, y, en consecuencia, más generaciones medias. Por esto en la generación del hombre o en la del animal, como la forma es perfectísima, hay muchas formas y generaciones intermedias, y, por consiguiente, corrupciones, porque la generación de uno es la corrupción de otro. Luego el alma vegetal, que aparece en el momento en que el embrión vive la vida vegetativa, se corrompe, sucediéndole un alma más perfecta, que es a la vez nutritiva y sensitiva, y entonces el embrión vive la vida animal, más, corrompida ésta, sucedale el alma racional, infundida por un agente extrínseco, aunque las precedentes estaban en la virtud seminal. Consideradas estas cosas, es fácil responder a las objeciones. Contra la primera objeción, de que el alma sensitiva debe tener el mismo origen en el hombre que en los brutos, porque el concepto. Animal se predica unívocamente de todos ellos, decimos que no es necesario. Pues aunque el alma sensitiva, tanto del hombre como del animal, convengan en razón del género, se diferencian, sin embargo, en virtud de la especie, como los seres de los que son formas, porque, así como el animal que es hombre se diferencia de todos los animales específicamente porque es racional, así también el alma sensitiva humana se diferencia específicamente de la sensitiva del bruto porque es a la vez intelectiva. Luego el alma del bruto tiene únicamente lo sensitivo, y por eso ni su ser ni sus operaciones rebasan lo corpóreo, de donde es preciso que simultáneamente con la generación del cuerpo se engendre y simultáneamente también con la corrupción corporal se corrompa. Mas el alma sensitiva humana, como tiene, además de la naturaleza sensitiva, la potencia intelectiva, por la cual es preciso que su substancia rebase en su ser y en sus operaciones lo corporal, ni se engendra por la generación corporal ni se corrompe con su corrupción. Luego el diverso origen de dichas almas no obedece a la parte sensitiva, de la que se toma la razón de género, sino a la intelectiva, de la que se toma su diferencia específica. Luego no hay, por consiguiente, diversidad genérica entre ambas, sino sólo específica. Lo que se dice en la segunda objeción, que el animal es concebido antes que el hombre, no vale para demostrar que el alma racional se propague con el semen. Porque el alma sensitiva, por la que era animal, no permanece, sino que le sucede el alma que es a la vez sensitiva e intelectiva, por la que es simultáneamente animal y hombre, como consta por lo dicho. El argumento de la tercera objeción, de que las acciones de agentes diversos no terminan en un sujeto hecho, ha de entenderse exclusivamente de los agentes diversos no ordenados. Pues si están mutuamente ordenados deben producir un solo efecto, porque la causa agente primera obra en el efecto de la segunda causa agente con más eficacia que la misma causa segunda, de donde vemos que el efecto que mediante un instrumento hace el agente principal se atribuye con más propiedad al agente principal que al instrumento. Y sucede alguna vez que la acción del agente principal llega a producir en la obra cosa que el instrumento no puede alcanzar, así, por ejemplo, la fuerza vegetativa llega hasta la conversión del alimento en carne, mientras que el calorígneo, que es su instrumento, no lo puede, aunque obre dispositivamente resolviendo y consumiendo. Luego, como toda potencia activa de la naturaleza es comparada con Dios como instrumento del primer y principal agente, no hay inconveniente para que en un mismo ser engendrado la acción de la naturaleza termine en algo propio del hombre y el complemento lo ponga Dios. Luego el cuerpo humano se forma simultáneamente por virtud divina, como agente primero y principal, y por virtud seminal, como agente segundo, pero la acción de Dios produce el alma humana, que no puede producir la virtud seminal, pues ésta sólo dispone a ella. Con esto se soluciona la cuarta objeción. De este modo engendra el hombre a su semejante en la especie, en cuanto su virtud seminal obra dispositivamente en orden a la última forma, por la cual recibe la especie. A la quinta. Y no hay inconveniente en que Dios coopere con los adúlteros en la acción natural. Porque no es mala la naturaleza de los adúlteros, sino su voluntad. Y como la acción de su virtud seminal es natural y no voluntaria, no hay inconveniente para que Dios coopere en dicha operación dando la última perfección. Lo que se objeta en la sexta es evidente que no concluya necesariamente. Supuesto que el cuerpo del hombre no se forme antes de que el alma sea creada, o viceversa, no se sigue que el hombre mismo sea anterior a sí mismo porque el hombre no es su cuerpo, como tampoco su alma. De lo que se sigue que una de sus partes es anterior a la otra. Y no hay inconveniente alguno, pues la materia es temporalmente anterior a la forma, y digo materia en cuanto se haya en potencia para la forma, no en cuanto está perfecta en acto por la forma, porque entonces ambas existen simultáneamente. Luego el cuerpo humano, en cuanto está en potencia con relación al alma, careciendo de ésta, es anterior temporariamente al alma, pero entonces no es humano actualmente, sino sólo potencialmente. Mas cuando es actualmente humano, como perfeccionado por el alma humana, no es ni anterior ni posterior a ella, sino que existe simultáneamente con la misma. Tampoco se sigue, si la virtud seminal produce sólo el cuerpo y no el alma, que tanto la operación de Dios como la de la naturaleza sea imperfecta, como indicaba la séptima razón. Porque por divina virtud se hacen ambas cosas, o sea, el cuerpo y el alma, aunque la formación del cuerpo hace la mediante la virtud seminal, mientras que el alma produce la inmediatamente. Tampoco se deduce que la acción del poder seminal sea imperfecta, pues perfecciona a lo que está ordenada. Se ha de saber que en el semen se hallan virtualmente cuantas cosas no exceden la virtud corporea, tales como la hierba, la caña, los internodios y semejantes. De esto, pues, no puede concluirse que lo que excede toda la potencia corporal del hombre está contenido virtualmente en el semen, como concluía la octava razón. Aunque parezca que las operaciones del alma progresan paralelamente con las partes del cuerpo, tal cosa no evidencia que el alma y el cuerpo humano tengan idéntico principio, como se decía en la novena razón, lo que sí demuestra es que, para que el alma pueda obrar, las partes del cuerpo se han de encontrar en disposición. Lo que se objeta en la décima, que el cuerpo se configura al alma, y que por eso se prepara un alma semejante a sí, en parte es verdadero y en parte falso. Si se refiere al alma de quien engendra, es verdadero, mas no lo es en atención al alma del engendrado. Pues el cuerpo, en cuanto a sus primeras y principales partes, no se forma por la virtud del alma del engendrado, sino por la del alma del generante, como anteriormente, en este C, se demostró. De este mismo modo, toda materia se configura a su forma, proviniendo tal configuración no de la forma del engendrado, sin de la forma del generante. Lo que se dice en la undécima sobre la vida del semen en el momento de la escisión, es evidente, por lo ya dicho, que se dice de una vida en potencia. Luego no tiene el alma actualmente, sino virtualmente. En el proceso de la generación tiene el alma vegetativa y la sensitiva por la virtud seminal, mas estas pasan, sin permanecer, al sobrevenir el alma racional. Además, si la formación del cuerpo precede a la formación del alma, tampoco se sigue que el alma sea por el cuerpo, como concluía la duodécima razón. Pues una cosa puede ser por otra de dos maneras, primera, con respecto a su operación, o conservación, o cualquier otra cesa de las que siguen al ser, todo lo cual es posterior a aquello para lo que es, así, los vestidos son para el hombre, y los instrumentos para el artífice. Segunda, una cosa es por otra en cuanto al ser, y así es anterior temporalmente, pero posterior por naturaleza. De este modo el cuerpo es por el alma, tal como toda materia es por la forma. Sucedería lo contrario si de la unión del alma y del cuerpo no resultara una unidad substancial, como dicen los que no admiten que el alma sea la forma del cuerpo. Capítulo XC. Solo al cuerpo humano se une la substancia intelectual como forma. Como ya está demostrado, c68, que alguna substancia intelectual se une al cuerpo como forma, es decir, el alma humana, resta por estudiar si alguna otra substancia intelectual se una a otro cuerpo como forma. Y como anteriormente ya se expuso, c70, que los cuerpos celestes están animados. Con alma intelectiva, según el sentir de Aristóteles, que Agustín puso en duda, el presente estudio versará solamente sobre los cuerpos elementales. Es evidente que la substancia intelectual no se une como forma a ningún cuerpo elemental, excluido el humano. Pues, si se uniera a otro cuerpo, éste sería compuesto o simple. Si compuesto, debería ser de exacta composición entre todos los de su especie, pues vemos que en tanto los cuerpos mixtos están dotados de más nobles formas en cuanto más se aproximan a esa calidad, y así, el que tiene una forma nobilísima, cual es la substancia intelectual, si es cuerpo mixto, debe de estar completamente atemperado. Así vemos que las carnes muelles y el tacto exquisito, señal de exacta complexión, son indicios de buen entendimiento. La complexión más exacta es la del cuerpo humano. Luego si la substancia intelectual se une a algún cuerpo mixto, tal cuerpo deberá ser de la misma naturaleza que el humano. Y su forma sería de la misma naturaleza que el alma humana. En consecuencia, no habría diferencia entre ese animal y el hombre. Tampoco puede unirse a cuerpo simple, como el aire, el agua, el fuego y la tierra, pues cada uno de estos cuerpos es semejante en el todo y en las partes, de la misma naturaleza y especie es una parte del aire y todo el aire, porque tienen el mismo movimiento, y así todos los demás. Ahora bien, a motores idénticos corresponden idénticas formas. Por lo tanto, si alguna parte de dichos cuerpos estuviera animada con alma intelectual, todo el aire, por ejemplo, y todas sus partes estarían, por la misma razón, animados. Esto es manifiestamente falso, pues ninguna operación vital aparece en las partes del aire o de los otros cuerpos simples. Por consiguiente, la substancia intelectual no se une como forma a parte alguna del aire o de otro cuerpo simple. Si la substancia intelectual se uniera como forma a alguno de los cuerpos simples, o tendría solamente entendimiento o las demás potencias, como las sensitivas y nutritivas que tiene el hombre. Ahora bien, si tiene solo entendimiento, en vano se une al cuerpo, pues toda forma corporal tiene operación propia por el cuerpo, y el entendimiento no tiene operación alguna corporal, excepto mover el cuerpo, porque el acto de entender no es operación que se ejerza por órgano corporeo, y del mismo modo el acto de querer. Mas el movimiento de los elementos proviene de sus motores naturales generadores, y no se mueven a sí mismos. Luego no deben ser animados por su movimiento. Pero si la substancia intelectual, que se supone pueda unirse a lo elemental, tiene otras partes del alma, como estas son partes de algunos órganos, será necesario poner en el cuerpo elemental diversidad de órganos. Esto se opone a su simplicidad. Luego la substancia intelectual no puede unirse como forma a lo elemental o a sus partes. Cuanto más cerca está de la materia prima un cuerpo, tanto es menos noble, por estar más en potencia y menos en acto completo. Pues bien, los cuerpos elementales son más próximos a la materia prima que los mistos, porque son materia próxima de estos, y así son menos nobles específicamente que ellos. Y pues el cuerpo más noble tiene más noble forma, es imposible que una forma tan noble como es el alma intelectiva esté unida a cuerpos elementales. Si así fuera, sucederla que los cuerpos más próximos a los elementos estarían más cerca de la vida, cosa que no sólo no aparece, sino que es al revés. Porque las plantas participan menos la vida que los animales, y, en cambio, están en la tierra, y los mismos minerales carecen de ella. Por lo tanto, la substancia intelectual no se une a ningún cuerpo elemental o a parte del mismo como forma. La vida de todo viviente caraptaval desaparece por desequilibrio de uno de los contrarios que la integran, pues vemos morir a animales y plantas por demasiado frío, calor, humedad o sequedad. Mas en los elementos tienen su asiento los contrarios con exceso, y así no es posible que haya vida en ellos. Luego no es posible que la substancia intelectual se una a ellos como forma. Aunque los elementos, considerados como un todo, sean incorruptibles, no lo son cada una de sus partes, que llevan en sí contrarios. Por lo tanto, si alguna de estas partes se une a substancias cognoscitivas, habría que asignarle forzosamente una potencia para discernir los contrarios, cuál es el sentido del tacto, que distingue el frío del calor, y los demás contrarios, pero eso, como necesario para preservarse de la desintegración, lo tienen todos los animales. Mas no es posible que el cuerpo simple tenga este sentido, ya que no se da órgano del tacto con contrarios en acto, sino en potencia, como sucede en los cuerpos mixtos y templados. Luego no es posible que algunas partes de los cuerpos elementales estén animadas con alma intelectiva. Todo cuerpo viviente es movido por el alma a su manera localmente, así, los cuerpos celestes, si es que son animados, se mueven con rotación, los animales perfectos andan, las ostras se abren y cierran, las plantas crecen y decrecen, que es como un movimiento local. Pero en los elementales no se aprecia movimiento alguno vital, sino sólo natural. Luego no son cuerpos vivos. Y si se dijere que la substancia intelectual, aunque no se una como forma al cuerpo elemental o a una de sus partes, se une, sin embargo, como motor, por ejemplo, al aire, esto no es posible, pues sus partes no son terminabals, y, aunque lo fueran, no pueden tener movimiento propio por el que se les una la substancia intelectual. Si alguna substancia intelectual se une naturalmente como motor al móvil propio, su potencia motora se debe coartar solamente al móvil, pues ésta, en todo motor, no excede a su móvil. Ahora bien, sería cosa ridícula decir que el poder de toda una substancia intelectual no pueda extenderse más que a una determinada parte de un elemento o a un solo cuerpo mixto. Y así no puede aceptarse que la substancia intelectiva se una naturalmente como motor a cuerpo elemental sin que se una también como forma. El movimiento del cuerpo elemental puede resultar de otros principios que no son la substancia intelectiva. Por lo tanto, sería vano que mediante este movimiento se le uniera naturalmente la substancia intelectual. Por todo lo dicho se rechaza la opinión de Apuleyo y de algunos platónico que afirmaron que los demonios son animales con cuerpo aéreo, racionales por la mente, con alma pase y aval y eternos en el tiempo, y también la de algunos paganos, que sostuvieron que los elementos son animados, y por eso les daban culto, también queda refutada la opinión de que los ángeles y demonios tienen cuerpos, unidos naturalmente de elementos superiores e inferiores. Capítulo XCI. Algunas substancias intelectuales no están unidas a los cuerpos. Por lo dicho puede probarse la existencia de algunas substancias intelectuales separadas totalmente de los cuerpos. Queda demostrada, c79, la permanencia perpetua de la substancia del entendimiento una vez corrompido el cuerpo. Y si, como dicen algunos, la substancia del entendimiento es una entre otras muchas, se sigue necesariamente que por su ser está separada del cuerpo. Y si las almas intelectivas permanecen corrompidos los cuerpos, conviene, pues, a algunas substancias intelectuales subsistir sin cuerpo, sobre todo habiendo demostrado, c83, que las almas no pasan de un cuerpo a otro. Sin embargo, esta separación del cuerpo es accidentalmente, pues son naturalmente sus formas. En consecuencia, hay substancias intelectuales, superiores a las almas en naturaleza, que esencialmente deben subsistir sin cuerpos. Cuánto es de la esencia del género debe ser también de la esencia de la especie, sin embargo, hay cosas que son de la esencia de la especie y no son de la del género, como racionales de la esencia del hombre y no del animal. Ahora bien, todo lo que es de la esencia de la especie, sin serlo de la del género, no es inherente por necesidad a todas las especies de un género, pues hay muchas especies de animales irracionales. Conviene, pues, a la substancia intelectual que por su género sea subsistente, porque obra por sí misma, como anteriormente, c51, se expuso. Más es esencial a lo que es por sí subsistente que no se una a otro. Luego a la substancia intelectual por razón de su género no le es esencial estar unida al cuerpo, aunque haya alguna substancia intelectual a la que esencialmente le convenga esto, a saber, el alma. Luego hay algunas substancias intelectuales que no están unidas a los cuerpos. La naturaleza superior toca con su parte ínfima lo supremo de la inferior. La naturaleza intelectual es superior a la corporal, por lo tanto, tócala con una parte suya, que es el alma intelectiva. Ahora bien, así como el cuerpo perfeccionado por el alma intelectiva es supremo en el género de los cuerpos, así también el alma intelectiva que se une al cuerpo es ínfima en el de las substancias intelectuales. En consecuencia, se dan substancias intelectuales no unidas a cuerpos y superiores por naturaleza al alma. Si hay algo imperfecto en un género, antes de él se encontrará, siguiendo el orden de la naturaleza, lo que es perfecto en el mismo género, pues lo perfecto es naturalmente anterior a lo imperfecto. Las formas que están en la materia son actos imperfectos, porque no tienen ser completo. Luego hay formas que son actos completos por sí subsistentes y que tienen especie completa. Y como toda forma por sí subsistente es substancia intelectual, porque a inmunidad de materia da ser inteligible, como queda claro con lo expuesto, c82, por consiguiente, hay substancias intelectuales no unidas a cuerpos, dado que todo cuerpo tiene materia. La substancia puede existir sin cantidad, aunque ésta no pueda existir sin la substancia, porque la substancia de otros géneros tiene prioridad de tiempo, razón y conocimiento. Ahora bien ninguna substancia corpórea existe sin cantidad, consecuentemente, puede haber substancias totalmente sin cuerpo, porque en la naturaleza se encuentran todas las cosas posibles, si no, sería imperfecta, pues en los empiterno no difieren el ser y la posibilidad de ser. En conclusión, hay substancias subsistentes sin cuerpo, además de aquella substancia primera que es Dios, que no se clasifica en género, como hemos demostrado, 1 1, c25, y están sobre el alma que se une al cuerpo. Si se da un compuesto de dos, uno de los cuales entre esencialmente en la composición, y es el menos perfecto, y el otro más perfecto y menos necesitado de aquel, tenemos una substancia resultante de substancia intelectual y cuerpo, c68. El cuerpo entra esencialmente, como es manifiesto, en todo cuerpo inanimado. Luego con más razón se encuentran substancias intelectuales no unidas a cuerpos. Es razonable que la substancia esté proporcionada a su operación, porque la operación es acto y bien de la substancia operante. Entender es operación propia de la substancia intelectual, luego ésta debe ser tal, que sea apta para tal operación. Y como el entender no es operación que se ejerza por órgano corpóreo, sólo precisa del cuerpo cuando lo inteligible se toma de lo sensible. Pero este es un modo imperfecto de entender, pues el entender perfecto consiste en entender las cosas que son por naturaleza inteligibles. Ahora, que no se entiendan las cosas que son por naturaleza inteligibles sino cuando el entendimiento las hace tales, es una manera imperfecta de entender. Por lo tanto, si en un género determinado lo perfecto es anterior a lo imperfecto, será necesario que antes que las almas humanas, que entienden a través de los fantasmas, se den algunas substancias intelectuales que entiendan las cosas que en sí son inteligibles, no recibiendo el conocimiento a través de lo sensible, y, en conformidad con esto, totalmente separadas de los cuerpos por naturaleza. Aristóteles argumenta así en el decimoprimero de los metafísicos, el movimiento continuo, regular y de por sí indeficiente, proviene de un motor que no se mueve ni esencial ni accidentalmente. También hay que tener en cuenta que a muchos movimientos corresponden muchos motores. Supuesto esto, las revoluciones celestes son continuas, regulares y de suyo indeficientes y múltiples, como prueban los estudios astronómicos. Luego ha de haber motores que no se mueven ni esencial ni accidentalmente, porque ningún cuerpo mueve si no es movido. Pero hay un motor incorporeo unido al cuerpo que se mueve accidentalmente cuando el cuerpo se mueve, que es alma. Luego es necesario que haya muchos motores que ni sean cuerpos ni estén unidos a estos. Los movimientos celestes son producidos por el entendimiento, como anteriormente se demostró, 1 2, e 70. Luego hay muchas substancias intelectuales que no están unidas a los cuerpos. Con lo expuesto concuerda la sentencia de Dionisio, en el capítulo 4 de los nombres divinos, que dice de los ángeles que entienden como inmateriales e incorporeos. Y con esto también se refuta el error de los saduceos, que afirmaban no existir el espíritu, y la. Opinión de los antiguos naturalistas, que admitían sólo la existencia de la substancia corpórea. Opinión igual a la de Orígenes, que dijo que ninguna substancia, excepto la Divina Trinidad, puede subsistir sin cuerpo, y la de todos aquellos que sostenían que todos los ángeles, buenos y malos, tenían cuerpos unidos naturalmente. Capítulo XCI. De la muchedumbre de las substancias separadas. Hay que saber que Aristóteles se esfuerza en probar no sólo la existencia de algunas substancias intelectuales sin cuerpo, sino que su número corresponde exactamente al de los movimientos celestes, ni más ni menos. Prueba, pues, no haber otros movimientos celestes que los conocidos, por aquello de que todo movimiento celeste es movimiento de alguna estrella visible, pues los orbs conducen a las estrellas, y el movimiento conductor se da por el movimiento del conducido. Prueba, además, que no hay substancia separada de la cual no provenga algún movimiento en el cielo, porque si los movimientos celestes se ordenan a las substancias separadas como afines, si hubiera otras substancias separadas más que las dichas, habría otros movimientos ordenados a ellas como afines, pues de otra suerte serían movimientos imperfectos. De todo ello concluye no haber más substancias separadas que los movimientos conocidos y que se pueden conocer en el cielo, no habiendo sobre todo cuerpos celestes de la misma especie para que así hubiera movimientos desconocidos. Esto no prueba necesariamente. Pues en las cosas dirigidas a un fin, su necesidad se toma de él mismo fin, como enseña en el segundo de los físicos, y no al revés. Por lo tanto, si los movimientos celestes se ordenan como afín a las substancias separadas, según él afirma, no puede necesariamente deducirse el número de dichas substancias del número de movimientos y afirmar que no hay otras substancias separadas de naturaleza superior, además de las que son fines próximos de los movimientos celestes, porque si los instrumentos artificiales son para los hombres que con ellos trabajan, esto no impide que haya otros hombres que obren sin valerse. Inmediatamente de tales instrumentos, sino mandando a los que obran. Por eso, el mismo Aristóteles no da esa razón como necesaria, sino sólo como probable, porque las substancias y principios inmóviles tienen este número, no se tenga por cosa necesaria. ¿Qué da, pues, por demostrar que son más las substancias intelectuales separadas del cuerpo que los movimientos celestes? Las substancias intelectuales trascienden por su género a toda naturaleza corpórea, por consiguiente, hay que asignarles grado según su elevación sobre ésta. Hay, pues, algunas sólo elevadas por la naturaleza de su género, y que se unen como formas a los cuerpos, c68. Como el ser de estas substancias por su género no tiene dependencia alguna del cuerpo, cprec, se encuentra un grado más alto, pues si no se unen a cuerpos como formas, son motores propios de determinados cuerpos. Del mismo modo, su naturaleza no depende de la moción, ya que sigue a su principal operación que es el entender, y, por consiguiente, habrá un grado más para las substancias que sólo son motores de cuerpos superiores. Como el agente natural obra por su forma natural, así el agente intelectual obra por su forma intelectual, como se ve en el arte. Ahora bien, así como aquel es proporcionado al paciente en razón de su forma natural, así el agente intelectual es proporcionado al paciente y a la obra por su forma intelectual, para que así la forma intelectiva, que sea de causar por la acción de la gente en el paciente, sea del mismo género. Luego es necesario que los motores propios de los orbs, si es que queremos seguir la opinión de Aristóteles tengan tantas inteligencias cuantas son deducibles de esos movimientos y produce avals en las cosas naturales. Pero sobre estas mentes hay que poner otras más universales, porque el entendimiento aprende las formas de las cosas de modo más universal. De lo que está su ser en las mismas, por ejemplo, vemos que la forma del entendimiento especulativo es más universal que la del práctico, y, entre las artes prácticas más universales la concepción del arte que manda que la del que ejecuta, cuyo grado de elevación hay que tomar según el grado de operación propia intelectual que en ellas haya. Y así hay otras substancias intelectuales, además de las que son próximos y propios motores de los orbs. El orden del universo parece exigir que las cosas más nobles excedan en cantidad y número a las que son menos, pues éstas son por aquellas. Por lo tanto, conviene que las nobles, que son como para sí, sean muchas en lo posible. Y así vemos que los cuerpos incorruptibles, cual son los celestes, exceden en tanto a los karaptabals y a los elementos como si éstos no tuvieran cantidad notable en comparación de aquellos. Ahora bien, si los cuerpos celestes son más dignos que los elementales, las substancias intelectuales serán más que todos los cuerpos, pues son inmóbles e inmateriales, y estos móviles y materiales. En consecuencia, las substancias intelectuales separadas exceden en número a toda la multitud de las cosas materiales, y, por lo tanto, no están limitadas por la cantidad de los movimientos celestes. Las especies de las cosas materiales no se multiplican por la materia, sino por la forma. Pues bien, las formas que existen sin materia tienen ser más completo y universal que las que existen en la materia, pues éstas se reciben según la capacidad de aquella, por lo tanto, no parece que aquellas, las substancias separadas, se den en menor multitud. Mas no por ello decimos que estas especies de los sensibles sean separadas, como opinaban los platónicos, pues como no podían llegar a noticia de dichas substancias sino por lo sensible, pusieron las en la misma especie, o mejor, sus especies, sucediéndoles como al que, no viendo el sol, la luna y las estrellas y demás astros, y oyendo que hay otros cuerpos incorruptibles, los nombrara con nombres de estos caraptabals en la creencia de ser todos de la misma especie, lo cual no es posible. Además, es imposible también que las substancias inmateriales sean de la misma especie que las materiales, o sus especies, porque la materia es de la esencia de la especie de lo sensible, aunque no esta materia, que es su propio principio de individuación, como la carne y los huesos lo son del hombre, aunque no esta carne y estos huesos que son principio de Sócrates y de Platón. En consecuencia, no afirmamos que las substancias separadas sean especies de lo sensible, sino especies más nobles, en cuanto que lo simple es de más noble condición que lo compuesto, y así debe admitirse que hay más substancias de estas que especies de cosas materiales. Es más multiplicable aquello que es inteligible por su ser que lo material, ya que vemos hay muchas cosas que no caben en materia, por ejemplo matemáticamente es posible la adición a la línea recta finita, y no en la naturaleza, también la raridad de los cuerpos, la velocidad de los movimientos y la diversidad de las figuras, hace el entendimiento que se den hasta el infinito, y, sin embargo, no es posible en la naturaleza. Y como las substancias separadas son por su naturaleza de ser intelectual, mayor multiplicación, pues, han de tener que lo material, sospesadas la propiedad y esencia del género de cada una de ellas, porque en las cosas perpetuas no difiere el ser de la posibilidad, c91. En consecuencia, la muchedumbre de substancias separadas excede la multitud de cuerpos materiales. Todo ello lo atestigua la Escritura. Se dice en Dan. 7, millones servían a él y billones le asistían. Y Dionisio dice que el número de aquellas substancias sobrepasa el acúmulo de lo material. También queda excluido con ello el error de los que dicen que el número de substancias separadas es el de las revoluciones celestes, o el de las esferas. Lo mismo que el error de Rabí Moisés, que afirmó que el número de ángeles que da la Escritura no es el de las substancias separadas, sino el de estas fuerzas inferiores, como si al apetito concupiscible llamáramos espíritu de concupiscencia, etc. Capítulos C2. No hay muchas substancias separadas de la misma especie. Por lo que llevamos expuesto acerca de las substancias separadas, podemos demostrar que no hay muchas substancias separadas de la misma especie. Arriba se demostró, cc 51, 91, que las substancias separadas son ciertas equididades subsistentes, y como la definición determina la especie de la cosa, pues es el signo de la equididad de la cosa, de ahí que las substancias subsistentes sean especies subsistentes. Luego no puede haber muchas substancias separadas si no hay muchas especies. Las cosas que son lo mismo específicamente y difieren numéricamente tienen materia, ya que la diferencia que proviene de la forma causa diversidad de especie, y la proveniente de la materia solo diversidad numérica. Ahora bien, las substancias separadas carecen por completo de materia y no son parte de ella ni a ella se unen como formas, luego es imposible que sean de la misma especie. Se dan individuos de una especie entre los seres caraptabals para que la naturaleza de la especie, que no puede conservarse perpetuamente en un solo individuo, se conserve en muchos. Por eso entre los mismos cuerpos incorruptibles se da un solo individuo en una sola especie. Y como la naturaleza de la substancia separada se salva en el individuo único, pues son incorruptibles, c55, consiguientemente, no es necesaria la multiplicidad de individuos en esas substancias de la misma especie. Lo específico es de más categoría que el principio de individuación no específico. Por lo tanto, la multiplicación de las especies da más realce al universo que la multitud de individuos de una especie. La perfección del universo en grado sumo se halla en las substancias separadas. Luego mejor cuadra a dicha perfección que haya muchas específicamente diversas que muchas numéricamente de la misma especie. Las substancias separadas son más perfectas que los cuerpos celestes. Pues si en ellos por su cualidad no se da más que un individuo en cada especie, ya porque cada uno tiene toda la materia de su misma especie, ya porque tiene en grado perfecto el poder para alcanzar en el mismo su fin específico como se ve en el sol y la luna, con más razón no hay más que un individuo específico en las substancias separadas. Capítulos CIV. La substancia separada el alma no son de la misma especie. Continuando en nuestro estudio, llegamos a demostrar que el alma no es de la misma especie que las substancias separadas. Mayor diferencia hay entre el alma humana y una substancia separada que entre ellas mismas. Y, pues hemos demostrado, CEPREC, que las substancias separadas son específicamente diferentes, con más razón se da esta diferencia entre el alma humana y la substancia separada. Cada cosa tiene su propio ser en conformidad con su especie, porque los que tienen diversa razón de ser es que tienen especie diversa. Ahora bien, el alma humana y la substancia separada no tienen idéntica razón de ser, ya que el cuerpo no toma parte en el ser de la substancia separada, como la toma en el del alma, pues ésta se une al cuerpo esencialmente, como la forma a la materia. Por lo tanto, el alma humana difiere específicamente de la substancia S separadas. Lo que tiene en sí mismo su especie no puede tenerla común con lo que no la tiene en sí y es sólo parte de la especie. Dado que la substancia separada tenga su especie en sí misma y el alma sólo sea parte de especie humana, se sigue que ésta no entra en la misma especie que aquella, a no ser que queramos decir que el hombre lo es, lo cual no es verdad. Por la operación propia de una cosa se conoce su especie, pues la operación muestra la potencia y ésta indica la esencia. La operación propia de la substancia separada y la del alma intelectual es el entender, pero el modo es muy distinto en las dos, el alma entiende abstrayendo de los fantasmas, y la substancia separada no, pues no tiene órganos corpóreos, asiento de aquellos, y por esto se distinguen específicamente. Capítulo XCV. ¿De dónde toman género y especie las substancias separadas? Es conveniente ahora considerar cómo se diversifican específicamente las substancias separadas. En las cosas materiales, con diversa especie dentro de un mismo género, se toma el género del principio material, y la diferencia específica del formal, por ejemplo, la naturaleza sensitiva, de la cual se toma la esencia de animal, es lo material en el hombre respecto de la naturaleza intelectual, de la que se toma su diferencia específica, o sea, racional. Sí, pues, las substancias separadas no están compuestas de materia y forma, c5, no se ve de dónde se tome en ellas el género y la especie. Para ello es conveniente saber que las diversas especies participan el ser por grados. Así en la primera división del ente se encuentra lo perfecto, o sea, el ser substancial y en acto, y lo imperfecto, o sea, el ser accidental y en potencia. De esta suerte, pasando por cada uno de los seres, se advierte que una especie añade sobre la otra un grado de perfección, los animales sobre las plantas, los metazoos sobre los protozoos, y hasta en la misma cromática, lo más perfecto es lo más vecino al color blanco. Por lo cual, Aristóteles dice de las definiciones de las cosas que son como números, en que la unidad añadida o subtraída los hace variar. Pues, según esto, se dan las diversas especies de definición, añadiendo o quitando una diferencia. Pues bien, la esencia de determinada especie consiste en que la naturaleza que es común se coloca en determinado grado de ser. Y porque en lo compuesto de materia y forma esta es como el término, y lo que termina es la materia, o lo material, conviene tomar el género de ésta y la diferencia de aquella, pues así como es una y la misma naturaleza constituida de materia y forma, así la diferencia nada extraño añade a la naturaleza del género, que es sólo una determinación suya, como si se toma el género diciendo animal que tiene pies, y la diferencia, animal que tiene dos pies, con ello nada extraño se añade al. Género. Con esto se ve que la determinación que da la diferencia al género es causada por otra naturaleza que la de éste, pues la esencia que significa la definición es un compuesto de materia y forma, como de un determinante y un determinado, por lo tanto, la naturaleza simple está determinada en sí misma y no tiene dos partes, de las que una fuera determinante y otra determinada, y así, de la esencia de su naturaleza se toma el género, y la diferencia específica, del grado determinado de ser. También queda claro que la naturaleza indeterminada, la infinita en sí misma, 1 1, c 43, la naturaleza divina, no tiene género ni diferencia, todo lo cual está conforme con lo que hemos tratado de Dios, a y b, 25. Del mismo modo, es manifiesto que las diversas especies de substancias se toman separadas, en razón de sus grados diversos, pues no hay individuos en una especie y no hay dos iguales, sino que unas son naturalmente superiores a las otras, por eso so dice en Job 38, ¿conoces acaso la ordenación del cielo, y Dionisio, en el capítulo décimo de la jerarquía celeste, que así como la muchedumbre de los ángeles tienen jerarquías supremas, medias e ínfimas, así en toda jerarquía hay un orden supremo, medio e ínfimo y en todo orden, ángeles supremos, medios e ínfimos. Con todo esto excluimos la opinión de Orígenes que dijo que, en un principio, todas las substancias espirituales fueron creadas iguales, entre las que enumera al alma, y que su diversidad proviene de los diferentes méritos, siendo así unas unidas a cuerpos y otras no, unas más altas y otras más bajas, pues hemos demostrado que la diferencia entre ellas es natural, y que el alma humana no tiene la misma especie, y que ellas mismas se diferencian entre sí y no son iguales en la ordenación de la naturaleza. Capítulo XCVI. Las substancias separadas no toman el conocimiento de lo sensible. Pasemos ahora a demostrar que las substancias separadas no toman su conocimiento intelectual de lo sensible. Lo sensible está enderezado en su naturaleza a ser conocido por el sentido, como lo inteligible por el entendimiento. Así, pues, toda substancia cognoscitiva que toma su conocimiento de lo sensible lo tiene sensitivo, y, en consecuencia, tiene cuerpo naturalmente unido, pues para darse aquel se necesita órgano corporal. Pero como las substancias separadas, según se ha demostrado, C91, no tienen cuerpos naturalmente unidos, no pueden tomar el conocimiento intelectual de lo sensible. A cualidad más alta, más alto objeto corresponde. Siendo la potencia intelectiva de la substancia separada más fuerte que la del alma humana, pues el entendimiento humano es ínfimo en el orden de los entendimientos, cuyo objeto es el fantasma, C60, el cual es más elevado que lo mismo sensible, existiendo fuera del alma, como aparece en el orden de las potencias cognoscitivas. Mas el objeto de la substancia separada no puede ser la cosa existiendo fuera del alma, de suerte que de ella tome inmediatamente el conocimiento ni el fantasma, y así debe ser algo más alto que éste, lo cual es lo actualmente inteligible. Por lo tanto, las substancias separadas no toman el conocimiento intelectivo de lo sensible, sino que entienden aún lo que es por sí mismo inteligible. Según es el orden de los entendimientos es el orden de lo inteligible, como lo que es de suyo inteligible es superior en ese orden a lo que nosotros hacemos inteligible no siéndolo, cual es lo sensible, y que, sin embargo, es lo que entiende nuestro entendimiento. Pues siendo el de la substancia separada superior al nuestro, entiende lo que es de suyo actualmente inteligible, y no lo tomado de las cosas sensibles. El modo de la operación propia de alguna cosa está en proporción con el modo de su substancia y naturaleza. Dado que la substancia separada sea un entendimiento existiendo en sí mismo y no en cuerpo alguno, su operación intelectual será sobre lo inteligible no fundado en cuerpo, y así no puede entender lo inteligible sacado de lo sensible, por fundarse en fantasmas, que están en órganos corpóreos. Así como la materia prima es lo ínfimo en el orden de las cosas sensibles, y por eso está sólo en potencia para toda forma sensible, así el entendimiento posible, ínfimo en el orden de entendimientos, está en potencia para todo lo inteligible, c78. Ahora bien, lo que en el orden sensible está sobre la materia prima tiene actualmente su forma, por la que se constituye en ser sensible, luego las substancias separadas, que en el orden de entendimientos están sobre el entendimiento posible, se hallan en ser actual inteligible, ya que en el que toma su conocimiento de lo sensible está sólo el ser inteligible en potencia, y así la substancia separada no lo toma de lo sensible. La perfección de la naturaleza superior no depende de la inferior. Si la perfección de la substancia separada, que es intelectual, está en entender, éste no dependerá de las cosas sensibles, de suerte que de ellas tome el conocimiento. Lo cual se esclarece por no darse en las substancias separadas entendimiento agente y posible si no equivocamente, los cuales se encuentran en el alma intelectiva para recibir su conocimiento intelectual de lo sensible, pues el entendimiento agente hace que las especies abstraídas de lo sensible sean actualmente inteligibles, ya que el posible está en potencia para conocerlas. Por lo tanto, como las substancias separadas no abstraigan el conocimiento de lo sensible, no tienen esa doble función intelectual, y por eso dice Aristóteles en el tercero sobre el alma, inventor de ambas, que hay que ponerlas en el alma. Es cosa clara que la distancia local no obsta al conocimiento de la substancia separada, ya que aquella se relaciona con el sentido y no con el entendimiento sino circunstancialmente, en cuanto abstrae del sentido, pues lo sensible influye en el sentido en proporcionada distancia. Mas lo actualmente inteligible no ocupa lugar al afectar al entendimiento, pues carece de materia corporal, y así, al no recibir la substancia separada el conocimiento intelectivo de lo sensible, en nada influye la distancia local. Es también evidente que su operación intelectual no se realiza en el tiempo, pues así como lo inteligible actualmente no está en lugar, así existe sin tiempo, que se sigue al movimiento local, y domina sólo a lo que de algún modo ocupa lugar. El entender, pues, de la substancia separada está sobre el tiempo, mas no así el nuestro tomado de los fantasmas, que lo tienen coartado, de aquí que nuestro entendimiento junte al tiempo el pasado o el futuro en su composición y división, no al entender las esencias, que entiende abstrayendo de las condiciones sensibles que las rodean, y por eso prescinde del tiempo y de todas las demás. Mas compone y divide aplicando lo inteligible, de antemano abstraído de las cosas, y en ello necesita coentender el tiempo. Capítulo XVI. El entendimiento de la substancia separada está siempre entendiendo actualmente. De lo dicho se deduce que el entendimiento de la substancia separada está siempre entendiendo actualmente. Lo que a veces está en acto y a veces en potencia es medido por el tiempo, si el entendimiento de la substancia separada está sobre el tiempo, Cprec, entiende siempre en acto. Toda substancia viviente tiene operaciones vitales actuales siempre inherentes por su naturaleza, aunque tenga también algunas en potencia, como en los animales la nutrición y no siempre la sensación. Pues bien, las substancias separadas son substancias vivientes, C91, que no tienen otra operación fuera del entender. Luego por su naturaleza están siempre entendiendo en acto. Las substancias separadas mueven los astros con el entendimiento, según doctrina de los filósofos, cuyo movimiento es siempre continuo, por lo tanto, el entender de ellas es también continuo y no cesa nunca. Aunque se sigue eso mismo si no se afirmara que muevan los astros, siendo como son más nobles que ellos, porque si es continua la operación propia de los astros, ¿cuál es ese movimiento?, mucho más lo ha de ser el entender, operación propia de aquellas. Todo lo que obra y no obra se mueve substancial o accidentalmente, por eso, que entendamos unas veces y otras no, proviene de la alteración de la parte sensible, como se dice en el octavo de los físicos. Mas las substancias separadas no se mueven substancialmente, porque no tienen cuerpos, ni accidentalmente, por no estar unidas a ellos, luego su operación propia, que es entender, es continua e ininterrumpida. CAPÍTULOS CIVIDOS ¿Cómo entiende una substancia separada a la otra? Sí, pues, las substancias separadas entienden lo inteligible por sí mismas y ellas mismas lo son, se deduce que entienden a otras como a objeto propio, ya que la carencia de materia hace ser inteligible en sí mismo, conociéndose a sí mismas y a las demás. Sin embargo, cada una se conoce de modo distinto que el entendimiento posible a sí mismo, pues está como potencia en el ser inteligible y pasa a estar en acto por la especie inteligible, al modo que la materia prima pasa al acto en el ser sensible por la forma natural, y como nada es conocido en cuanto está en potencia, sino estando en acto, pues la forma, que es el principio del conocimiento de una cosa, le da el acto, de ahí que toda potencia cognoscitiva conoce por alguna especie, y en el caso de nuestro entendimiento posible no se conoce a sí mismo sino por la especie inteligible que le da actualidad en el ser intelectual, lo que dice Aristóteles en el tercero sobre el alma, que es. cognoscible como las otras cosas, esto es, por ciertas especies tomadas de los fantasmas. En pero, las substancias separadas, que están por naturaleza en actual ser inteligible, se conocen a sí mismas por sus esencias y no por otras especies. Respecto del conocimiento de las demás, parece no se conozcan en su propia esencia específica. Si no sólo en su esencia común genérica, ya que todo conocimiento en el cognoscente es semejanza de lo conocido, y ellas son semejantes en esta y diferentes en aquella, cc 93 a 95. Algunos lo solucionan diciendo que cada una de las substancias separadas es causa efectiva de la otra, y como en la causa efectiva está la semejanza de su efecto, pues todo agente hace otro semejante, de aquí que en la superior de las substancias está la semejanza de la inferior como en la causa está la semejanza del efecto, y mientras que en la inferior se halla la de la superior al modo como en el efecto está la semejanza de la causa. En las causas no univocas, la semejanza del efecto está de modo más eminente y la de éstas de modo inferior en el efecto, tales causas deben de ser las substancias separadas, superiores e inferiores, pues no tienen el mismo grado específico de ser, conociendo así la inferior a la superior como substancia cognoscente y ésta a aquella de modo eminente, por eso se dice en el libro sobre las causas que la inteligencia sabe lo que está bajo sí y sobre sí por su substancia, pues una es causa de otra. Mas esto no puede ser, porque ninguna substancia separada es causa de otra, habiendo demostrado, capítulos 50 a 51, que ellas no están compuestas de materia y forma, y así no son causadas más que por creación, y crear es exclusivo de Dios, c21. Además, hemos probado, c42, que las partes principales del universo fueron creadas inmediatamente por Dios, por consiguiente, no procede una de otra, pues son más principales que el sol o la luna, pues que tiene cada una especie propia, y más noble que cualquiera de las corporales. Sin embargo, en consecuencia con esta opinión decimos que las substancias separadas conocen a Dios con natural conocimiento y al modo de su substancia, por la cual son semejantes a él como a causa. Dios las conoce como causa propia que tiene en sí la semejanza de todas. Pero no es admisible que de este modo se conozcan unas a otras, pues no son causas entre sí. Vamos, pues, a intentar la solución poniendo a cada una, además de su substancia, unas semejanzas inteligibles por las que lleguen al conocimiento de las otras. Ello se puede probar sabiendo que el objeto propio del entendimiento es el ser inteligible que encierra en sí toda diferencia y especies posibles de ser, lo que puede ser se puede entender. Ahora bien, como todo conocimiento se hace por vía de semejanza, el entendimiento no conoce totalmente su objeto si no tiene en sí la semejanza de todo ser y con todas sus diferencias. Semejanza tal no se da más que en la naturaleza infinita que no está determinada a género o especie alguna de ente, sino que es principio universal y virtud activa de todo ser, como es la divina, 1 1, cc 25, 43, 50, las demás naturalezas, determinadas a género y especie de ser, no pueden tener la semejanza universal de todo ente. De ahí que sólo Dios conozca por su esencia todas las cosas, las substancias separadas, por su naturaleza, y sólo con conocimiento perfecto su especie, y el entendimiento posible, por especies inteligibles, c 98. Siendo substancia intelectual, es comprensiva de todo ser, pero como por su naturaleza no comprende actualmente todo el ser, está, considerada en su substancia, en potencia respecto de las semejanzas inteligibles con las que conoce todo el ser, que pasan a ser actos al entender. Mas no es posible que las semejanzas no sean muchas, pues ya hemos dicho que la perfecta semejanza del ente universal es la infinita, y como ella es finita, su semejanza está determinada a alguna especie o género de ser, por eso han de ser muchas. Mas cuanto una substancia separada es superior, tiene menos semejanzas, y éstas son más universales, por ser más similar su naturaleza a la divina y, en consecuencia, menos determinada, como más cerca del ser universal y perfecto y particionera de bien y ser más universales. Por eso dice Dionisio en el capítulo 12 sobre la jerarquía celeste que los ángeles superiores tienen ciencia más universal, y en el libro sobre las causas, que las inteligencias superiores tienen formas más universales. Y la cima de esta universalidad es Dios, que por sola su esencia conoce todo, e ínfimo el entendimiento humano, que necesita para todo inteligible de especie propia y adecuada. No se da, pues, entre las substancias superiores conocimiento imperfecto como en nosotros, que por la semejanza animal tenemos un conocimiento más imperfecto que por la semejanza hombre, pues por aquella conocemos sólo algo genérico y por ésta la especie completa, siendo aquel. Conocimiento potencial, y éste, actual. Y aún más, por ser nuestro entendimiento ínfimo, entre las substancias intelectuales, debe echar mano también de particulares semejanzas, la propia de cada inteligible, y así por la semejanza animal no conoce lo racional, por lo tanto, tampoco el hombre, a no ser en cierto sentido. En cambio, en la substancia separada, la semejanza es de capacidad más universal y suficiente para representar muchas, y su conocimiento resultante es más perfecto, como si fuera la forma de la gente en causa universal, y que cuanto lo es más, a más llega y obra con mayor eficacia. Entiende así por sola una semejanza de animal y sus diferencias, y de modo más universal y contracto, propio modo suyo. El ejemplo de todo ello, como hemos dicho, lo vemos en el entendimiento divino y humano, Dios por sola esencia todo lo entiende, y el hombre multiplica semejanzas al compás de cosas inteligibles, y aún vemos que los de más delicado ingenio con poco conocen mucho, mientras que los más tardos necesitan de ejemplos particulares. Sabemos que la substancia separada, considerada en su naturaleza, está en potencia respecto de las semejanzas con que conoce todo el ser, mas no hay que tomarlo en el sentido de que carezca de todas ellas, cuál es la disposición del entendimiento posible antes de entender nada. Tampoco hay que creer que sólo unas las tengan en acto y otras en potencia, como la materia prima tiene sólo una forma en acto en los cuerpos inferiores y las demás en potencia, y como nuestro entendimiento posible, que, habiendo entendido, está en acto respecto de algunos inteligibles y en potencia respecto de los otros, sino que todo lo que en ellas pudiera estar en potencia está en acto, de otra suerte, saliendo de aquella a éste, se moverían esencial o accidentalmente, y ya hemos probado. Que en modo alguno se mueven, cprec. Con todo, se da en ellas, en su ser intelectual, la potencia y el acto, como en los astros en su ser natural, que queda en su materia de tal modo perfecto por su forma, que no le deja potencia para otras, y el entendimiento de la substancia es totalmente perfeccionado por las formas inteligibles dentro del conocimiento natural. No sucede lo mismo a nuestro entendimiento posible, que tiene cierta proporción con los cuerpos caraptavals, actualizándose con algunas formas inteligibles y quedando en potencia en relación con las otras. Por eso se dice en el libro sobre las causas que la inteligencia rebosa formas pues toda su potencialidad intelectiva está colmada. De este modo, por las formas inteligibles, puede una substancia separada entender a otra. Tal vez a alguno parezca que, siendo la substancia separada intelectual por esencia, no sea conveniente poner que se entiendan por especies inteligibles, sino por la esencia de la substancia misma entendida, pues aquel modo parece ser más propio de las substancias materiales, que no son por su esencia inteligibles en acto, máxime pareciendo ser ésta la opinión del filósofo, que dice en el decimoprimero de los metafísicos que en las substancias separadas de la materia no difiere. El entendimiento de su entender y de lo entendido. Si se concediera esto, surgirían no pocas dudas. En primer lugar, porque es doctrina de Aristóteles que el entendimiento en acto es lo entendido actualmente, y sería difícil comprender cómo una substancia separada sea una misma cosa con la que entiende. Además, si todo agente u operante obra por su forma, cuya es la operación, como del calor calentar y lo que vemos es de la misma especie que la vista, no parece sea posible que una substancia separada sea forma de la otra, teniendo como tienen ser separado. Y no paran aquí las dudas, pues si lo entendido es perfección del que entiende, y no puede la substancia inferior ser perfección de la superior, se seguiría que ésta no entendería aquella, suponiendo que entiendan por su esencia y no por otras especies. Sobre todo, sabiendo que lo inteligible en cuanto tal está en el entendimiento y que nadie se introduce en el alma más que Dios, que en todo está por esencia, presencia y potencia. Por todo lo dicho se ve la verdad de la sentencia de Aristóteles ya citada, de que lo actualmente entendido es una misma cosa con el entendimiento que lo entiende, por eso, aunque la substancia separada sea de suyo actualmente inteligible, sin embargo, no es entendida tal cual es sino por el entendimiento, con el que se hace una cosa, que es entenderse por su esencia, resultando también verdadero que son lo mismo el entendimiento, lo entendido y el acto de entender. Con todo, Platón opina que la intelección se da al ponerse en contacto el entendimiento y la cosa inteligible, por lo tanto, una substancia separada puede entender otra con su esencia al conectarse espiritualmente con ella, la superior a la inferior, como conteniéndola y encerrándola, y ésta a aquella, captándola como a su perfección, de aquí que Dionisio diga que las substancias superiores entendidas son como manjar de las inferiores. Capítulos 6. Las substancias separadas conocen lo material. Por dichas formas inteligibles no sólo conoce la substancia separada a las otras substancias, sino a diferentes especies de cosas corporales. Como su entendimiento es perfecto con perfección natural, pues está del todo en acto, debe comprender el objeto en su universalidad, el ser inteligible en su universalidad, en la que caen también las diferentes especies de cosas corporales, y por tanto entran en su conocimiento. Además, que si las especies de cosas se distinguen como las de los números, c95, la inferior debe estar incluida de algún modo en la superior, como el número mayor contiene el inferior. Ahora bien, las substancias separadas están sobre las corporales, luego todo lo que está en éstas de modo material está en aquellas por modo intelectual, si es verdad que lo que está en otro se ajusta a su modo de ser. Si las substancias separadas mueven los astros, como dicen los filósofos, y a ellas se atribuye, como a agentes principales, todo lo proveniente de ese mover, mientras que a los astros como a instrumentos, pues mueven siendo movidos, obran y mueven por el entendimiento y son causa del resultante de las revoluciones celestes como el artífice con el instrumento, de aquí que las formas que se generan y corrompen están intelectualmente en las substancias separadas, lo cual está conforme con lo. ¿Qué dice Boecio en el libro sobre la Trinidad, de las formas que carecen de materia provienen las formas materiales, por consiguiente, conocen, además de a sí mismas, también las especies de los seres materiales, pues si conocen las especies llenarabals y caraptabals de los cuerpos, como efectos propios, mucho más las especies de astros, como instrumentos propios. Y pues el entendimiento de la substancia separada está en acto, teniendo en sí todas las semejanzas para las que estaría en potencia, tiene la cualidad de comprender todas las especies y diferencias del ser, siendo necesario que cualquiera de ellas conozca todas las cosas naturales y todo sin orden. Podrá parecer que, puesto que el entendimiento en acto perfecto es lo entendido en acto, la substancia separada no entienda las cosas materiales, pues sería inconveniente que éstas sean perfección de la substancia separada. La duda desaparece si se considera rectamente, la cosa entendida es perfección del que entiende según la semejanza que tiene en el entendimiento, pues no es la piedra fuera del alma perfección de nuestro entendimiento posible. Y la semejanza de la cosa material está en el entendimiento de la substancia separada inmaterialmente y al modo de ella y no a su modo, por lo tanto, no se sigue inconveniente si esta semejanza se dice ser perfección del entendimiento de aquella, como su propia forma. Capítulo c. Las substancias separadas conocen lo singular. Si las semejanzas de las cosas están en el entendimiento de la substancia separada de modo más universal que en nuestro entendimiento y, tienen más eficacia para ser conocidas por ellas, las substancias separadas no sólo conocen lo material en su razón de género y diferencia como nuestro entendimiento, sino en cuanto individuos. Las especies de las cosas que existen en el entendimiento deben de ser inmateriales, mas no pueden ser principio de conocerles singulares al modo que están en nuestro entendimiento, individuadas por la materia, por aquello de que en nuestro entendimiento están tan coartadas, que una sólo conduce al conocimiento de una cosa. De donde, así como la semejanza de la naturaleza del género no puede darnos el conocimiento del género y de la diferencia, para así conocer la especie, de la misma suerte no llevan al conocimiento de los principios individuantes, que son principios materiales, para por ellos conocer al individuo en su singularidad. Mas la semejanza del entendimiento de la substancia separada es de capacidad universal, siendo una e inmaterial, puede conducir al conocimiento de los principios de la especie y de los individuantes, de modo que la substancia separada no sólo conozca la naturaleza del género y de la especie, sino también el individuo con su intelección, no siguiéndose que la forma, por la que conoce, sea material o que sean infinitas según el número de individuos. Lo que puede una potencia inferior puede lo la superior de modo más eminente. Por lo tanto, si necesita para obrar de muchos, la superior obra con uno sólo, ya que cuanto es más superior, tanto más se recoge en sí y se da unidad, mientras que la inferior se divide y multiplica, por eso vemos que los diversos géneros de sensibles que caen bajo cinco sentidos percibelos la sola potencia del sentido común. Ahora bien, el alma humana es de inferior orden que la substancia separada, y es cognoscitiva de lo universal y singular por el sentido y el entendimiento, en cambio, aquella es más alta, conociéndolos por manera más alta con sólo el entendimiento. Las especies inteligibles de las cosas llegan a nuestro entendimiento y al de la substancia separada por orden inverso, al nuestro, por vía de resolución, por abstracción de las condiciones materiales e individuantes, de aquí que por ellas no conocemos lo singular. Al entendimiento de la substancia separada llegan por vía de composición, pues la tienen en cuanto que se asemejan a a primera especie inteligible del entendimiento divino, que no está abstraída, sino que es factiva de las cosas, no ya sólo de la forma, sino también de la materia, que es el principio de individuación. En consecuencia, no están privadas las substancias separadas del conocimiento de los singulares, aunque el nuestro no los pueda conocer. Si los astros son movidos por substancias separadas, según opinión de los filósofos, y no obran ni mueven éstas sino por el entendimiento, conviene que conozcan a su móvil, que es algo particular, pues lo universal es inmoble. No pueden desconocer los sitios mismos que se renuevan con el movimiento y son singulares. Por todo lo cual, hemos de decir que las substancias separadas conocen los singulares de estas cosas materiales.